Tenemos nuevas cartas, tenemos nuevos céspedes, tenemos nuevos equipos, tenemos nuevos jugadores, tenemos el Fantasy, que lo vais a poder descargar. Tenemos nuevos también colaboradores en el programa, tenemos nuevo público y sobre todo lo que tenemos es las mismas ganas y pasión de pasarlo igual de bien que el año pasado. ¡Un aplauso, por favor! ¡Bravo! 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 Improvisada histórica, vamos, Dios! Oye, Martí, ¿qué estás bebiendo? Porque yo he llegado tarde, ¿qué es esto que bebes? Llevaba desde mediodía que me han pasado la carta de cócteles pidiendo un Ronaldinho. He llegado y me he pedido un Ronaldinho y es que yo imagino que eso está preparado para luego, pero ahora mismo estoy viendo a Víctor Navarroza con smoking. Vamos a verlo. ¿Perdona? Vamos a verlo. Preparando cócteles. ¿Navarro con smoking? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí está la carta. El Ronaldinho es el que más ha triunfado, pero tenemos cócteles de Serchenko, de Pirlo, de Chicharito, de Cissé, de Joaquín. Las estrellas que han pasado por aquí tienen su cóctel, que es lo mejor que se van a llevar de esta liga. El cóctel que tenemos aquí, que tenéis todos un tiquete. Id pasando, por favor, en orden, porque no damos abasto. Navarro, ¿qué me recomiendas? Yo no he podido tomar y no he cenado, eh, Budi, sin alcohol. Es que el Ronaldinho, son todos con alcohol, pero si quieres... No, no, mentira, yo me he pedido sin alcohol. A ver, no puedes pedir un Ronaldinho sin alcohol. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Es como pedir un piqué sin alcohol, por ejemplo. A ver, no os pagan para reír aquí la gente, o sea, no he tenido gracia. ¿Te los has traído desde Buenafuente esta gente? Sí, da risa. Es acojonante, eh, o sea... Por cierto, el único que lleva la camiseta, Juan Guarnizo, fiel a sus colores. ¿La usarías algún día? Yo claro que sí, después de utilizar la del barrio utilizo a cualquiera, ya os lo digo. No, a ti la que te queda bien es la rosa. ¿A mí la rosa? ¿Por qué la rosa? No sé, por tu gusto, por tus amistades. Yo creo que tuviste mucho de rosa. No, para nada, para nada. No sé por qué lo dices. Juan, ya en el minuto cuatro quedando mal rollo. No, yo solamente estoy diciendo que se le vería bien tu camiseta. Joder, ya. Increíble, tío, qué pereza, tío. Qué pereza, tío. Me voy a tomar un niño. Salud, 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 salud. Estrenamos un juguete que usaremos durante todo este split para hacer encuestas. ¿Ah? Encuestas mejoradas. Y vamos a empezar hoy hablando de armas secretas y haciendo encuestas. Y un momento, antes de empezar con el melón, armas secretas. ¿Vale? Voy a tirarla ya. No abrimos ningún melón, alguno habrá que abrir. No, no, seamos abiertos de mente. Los que sois más cerrados, fumaros un porrito, tíos, tranquilos. O sea, un poquito de dos caladitas, tampoco os digo el porro entero. ¿Sabéis lo que me gusta hoy? El triple, el triple. Yo simplemente os digo, sed abiertos, aquí hay propuestas. Entonces vamos a votar como siempre, la audiencia decide, ¿vale? ¿Cómo siempre? No los jugadores ni tampoco los presidentes, la audiencia decide. La audiencia es la mejor, lo sabéis, siempre sois los mejores. Así que tranquilidad, tranquilidad. Vamos a ver el vídeo y luego empezamos a anunciar cosas. Queridos Reyes Magos, este año nos hemos portado muy bien. Por eso nos gustaría que nos trajerais algunos regalos. Concedido. Nuevo año, nueva temporada y más novedades que nunca. El Cupra Arena muda su piel. Lo votó la audiencia y así se hará. Ya la encuesta ya. El césped a partir de ahora será negro. Nuevas pantallas, nuevos vestuarios, accesos y banquillos. Los partidos serán diferentes en la cancha y también fuera de ella. Pasamos al siguiente nivel en nuestros streams con un nuevo sistema visual, métricas avanzadas y datos en tiempo real. Y si te los pierdes en directo, no hay problema. Toma todas las estadísticas, el seguimiento de los partidos, stats, métricas y mucha más información en las nuevas webs de Kings y Queens. Y más pronto que tarde, también en nuestra app que ya toca. Toma nota de todos los datos porque te servirán para hacer tus equipos en el nuevo Fantasy. Mucho más completo visual y también en formato físico. Llegan las cartas de la Kings League Infojobs. Colecciona, intercambia y juega con los mejores jugadores. Cracks que además tendrán nuevos skins. Las nuevas camisetas de Kings entran en juego. Y muy pronto, también nuevas camisetas en la Queens League Infojobs. Se nos unen compañeros de viaje. Arranca la Kings League Santander, que no será la única liga que vea la luz en las próximas fechas. Y en primavera llega el Mundial, con un montón de invitados. Como por ejemplo... Bueno, hagamos un trato. Dame un equipo para la Kings League fácil. Y todo esto es solo un poco de todo lo que viene. Volvemos a lo bestia. Chulo, mola, mola. Mola, mola, mola. A ver, hoy hay que anunciar la sede de las finales de este split. ¡Yo! ¿Hoy? Sí. ¡Jodida locura! ¿Ya? ¡Jodida locura! Hay que anunciar el formato de los partidos que van a tener la Kings y la Queens. Hay que anunciar, o por lo menos discutir, nuevas armas secretas. Hay que anunciar novedades arbitrales, estadísticas. ¡Tip! Tenemos slides. 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 Vamos a empezar con el primero, va. Este es el inicio del partido. Que va a ser con la escalera. ¿Cómo que con la escalera? Con la escalera. Vamos a jugar a Money in the Bank. Mola. Minero uno, ya sabéis, uno contra uno con portero, con el saque inicial, con la jaula de Waterpolo, como veníamos haciendo. Esto ha cambiado. Es si el balón toca el balón. Hay un cambio, efectivamente, de reglamento. Bien hecho, bien hecho Spurs. ¡Bien! ¡Vamos! Esto, debido a la presión recibida y ejercida por DJ Mario y Noe Ultimate, hemos cambiado la norma, que lo sepáis. Después de las finales en el Palo San Jordi, tuvimos tanta presión que tuvimos que cambiar la norma y ahora será así. Perdón, esto lo explicarás luego, pero... Esto lo explicarás luego, pero... La mafia mostoleña, qué locura, tú. ¿Y el fuera de juego y todo? No, no, no hay fuera de juego este año. Ahora cambian. Se unifica la línea del área con el fuera de juego. Se unifica la línea. Pero esto ya lo sabemos, porque en su momento Sergi... Lo sabes, tú que has hecho tú esta... Sergi Sauras... No, 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 no. Si no habéis mandado esto en toda la sociedad, tío. Sergi Sauras propuso un campo, no sé si os acordáis, un día la gente votó, votó. También propuso líneas extrañas y no estar ahí. Votamos el color y todo. Yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía. O sea, el área coincide con el fuera de juego. Sí, ahora sí. Esto es una mierda. Me estáis vacilando, ¿no? Me estáis vacilando en los años. ¡Eh! Voy a decir una cosa. Dilo. Yo he visto el césped. ¿Y por qué tú? Porcino Sling, que estaba en el barrio y todo el mundo. Es una puta... A ver si vas a decir una... Es una puta locura. ¡Es una puta locura! ¡Es una puta locura! ¡Puta locura! ¡Tierro de listo, pero es increíble! ¡Muy bonito! Os lo juro por Dios. Esto va a romper el deporte mundial. Dice en el chat que hay una sanción del PSOE. ¿Cómo que sanción del PSOE? Dice en el chat que hay una sanción del PSOE. Penalty shootout. Penalty shootout. Ponlo otra vez. Ahí está. Cuando el portero toque el balón, como decía Spurs, se ha sancionado con Amarillo y Penalty shootout. Penalty shootout, chico, por favor. Penalty shootout, joder. Vamos pasando slideback. Amarillo y peso. Un minuto uno todavía. Amarillo y peso, ¿eh? La verdad que para Mario sería un piso muy jodido, ¿eh? Ah, esto ha cambiado también. Dejar a las gaviotas... Volvemos al dado solitario. ¿Tuna ampliada? Luego veréis que tenemos novedades con el dado. Ya os explicaremos por qué cuando lleguemos al tema de las estadísticas. Pero un solo dado, a diferencia de lo que habíamos hecho hasta ahora, saque de inicio de Waterpolo. En el uno contra uno por gran portero, como decíamos antes, la sanción solo será si el portero toca el balón fuera del área. Con Amarillo y peso es. La segunda parte se inicia en la jaula y las armas secretas solo se usan en la segunda parte. ¡Qué jodida locura! Y en el 38, gol de oro, sí, se llega a empate. Es como teado, bobo. Doble. ¿Qué minuto es toquerón? Ay, besito, toma, besito, venga, chao. Os voy, besito. Venga, palo y pico, venga. Os voy, besito. Aquí no hay peso. Continuamos, por favor. ¿Qué minuto es toquerón? Continúen, por favor. En el minuto... Ya no sabe qué minuto. Sí, lo sé, pero si quiere que diga 38 y se lo voy a dar en el 38. Pues metal. Gol de oro, sí llega el empate. Gol doble, esto sigue como habíamos hecho, sí. Y el sal que dirige de gol. El dibujo que hemos hecho, una mandarina ahí puesta, que está bien, ¿no? Os interesa mucho el draft de Américas porque son los equipos que os podéis encontrar en el mundial. Claro. Un mundial al que vais a ir equipos de España también. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Esta es la última revelación del programa. La más importante. Guárdate algo la semana, Kevin. ¿How many? Porque se tiene que empezar la liga ya sabiendo esto. Es muy importante. No podemos esperar a la semana que viene esto. Silencio, por favor. Muy bien. Ha sonado, ¿eh? Dilo, dilo y se cierra directo. Y nos vamos a ver el draft de Américas. Sí, va, va, va. Primero que no se cambie, ¿eh? Full screen, full screen, full screen. Oye, oye, otro lado, otro lado, otro lado. Sí, sí, sí. Mira, mira qué deditos, esos deditos, ¿eh, Joan? Los equipos. Que se van a classificar. Mira, cámara. De la Kings League Infojobs. Mira el pa de càmera, Joan. Ey. A la Kings League World Cup. Pero la pantalla, no la cámara. Son diez. ¿Eh? De los cuales los ocho primeros van a pasar directos. Uf. Y luego va a haber dos partidos de la muerte. El noveno contra el décimo segundo. Uy. Y el décimo contra el onceavo. Un décimo. Un décimo. ¡Uf! ¡Uf! Van a ser dos partidos, a vida o muerte, que van a dar la clasificatoria al noveno equipo y al décimo equipo que se van a clasificar. ¡Qué jodida locura! Los ocho primeros clasificáis. ¡Muy bien, eh, tío! Y son las tres menos veinte de la tarde en directo desde el puerto de Barcelona. Sean todos bienvenidos al tercer split de la Kings League, a esta nueva temporada en este año 2024. Tenemos muchas cosas que contaros, muchas cosas que presentaros, pero antes, saludar como siempre a Albert, Jauma. Incansables, un añito más aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hombre. Feliz año nuevo. ¡Feliz año! Sí. Hacia 21 lo seguimos diciendo, ¿eh? Feliz novedad, sí, sí. Felices fiestas, ¿no? Pues aquí estamos. Feliz fiesta de retorno de la Kings League, porque teníamos muchas ganas. La gente estará pensando que por qué estamos en este fondo tan tenebroso. No es ningún programa de miedo, no es ninguna locura. Es que tenemos una cosa que presentaros, porque, amigos, ¡bienvenidos al nuevo y reformado Cupra Arena! No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, Albert. Increíble, el nuevo Cupra reformado con pantallas, con novedades que vamos a ir conociendo a lo largo de los minutos, Jauma. Sí, sí, sí. Hay muchas relativas al CESTER, relativas al reglamento, relativas un poco a todo. O sea, que vamos con ello. Y en un día, Albert, tan especial en el que estamos en boca de todo el mundo, los principales diarios nacionales a nivel deportivo, pues, se han querido hacer eco de la jornada que vamos a tener hoy día. Sí, sí, sí. De hecho, mira, aquí tiene, Jauma, las cuatro principales portadas. Como una zapata. A ver, ahí está. El Sport. El Sport. Ahí está. Se han puesto de acuerdo. El Marca. El Marca, que se llama Kings y todo. Ahí está, el Marca Kings. Ahí está. Un saludo a Marca Gaming, que son unos cracks, siempre están por ahí haciendo cosas. Mundo Deportivo. Mundo Deportivo. Y el Az. Mundo Deportivo. Y te falta uno. Ahí está. Y el Az. Pues listo, los cuatro aquí. Se han puesto de acuerdo los cuatro para hablar de nosotros. Me va a hacer falta el bolsillo mágico de Doraemon para guardarlo absolutamente todo el día de hoy. Dame, que los dejaré en el suelo. Bueno, lo dejamos. Bueno, ahora te lo damos porque antes de nada hay un invitado muy especial que nos va a presentar la gran parte de las novedades que vamos a tener en el día de hoy tanto en la Kings como en el Cupra. Martí, mira, el meu president. ¿Qué tal, Spurs? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy ya, por favor. Lo dejamos así. Pillo este. ¿Qué tal estás? Bien, bien. La verdad que muy bien. Tercer split ya, este split de invierno de 2024. Tengo que decir que las sensaciones son súper diferentes con respecto a otros splits. Estoy con muchas ganas, pero cero nervios. Mucha tranquilidad y sobre todo ganas de disfrutar. ¿Qué te parecen las pantallas, las LEDs, todo lo nuevo que de momento es visible porque ya luego nos meteremos en vestuarios, etcétera? Pues la verdad, a mí me gusta mucho. Creo que fue hasta positivo que se likeara la otra vez porque creo que ahora la gente habrá visto que realmente con luces, con los colores de los lados y tal cambia esto una barbaridad. Y yo, si os soy sincero, ya sabéis que en los precios somos unos radicales, pero yo soy de los radicales de gustarme. Por cierto, aprovechamos también para saludar a Mario que debe de estar abriéndose unos sobres para los totis. Mario, vaya días elegido para perderte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, me hubiera gustado estar ahí pero es que esta semana de totis es un poco complicada. Estaba abriendo también sobres en el fantasy y es que soy un enfermo de esto. Con muchas ganas, me ha gustado mucho el arranque. He visto ahí muchas luces, me ha gustado. ¿Cómo ves a tus chavales para este split, Mario? Bien, no hemos tocado nada en el mercado, que era un poco lo que queríamos hacer. Si querían todos seguir, pues seguir con el mismo equipo y nada, confiando en que podamos ganar hoy. Y ahora vamos a aprovechar Jaume Albert para hablar de todas las novedades que vamos a tener en el césped porque ya vemos que hay muchas tanto en el centro del campo como sobre todo en las áreas. Sí, sí, sí. El área es más grande y de hecho la frontal del área va a marcar la línea del fuera de juego. También nosotros donde estamos colocados pues es en este centro del campo muy cerca del círculo central que es más grande y que por lo tanto en las situaciones de uno contra uno con portero pues los jugadores van a poder estar a una menor distancia pero es que además también este doble carril de color gris que tenemos a cada lado de la línea divisoria de los dos terrenos de juego pues también es terreno que se amplía para esas situaciones de uno para uno con porteros con lo cual también se podrá entrar desde ahí y además pues estos dos carriles lo que marcan también es la zona de cambios con lo cual pues cambios visibles modificaciones que la gente puede ver ya a simple vista. así que dejamos que Spurs se vuelva a su cabina con lo cual nada suerte de ganar el partido nervios ¿no? no no ya te digo tranquilidad con ganas pero cero nervios y un abrazo para Mario ha decidido no venir hoy con sus cartitas y tal si queréis ver a un streamer que sí ha decidido que era lo suficientemente importante como para venir al cupra twitch.tv barra Spursito ahí me vais a tener y primes ahí está y primes de Spursito que son importantes que va bien Martín por cierto otra gran novedad va a ser el tema estadístico porque ha de muchas cosas diferentes esta temporada en el tema de análisis estadísticas para la gente friki como tú y yo que le gustan los números de la liga de Papua Nueva Guinea para disfrutar mucho me gusta soy de bueno un poco de la escuela Bernard Rubira al final el matemático bueno pues efectivamente porque a partir de ahora durante la transmisión mostraremos las estadísticas clásicas de los partidos disparos a puerta y demás asistencias tarjetas posesión pero también expected goals asistencias mapas de calor etcétera viene la IA a la Kingsley y además que durante por ejemplo un penalti shootout vais a poder ver como estáis viendo ahora mismo en pantalla la probabilidad que tiene en cada momento de marcar in real life in real life es un IRL del penalti shootout es una pasada el IRL de INA Clark que lo vamos a tener listo y lo que tenemos también listo es nuestra nueva web donde entre muchas otras cosas van a aparecer todas las estadísticas y también resúmenes etcétera por si os perdéis algún partido y seguimiento de los partidos en directo también una nueva web una nueva web que hay que ver que hay que ver aquí tenemos también imágenes de la nueva web formato diferente y un montón de features nuevos que vamos a ir viendo y pronto también tendremos una nueva aplicación pero lo que sí que podemos enseñar ahora me pongo como cuando tenía literalmente 12 años es decir hace 6 días mirad lo que hay aquí abre tu primero hago yo el pack opening primero hay que decir que los sobres físicos los tendréis a partir del 12 de febrero en un montón de puntos de venta alrededor del país con lo cual los vais a encontrar bastante fácil kioscos un montón de sitios de bueno de gasolineras los típicos de comprar sobre quien quiere pensar en la semana de toti es el primer ya se ha abierto el tuyo que te ha salido me acaba de salir una carta que creo que es histórica no es coña y es de un jugador que juega este partido a ver este sobre es top cuidado no sé si se puede enfocar un poquito mira la carta de feliu me acaba de salir feliu toti no es coña habrá que ir a dárselo mira aquí tengo me ha salido también a vivum a teymurashi corcotasvili a polotelli a lauta king y está por aquí a perchita con la faceta de portero esto es tremendo esto es tremendo ojo a román alegre román alegre aquí tenemos a víctor vidal hombre mira me ha salido también el escudo de ultimate móstoles por cierto hostia soy bueno jugué el iba inéfico con el rayo pero parezco más de móstoles que di a mario ya me sabe mal pero es que me acaba de salir el purcito justo se acaba de ir fíjate el purcito no está mal pues ahora en cuanto lo abro ábrelo en cuanto lo consigas o que en cuanto lo abra es que tiene que ir tirando de la tirando aquí vas a veces chauma no sabe abrir sobre pero muere no sabe abrir sobre no quería morder en pantalla yo lo he hecho toma va que te lo dejo fácil venga va que te lo dejo fácil a veces a la plaza a intercambiar promos con otros chavos y demás propagando es que además el sobre el formato del sobre es exactamente el mismo son los sobres tal y como eran y eso me hace una ilusión tremenda hostia un poco roña de momento un poco roña de momento que pase que pase por favor Dani Pérez perchita por cero perchita eh cuidado el escudo de gigantes y el de troncos la verdad es que tu sobre flojete hay que decir los sobres disponibles a partir del 12 de febrero pero en la app que ya os la podéis descargar porque hay más de 120.000 descargas ya de la app del fantasy de la kings os lo podéis encontrar que podéis abrir los sobres de forma virtual con lo cual es que eso es lo importante que estas cartas también las vais a poder utilizar dentro del fantasy para competir con amigos o con enemigos vete a saber cada uno compite con lo que quiere empiezan siendo amigos ya que hablamos de cartas sácame del bolsillo mágico de Doraemon porque también tenemos novedades con las armas secretas de Spotify la primera esto desaparece esto desaparece es decir robo de carta yo eh alis alcanzado de aquí a tomar viento el robo de carta casi matamos Efren Guillem casi mata a Efren Guillem casi matamos a Efren Guillem un abrazo no, no, quédatela Efren quédatela que ya nada nada vale siguiente novedad las cartas gol doble y sanción ya no son de dos minutos ahora son de ahora son de cuatro minutos bueno gana valor digamos la carta de gol doble tanto la carta de gol doble como la de sanción de dos minutos yo creo sobre todo la de la sanción ¿no? sí, sí esa desde luego pues al final el hecho de tener el doble de tiempo el otro equipo pues un jugador menos eso se va a notar y queda la carta más especial de todas ¿por qué nos hemos petado el robo de carta? porque entra una carta nueva se trata del jugador estrella y básicamente cuando la tengan pues el entrenador el equipo elegirá a un jugador cuyo primer gol valdrá doble con lo cual no está mal imaginamos pues eso John Pock en el caso de del Raio de Barcelona escogen a John Pock el primer gol de John Pock valdrá doble o sea que tremenda cartaza el jugador estrella y vamos a aprovechar también para decir una última cosa es que el robo de cartas se va a poder utilizando pero únicamente en el comodín no va a estar la carta física del robo de carta pero en caso de que un equipo tenga comodín podrá convertir el comodín en robo de carta ya lo iremos explicando conforme vayan sucediendo estas casuísticas a lo largo de la temporada pero para que lo tengáis vosotros también en cuenta algo muy importante estabas hablando de las cartas que lógicamente se utilizan en los partidos y hay que hablar del formato que vamos a tener en los encuentros en esta Kingsley un formato que tiene algunas similitudes con lo que ya habíamos visto por ejemplo en la Kingdom Cup porque la entrada de jugadores va a ser escalonada es decir vamos a comenzar con el 1 contra 1 2 contra 2 3 contra 3 y luego pues ya sucesivamente así hasta el 7 para 7 el inicio pues será con ese inicio de jaula más saque de waterpol es decir el balón caerá en el centro del campo y los jugadores correrán desde su propia portería y luego pues habrá solo un dado que será en el minuto 18 y 8 y luego pues en la segunda parte será inicio solamente jaula es decir los jugadores pelearán por el balón debajo de la jaula como ha sido siempre y las armas secretas se utilizan en la segunda parte o sea que ahora que hablábamos de las armas pues ahí será cuando se puedan usar para hacerlo fácil es el formato de la Kingdom Cup a excepción de que hay un dado en BC2 agradecido con el de arriba porque los dos dados la verdad es que eran bastante horribles agradecido con el de con el de arriba nos desmarcamos de la opinión ahí está más novedades árbitros y decisiones arbitrales la polémica el VAR los insultos las rojas los pulsadores la polémica no va a desaparecer pero el pulsador sí sí el pulsador sí porque el VAR va a entrar de oficio como sucede en el fútbol tradicional es decir si los que están los árbitros que están en el VAR consideran que hay una acción que no se ha pitado dentro de los supuestos que entran dentro del VAR que no se ha pitado debidamente en directo pues entonces ellos tendrán la potestad de llamar al árbitro principal para que rectifique la decisión eso sí el árbitro principal será quien tenga la última decisión efectivamente es decir el botón del VAR desaparece el VAR continúa algo también importante es que en nuestra cuenta de TikTok vais a tener en directo durante toda la jornada el punto de vista de la cámara del árbitro así que eso siempre está guay es decir las seis horas entre partidos también va a estar ahí las seis horas que vais a ver en TikTok van a ser con cámara de árbitro si Edgar se va al baño se va al baño si salva se va bueno pues eso afuera a tomar algo vais a ver lo que se está tomando el bueno de salva ya hemos repasado muchas cosas el fantasy cómo serán los encuentros las novedades arbitrales las novedades de las cartas pero es que todo esto todo esto sirve para que los equipos luchen por un objetivo común y es el camino al mundial un mundial que estará compuesto por 32 equipos 10 de Kings League España 10 de Kings League Américas más el resto de equipos invitados que se irán desvelando a lo largo de los próximos meses y en el que realmente los 12 equipos de la Kings League España van a tener opciones hasta el último día hasta el último día porque va a haber una jornada especial en la que los 8 primeros habrán pasado digamos de forma automática pero los últimos 4 van a tener una última opción un último pasaje el noveno va a jugar contra el doceavo y el décimo va a jugar contra el undécimo en un partido que va a ser fratricido yo te voy a tirar la jerga que tenemos un poco también en los esports siempre lo hemos llamado el last chance qualifier la última oportunidad de clasificar el last chance todo el día se llama una repesca niño efectivamente pero por eso tienes tú 45 años me mandó el otro día un mensaje me dice hoy jugáis algo muy importante en los jueguitos no sé lo que es pero mucho ánimo y me respondió sí hemos ganado a los marcianitos muchas gracias a ver por cierto el camino al mundial lógicamente pasa porque se juega en las jornadas va a arrancar en breve es la primera y estos amigos son los horarios menú del día morroco todo el que vamos a tener en esta primera jornada que va a empezar con un ultimate mostoles contra el rayo de barcelona seguirá a las 4 con un partido entre el barrio y gigantes a las 6 perdón a las 5 a las 5 a las 5 que vamos una hora antes a las 6 tendremos ese partido entre aniquiladores y troncos a las 5 el kunisports contra el x9 y yo que no estoy uno que a contra pío y a las 8 el porcinos contra saiyans que será una reedición de su último partido que tuvo lugar en la primera jornada de la kingsley hace un año aproximadamente que recordemos que finalmente se llevó la victoria a 6 por 3 tantos a 2 con gol de Joan Capdevila si no recuerdo mal rápidamente vamos con los jugadores 11 y 12 de cada uno de los respectivos equipos mucha calidad mucha varita mucho genio pero es que nos los conocemos ya prácticamente a todos ultimate monstres que va a venir con Ferran Corominas y Alberto Bueno el rayo de Barcelona con Eric Jiménez y con Hugo Fraile el barrio Gerard Noya Marvaliente por parte de Gijantes Nando Quesada y Sergio Juste luego en Kunisports tenemos a Jordi Gómez y Nico Pareja en X Buyer a Adri Jiménez y Fernando Belillas en Aniquiladores el jugador 11 es Espinosa y el 12 es Víctor Monjil y en Los Troncos tenemos a Carlas Planas como 11 y Asúan Verdú como 12 y en el 1K contra Pío hay que decir que tenemos a la única novedad la única cara nueva que vamos a ver Abraham González como jugador 11 pero Diego Fernández el que vamos a descubrir como jugador 12 Alberto Lopo y Marto Rejón que son ya la pareja de moda en Pío por lo que respecta al último partido porcinos que se trae a Medellín Luay a Pablo Hernández y Sainz que se trae a Mantovani y a Augusto Fernández y todos estos equipos todos estos jugadores van a luchar por un objetivo común y es estar en el Within Center en esta final de la Kings League en este tercer split y esto es lo que tenemos preparado de cara a este Within Center el Within Center que es un escenario yaúma tremendo sí porque además van a pasar próximamente grandes artistas va a tener más de 200 eventos durante el 2024 con Olivia Rodrigo con Camilo con Maná con Natos Iwaor o con Ana Mena y bueno Albert ya que hablamos de artistas la Kings League Infojobs efectivamente y claro ya que hablábamos de artistas hay que decirlo vuelven los mayores artistas pero vuelven en Spotify con lo cual vuelve la playlist oficial de Spotify las canciones de siempre amigos las tenéis ahora mismo en el chat echarle un vistazo y nosotros que aprovechamos ya para conectar por primera vez en este nuevo arranque de temporada con el Bar de Mau con Pedro de Ingenier y con Anto Zambrana lo he dicho te sale mejor a ti Albert hola hola familia bienvenidos al Bar de Mau en esta nueva temporada de la Kings League Pedro que tal muy bien te veo raro que llevas en la cabeza que es este chaleco me ha dado envidia porque veo que la Kings League está haciendo reformas y digo Zambrana que te parece si tiramos el bar y hacemos obras claro es que con ese césped tenemos que tener un bar a la altura yo cuando lo he visto cuando lo he visto entrado digo wow no puede ser entonces digo por primera vez en nuestra vida vamos a ponernos a currar de verdad yo tiraría este muro no sé el chat que opina que cambios podríamos hacer me gustaría que el chat dejase sus opiniones sus propuestas para reformar un poquito el Bar de Mau y ponerlo a vuestro gusto familia tiempo estimado de la obra se verá las obras siempre van para largo poco a poco por cierto nos tenías que contar algo si os tengo que contar algo Mark Granero nunca se fue a Ultimate Monsters siempre se quedó en 1K yo estoy un poco ya sé que hoy es un día de emoción de ilusión de grandes expectativas pero eso fue un golpe bajo para mí igual en el siguiente reset igual lo fichan quién sabe puede ser aunque hay que decir que Ultimate Monsters tiene un equipazo o sea es campeón de copa con este equipo finalista de la Kingdom y te recordó a algo este caso de Mark Granero en el mercado Pedro soy un poco viudo de Kylian Mbappé y yo creo que el Culebron Mark Granero va un poco por el mismo camino yo creo que acaba de comenzar así que ya veremos pero aún así yo opino lo que tú Ultimate Monsters tiene un equipazo yo creo que Mario confía 100% en su chico y por eso no hizo cambios ¿no? dirías que Granero es un poco la tortuguita de la Kings League bueno Kylian Granero lo team podríamos llamarle ¿viene? ¿viene chat? ¿viene Granero? en el otro lado otro Culebron del mercado fue el de Román Alegre que este tuvo final feliz terminó en el Rayo de Barcelona y se produjo de una forma insólita se produjo a suerte se lo jugaron todo a una carta fue increíble un poco inesperado ¿no? un poco de vértigo pero yo creo que le dio mucho hype ¿no? al directo sí 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 estas cosas dan mucha emoción ¿qué te parece si hoy chat en vez de hacer porras que eso ya está muy visto tenemos césped nuevo equipaciones nuevas algo nuevo venga nosotros también uniformes nuevos también pues ¿qué os parece si jugamos el resultado de este partido a suertes también? ¿a suertes? sí ¿tienes por ahí algo? venga va una moneda un cara cruz voy a buscarla voy a buscarla a ver si tengo algo por aquí ya se está escaqueando es que este tío es un tacaño o sea un día hablaremos de Zambrana de verdad en fin en fin me trae aquí me trae aquí de verdad gente luego hacemos lo de la moneda porque Zambrana se está escaqueando ¿si ya la tenía? que no que no nos vemos en la siguiente luego lo hacemos y así no no perdemos tengo práctica un poco mufas bueno nos vemos en la siguiente familia disfrutad el partido hola 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 ¿qué tal? saludos amigos imagen en directo desde el túnel de vestuarios del Cupra Arena recién deformado recién reformado y estrenado yauma porque esto este juego de luces le da otro toque le da otro ambiente sí sí la verdad es que el Cupra de 2023 a 2024 ha mejorado en muchos aspectos sobre todo visuales y desde luego pues ahora el túnel de vestuarios da gusto verlo y también el campo y también todas esas pantallas detrás de las porterías muchos cambios también el nuevo césped con esta mezcla de gris y negro tal y como se votó en su día pues en uno de los programas de esta Kings League y ahí tenemos si votáis en el chat durante los próximos dos minutos pues podéis ganar la camiseta de uno de estos equipos tenéis que votar pues quién creéis que gane y bueno pues tenéis que poner la palabra o Móstoles o Rayo que va a ser el nuevo funcionamiento que vamos a utilizar este año tanto para elegir al MVP del encuentro como para elegir pues bueno este tipo de de cuezas por cierto a ver si alguien puede subir a mirar la pantalla para leer el chat que a nuestros chavales lo tenemos que lo tenemos que ir leyendo a los chavales del chat mientras tanto tenemos aquí este saludo protocolario de los jugadores con el público que se ha desplazado al Cupra Arena y ahí vemos a la peña los truenos preparados para animar una temporada más al Rayo nunca fallan seguramente la afición más ruidosa una de las más fieles que tenemos en esta Kings League Infojobs y ahí vemos el saludo entre los jugadores de ambos equipos por cierto que el Rayo que este año ha cambiado su primera equipación de amarillo a negro pues le ha tocado jugar contra Móstoles en la primera fecha con lo cual no van a poder todavía sonar sobre el campo esa equipación en partido oficial van a tener que jugar de amarillo pero bueno la verdad es que es una camiseta bonita también el Ultimate Móstoles que luce pues ese escudo que le acredita como campeón de la Kings Cup disputada la final en Málaga durante el mes de octubre de hecho ya lo lució pues en la última competición que se disputó que fue la King Tom Cup en la cual llegó hasta la final donde perdió con porcinos y bueno pues vamos a ver qué nos depara este partido tiene lugar la piña entre los jugadores de Móstoles ahora mismo fíjate y aquí estamos viendo el porcentaje de armas secretas que han sacado cada uno de los respectivos equipos durante toda la temporada pasada de Kings sí, sí bueno ese 0% del jugador estrella viene dado porque la carta se introduce en el día de hoy veremos pues cuántas veces aparece explicábamos en la previa el funcionamiento el jugador que tenga asignada esa carta del jugador estrella cuando marque su primer gol ese tanto valdrá por dos incluidos también pues penaltis shootouts etc o sea que importante ya lo estáis viendo en el círculo central también será por hecho que Cupra va a seguir siendo el naming sponsor del estadio durante todo este año y durante toda esta temporada listo y aún va para una nueva temporada de Kings esto es tremendo preparadísimo Sergio vengo con muchas ganas quedan 7 segundos para que arranque un nuevo año Kings un nuevo año de muchas emociones aquí en el Cupra Arena arranca el primer partido de este curso 2024 entre Ultimate Móstoles y el Rayo de Barcelona recordemos inicio escalado se apaga el semáforo a la carrera que va tanto Feliú como Joan Poc se activa la jaula de la WWE y el primer balón va a ser para el Fénix va a ser para Joan Poc pues ahí Joan Poc que echaba el balón fuera un balón que va a juego con la camiseta del Rayo de Barcelona y ese balón nuevo que tenemos este año para la Kings también con un diseño que prácticamente es el mismo pero cambiando el amarillo por azul en la Queens ojo trató Joan Poc de disparar directamente a portería la tocó Feliú preparado Hugo Fraile para intervenir en el terreno de juego por parte del Rayo de Barcelona me parece que es Ferran Corominas el jugador que está preparado al lado de nuestro segundo asistente para entrar al terreno de juego Joan Poc le tira el recorte Poc al palo al palo el remate de Joan Poc se hace de esperar el primer tanto en 2024 en la Kings pues sí la verdad es que Joan Poc lo había hecho muy bien y se le ha ido por centímetros ahora la oportunidad que es para Feliú Feliú que lo va a intentar esperando aguantando Feliú quiere encarar a Joan Poc paciente el Ray León que va a esperar a que ingrese al terreno de juego Ferran Corominas entra también Hugo Fraile y se va a colocar Víctor Vidal en posición de portero jugador va a llegar Feliú quería desbordar sale rapidísimo Nacho Berche rebote Feliú rebote y el rebote le va a favorecer a Ultimate Móstoles bueno y como despistó Feliú a sus rivales porque esperó a que entrase Coro dando la sensación de que quería jugar con él pero luego se la jugó él uno contra uno Víctor Vidal no me sorprendería un disparo de lejos de Víctor Vidal para abrir la lata en este año Kingsley King for Jobs vamos a ver Víctor Vidal preparado recorta pierna derecha el golpeo y la parada de Nacho Berche y ahora mismo no hay portero pero John Poc y aún más se lo va a tomar con un poco de filosofía con un poquito de calma bueno pues Víctor Vidal que ha estado a punto de cumplir el lo quieres lo tienes ahí está moviendo la pelota el Rayo de Barcelona que busca ahora pues una segunda oportunidad y que en esta ocasión pues no termine en el poste como la última de John Poc sino que se halla el 0-1 Berche tocando con John Poc nuevamente Berche Nacho para Fraile Hugo le pega o no sí que le pega la parada de Víctor Vidal llegará feliz combinando nuevamente con Víctor este para Coro ha entrado el terreno de juego Dani ha entrado también un nuevo futbolista del Rayo de Barcelona ha entrado Erick Jiménez sí buena parada abajo de Víctor Vidal que ya sabemos que es un portero que no tiene muchísima altura pero que sí que es muy rápido que juega muy bien con los pies tiene muchas virtudes este guardameta y que de hecho pues le vimos brillar especialmente en la Kings Cup que el último ritmo está en el canal se prepara para debutar Román Alegre en el Rayo de Barcelona el flamante fichaje del conjunto de Spursito de Cádara a este año 2024 fichaje interesante eso de Román Alegre sin duda jugador llegado de Sainz Coro para Dani Martí nuevamente para Feliu amenaza de pasivo le pega a Feliu arriba el remate del Rey León será balón para el Rayo de Barcelona nos ha salido un buen golpeo a Feliu otro que también durante esa Kings Cup estuvo rayando a un nivel altísimo pero no se acabó la cosa ahí es que en la King Cup Feliu en las últimas jornadas y en los play-offs pues también fue un jugador extremadamente defensivo Jopok encarando combinando con Hugo Fraile ha entrado al terreno de juego Román Alegre también Aleix Fraile con Román primera aparición vestido de corto en la historia de Román Alegre para el Rayo de Barcelona Román en la pisada tocando a la derecha con el águila del Llobregat Erick Jiménez con Román Alegre Román Alegre tocando con Erick Jiménez el pase es muy bueno ¡qué parada de Víctor Vidal! ¡qué intervención de Víctor Vidal! la segunda para el cancerbero de Ultimate Móstoles este pase ha sido una cosa muy seria impresionante el balón que le ha metido no ha podido resolver y ahora la pelota que es para Ultimate Dani tocando con Aleix este para Coro Coro atrás con Aleix en dos toques este combina con Víctor Vidal el ex del Llobregat Sportiu tocando con Dani Martí Dani entre líneas para Aleix reclamaba en un agarrón que no va a señalizar el colegiado al suelo que va Erick Jiménez la pelota que le cae a Joan Pog deja la ley de la ventaja al colegiado quería recortar Pog lo tiene muy difícil la pelota que se le queda atrás se rehace el Fénix aparece Coro que puntea el cuero atrás para combinar con Víctor Vidal y vamos a ver como la juega Víctor tocando con Bañul se le queda la pelota atrás a Bañul que va al suelo se cae también Hugo Fraile quien se queda esa pelota al suelo que va a Hugo Fraile se ha llevado un balonazo el cuarto árbitro se lo ha llevado y el balón va a ser finalmente para Ultimate Móstoles bueno y en Rayo Barcelona está ya preparado Santiago en la banda y en Nado va a entrar a Hubon también así que casi que Dani Santiago ahí está casi que la entrada de uno es como la respuesta del otro porque Hubon va a ser un jugador muy importante en ataque en cambio Santiago es uno de los jugadores puntales de la defensa de este rayo de Barcelona mueve la pelota a Víctor Vidal bajando a recibir coro en posición de de central tocando con Víctor Vidal Bañul muy móvil durante estos primeros segundos a Leish Lache le pega Leishon o decide combinar con Bañul en la pisada Joel Bañul para Magic Hubon atrás con Dani Martí Feliu Feliu le pega o no Feliu le pega o no le pega a Feliu ¡Dios! ¡Al palo! Al larguero el remate de Feliu el primer palo le dio Joan Poc le dio el rayo de Barcelona el segundo se lo apuntamos a Feliu yo creo que estaba muy aculado el rayo de Barcelona le han dejado demasiado tiempo para pensar demasiado espacio para poder chutar y le han mandado directo al travesaño gran remate de Feliu y ha tenido ha tenido suerte Nacho Berché porque esas son las típicas que cuando pegan al portero le dan la espalda y se meten dentro pero al final no fue así ha entrado por cierto Isaac Maldonado tiene muchas esperanzas Spursito en este jugador esta temporada veremos si las si las cumple y bueno pues ahora ya estamos con los siete para siete me esperaba me esperaba algún gol tengo que decírtelo Jaume me sorprende que de momento sigamos con este empate a cero hombre es que los dos equipos tienen buenos jugadores Mostoles en ataque la verdad es que tiene una colección de talento y de estrellas de esta competición que es impresionante pero de momento no se mueve el marcador diría que también bueno pues los dos equipos haciéndose también al nuevo terreno de juego Oscar tiene que tocar atrás combinando con Román Alegre Berché Contreras Román escuchamos a los truenos por cierto si si los truenos se desgañitan los truenos desde luego nunca hay que dudar de ellos cuando juega el rayo siempre fieles y haciendo que se los escuche mucho en el ambiente de este Cupra Arena Oscar Contreras también una de las novedades en el rayo de Barcelona esta temporada efectivamente Spursito también ha hablado maravillas de él en los últimos días en las últimas semanas de streams feliz la recuperación este puede ser el primer zarpazo de León Coro muy desviado el remate de Ferran Coro Minas no lo ha pegado bien y fíjate que se ha quedado mal parado el rayo le ha hecho una contra Ultimate Móstoles que parecía bastante clara como para poder finalizarla de hecho pues Coro la ha acabado pero igual un pelín más atrás de lo que lo podría haber hecho porque me da a mí que había espacios como para que Ultimate Móstoles apurase un poquito más la jugada Román combinando con Dani Santiago llegamos ya al minuto siete de partido Maldonado Maldini atrás con Dani Santiago fiebre Maldini Román Alegre tocando con Óscar Contreras Contreras hacia Maldonado de espaldas descargando con Dani Santiago este de primeras tocando para Eric Jiménez el envío largo para Óscar Contreras llegaba Alberto Bueno Dani Martín quiere recuperar a Eric Jiménez se chocó con Isaac Maldonado que se queja de hecho Eric Jiménez un golpe en la cara se queja de un golpe en la cara que se lo ha promedado su propio compañero ha habido un choque ahí cuidado bien casi en el choque que ha sido el tuyo vale vale ¿estáis bien los dos? si Eric ahí veíamos el choque entre Eric Jiménez e Isaac Maldonado Dani Santiago tocando con Román Alegre Román hacia Nacho Berche Berche en la cesión con Dani Santiago combinando con Román Alegre Contreras Contreras hacia atrás con Dani Santiago Santiago volviendo al punto de partida la cede para Hugo Fraile le pega a Fraile y va a ser saque de esquina para el rayo de Barcelona veíamos ahora ultimate pues defender con ese 3-3 no es un equipo tan dado a ubicarse 4-2 cuando le toca pues defenderla a esa cometida rivales y correr para el rayo la jugada de ensayada balón para Fraile atrás con Dani Santiago que ni siquiera ha subido a rematar ha enterado Frankie Purtí uno de los pocos jugadores que siguen siendo One Club Man si desde el primer día entonces ese 1 de enero del 23 que comenzó la Kings League pues ahí está Frankie Purtí con la camiseta del rayo es más rayista que Alfonsito Román Alegre Contreras pierde la pelota bueno para Obón el control la volea y la intervención tremenda de Nacho Berche buena parada si ahí seguro no dejando segunda oportunidad blocando bien el balón y permitiendo que el rayo nuevamente construya un ultimate mostoles que sin tener ocasiones muy muy claras pues después de ese primer poste de Joan Poc la verdad es que ha generado más que el rayo en esta primera parte Contreras Purtí Frankie otra parada más de Víctor Vidal ya es la tercera ocasión manifiesta que consigue atajar el cancerbero de ultimate mostoles pues uy vaya error cuidado con el error expeditivo en el cruce Dani Martín error eh de Alberto Bueno cerca de su área en una mala entrega y casi le permite al rayo de Barcelona tener otra gran ocasión pero que bien ha estado Víctor Vidal que bien ha achicado y fíjate que ya se había vencido pero ya estaba en el suelo pero lo cierto es que ha continuado reaccionando y moviéndose de tal manera que le ha tapado la posibilidad del remate a su rival Hugo Fraile tocando hacia Román Alegre pisa atrás tocando con Fraile Santiago Santiago entre líneas para Frankie le pega Frankie arriba me está gustando mucho como está jugando el rayo estaba ese pase vertical que ha llegado directo a esa frontal del área el remate de Frankie Purtí que se ha perdido pues fuera de la portería de Víctor Vidal y ahora el balón que va a volver a ser para Ultimate Móstoles con el propio Víctor Vidal iniciando Víctor Vidal con Dani Martín se equivoca Víctor apunto estuvo de morder Frankie Purtí rápidamente la puso en movimiento una vez más Víctor Vidal buscando el centro raseado la tocaba Dani Santiago buena anticipación de Dani Martín que quiere ganar el costado derecho busca el centro aparece Isaac Maldonado también Joel Bañuls la plata que le cae Alberto Bueno que quiere marcar el primero abriendo hacia la izquierda el remate de Kylian Honorato lo repele Román Alegre y va a ser balón para Móstoles Alberto Bueno encarando se resbala se cae Alberto Bueno cuidado con ese choque el balón va a ser para el rayo el control con el pecho de Frankie Purtí balón para Román Alegre buena recuperación de Kylian Honorato Kylian le pega o no le pega o no Kylian le pega a Kylian la tocaba Dani Santiago que se anticipa cuerpea quiere llegar también a la Islasia aparece Dani Santiago la quiere aguantar Contreras no puede recuperación de Kylian Honorato y balón para Ultimate Móstoles Hubón en el recorte quería buscar ese pas entre línea rapidísimo Christian Hubón quería tocar con Joel Bañuls aparece Maldonado y va a ser balón para el rayo calma 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 Isaac y servía Isaac desde la derecha que bueno le está dando cierto descanso a Eric Jiménez después de sus primeros minutos donde ya metió un grandísimo pase para una de las mejores ocasiones del rayo en este comienzo de partido y por el otro costado está apareciendo Román Alegre que en Sainz se le solía ver más por el perfil derecho y en el rayo al menos de inicio le estamos viendo en estos primeros minutos con la camiseta amarilla del rayo pues venir más desde el sector izquierdo Hugo Fraile consigue ganar la línea de fondo prácticamente el centro va al segundo palo la toca Bañuls despeja en dos tiempos Joel Bañuls pero es que una vez más el primero que había metido el guante había sido Víctor Vidal Fraile la pisada no le pega Contreras Óscar llegaba Dani Martí pelea Dani y el balón es para el rayo bueno pues ahí tuvimos todos los que también tienen que tener cuidado a la hora de tapar los costados porque ahí aparece pues algún hueco más teniendo en cuenta que se defiende con una línea de tres y no de cuatro ojo ahora que viene el rayo Fraile el centro la tocaba Alberto Bueno y va a ser balón para el rayo de Barcelona el envío raseado aparecía Alberto Bueno combinando con Kiliano Norato cuidado con la transición de Ultimate Monstoles que puede ser buena balón para Bueno el balón al segundo palo la toca Nacho Berche llega Maldonado anticipación de Joel Bañuls que va a finalizar la jugada de cierre cortar otro cambio de ritmo medio resbalón de Joel aparece Contreras que quiere salir con la pelota controlada abriendo hacia la derecha con Isaac Maldonado de primeras en la combinación con Hugo Fraile la pide Frankie Purti el control el golpeo quien llega a esa pelota va a ser Fraile con la izquierda lo repele a Leis Laje una vez más llega Alberto Bueno falta de Román Alegre por carga antirreglamentaria y será balón para Ultimate Monstoles está bien Román pues está bien no es por la espalda no tiene ventaja ahí no puede hacer nada la falta de Román Alegre que era necesaria para evitar que corriese Ultimate Monstoles por cierto vaya control que habría hecho Frankie Purti en esa última acción porque el balón le venía a media altura pero lo ha frenado muy bien luego es verdad que Ultimate Monstoles ha sido capaz de defender bien la acción y de tapar los disparos pero calidad se prepara Seletillo que hizo el reto con Spursito de todo el mes de diciembre salir a correr es verdad y está más en forma que nunca es el correo menos José Lete Frankie Purti un Frankie que por cierto empezó si te recuerdas la Kings League de lateral y ahora está de falso 9 las vueltas que da la vida sí, sí desde luego que se pueden ver cambios de posición que quizá en el fútbol tradicional no serían tan posibles ¿no? Román Alegración o Fraile Fraile atrás con Dani Santiago combinando con Isaac Maldonado quiere encarar Maldonado quiere buscar la línea de fondo cambio de ritmo el remate tocó en la cepa del poste y va a ser saque de meta para Ultimate Monstoles sí, pidieron que la había tocado Víctor Vidal pero vamos a ver aquí en la repe si lo podemos ver no sé si realmente la haya contactado parecía más que había sido palo por fuera y de nuevo la tiene Ultimate Monstoles Alex Marci atrás con Bañuls Dani Martí Bañuls y Frenquillén dándole las últimas instrucciones al seletillo Feliu preparado para volver a reingresar el terreno de juego por parte de Ultimate Monstoles Chris Denubon en el centro de exterior despejaba Román Alegre quiere llegar los dos Martí lo va a hacer finalmente Dani cuidado que se jugó el tipo Román Alegre que no rehúsa un duelo no, no un jugador que en defensa desde luego pues ahí no no se va a apartar un jugador que siempre va fuerte a los duelos y que ha acabado sacando ese balón ahora la pelota que vuelve a ser para Ultimate Monstoles Alex Martí atrás con Dani Martí Bañuls y el rayo que claramente sí que se defiende en 4-2 y tapa muy bien los espacios un rayo que a medida que ha ido pasando pues la Kings y sus diferentes competiciones ha ido pues jugando mejor compitiendo mejor contra buenos equipos de hecho y se ha ido ese balón por la línea de fondo de hecho recuerdo que Ibai dijo creo que fue en la Kings Cup fue su primer rival para Porcinos en el camino hacia esa Final Four en el que luego no consiguieron disputar pero decía que había sido uno de los partidos en los que él más había sentido que le habían competido mejor y eso ya lo dijo hace dos competiciones o sea que realmente este rayo crece poco a poco y da la sensación de ser un equipo cada vez más correoso y más difícil de ganar Juega Román Alegre Juega el rayo Dani Santiago estamos en el minuto ya casi 17 de partido Román Alegre finalizando jugada finalmente sacó el centro Feliuzo Rus cambio de ritmo ante Hugo Freire recuperación del ex de Porcinos le quiso tirar un turno a la Feliuza dijo el Rey León que por aquí no va a poder ser balón para Freire ¡Gol! 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 ¡Te hubo Freire! ¡Con el rayo de Barcelona! ¡Freyne que anota! ¡El primer gol! ¡En la Kislyk Infojobs este año 2024! ¡Abre la lata en el rayo de Barcelona! ¡Al filo de la primera mitad! Rayo de Barcelona 1 Ultimate Móstoles 0 Bueno, oye el gol que viene de una recuperación alta de una pérdida de balón por parte de Ultimate Móstoles cerca de su área y ahí el rayo pues está realmente como como llenas para ir a recuperar el balón la verdad es que gran actitud de los jugadores del equipo de Frenk Guillén y recuperan ese balón como decimos y termina con el gol de Hugo Freire una de las estrellas de esta Kislyk Infojobs sin duda el ex de Porcinos y que en el rayo pues marca el primer gol de 2024 y en nada y menos amigos nos vamos a ir directamente al dado trató de controlar luego Freire Dani Martí Freire quiere la última cuidado porque la puede llegar a tener el rayo un segundo se le pillo no no hay tiempo no hay tiempo para más amigos Dani me parece que Rouget Carbó el del dado vamos a ver volvemos al dado al único dado al dado clásico confirmamos que está Rouget por ahí y ahí está pues eh Rouget Carbó ya cuando quiera puede lanzar ese dado a ver ahí está la probabilidad del dado ¡Hopdor! Rouget lo estoy viendo ¿no? ¡Claro que sí! Rouget ahí está pues uno para uno con Portero en el primer dado del año sí amigos hemos cambiado muchas cosas pero el dado sigue estrando sigue estrando trucado es el primero que le sale al rayo a Barcelona lo hemos visto de hecho en el grafismo que en el histórico del dado al rayo nunca le había salido este dado así que bueno pues dato importante y ahí vamos con ese uno para uno con Porteros Peliu nueva temporada 1-0 cuesta mucho no se puede ¿vale? recupero el juego porque solo cuando se puede girar uno solamente ya nos hace un 3 contra 2 lo han hecho dos veces bueno ahí teníamos la intervención tanto de Alex Martínez como de Frenkie Yente decía a ver tan solo ha habido un gol en la primera mitad show goles métricas números impactos dinero pues dado trucado uno para uno con Porteros va a funcionar bueno van a empezar los mismos de siempre Peliu y Joan Pock casualidad 0% estadística 0% trucado 200% ahí está vamos a ver esto va a empezar en breves amigos uno para uno con Porteros todo lo que ha pasado antes ha podido significar absolutamente nada el envío atrás de Joan Pock aprovechando el bug que esto todavía no ha sido parcheado y yo creo que ya no se va a parchear en la vida y va a ser balón para el Rayo bueno pues primera posesión para el Rayo también la había ganado en el comienzo del partido Joan Pock así que importante siempre ganar estas primeras posesiones estos primeros balones y ahora Joan Pock pues que le va a tocar recorrerse el campo para enfrentarse a Feliu que es un jugador muy difícil de superar y Feliu desve bien atrás le pega Pock fuera fuera el remate del Fénix bueno pues Joan Pock que no se ha querido desgastar demasiado y además estaba en una buena posición también para buscar el tiro lo que pasa es que Feliu pues tapaba bastante y el remate se ha acabado yendo fuera el envío a un corto de Víctor Vidal sobre Feliu Torrus el envío para Víctor Vidal se queja de un golpe en la cara a Feliu y dice Salva que no hubo nada no hay nada ahí está no hay nada lo dice Salva hasta dos veces Joan Pock encarando se la echa para su pierna zurda el golpeo fuera desviado el remate de Joan Pock que dice Salva con Feliu juega juega Pock Pock no puedes entrar en el área vale 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 Feliu Feliu se la va a echar en largo Feliu quiere correr Feliu le va a ganar la partida a Pock Feliu que le gana por velocidad tragado Feliu mal su Feliu y qué y qué parece que no hay nada Jopo quiere correr Jopo tiene mano a mano puede ser 2 a 0 y la parada con el pecho de Víctor Vidae y se queja muchísimo Feliu sí se quejaba del anterior y se quejaba también de esta última porque ha caído en el área cuidado cuidado que va a poder ver posible revisión en el bar a ver sí claro porque ha habido una caída dentro del área por parte de Feliu tú me dices vuelve vuelve el momento salva ¿eh? a ver si lo podemos ver yo creo que toca el balón por debajo vale nada continúa salva vale va nada continúa bueno no hemos podido ver la imagen pero lo ha tenido muy claro Ángel desde el bar bueno pues ahora le toca a Ultimate Móstoles con Alex Martí Alex Martí contra Dani Santiago Martí hacia la pierna derecha Martí al suelo expertivo Dani Santiago que ha hecho su trabajo defendiendo y ahora le va a tocar el balón al águila del Baixubregat como ha sonado ese balón a Didas después de la intercepción defensiva la verdad es que sensacional Dani Santiago tapando esa acción y ahora se vuelven a cambiar las caras porque la fase del juego es distinta que cara a Eric Jiménez a Alex Martí Eric se le quedó la pelota atrás hay posible agarro parece que de momento no hay nada corre a Alex Martí el golpeo fuera protesta todo el mundo una posible falta de Eric Jiménez cabreo tremendo tiene que haber contacto es fútbol coño ¿qué hacemos? no nos tocamos no nos tocamos Eric Jiménez le pega arriba ha saltado todo el cantillo a Alex Martí quiere correr quiere progresar no, no, no y se acabó la primera mitad y se acabó la primera mitad cabreo tremendo de Eric Jiménez ahora recriminándole la caída a Alex Martí Nacho Berché que quiere poner un papo de paz Víctor Vidal que va a protestar ahí le va a hablar la salva vamos va si yo lo he visto pero es únicamente una disputa de balón igual que hay miles en el campo esto ya lo he visto Víctor hay miles que no no puede ser si ponemos si ponemos el límite tan bajo esto es un Benjamín Cristian Cristian si hay miles así si hay miles yo lo he visto Cristian ya sabes que si es lo voy a pitar ya lo sabes ya lo sabes bueno pues si tenía mala declaración no sé si vamos a poder charlar con con Mario y con Spurs para que nos cuenten sus impresiones pero bueno Mario Spurs es que os ha parecido que se va solo que se va solo que es uno contra uno con portero se va solo que no le agarres a nosotros por un pie de Víctor Vidal que no fue una gana o sea yo que se le ha salido un pie coño que le está agarrando yo no sé si es que hemos visto jugadas diferentes pero es que no le agarra o sea sencillamente hay el mítico contacto de cuando se te van pero es que ni es falta ni es nada en cambio hay una por detrás a Joan Poc de Feliu que me gustaría verla repetida por lo que sea no la han repetido tanto tanto como esta pero bueno la liga va por Barrio Ánimo Spurs Barrio de cara al al segundo tiempo suerte a todo el mundo y ahí está también Discord oficial de la Kings ahí está ahí tenéis el enlace para uniros allí y bueno esto en nada va a estar arrancando de nuevo pero está lejos vale lo hemos visto en esta acción luego Dani lo que yo me refería de dentro cuando tú saltas al final si tienes un tío delante no saltes si yo lo sé que reciba allí me da igual porque tu espacio lo están ocupando los que están detrás los estás viendo tu laje entonces si estáis si Bañuel por ejemplo aquí salta si el laje está separado y tú sales el espacio dentro nos lo van a generar por lo tanto Alberto y Cristian uno de los dos no salta tanto y si vemos y cerrado ahí al final es estructuralmente quedarnos ahí y que ya jueguen atrás pero no saltes ahora mismo al hombre pero no me falléis en el saque de portería que queden claras las marcas ya está pero si ya no es eso el 4-2 si hemos dicho los 10 minutos se tiene que colocar solamente y únicamente cuando nos han superado si no vamos estos 10 otra vez porque ellos ahora van a salir con la intensidad que les requiere el partido van perdiendo 1-0 tenemos las cartas tenemos tal otros partidos ¿vale? claro pues ahí estábamos escuchando las reacciones tanto de Alex Martínez como de Frank Guillén el técnico de Ultimate Mosqueles y del Rayo de Barcelona respectivamente lo que sí podemos decir con seguridad Jauma es que esta segunda mitad empieza con ligera victoria para el Rayo sí, sí eso seguro es objetivo es una realidad de momento 0-1 y bueno pues la verdad es que yo creo que en el cómputo global decía yo antes que quizá Ultimate Mosqueles había tenido un trago mejor de partido pero yo creo que al final se ha acabado igualando la cosa y nos sigue subiendo un poco el Rayo y bueno ya la segunda parte comienza parece que ganaba ese primer valor en Ultimate Mosqueles pero podría ser para el Rayo bueno, bueno cuidado, cuidado cuidado con el choque cuidado con el choque que se ha podido hacer mucho daño Franky Purtiz men, 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 men cuidado con el choque que se ha podido hacer mucho daño el futbolista del Rayo de Barcelona Franky, lo que ha sido lo tío sí, es un choque, ¿no? espera, está dentro pues levantar ya está, ya está ya está ya está, bien, bien 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 está siempre aquí pero hostia, tío vale, suena muy bien ahí con el es decir, en la disputa por el balón no es tanto no es tanto un choque de botas o de piernas sino de que luego le golpea con el ombro prácticamente en la cara y eso creo que es lo que le deja un poco aturdido a Franky pero bueno, ya está de pie así que al final por suerte no ha sido nada parecía más aparatoso de lo que ha sido Bañuls la cede para Víctor Vidal Dani Martí con Víctor Vidal Víctor Vidal de momento esperando en posición de Líbero como es costumbre para el cancerbero de Ulcimín Móstoles envía un profundidad para Alberto Bueno no puede controlar el bueno de Alberto y va a ser balón para el Rayo ahí está Hugo Fraile para sacar ubicado en esa banda izquierda el otro costado Paul Román para este comienzo de segunda parte los banquillos que por cierto ya los estábamos viendo en este plano que también son nuevos al más puro estilo reservado de Coco a Mázaró así que ahí lo tenemos aquí prácticamente se podría decir Sergio que lo único que no ha cambiado ha sido los casters y poco más porque en el Cupra vamos hasta que nos echen en un par de meses lo que ha cambiado esto sí qué ganas de ver un partido del X-Weaver Team ahí con Pégalas y con Moix Andón en el banquillo va a ser histórico eso eso va a ser bonito eso va a carecer de sentido Hugo Fraile el envío atrás para Román Alegre Nacho Berche Berche presionado por Ferran Coromina se la tiene que quitar de encima de portero a por cero este es Víctor Vidal que rápidamente atrapa y combina con Joel Bañols Coro en la devolución para Bañols pisa área busca el centro la pelota que se envenenó y va a ser saque de esquina bueno y fíjate la velocidad que tenía Bañols en ese duelo contra Román Alegre porque Román estaba parado Bañols venía en carrera y ahí la ha superado claramente y ojo porque está Román tocado pues Román parece que es la mano se queja de la mano derecha Román Alegre se puede incorporar sin problemas el ex de uno Kai Sainz el envío en corto para Joel Bañols tenía que salir del foro de juego Christian Ubon su socio favorito Uboner hacia la derecha para Aleix Aleix el centro la tocó creo que fue Román Alegre aparece Maldonado que va al suelo y ahí falta ¿qué es tío? se lo puede pillar así y cortar el ataque ella que se pregunta y ahora puedo ella que se pregunta clínica Javiera ahí está no me puede hablar así un presidente esto es por lo menos es tarjeta amarilla que es tío que es tío que pedimos roja Dani Santiago combinando hacia Nacho Berche Román Alegre Román Alegre que la pisa combina atrás con Berche de primeras con la pierna izquierda se equivoca en el golpeo Nacho y es balón para Ultimate Mostoles Coro el control con la cabeza la cesión con la testa para Cristian Hubón este atrás para Joel Bañuls en el pase de seguridad para Dani Martí Aleix Aleix encarando tocando hacia la derecha para Alberto Bueno el centro de primeras para Coro y aparece Providencial Dani Santiago y va a ser saque de esquina para Steven Mostoles envío al segundo palo el que despeja finalmente es Dani Santiago el control de Paul Román aparecía Bañuls la salva a Cristian Hubón y Alberto Bueno es el que le añade calma para tocar atrás con Dani Martí Bueno encarando con la pierna derecha se perfila combinando con Cristian Hubón al suelo que va Alberto Bueno es un armario empotrado Dani Santiago Frankie Purti quería hacer esa pisada pero finalmente la pelota que le va a caer a Nacho Berche Nacho para Fraile libre de marca en el interior del campo iniciando la carrera la progresión Hugo Fraile tocando para Isaac Maldonado que quiere encarar se cae Isaac recuperación de Dani Martí para Coro la descarga de primeras hace lo propio Alberto Bueno envío para Leis el centro va al segundo palo le pilló a contrapié a Cristian Hubón la salva Paul Román esa coleta parecía que iba a salir pero finalmente no salió Hugo Fraile buena finta para salvar la presión de Alberto Bueno el 1-2 la croqueta más de Hugo Fraile que quiere hacer la jugada individual el golpeo lo repele Hugo Fraile le cae la pelota a Paul Román Paul Román que le pega muy escorado ese golpeo de Paul Román a ver salva aguanta vale el segundo diría que vamos a analizar vale si Ángel tienes que mirar si ocupo un espacio o no la mano si 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 bueno pues va a ver análisis aguanta eh aguanta el análisis del bar Teresa como lo ves tú vamos a ver si ocupo un espacio la mano seguro que es mal le dan el brazo arriba salva le dan el brazo arriba estamos revisando hay que mirar si hay que mirar si el brazo ocupa un espacio salva ves ves a verla salva vamos a verla ves a verla salva mano hola es Fred es Fred todo el mundo a banquillo todo el mundo a banquillo había tocado un nuevo fraile pero parece que impactan impactan Dani Martí si y la posición es la siguiente Dani te lo voy a decir una vez una vez para crear precedentes no te acerques por favor cuando lo estás avisando ok venga vale vale vamos a analizar vale para mí vamos a ponerlo otra vez por favor vamos a ponerlo otra vez vale para mí para mí golpea en la parte superior del brazo la considero hombro vale por tanto vamos a seguir vale no va a haber penalti el hombro tú el hombro el hombro para mí considero que es la parte superior del brazo hombro 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 siga en el balón y va al córner eh bueno mira esto no lo solemos decir nunca la verdad Jaume y yo estamos con las manos en la cabeza porque tampoco nos lo podemos creer eh no la verdad es que no la verdad parecía más bíceps que hombro ¿no? sí sí pero bueno ahí está vale seguimos con el 1-0 se salvó el conjunto de Ultimate Móstoles de ese penalti que finalmente no va a ser señalado y ahí está el dato de pases completados con ese 92,3 por ciento a favor del del rayo y de momento pues el rayo de Barcelona que lleva 132 pases y Ultimate Móstoles solo 72 así que bueno estadística con ciertas diferencias entre ambos equipos Aleix atrás con Víctor Vidal Víctor hacia Dani Martí Dani Martí con Víctor Vidal el envío para Hubón la pisada mal suelo Cristian Hubón reclama penalti Cristian Hubón balón para Bañón subo en el mano a mano la parada de Nacho y cuidado porque la puede tener Isaac Maldonado cuidado con el contragolpe del Rey de Barcelona Maldonado se equivoca en la entrega quiere llegar en el golpeo Paul Román aparece Alberto Bueno que se va a quedar ese rechazo ese rebote el que quiere correr ahora es el conjunto mostoleño quiere correr ahora Ultimate Móstoles agarrón morrocotudo de Hugo Fraile sobre Alberto Bueno está revisado Cristian ya está mirada no hay nada no hay nada no Cristian no ¿quieres distancia Alberto? vamos este es el agarrón de Hugo Fraile Alberto Bueno y sensación de que Hubón tardó un pelín a la hora de rematar quizás pelo demasiado a estar bien posicionado para acabar con el disparo y eso le hizo perder tiempo entra José Lete por cierto al terreno de juego también atrás de Oscar Contreras Alberto Bueno que le va a pegar directamente a portería por si hay algún lugar a dudas Alberto Bueno contra la barrera contra Eric Jiménez el rebote le favoreció a Cristian Hubón Bañuls atrás con Dani Martí bueno uy bueno se le quedaba la pelota atrás envío para Bañuls Joel Dani Martí Dani Martí le va a pegar le atiza Dani Martí ¡y fuera! pues bien probado por Dani Martí porque al final ahí el rayo estaba defendiendo con muchos jugadores no era fácil colarse entre toda esa maraña defensiva del equipo de Spursito y bueno pues lo ha probado con un disparo que iba bien ubicado iba con buena dirección y que se le ha ido por poco aparece Bañuls combinando con Coro Coro sigue Alberto Bueno envío para Bañuls no puede golpear Joel Bañuls que se la va a quedar va a ser Eric Jiménez que se la va a quitar de encima y se da balón para Ultimate Nóstoles este sí es Coro Ferran la levanta de cucharita para Bueno a punto estuvieron los dos de cocinar un golazo que hubiera sido tremendo pero ese golpeo de primeras de Alberto Bueno se fue arriba por cierto los slides de la pantalla de atrás de la portería aguantan bien sí pero yo estoy seguro que alguno alguien lo va a reventar típico efecto de sonido de los Simpsons ¿no? de cristales rotos en algún momento va a sonar recuperación de Ultimate Nóstoles tienes la segunda mitad está tratando de llevar un poquito más el juego de posesión característico del conjunto de DJ Mario Coro entre líneas pase muy bueno para Alberto Bueno que buscaba el centro pero no entró nadie en segunda línea Jaume no no ahí faltó que apareciese un rematador y mira ahora viene José Lete aunque ha tapado muy bien en esa acción Dani Martí y bueno también la evolución del partido al final de lo que nos habla es de de quién está pues más satisfecho con el resultado ¿no? ojo mira primera arma secreta que sale primer arma secreta de daño y vamos a ver que saca Jefe Guillén te imaginas que la primera fuese ya el jugador estrella no estaría mal tenemos ganas de ver que tal funciona esta carta ojo Kilian en la presión aparece Román Alegre para tocar a tres con Dani Santiago este para Paul Román Paul Román con Óscar Contreras de primeras llega Dani Martí aparece Santiago Eric para Román Román con Eric Dani Santiago Franky hay Franky y Eric Jiménez para Román Alegre bueno y ahora posesión del rayo un poco intentando incitar a la presión de Ultimate Móstoles para saltarla con pases ¿no? de hecho ahí van tanto Ubón como Kilian a presionar y el rayo que finalmente ha podido salir de ella aunque bueno pues no se ha ido el balón y fuerza en el saque de bando me ha salido de milagro bueno y ahora conoceremos a la granja carta yo creo que va a ser alguna de los de cuatro minutos o sancción o gol doble vale a quien sacamos Frank sancción cuatro minutos estaba Coro pero me lo han quitado Alberto Alberto vale sacamos a Alberto Bueno bueno lo que suele ser lo normal cuando te enfrentas a Ultimate Móstoles quitar Alberto Bueno sí sí fíjate que Efren ha dicho que su primera su primera opción era más bien quitar a Coro pero bueno ya que había hecho el cambio de Ultimate Móstoles seguramente oliéndose ¿no? oliéndose la tostada y lo que podía venir pues bueno ha sido finalmente el ciudadano ejemplar el eliminado del campo durante cuatro minutos yo aprovecho y te voy a decir una cosa me sorprende que no haya habido respuesta de Ultimate Móstoles lo que significa que por ahí algo está cocinando Alex Martínez Let him hook cuidado con ese arma secreta cuidado ojito José Lete para Óscar Contreras Dani Santiago Coneric Poc Joan Coneric balón para Dani Santiago quiere mantener la posesión del cuero un poquito de tiempo el rey de Barcelona pide el arma secreta Ultimate Móstoles a ver que cocino Celete que hará José Lete primer recorte segundo Celete en la pisada el golpeo de José Lete se quedó muy trabado Feliu combinando con Aleix este para Kilian Honorato quería buscar el centro de momento no puede ahora sí que lo intenta lo repele José Lete la pelota que le va a caer a Paul Román este para Eric Jiménez de primeras en la descarga para Óscar Contreras vuelta a empezar para el rayo y a la espera de ver cuál es la arma secreta de Ultimate Móstoles ahora al rayo Barcelona le cambia un poco el chip del partido porque el equipo estaba un poco más esperando a ver qué sucedía con el resultado a favor pero ahora tienen una buena oportunidad para atacar y buscar el segundo pero un jugador menos de Ultimate Móstoles Juan Paul que la pisa quiere pisar área lo logra no puede sacar el centro y es balón para Ultimate Móstoles pero hay que echar un vistazo a la carta el conjunto de DJ Mario y de Noel Alex ¿qué tenemos? penalti perfecto ahí está penalti para la Móstoles penalti normal para Ultimate Móstoles para la Móstoles y va a ser Cristian Hubón bueno pues la carta que te lleva más directo hacia el gol y ahí se acerca Nacho Berche a decirle algo a Cristian Hubón a ver si le saca un poco de de esta situación y le saca un poco de sus casillas por así decirlo y bueno Nacho Berche bajo palos y Hubón que de penalti la verdad es que es un jugador muy muy fiable en este tipo de situaciones pues puede hacer el empate a uno en portería Nacho Berche ya sabemos que los penaltis a todos se le dan muy bien vamos a ver los penaltis normales Hubón en el lanzamiento y para adentro gol 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 de Cristian Hubón que no falla la pena máxima es el empate de Ultimate Móstoles pues muy bien lanzado por Cristian Hubón la verdad ahí engañando al portero tira el penalti a su derecha Raso muy bien colocado Nacho Berche que se vence al otro costado y Ultimate Móstoles que lo empatan en un momento de partido donde parecían ellos los que estaban más perjudicados ¿no? por esa expulsión de uno de sus jugadores o bueno por esa exclusión mejor dicho de cuatro minutos de Alberto Bueno además mientras perdieron el partido que recursos sacó ahora Dani Santiago para salir de la presión de Aleix el baloma para Eric Jiménez Tráile Hugo con Joan Pock Joan Pock hacia Paul Román Paul Román atrás con Nacho Berche es que claro ahora el rayo no tiene prisa no no todavía que le quedan dos minutos de sancion Alberto Bueno ojo que cuatro minutos es mucho tiempo y esto es algo para que los equipos se van a tener que preparar seguramente con el tiempo pues acaben siendo capaces de dejar ojo le pega a Fraile la tocaba Dani Martí recuperación de Aleix ahora balón para el otro Aleix para Martí que quiere correr quería progresar García Óscar Contreras recuperación para el rayo de Barcelona Paul Román le pega o no le pega o no Paul le pega Paul se anima Paul y Hugo Fraile que la va a dejar pasar y va a ser balón para el rayo lo que pasa es que es verdad que pierdes un jugador pero en este campo tener una línea de cuatro atrás bien ubicada con uno por delante pues en cierto modo ya te puede servir por lo menos para cerrar tu área es verdad que claro si tienes solo uno por delante de la línea defensiva puedes dejar más alternativas para los disparos desde fuera ahí ya es una cuestión más de precisión de los jugadores que rematen pero bueno muchas veces hemos visto incluso cuando ha habido tarjetas rojas o exclusiones que eran más largas de los dos minutos en anteriores splits pues que algunos equipos conseguían defenderlas porque precisamente pues muchas veces la línea de cuatro te salva de muchos problemas Paul Román hacia Dani Santiago Fraile con Dani Santiago Dani Santiago que se puede meter en un follón aparecía Paul Román y el balón va a ser para el rayo Hugo Fraile ha completo sentido la orientación de la juego no puede controlar Joan Pock y ese balón para Móstoles planta, planta, planta que la toma con la mano lo que se ha pichado de hecho ha sido mano de Joan Pock ¿por qué no? no lo tenía claro se lo había tocado es un balón que no va a ningún sitio da igual no influye en nada tarjeta tarjeta amarilla Feliu y Mario que le pedían tarjeta amarilla al colegiado ahí está el envío para Alberto Bueno Alberto Bueno le pega la tocó Dani Santiago el rebote le favorece a Leis que también finaliza lo va a repeler también Óscar Contreras la verdad es que muy sólido el rayo de Barcelona el gol que han recibido ha sido de las cartas en el terreno del juego a Ultimo Industri le ha costado antes de pensar Dani Martí que quería finalizar lo va a hacer Bañol está viendo poco acierto entre palos sí la verdad es que sí algunos malos remates quizá malos apoyos de los jugadores también y bueno pues llegamos al momento del gol de oro lo que decíamos o sea que aquí fórmula distinta la del gol doble porque con el gol doble pues vaya los goles que haya hay que llegar hasta el final pero aquí a la que marque alguien ya se lleva la victoria estás dentro sí Dani seguimos buen trabajo pues que el primer partido se vaya al gol doble es tremendo ¿eh Jaume? sí, sí al gol de oro como decimos últimos dos minutos y aquí pues quien marque con la fórmula habitual del 7 para 7 será quien se lleva sí, sí, sí se prepara tanto el rayo de Barcelona como Ultimate Móstoles para este gol de oro que además se va a jugar con algo muy especial Jaume efectivamente sí con ese balón naranja de Adidas y bueno balón precioso y si hay gol el jugador que lo marque firmará ese balón dorado de Adidas y puede ser tuyo así que estate atento al Twitter de la Kings League y be part of the game oh buen inglés oh my god tremendo be part of the game tremendo el duolingo de Jaume Anabreira para viajar a las eslas para ver al Kiklasmi oh hombre ahí está ya me trajeron la camiseta sí ya lo sé por eso lo he dicho maravillosa muy bonita vamos allá 5 4 3 2 1 y el semáforo amigos y el semáforo el gran premio de la Kings League el gran premio del Porto Barcelona ahí está ahí está Arnica el gran premio del Pupo Arena y el primero que va a llegar va a ser Román Alegre rapidísimo que le ganó la partida a todo un velocista como es también Joel Bañuls bueno pues el rayo de Barcelona especialista en ganar estas divididas en los reinicios de partido las ha ganado todas yo creo en este encuentro y va a tener la primera posesión de los últimos 2 minutos Román hacia Óscar Contreras la pelota va para Román Alegre Nacho Berche Contreras Román de primeras en largo saltaba Dani Martín dos veces con la cabeza para retrasar a Víctor Vidal y que esta la pueda bloquear Coro Coro que inicia la carrera parece Román Alegre quería tocarla Joan Pog llega Bañuls forcejean los dos otro recorte más sigue Bañuls para Alberto bueno bueno le persigue Dani Santiago bueno que trata de esconderse va al suelo y el balón va a ser para el rayo de Barcelona y ahí está la votación en el chat del MVP del partido recordad que lo tenéis que escribir vosotros tal y como aparece aquí Ubón bueno Fraile o Eric Jiménez ahora mismo estamos viendo las votaciones en directo se lo está llevando Fraile de goleado sí un fraile que parece que va a ser el MVP del partido salvo un giro drástico de los acontecimientos sí claro si mete Ubón o Alberto Bueno el gol de la victoria por ejemplo pues eso podría revertir totalmente el vuelto pues fíjate cuidado que va Ubón cuidado que va Christian va Ubón se escora demasiado ha perdido mucho ángulo de visión y de campo también Christian Ubón y protesto en una falta está bien pues partido con tensión yo creo que año nuevo pero costumbres que no cambian en los partidos del rayo a Barcelona porque siempre son partidos muy cerrados de márgenes muy cortos que se suelen alargar y ahora mismo un poco va por ese camino pero veremos Feliu para Bueno la aguanta se resbala Feliu Bueno atrás para Christian Ubón Bañuls Bañuls finaliza jugada aparecía Eric Jiménez de tratar de girarse Joel Bañuls y combina atrás con Víctor Vidal con Vivi Dani Martí Dani Martí para Feliu Feliu Torrú Santiago atrapa Nacho Berche Dani Santiago con Joan Poc Poc que se puede meter en un lío Joan Poc se la quita de encima con la pierna derecha llega Dani Martí en la anticipación ese balón para el Rayo anima a los suyos Spursito Mario que no estaba de acuerdo con las votaciones al MVP del encuentro envío en largo de Nacho Berche agua balón para Mosdólez Bueno pues ese balón que sale nuevamente para el equipo de DJ Mario solo quedan 30 segundos estamos ya en el tiempo de descuento desde hace minuto y medio y si no decide nadie esto se va a ir al penalti shootout Feliu Bañols Bañols a la derecha con Christian Bon se equivoca en este caso Ultimate Nostoles pues error que prácticamente ya va a provocar seguramente el final del partido quedan muy pocos segundos vamos a ver si el Rayo puede terminar con una ocasión pero están retrocediendo Frank y atrás con Berche y no va más pues shotouts para empezar no está mal ¿eh Jaume? no está mal y bueno lo que decíamos antes el Rayo que mantiene sus costumbres y va a tener que decidirlo con esos últimos lanzamientos y ahora pues hay conversaciones con Salva sí, sí, hemos visto los dos lo mismo no, no es que los dos hemos visto lo mismo hemos hablado puede ser nos hemos equivocado Cristian, lo siento nos hemos equivocado merci Hugo bueno pues puede ser nos hemos equivocado comentaban en buen plan la situación a pesar de las protestas en buen mundo efectivamente y ahora pues ya el balón que está plantado en el punto central del campo porque desde ahí van a arrancar los jugadores que lancen esos shootouts decisivos un momento no, no, no nos han empatado gracias a un penalti de carta a un penalti de carta y ahora no nos estamos acordando pero no nos han pitado un penalti que era bueno Mario ¿qué tal? puntos para todos mira estoy un poco triste porque creo que me hubiera podido llevar los tres puntos pero a la vez mira si con alguien me alegro del reparto de puntos es contigo está bien ninguno cero no vamos últimos no vamos últimos no vamos últimos un momento puestos mundial puestos de mundial puestos de mundial no vamos yes 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 enhorabuena por la copa mundial chicos de la jornada bueno ahí está el mundial bajo a verlo bajo a ver los shootouts con los chavales que me apetece hasta ahora ahí está suerte para los dos Martí y Mario vamos a ver finalmente quien se lleva el gato al agua los dos puntos vale un momento ¿qué dice Fren? ¿qué dice Fren? deben de estar pensando Martí debe estar diciendo stop the count stop the count páralo ya Piqué páralo ya páralo ya que estoy en el mundial y el primero tiene pinta que te voy a decir que va a ser un gofrailer un momento vamos a la otra abajo chicos vamos a ver ¿qué quieres? ¿negro o rojo? ¿negro? ¿negro? ¿qué quieres? ¿chutar o parar? vale un segundo lo que él no quiera te toca a ti que no 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 es mano seguro no es mano seguro 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 es el límite entre el brazo y el hombro es el límite entre el brazo y el hombro con la imagen en directo en directo me parece lo mismo pero es que con la imagen que tenemos es parece lo mismo no Franky creo que no ¿chutas tú? pues va a empezar chutando ultimate móstoles a ver a ver Mario clases de anatomía a ver la zona la zona donde ha sido excelente arbitraje límite no hay mano excelente arbitraje límite esto un balón que iba al córner límite no hay mano siga ahí lo tenemos ahí tenemos las declaraciones de de DJ Mario y a ver eh Jaume no compliquéis sobre todo ¿vale? ¿sí? venga va 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 esto es nuestro va una dos tres ultimate móstoles va va el grito de Areca de ultimate móstoles y primera oportunidad para don Alberto Bueno el ciudadano ejemplar dato que te doy nunca en una jornada uno de ninguna de todas las competiciones que se han jugado en la Kings o en la Queens ya sea Kings League Kings Cup Kingdom Cup etcétera ninguna en la jornada uno ha habido en el primer partido de esa primera jornada un penalti shootout así que ahí está pero si en este año 2024 venimos para romper cosas y vamos a ver que rompe ahora Alberto Bueno romper estadística ¡GOOOOOOL! 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 Venimos a romper cosas como los huyos ¿no? Sí Básicamente es lo que nos quería decir Bueno bien finalizado por Alberto Bueno con mucho pozo con mucho temple lo que se espera de él sale bien el guardameta por lo menos sale ahí bastante a la frontal a tapar espacio pero Alberto Bueno que ha solventado con bueno pues con mucha seguridad nueva oportunidad en este caso para Hugo Freyle puede ser el penalti para el empate ¡Víctor Vidal! Ata Javivi por delante Ultimate Nóstoles Sí ahí no sé si Hugo Freyle tuvo alguna duda a la hora de finalizar fíjate que ahí termina tomando la decisión de lanzarla al palo del portero y Víctor Vidal lo estaba tapando muy bien con lo cual ahora tiene la oportunidad Cristian Hubón de hacer el 2-0 Cristian Hubón que recordemos que ya ha marchado un penalti ha sido un penalti normal el penalti del empate a uno y va a tener oportunidad de poner el 2-0 en esta tanda de penaltis MLS allá que va Cristian Hubón se perfila pierna derecha ¡Cucharita! ¡Arriba! ¡Arriba la cucharita de Cristian Hubón! Pues se la jugó se la jugó Cristian Hubón con esa finalización que no es demasiado común de ver fíjate ahí como la levanta efectivamente con la cucharita no es una picada convencional además es que Nacho Verche se había mantenido de pie que es lo que tiene que hacer un guardameta en esa situación y ahora tiene la posibilidad el Rayo de empatar el capitán del Rayo Frankie Purtín Juan Clupén oportunidad para el empate a uno ya que va Frankie pierna izquierda que para 11 Víctor Vidal otro más bueno 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 de verdad no lo habéis puesto la votación no lo habéis puesto estoy de acuerdo contigo Mario que tendría que haber estado no lo habéis puesto la votación seguimos bueno sensacional como ha chicado ahí también se mantiene de pie muy bien Víctor Vidal la verdad es que Víctor Vidal lleva cuatro paradas en este encuentro sí ojo ojo que esas paradas pueden valerle dos puntos a Ultimate Monsters efectivamente y puestos de mundial como decían antes Mario y Martí va Coro Ferran Corominas Ferran Corominas en el mano a mano fuera muy desviado el remate de Ferran Corominas sí la verdad es que no ha tenido su partido más fino Ferran Corominas es un jugador que no suele no suele fallar en el aspecto técnico un jugador que siempre deja grandes detalles de calidad muchos goles pero hoy no lo hemos visto tan brillante y falló en esta resolución del penalti shootout ahora es el turno de Eric Jiménez ahí está oportunidad para el águila Eric Jiménez esperando la cointa atrás ese semáforo y ya se apaga ahí aquí va Eric Jiménez en el lanzamiento fuera el tiro de Eric Jiménez ¡Vamos! ¡Vamos! Ni uno meten a Víctor Ahí lo vamos a ver de nuevo y es que es tremendo lo de Víctor Vidal es que no no se viene abajo nunca siempre aguanta de pie y ahí complica mucho la finalización a los jugadores y le ha tapado el palo a Eric Jiménez que sería más común para él ese palo izquierdo según lo estaba viendo va Feliu Torrus ahí estamos viendo la estadística en real time vamos a ver el movimiento de Feliu vamos a ir viendo la estadística va avanzando va aumentando Feliu ¡Gol! Gol del Rey León gol del Capitán gol de Feliu Torrus que se pone 2 a 0 sí y de hecho el partido y la tanda se ponen en una tesitura que bueno hace que Joan Poc si falla ahora pues ya le dé la victoria a Ultimate Móstoles si marca pues alargaría un tiro más por lo menos este lanzamiento de penalti shootouts Joan Poc ante Víctor Vidal que está cuajando un partido extraordinario si la para Víctor Vidal dos puntos para Ultimate Móstoles y un punto para el Rey de Barcelona si la anota Joan Poc todavía quedará un penalti más Joan Poc varios pasos el golpeo de Poc ¡Arriba! 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 ¡Victoria para las Leones! ¡Victoria para Ultimate Móstoles! ¡Que vence en los pedales y shotouts al Rayo de Barcelona y va a sumar sus dos primeros puntos del año! Bueno pues después de estos 40 minutos que han terminado con Igualada ha tenido que solventarse los penalti shootout que desde luego es algo que hemos visto muy frecuentemente en el Rayo de Barcelona un equipo que siempre lleva esos partidos hasta las instancias finales y bueno pues 2-0 desacierto total para el Rayo 2-4 para Ultimate Móstoles y desde luego pues estará contento nuestro amigo Mario desde su casa juntamente con Noe pues viendo el partido y celebrando esta primera victoria de Ultimate Móstoles que le va a dar dos puntos porque ha sido en los penalti shootout el saludo entre jugadores y entrenadores de los dos equipos y vamos a ver si podemos hablar con nuestro amigo Mario mientras tanto pues ahí vemos las estadísticas del partido disputado el primero de 2024 en esta Kings League Infojobs en este nuevo césped en este Cupra con tantas novedades y bueno pues primeros dos puntos para Ultimate Móstoles escuchábamos a Mario que decía el mundial el mundial así que bueno el presidente de Ultimate Móstoles que aún a falta de 10 jornadas del final ya tenía claro un poco cuál puede ser uno de los objetivos ahí estaba Spurs por cierto hablando con los suyos sí sí el presidente del Rayo y mira ahí agarraba el micro no sé si nos escucha o no Martí mientras tanto vemos pues la foto de ganadores de Ultimate Móstoles y Martí ¿cómo has vivido el partido? ¿cómo has vivido esta tanda final? creo que no nos escucha Martí creo que no nos oía no bueno pues igual vamos a hablar con DJ Mario que seguramente nos escuche mejor Mario ¿cómo has visto este partido? al final os lo habéis llevado en esa tanda de penalty shootouts y ya tenéis los primeros dos puntos de la temporada ¿tú bien o qué? que voy con la garrita ¿todo bien? ¿Hola? Sí, sí se te oye vale bueno primera parte que no me ha gustado mucho no he visto al Ultimate Móstoles que me gusta a mí ver tema arbitraje bueno tema arbitraje luego Spursito verá el agarrón en este dado que ha sido bastante claro luego ha habido el bíceps hombro este de Dalí yo creo que si lo pita me lo tengo que comer porque le da como aquí si pita más no te lo tienes que comer pero verdad que también dice el árbitro que esta parte no es y el tiro iba a la cabina de Spursito pero bueno esto no tiene nada que ver no me ha gustado el equipo en la primera parte me ha gustado más en la segunda creo que Rayo se ha echado un poquito atrás yendo 1-0 hemos tenido suerte con la carta el césped mis jugadores se han resbalado 5 o 6 veces la cámara muchos cambios de cámara me han dicho que hacía bastante calor en el Cupra pero bueno se ha hecho lo que se ha podido dos puntitos y contentos pues yo tengo un frío que estoy con el abrigo la verdad es que aquí el termostato lo tenemos diferente Martí ¿cómo has visto tú este partido? no, yo bien estoy contento según lo que leía por ahí lo que decía Mario y tal hoy iba a ser un 10-0 al final en la primera parte hemos sido mejores en la segunda yo creo que hemos sido un poco peores y luego los shootouts pues han ganado ellos Víctor es increíble le llamé sobrevalorado yo me acuerdo un día lo hice para que le bajaran el precio a ver si así me lo puedo llevar en el mercado lo reconozco es un porterazo y yo la verdad estoy muy contento por una parte me jode porque creo que habríamos podido ganar y que de hecho nos hemos merecido ganar esa mano es clarísima ellos han metido el penalti por la carta pero más allá de esto un puntito bueno contra un equipo que nos tenía que meter 14 según lo leí por ahí así que contento y ahora me voy a quedar a ver toda la jornada que estoy contento joder estoy feliz bueno pues muchas gracias Mario grandes los truenos ahí grandes los truenos y vamos a escuchar al MVP del partido junto con Laura Vizcaíno sí Hugo Fraile MVP del partido me decías que inmerecido ¿no? sí la verdad que bueno es un orgullo estar aquí pero creo que el portero de de mostores ha hecho un partidazo y les ha salvado de una derrota ahora sí antes del partido me decías que ibais a dar guerra y así ha sido dos han empatado gracias a la carta sí la verdad que yo he tenido la suerte de venir varias semanas a entrenar con los chicos y ha habido un cambio de mentalidad y estamos dispuestos a hacer un gran papel bueno pues lo veremos enhorabuena por el MVP vale gracias gracias pues antes del siguiente partido que vemos que vemos aquí a la areca del barrio también hay que ir al bar de Mau no sé si a ver primero escucharemos aquí la areca del barrio por lo que parece gente mira año nuevo competición antigua la que nos gusta aparecen juntos donde podemos dar todo no solo 20 40 señores disfrutar disfrutar cada momento cada minuto hasta el final los partidos son todos importantes pero sobre todo vamos a darle un plus a estos primeros para recuperar esos puntos y no ir ahogados al final queda claro sobre todo disfrutar competir y todos juntos como una puta familia ¿sí? vale va vamos familia vamos vamos y ahora al bar de Mau ahora sí hola 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 ya estamos por aquí de nuevo en el bar de Mau y ahora para esta previa del barrio Gijantes nos acompaña un fichaje muy especial en la nueva jugadora del barrio Chini ¿qué tal cómo estás? muy bien estaba por aquí viendo el partido digo me voy a quedar con ellos ahora que viene un partido que me tiene el corazón dividido tengo un 50-50 claro es que hemos cogido a la persona idónea porque tú has jugado en Gijantes ahora eres nueva jugadora del barrio ¿qué te parece este cambio de equipos? ¿qué te parece esta nueva temporada? ¿la vives con ilusión? la vivo con muchas ganas con ganas de llegar a esa Final Four y de ganarla así que a ver a ver qué va a pasar y a ver qué va a pasar en el partido que se viene ahora en tu misma situación están compañeros como Marc Pelaz en Gijantes y Uriol Boada en el barrio ¿crees que son buenos fichajes? ¿se han reforzado bien estos equipos? creo que ambos fichajes son increíbles refuerzos tanto para Gijantes como para Barrio la vuelta de Uriol Boada a Barrio va a dar mucho al equipo va a dar ese punto de volver a casa de lo que hicieron en ese primer split y Pelaz es una incorporación que va a aportar ese plus a Gijantes con el equipazo que ya se estaba formando así que a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar en este partido de primeras parece un partido muy emocionante Pedro pero Capo 0-13 en la previa titulaba este encuentro como el partido más aburrido de la historia a la hora de la siesta ¿qué te parece este nuevo grupo de analistas que compone los post? hasta que llegó Omar Pelaz uno de los jugadores que más regatea en la liga entonces yo creo que la fiesta está asegurada y a mí me encantaría algún día compartir algún espacio con estos genios del análisis he visto que ya has dejado tu candidatura por ahí te gustaría yo he echado el currículum has echado el currículum a ver qué pasa claro ya estoy seguro que lo harías muy bien familia como estoy también muy convencido que lo harán genial tanto Marc Pelaz como Uriol Boada os vemos en el próximo Bar de Mau nos vemos en la próxima chao chao ahí está año nuevo split nuevo los mismos rascadores de siempre vamos ya con el Barrio Gijantes ya tenemos a los precios aquí preparados Adri con todo tu elenco con Olae con Joan bueno saludos a todo el mundo un saludo aquí con los nuevos fichajes del Barrio y nada con muchas ganas por mi parte me subía por las paredes ya tenía unas ganas de que volviera la Kings League increíbles y más después de ver el primer partido que ha sido también muy muy top así que con muchas ganas de enfrentarnos a Gijantes que siempre son muy buenos partidos Gerard Bolañe qué tal feliz año a todo el mundo bienvenido bienvenido y felicidades a toda la organización a toda la gente de Cosmos a toda la gente de la Kings porque el césped gustará más o menos que eso ya va de gustos pero yo las pantallas estas que hay detrás de las porterías son un auténtico espectáculo la realización quiero dar un aplauso y no chupar rifle sino dar el reconocimiento que merece esta gente que lleva muchos meses currando y que se lo han currado muchísimo mira ira 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 que espectáculo la gran novedad la gran novedad hay que decir pero vamos a lo que es el partido sensaciones previas Adri Gerard quien quiera dale Contreras no lo he dicho antes yo con muchas ganas con muchas ganas de que volviera la Kings y veo el equipo muy enchufado veo que han entrenado muy bien ya hicimos un amistoso contra Gijantes y fue un partido muy 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 igualado y nos esperamos más de lo mismo así que yo creo que va a ser un partido muy disfrutón para el espectador Gerard tú sí que has hecho algún cambio también más en Gijantes expectativa sí expectativa no queremos poner ahí presión a pobre Pelaz pero ahí Albert Rouget ha hecho uno de los fichajes de este mercado de invierno así que ganas de ver a Mar ganas de ver a todo el equipo de nuevo y ganas de ver si por primera vez en la historia podemos derrotar este barrio que es nuestra bestia negra en la Kings y a ver si para empezar no estaría nada mal suerte Precís un abrazo chao 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 suerte tío dale vamos vamos ya con este barrio Gijantes como que el partido más aburrido yo creo que puede ser muy interesante yo creo que puede ser un partidazo sobre el debut de Mar Pelaz vuelve Uriol Boada al barrio vuelve el barrio a la que siempre es su competición más icónica que es donde ganaron la Kings y sobre todo yo creo que vamos a ver a un Gijantes es al que muchos equipos muchas personalidades lo colocan como el posible equipo Revelación y el posible Dark Horse que se llama se ha ido Torrenbó del barrio pero Arche mantiene el peinado de Torrenbó con lo cual todo sigue manteniendo su estructura estaba pensando que era el calvo es verdad es Arche es Arche 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 mira ahí está cambio de look también cambio de look en Pau que va con las trenzas que tiene unas unas trenzas así medio rastas están chulas tengo ganas de ver a Pelaz yo tengo ganas de ver a Pelaz tengo ganas de ver a Oriol Boada también otra vez con el barrio yo creo que en Sainz dejó destellos pero sigo creyendo que si encuentra un poco de regularidad puede ser un jugador espectacular como siempre dice Juana Reita el mejor delantero de la Kings Pelaz que por cierto vuelve a vestir de Blagurana no en el día de hoy porque recordemos que Pelaz es canterano del Barça pero a los que van de Blagurana la segunda equipación que sea amarillo fosforescente nos trae muy buen recuerdo con lo cual gran acierto el de Gerard Romero de poner la segunda equipación amarillo fosforescente Grito del Barrio Grito también de Gijantes la baja en Gijantes es David López que ya anunció hace unos días que no iba a participar en la Kings creo que se va a notar aunque le sustituye a Adrián Frutos veremos a ver que nos puede traer de nuevo este jugador repescado digamos de la bolsa de jugadores de draft ocho segundos y esto ya va a empezar segundo partido de la jornada con Ainhoa Tutor Félix Halloween Iván Gerard Noya por un lado y Nando Quesada por el otro ya nos los conocemos jugadores 11 sí duelo de jugadores 11 y la primera bola que es para Gerard Noya y ojo porque ya protegió se la quiere llevar y busca el gol y lo encuentra el primer gol ha llegado muy rápido señores y señores 10 segundos de partido Gerard Noya la cuela en el anterior partido hemos tardado señor Coromal 17 minutos en esta ha sido y Agaribes era el santo para Gerard Noya que era el partido aburrido decían espérate allá va Nando Quesada amaga ojo al resbalón de Noya sigue manteniendo la posición Nando Quesada que se me hacía afuera ojo a Nando con la izquierda la va a intentar ¡Nando, Nando, Nando! 40 segundos se me ha tardado en igualar el marcador del primer partido bueno pues decían ahí los catedráticos que partido aburrido pues fíjate dos goles en un minuto 15 segundos bueno en un minuto 15 segundos no en 50 segundos en 40 sí, sí ha sido en el 40 ojo no ya allá va con la zurda se quiere hacia afuera tapa bien dando Quesada el tiro va a acabar a córner porque ya entró el tercer jugador Gilles por parte del barrio veremos quién ha sido por parte de Gijantes y parece una tontería pero ha sido muy importante este gol de Gijantes sobre todo con lo correoso que es el barrio en defensa y haber respondido de manera tan inmediata es muy positivo para el conjunto de llegar a Romero entró Marc Pelaz el debut del 8 de Gijantes cuando también vemos a Gerard Bacas que sale de portería para este 3 contra 3 minuto y medio Bacas a la derecha este es Gilles los dos extremos digamos abriendo campo por parte del barrio ojo Bacas quizá lo intenta el balón es de nuevo para Gilles se va hacia afuera el remate demasiado cruzado no incomodó a José Segovia y balón para Gijantes y se prepara para ante el terreno de juego Carlos Contreras Carlos Contreras y Gabri Vidal y Gabri Vidal si no me equivoco por parte de El Barrio Gabri Vidal G Vidal y G Vidal ese es José Segovia la banda izquierda Marc Pelaz que va a hacer que va a hacer que va a hacer lo intentaba no pudo descorchar la botella de goles de Marc Pelaz y allá va Carlos Contreras el saque atrás este es Nando Nando controla fácil devuelve el balón para Carlos salió del fuera de juego ojo a Carlos quizá lo intenta él se va hacia el centro le deja el balón a Nando Nando para Pelaz Pelaz le llega el balón lento pero le llega finalmente amaga la deja atrás este es Nando lo prueba no ya que toca el balón queda en Contreras otra vez Nando intenta la presión ahí Gilles veremos finalmente que consigue Segovia la abre a banda derecha y el balón sigue siendo para Gijantes ojo Gijantes por banda derecha este es Carlos Contreras se preparan Uriel Boada y Sergio Juste que si hubiera habido un tono de campo un poco más claro era el cabello de Carlos Contreras ya se la quiere Bar Pelaz tiene que retroceder otra vez para Nando que sale desde casa a la pantalla al el escudo de Gijantes tocó las pantallas aguantarán supongo es la gran duda yo espero que alguien se la cargue porque es como muy divertido hombre ve romper cosas alegría pantallas romper pantallas romper el tiktok la cuenta de tiktok como era la otra la de lanzar rocas piedras tirar eso piedras tirar pero hay muchos hay muchos balón de Vidal el remate con la zurda y una de las mayores alegrías que se ha llevado que nos llevamos el año pasado en la Kings fue cuando se rompió la Spider Cup y se cayó un trozo se volvió completamente loco se quedó moñegas si si Sergio Juste tendrá mucho más trabajo ahora que no tiene a David López al lado tocando Nando Quesada con Juste Juste divide y se va hacia el centro se la deja otra vez a Nando puede amagar con el remate el balón es para Pelá que parada Vacas que paradón de Llerar Vacas engañó yo creo que Mar Pelaza al cancerbero del barrio porque ese lanzamiento fue al palo corto pero gran respuesta de Llerar Vacas entró Archembo el balón es de Pelaz Pelaz atrás jugando de nuevo Nando Nando con Juste Juste con Nando 11 y 12 12 y 11 balón que tiene por cierto me parece que es Adrián Frutos que debuta con Gijantes otro debut el dorsal 22 que está jugando en banda izquierda Adrián Frutos dos Adrianes que hay en Gijantes Adrián Espinar con el 11 con el 10 y Frutos con el 22 toca y conduce Contreras el balón lo manda Vidal a córner Gabriel Vidal así que va a sacar Carlos Contreras me tendré que acostumbrar pero no me acostumbro de momento a ver Arche de tornado alopécico sí, sí el balón al segundo palo lo va a intentar se resbala Juste que el balón de Nando Quesada que jugó fácil con Sergi Cabré balón arriba despejó la defensa ahí le queda Archambó intentaba llevársela pero fue más rápido Nando Quesada Pelaz Pelaz de uno se va de dos que llega Marc Valiente para mandar el balón a banda se quería ahí ir Marc Pelaz lo está dando todo Marc Pelaz de momento sí de momento sí Gijante once a Gijante always a Gijante Uriol Boada otro que ha entrado recuperando su posición el balón por dentro le va a quedar a Noya ¡Gol! veremos si es fuera de juego pero en cualquier caso asistencia visionario el pase de Uriol Boada para Gerard Noya sí se ha reclamado fuera de juego lo han hecho al unísono los dos zagueros de Gijantes y vamos a ver si tenemos la repetición para echarle un check en directo me lo parece pero habrá que verlo espera Uri claro es que es lo que tiene es lo que tiene la nueva línea de fuera de juego que está en el área con lo cual hay mucho menos espacio mira mira todo el chat diciendo offside offside o varios nos habían engañado inside inside como el canal de Paufer inside kings es verdad y por cierto Bruno Guma nuevo miembro del staff técnico del barrio también fíjate ahí lo tenemos el hecho sentado sí pedían en el barrio finalmente salió el balón por banda Gijantes pierde 2 a 1 pero tienen el balón Nando Quesada Nando Quesada conduce la deja banda derecha veremos que consigue ahí Gijantes el balón demasiado escorado no llega bien en el centro de Sergi Cabré otra vez adentro la intentaba llevar Nando muy complicado lo que intentaba la recogió Gerard Pacas Marc Valiente hay que explicar a la gente que la línea que marca el área también delimita el fuera de juego efectivamente el área es el fuera de juego lo hemos explicado en la previa pero para los nuevos que os estáis incorporando al streaming para los de la siesta igual que hay que recordar que este espacio más grande que veis en el centro del campo es jugable también en el uno contra uno sin portero Arche vaya pase el remate de Oriol Boada arriba vaya centro de Arche que buena anticipación de Oriol Boada que lo vuelve a intentar el remate le va a quedar de nuevo a Gils Gils ahora si pedía en fuera de juego y ahora si lo era porque estaba dentro del área y ahora si que valía el fuera de juego ahí la opción correcta era dejar pasar esa pelota por parte de Gils pero la controla ya estaba en fuera de juego se frustra a Carlos Contreras que probó este remate directamente a portería y buena intervención de Gerard Bacas efectivamente que ya tiene el balón en los pies Gabri Vidal Gabri con el otro Vidal pero finalmente prefiere jugar en largo Oriol Boada que no llega a controlar ojo porque ha robado la defensa de Gijantes el centro de Adrián Frutos lo repele el balón le vuelve a quedar a él atrás para Sergio Juste vemos ya la nueva disposición de Gijantes digamos al tener solo un central antes la defensa era de dos digamos David López y ahora parece que Sergi Cabré y Adri Frutos pues hacen un poco de segundo de línea de tres por decirlo así sí pero más escorados en los laterales también viene a recibir Pelaz en la banda veremos exactamente cuál es la disposición de este equipo donde ya te digo la baja de David López veremos cómo la han conseguido suplir a ojo al robo Gabri Vidal Gabri Vidal que intenta tirar la directa pero le está encerrando la defensa de Gijantes finalmente va a sacar nada va a sacar un saque de puerta para Gijantes Segovia José Segovia busca el pase entre líneas pasa para Nando Quesada Nando Quesada la banda derecha la devuelve para Nando es un buen balón que pedía Sergio Juste finalmente quien se la va a llevar es Sergi Cabré que la deja para Nando cierra otra vez el barrio Pelaz Pelaz ¡Oh! ¡La palera es buenísima! ¡Pelaz! ¡Qué brazo! ¡Gol de Tresgi Cabré! ¡La parada es mágica de Pelaz con Contreras! ¡El remate de Pelaz lo consigue! Despejar Gerard Vacas pero no lo suficientemente lejos y Cabré que solo tiene que recogerla para mandarla dentro tú lo has definido muy bien es verdad que el tanto se lo apuntamos a Sergi Cabré pero qué jugada tan tremenda la que han hecho tanto Mar Pelaz como Carlos Contreras es que yo creo que este gigante a nivel de potencial ofensivo se ha convertido en uno de los equipos a tener en cuenta uno de los equipos en potencial ofensivo a tener en cuenta porque si le sumas a Espi Nando Quesada y Contreras además le sumas a Mar Pelaz Telita con lo que te queda Balón por derecha Cabré el pase entre líneas no lo consigue sacar va a entrar para un ZZ bola para el barrio y si va a entrar con este look nuevo va a entrar para un ZZ Nolla saca en largo buscando a Vidal Vidal recibe la presión de Contreras Gilles atrás para Mar Valiente construye el barrio cierra Gijantes Vidal 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 con Valiente esta pareja de centrales que de momento mueve el balón sin encontrar profundidad balón a banda derecha Gilles veremos que hace el 9 Gilles la pisa tiene que pensárselo dos veces no sabe si pasar por el medio y ojo que la puede perder finalmente el balón le va a quedar a Gabri Vidal que la deja para Valiente ojo que se pueden meter en un follón acaba el balón a pies del guardameta Gerard Vacas Gabri Vidal la pedía en largo Uriol Boada la pedía en corto Arché finalmente jugó para Nolla Nolla al centro para Arché lo prueba desde lejos sin mucha convicción el balón le repele a Marc Valiente Gilles el centro buscando mucho estos centros para la cabeza o de Uriol Boada o de Gerard Nolla que entra siempre en segunda línea ojo la dejada es buena para ese pase que no lo es tanto ojo a la contra Gilles Gilles que quiere irse falta de Nando Quesada iba a ser amarilla para Nando Quesada o al menos se llevaba la mano al bolsillo salva es un ataque prometedor y no lo protesta Nando Quesada no protesta en este caso Nando Quesada Arche la sanción sigue siendo de dos la sanción por amarilla sigue siendo de dos la carta es de cuatro la sanción por amarilla sigue siendo de dos eso es le va a pegar Arche puede calidad no le falta al chaval Arche en Bo es verdad la primera amarilla del año ojo además no hay barrera allá va Arche el remate están teniendo problemas los equipos a la hora de de golpear le ha pasado antes también en el Rayo Ultimate bueno al final es un césped nuevo hay que adaptarse poco a poco y ahora dos minutos para que Gijantes sufra un pelín tienen que apretar a Segovia porque si no no va a jugar la deja espinar atrás buscaba Adrián Frutos el rechace cuando vemos aquí los tiros los tiros 12 tiros en el barrio 9 Gijantes 12 tiros en el barrio que barrio que cambiado está el barrio que cambiado está el barrio de repente 12 tiros en el barrio 9 para Gijantes ojo Gabriel Vidal lo puede intentar otra vez puede conseguir el tiro número 13 el centro de Noia va pasado Arche fuera llegó forzado el 10 lo intentó Álvaro Arche balón para Gijantes no hay balón vamos a poner un segundo vamos a regular el marcador porque el grafismo ha salido mal vamos a poner el punto ¿cuántos tiros lleva ahora el barrio? si cuentas estos son 13 pues agárramela ya sabes muy bien ya sabes el último hay que pararlo Teresa 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 para el partido la amarilla empieza en el 12 24 hay que parar el tiempo de partido chicos hay que parar el tiempo de partido y el tiempo sigue corriendo ¿habéis parado el partido? el partido para el tiempo de partido ahora lo has parado tiempo de partido sí, sí vale ahora vamos a regular el tiempo de Nando Quesada ¿ok? Dime escúchame la amarilla el juego cuando tú reanudas es en el 12 24 por lo tanto tiene que salir en el 14 24 ojo la cámara de la sala me encanta tremenda sí, sí entonces hay que buscar cuándo hemos parado antes madre mía hay follón informático vale el 12 24 se reanuda el tiempo vale pero ahora hemos parado ojo sí cuándo hemos parado el partido hay que mirar cuándo hemos parado el partido cuándo hemos parado el partido los números bueno, paciencia Albert sí, sí, paciencia que alguien traiga a Bernat Rovira por favor que alguien traiga a Bernat Rovira para que nos eche una mano y destaque esta ecuación vale le decimos me parece que ya ha estado listo el 13-22 se ha vuelto a parar un momento sí vamos a ver vamos a ver niño no, correcto no, no, no el tiempo tiene que ser el no ahí está Maya, Maya hay que poner el tiempo en el que he parado el partido yo, vale no en el de la María el 13 y pico no me hagáis mover todos para el antepasado el rato, chicos mira, de momento si me dejáis hablaré con los presis si me dejáis hablaré con los presis no es mal, Albert porque mientras arregle este follón podemos intentar hablar de estas situaciones dos a dos que está este partido en 12 minutos y pico o sea que todo bien, todo bien ahora sí, todo bien todo bien, Gerard todo bien, no pasa nada primer día errores somos humanos bueno, es que se tienen en cuenta tantas cosas que a veces te olvidas de lo fundamental mucha calma si el primer día nos tenemos que poner nerviosos malamente vamos no pasa nada han tenido un pequeño pequeño error con el dedito ya está no pasa nada venga, me parece que ya podemos sí, avisen que ya está todo ya está todo listo venga va en el 13-22 tío, 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 tío Valiente la recoge otra vez Arche Arche desde la izquierda Arche que la pisa Arche que se va hacia atrás la deja para Oriol Boada Boada a la banda izquierda este es Noña Noña para Valiente Valiente tiene espacio para pegarle prefiere jugar para Vidal Vidal busca el centro el balón va al segundo palo ojo a la que estaban cociendo ahí en el barrio finalmente el balón los despejó la defensa de Gijantes al techo sí señor las vigas siguen siendo las mismas las vigas no han cambiado y la norma tampoco si toca el techo o sea que de banda Valiente para Arche Arche a la derecha este es Pau ZZ que puede buscar el centro lo despeja y lo intenta llevar conduciendo finalmente Adri Frutos está teniendo un buen debut eh Frutos en el día de hoy bueno se ve que han fichado un jugador que es para jugar bastante digamos para tener minutos no sé si me equivoco pero me creo haber leído que fue Internacional con la selección española de fútbol playa caray tú pues en vez de caucho hay Irene aquí ahí está juega en casa sí sí está jugando en casa el chaval balón de boada de espaldas jugando para Arche Arche de nuevo atrás para Marc Valiente Valiente abre para Pau ZZ veremos ahora lo puede intentar de nuevo Pau ZZ repelió la defensa otra vez la intentaba sacar pero hay falta de Pau ZZ pedían algo más que falta no lo concede de salva y ha entrado Espinar que se nota también en el centro del campo no para de moverse no para de pedir no para de buscar y de dar salida como en este pase es a Espinar Espinar jugando para Sergio Juste otra vez Espi un equipo muy versátil de este gigante sobre todo desde la llegada de Mar Pelaz el remate desde su casa no es bueno de Nando Quesada atrapó sin problemas Gerard Vacas Arche de nuevo Gerard Vacas el pase arriba es buenísimo ojo porque no se entendieron y casi que Arche se carga a su propio compañero a Gabriel Vidal ojo porque el balón sigue vivo la quiere sacar Espinar la pisa perfectamente y se la lleva Adrián Espinar no es Espinar es Adrián Frutos la complexidad bastante parecida Frutos jugando la defensa de Gijantes ahí intenta controlar Nila Yats otro al que otro que acabó la kingdom la acabó en su prime Nila Yats de nuevo Juste Juste para Espinar que vuelve para Juste busca la aparición Uri Pons otro que también vemos redebutar hoy aquí con Gijantes buscaba ese balón largo no llega Uri Pons estamos viendo la posesión 48-52 favorable a Gijantes pero muy pareja muy pareja muy igualada de hecho es eso ataque 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 posesión intentan aguantar la posición pero a la vez rápidamente buscan un pase largo a la espalda de los centrales rápidamente buscan alguna solución incluso ahora Gerard Vacas que salió hasta el centro del campo Arché que viene a recibir quería llevarse el Arché con una frivolite finalmente recuperó la defensa de Gijantes Adri Frutos que se la lleva por la banda derecha buscaba un pase no se entendió con Uri Pons le pedía un poquito más de verticalidad ahí Adrián Frutos a Uri Pons 17-23 17-23 vamos a ir al dado en segundos Gerard Vacas el pase lo dejaba Arché Arché se la quería llevar está muy encima de Arché Mar Valiente la manda no las vigas no a la chapa de arriba a la chapa de arriba y Mar Valiente ahí perro viejo cogiendo la pelota para que no sacara rápido Gijantes y así se puede ordenar el barrio aquí uno que sabe balón por banda quedan 9 segundos con lo cual esto se va a acabar al dado y vamos a llegar al dado y me parece que si no acaba ya el remate toca en un culo así que hubiera acabado dentro pero no llegó a tiempo vamos con el dado y mira te voy a decir va a tirar al dado el que apuesto que se va a cargar la pantalla de atrás Víctor Bongil dinos un número va ¿qué quieres? sorpresa sorpresa pues sorpresa pues Kinder sorpresa dos bien esto da mucho juego da mucho juego este dos para dos es la estadística el dado que más le ha salido tanto a uno como a otro la estadística 21% le había salido de las veces al barrio 29% a Gijantes las leyes de la estadística amigos ahí está tremendo mi apuesta Víctor Bongil es el que se carga la primera pantalla o según ¿sí? ¿está usted para agafar que está? no a Nando por córrala ¿sí? corre a Uri corre a Uri corre a Uri ¿cómo? se puede jugar sin pues 15 segundos es Uri Pons con Pau Z-Z la tocó Uri Pons el balón le va a quedar a Pau Z-Z y veremos si consigue salvarla de banda parece que había salido no lo consiguió ahí Pau Z-Z 10 balón para Gijantes y portero jugador y fíjate Uri Pons que ha ganado el duelo y se marcha Mar Pelaz y Nando Quesada incluso sin portero de jugador es decir que va a tener un problema Segovia para volver siempre salía el típico con la camiseta de portero jugador en este caso no será así Pelaz y Nando Quesada Pelaz podría marcar su primer gol con la camiseta de Gijantes estos dos juegan la deja para Nando Quesada estos dos no van a perder el balón ya te lo digo Mar Pelaz vaya para donde va Kass que la saca con el puño ojo porque la puede llegar a salvar Pau Z-Z Mano Mano de Pau Z-Z listo y estoy bastante de acuerdo pide tarjeta yo estoy bastante de acuerdo con las protestas de Gijantes por el tema de la intencionalidad más que de otra cosa ya no es tema de ataque prometedor es tema de intencionalidad y estoy bastante de acuerdo con las protestas de Gijantes la pedía también Gerard Romero igual que todo su equipo Pelaz Pelaz se tiene que dar la vuelta ojo que robó Pau Z-Z esta vez no la tocó con la mano la deja atrás para Gerard Vacas calma pide el portero del barrio y van a entrar entra la Gils entra la Segovia ojo que se puede pegar ahí va Gils hay la Segovia la portería de Gijantes ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Arriba el remate de la golesada! ¿Cómo está este partido señoras y señores? Gils con Noja la va a intentar ¡Oh, Gils va a ir agarrada! ¡Gios! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡De José Segovia! ¿La has escuchado? ¡Qué parador! ¡Madre mía! ¡Ha sonado a parada! Y otra vez los dos magos que van a intentar hacer lo suyo allá va Noja tiene que pisar atrás de nuevo con Gils ojo a Gils que tiene espacio para tirar lo puede intentar él la intentaba hundir finalmente la deja para Noja Noja ahora sí lo va a intentar ¡Qué bien Juste! ¡Qué bien Juste! ¡Allá va el remate! ¡Nada! ¡Semi fallo! ¡Aplaude Gerard Romero! ¡Que eran 40 segundos! ¡Se lo mira Adri Contreras! Y allá sigue balón vivo Gils Gils ¿Qué va a hacer? ¡Lo va a intentar él! ¡La deja para Noja! ¡Oh! ¡Madre! 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 ¡Qué brutal! ¡La veía en Casillas contra Sevilla! ¡La parada! ¡Madre! ¡Apúntenla para los premios Corona! Sí, 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 sí ¡Apúntenla ya! ¡Qué paradón! ¡Espectacular! De José Segovia que ya estaba batido pero no me lo ha dicho que no Pues mira te lo digo ya y todavía quedan muchos meses de competición esta parada está en el top 5 de los premios Corona 100% ¡Pero es un escándalo! ¡Pero es un escándalo! ¡Pero es un escándalo! ¡100%! ¡Apunta, no men! ¡100%! ¡Apunta! ¡Qué locura! Y se duele un golpe en la cabeza no sé si con el palo con el suelo ¿Quieres un poquito? Quédate, quédate ¡Vente, vente, vente! Vente ¿Qué tal está con la cabeza de él? La gente en el chat está diciendo ha vuelto el prime de José Segovia Lo dice la gente en el chat Pues calienta un poco Mario León se lo mira se lo mira Mario León Hemos perdido 30 segundos ¿Vale? Serán añadidos ¡Qué locura! Es que cuando se ha tirado se ha chocado la cabeza con el suelo Ha sido cuando se ha tirado Ha sido cuando se ha tirado ¡Amigo! ¡Qué locura de paradón de José Segovia! Está, está Tiene mérito, ¿eh? Es increíble Es que tienes el diente aquí en la frente ¿Cómo? ¿Tienes el diente aquí en la frente? Seguro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Podemos esperar, ¿eh? 30 segundos añadimos Estás ok, ¿eh? Le cae en la cabeza abajo Tienes el diente aquí en la frente No he entendido No he acabado de entender 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 Bueno, pero esperemos que esté bien José Segovia que es lo más importante Parece que sí En cualquier caso saca el barrio Lo va a intentar allí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo saca el colo Espera, espera Espera, espera La va a intentar otra vez José Segovia Salta él No le va a pegar Lo que va a tener es tiempo ¿Qué está pasando? No va a poder cambiar nadie En Gijantes Con lo cual no tienen portero Gerard Noya Y Gilles Vidal Intentando defender Pelaz Ante Gilles Se quiere ir El rodillo de Gilles al suelo ¡Cabreo de Gilles! 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 ¡Cabreo de Gilles Vidal! ¿Eh? ¿Estás bien o no? Sí, sí, sí ¡Cabreo de Gilles! Hay que ver, hay que ver Si toca balón o pie Con esta revisión Yo no tengo suficiente No sé quién había dicho Pedro y Antoq Habían dicho Que esto iba a ser El partido más aburrido del día Está siendo una bomba Haciendo la puta Está siendo una bomba Madre mía Madre mía Y claro Esto ha dado tiempo Por lo menos Para que entre Gennar Vacas Y se acabó Madre mía Te diré Si es amarilla Está bien Es decir La acción de Gilles Está muy bien hecha Porque ha permitido Que vuelva a entrar Gennar Vacas Y van a ser Dos minutos de sanción En la segunda parte Gennar Adri Vaya primera parte Espectacular Madre mía Y el partido de la siesta Decían algunos ¿No? Sí, sí Eso decía Como mínimo Espectáculo se está dando Segovia Ha hecho Como decís Una de las paradas Que espero que sean De la temporada Ha estado muy bien Y bien, bien Partido muy vivo Y partido bien abierto Para la segunda Adri No sé cómo has visto Esta primera parte Pero también estaría Bastante orgulloso No, no Yo lo he esperado Ya lo dije Que iba a ser un partido Muy igualado Como todos los barrios Gigantes Y bueno Le ha quitado ahí El hat-trick a Noia José Segovia Con un parado Que va a estar seguramente La corona de oro Del 2024 Pero nada Muy contento también Porque los dos equipos Están jugando bien Estamos dando espectáculo Callando muchas bocas Y nada A por la segunda parte Que si es como esta primera Va a ser increíble Algo más que añadir O nos vamos ya a la segunda Vamos a la segunda Que ruene el balón Que ruene el balón O en cualquier caso Que salga de la jaula Dibujo 3-2 3-2 Pero sí En los momentos En las que ya está ahí Para encarar Ahí sí que Achecamos un poquito Y cerramos Eh Aguantar Aguantar chicos Son dos minutitos Esa es Si ha arribat el gol Hem estat allà Juste Frutos vosaltres Si veiem que en algún moment De la rotación Del girar No arriben Abanço una miqueta Porque cuando haya el chut Que no tenga el temps De pensar y tirar dintre ¿Vale? Veien que Carlos Dando de arriba Yo surto una miqueta Para ya Por Burkashanchu ¿Vale? Estén muy melloquéis Eh tío Seguimos en confianza Que estén bien tíos Dale vamos Planteando Juan Arroy Que al inicio Sobre todo De esta segunda mitad En inferioridad numérica El entrenador de Gigantes Que ahí estaba Comentando Pues bueno Que él se veía Muy por delante del barrio A nivel de juego Y en cualquier caso Sobre todo Aprovechar estos dos minutos Porque recordamos Que tras la marilla de Gilles Va a estar sancionado Dos minutos En estos En este inicio Con lo cual Ya empieza la segunda parte El balón Saltó de la Cajetilla Ahí está Y la primera bola Va a ser para Los propios gigantes Con lo cual Bueno Un ataque de seis Contra cinco Digamos Arma secreta Además Arma secreta De Gijantes Que pide Gijantes Potencial jugador estrella Pues si es Eh Sí, sí Tiene que serlo Porque al final Cuando sacas esto O igual Teniendo en cuenta Que están en superioridad Un gol doble Una sancion Hay que ver El arma secreta Y la carta Primero la carta Primero la carta Y el más para el barrio Yo creo que va a ser Un duelo de sanciones Imagíname Vale Creo que la del barrio No llegó a entrar Vale Gol doble para Gijantes Vale Efectivamente Vale Tiene sentido Cuatro minutos de gol doble Lógicamente aplicará Si es robo carta Vale Si no se aplicará Luego ¿Verdad? Tienen gol doble Sí ¿Qué tienes? Juan No se aplicará Si es como Podí 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 ¡Hombre! ¡La nueva! Me tienes que decir quién es La nueva, la nueva, eh Vale Eh, Uriol Boada Ahora cuando entre Cuando se acabe la sancion Vale Uriol Boada, vale Pues le tienes que pedir a todos Pues el jugador de estrella Uriol Boada Pues presione los hombros De... La vuelta Si marca Uriol Boada Al barrio Uriol Boada Su gol valdrá doble Vale doble Sí Solo el primero Recordamos Correcto Si marca siete goles Solo valdrá doble el primero Y si marca dos también Con lo cual Uriol Boada Que va a entrar Cuando se acabe la sancion De Gis Vidal Que todavía le queda un minuto y medio Recuperó la defensa de Gijantes Balón ahora de nuevo para Sergio Juste Juste a la izquierda Este es Frutos Frutos Que pisa el balón con la zurda Juste a la derecha Ahí está Vanil La intentan tocar entre líneas Ahora Moviendo y moviendo En este 3-2 O un 4-1 De defensa del barrio Tendrá que intentar achicar Despejó la defensa del barrio Queda El balón a pies de José Segovia Que ya intenta volver a construir Frutos Para Juste Sergio Juste para Nando Otra vez Juste Que va a hacer Sergio Juste La intenta llevar a la banda izquierda Frutos Cambio de banda Perfecto para Nando Quesada Nando buscaba el centro Despejó la defensa Despejó Gabri Vidal Otra vez Sergio Juste Para Nando Nando busca el pase La despejó De forma un pelín acrobática Ahí Pau ZZ Y otra vez atacando Ahora tiene que cerrar En los 20 segundos Que le queda De sanción al barrio Pero ya te digo Una tarjeta amarilla Que puede haber valido El gol de Gijantes O sea El no gol de Gijantes Por decirlo así Juste Busca el pase Para adentro La despeja Por banda izquierda Al centro de Nila Guías No llega Nando Quesada Volverá A tener 7 sobre el campo Entró Oriol Buada El jugador estrella Recordamos Si marca Oriol Buada Vale doble Y ya le buscan El balón va largo Oriol de cabeza arriba Pues la primera que intentó Oriol Buada Pero le ha pitado Empujón Le ha pitado falta Sí Le pitaron falta A Oriol Buada Balón de José Segovia Fíjate Fíjate El jugador estrella Es como cuando llevas el Evo El Evo en el FIFA Me gusta En el FC Yo le llamaré FIFA Para mí siempre Para mí las danetas son natillas Balón de Enil El pase lo repele Y de qué forma Gabri Vidal En todo en defensa está Sergio Juste Quiere intentar amenazar con el disparo Se resbaló Oriol Buada Nando Quesada Nando Quesada Nando Quesada tiene A frutos a la izquierda También este es Nila Yach Juega Para Contreras El cañillo Que intentaba Póngale luz O igual no le manda Porque ya es fluorescente Manotazo de Contreras A Álvaro Archer Se va a disculpar ahora Balón de nuevo para Gabri Vidal El barrio Apretando arriba Fijantes Apretando bien arriba Gerard Vacas Que mandó Un balón largo Buscando a Oriol Buada No consiguió llevársela Juste Un minuto todavía De gol doble Le queda Por eso también imagino Que está cerrando más El barrio Es un momento Para no encajar Por decirlo así Para el conjunto Que va de azul Nando La deja a izquierda Contreras Contreras Se va hacia afuera La deja atrás Frutos Adrián Frutos A la izquierda Nila Yach Otra vez Nando Quesada Suerte de paredes Que intentaba Conducir Por parte de Gijantes Juste a la izquierda Sigue el balón Para Mar Pelaz Desde la derecha Quería buscar Una elaboración Muy compleja Muy complicada Ahí Pero Despejó la defensa Del barrio Ojo de nuevo Contreras Sigue valiendo doble Ojo que sigue valiendo doble El balón lo repela La defensa Lleva Vacas Qué rápido estuvo Ayer Arbacas Quedan 10 segundos De gol doble Ya va a agotar La posesión el barrio Y ahora el único gol Que valdría doble Sería el de Oriol Boada El resto normal Mucho sacrificio defensivo El que ha hecho ahora El barrio En estos primeros 4 o 5 minutos de juego Y ahora lo que dices Jugador estrella Oriol Boada Si marca El que ahora tiene el balón O no ha llegado a tenerlo Porque ha robado Juste Juste Encima de Oriol Boada La consigue robar el mismo Va a conducir Oriol Boada Tiene espacio La deja para Iker 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 que se quiere ir Por la derecha Tira la diagonal Tiene que retroceder Apareció Frutos Frutos está muy bien Me está gustando muchísimo Frutos Está haciendo un granísimo trabajo En defensa Y sobre todo el protagonismo También que está teniendo Con balón Con balón Y además es que sin balones Caprieta le da Y no, no Muy bien Bien buscado Bien buscado Balón de Juste Para José Segovia Se la lleva un pelín No sabe hacia dónde jugar Presión hombre a hombre Ahora mismo del barrio Despejó la defensa Despejó Gabri Vidal Espinar Otra vez atrás Fijaos que Aprietan y aprietan En el barrio Defensa 1-1 Quiere llegar a controlar Contreras La despejó Marco Aliente También lo hizo Pau ZZ No pueden mantener El balón ahí El barrio Porque Gijantes está haciendo Una presión arriba Cada vez que la pierden Que es bastante férrea Y después de ver Este primer partido Y medio Bueno no te contigo Ojo Ojo Gabri Vidal Se la quería llevar Ahora sí Decías Que después de ver Este primer partido Y medio De la Kings Me da la sensación De que este año El nivel va a estar Muy parejo Entre muchísimos equipos Entre muchos Entre muchos Sí Balón de Oriol Boada El jugador estrella atrás Marc Valiente Recupera de nuevo Oriol Boada Ojo Oriol Boada Que se va hacia el centro Puede tirar la pared Con Orch Le buscaban a la estrella Le buscaban a la estrella No le llegó el balón A Boada Ojo Ha vuelto a recuperar Con el barrio Allá va Vidal Gabri Vidal La deja para Arche Se midió el resbal Arche Pero el balón Lo va a seguir teniendo el barrio Pau ZZ Atrás Con Marco Valiente Duelo de dos equipos Que quieren tener el balón Sí señor Y quieren someter al rival Arche entre líneas Deja para Pau Pau atrás con Gabri Gabri para Valiente Valiente A la izquierda A la izquierda Para Iker Iker busca un balón ¡Largo! ¡No! ¡Pero bueno! Bueno, bueno, bueno Para, para, para El gol hubiera valido Doge Pero qué cojones Pasara lo que pasara Pero qué cojones ¿Qué? Para qué locura Lo de Oriol Boada Si no fue el mejor gol Porque al final De Alignan Marcó otro igual Pero también era candidato Por uno parecido Madre de Dios Es verdad que lo intenta mucho Oriol Boada Este tipo de remates Lo intenta mucho Creo que es la cuarta o quinta Que intenta ya Desde que está aquí Y me levanta Del asiento cada vez Balón de Arche Arche con un poco de metros Aparece Carlos Contreras en la presión La deja a la derecha Para Pau Se duele Arche Pide falta Pero el balón Lo sigue teniendo el barrio Iker Iker desde la izquierda Jugando para Gabri Gabri con Pau ¿Qué hace Pau? ¿Qué hace Pau? Se va hacia afuera Falta Sí No es amarilla Va hacia la meta Va hacia el día de meta Dicen que no es amarilla Falta es seguro Falta es seguro Se resbala ni la ya Es que es más una falta Porque se resbala Contreras Falta es seguro No hay duda ¿Al qué? Es decir Incluso dudo De que ni la ya Quisiera hacer falta Es falta Pero creo que Se desequilibra ni la ya Le estaban explicando Que no es amarilla Porque se va hacia la línea De fondo Arche Si va hacia afuera Va hacia la línea De fondo Fíjate como Sergio Juste Está al lado de Uriol Boada Como en plan Es que este lo puede marcar Que marque otro si quieren Uriol Otro resbalón Es el segundo resbalón De Arche Para lanzar una falta La pasaba en la primera parte La vuelta a pasar ahora Y el balón que se fue Directo a puerta Segovia Fíjate Todo arriba El barrio presionando arriba Tiene que mandar un balón largo Segovia Balón para vacas Y es que ahora es Quijantes Quien lo intenta arriba Arche Fíjate Hombre a hombre O sea Las dos defensas son hombre a hombre Ni 4-2 Ni tonterías Defensas arriba Buscar al rival A querer tener el balón Sí, sí Sin salvo a ver Partido con menos ocasiones Pero la misma intensidad Lo del jugador estrella dura Hasta que acabe el partido Sí, sí Eso es todo Hasta el 38 Por eso se saca A la que pueden Nando De primeras Buscaba la pared Uy, se duele Contreras De un pisatón O de un golpe en la cara No, es de un golpe en la cara Se duele Carlos Contreras Pues de momento La quiere llevar Espinar Espinar Conduce Quiere intentarlo él Despeja la defensa La intenta ahora llevar el barrio Arche Controla entre sus propias piernas La deja para Gabri Vidal Que la manda A las pantallas Le está probando mucho Poniendolas a prueba hoy Le está probando mucho Durante todo el día A Gabri Vidal Bueno, además Una entrega brutal Es decir, está hecho un toro El tío Lleva Y ahí están los tiros a puerta Empate a seis Entre el barrio y Gijantes Ojo que no es lo mismo Los tiros que veíamos antes Que los tiros a puerta Correcto Seis a seis Con lo cual Absoluta igualdad En este partido Unos dirán que lo merecía más uno Otros dirán que lo merecía más otro Pero yo te diría Que está muy parejo Este partido está muy parejo Marco Aliente Para Oriol Boada Picaba ahí Gilles Vidal Intentando buscar el El desmarque Por detrás de La espalda de Sergica Cabré Pero finalmente Llega el balón a Paufer Paufer Recordamos que Oriol Boada Es este jugador El estrella El Evo Marca dos goles Con tu jugador Evo Pues este es Oriol Boada La quiere llevar Por banda derecha Gilles La deja para Gabri Los Vidales Los Vidales Los Vidales Finalmente Gerard Noya la pierde Muy bien Y ahora intenta montarla contra Gigantes Esto puede venir de medio gol Ojo Espinar se va de dos Sigue Espinar Sigue Espinar El balón le va a quedar A la defensa de Gigantes todavía Sergio Que la va a dejar la banda derecha La despeja La defensa Sigue pidiendo falta Adrián Espinar Y José Segovia Que atrapa Juste Fíjate como se quería ir Finalmente ahí pide Yo creo que se Trastabillea ahí un poco No sé si es suficiente Como para pitar la falta Ojo porque ha robado Nando Quesada Sigue Nando Quesada Nando la deja a la izquierda La quiere llevar Neil Ayaz Neil Ojo porque ha conseguido Robar finalmente Gabri Vidal Que la casi pierde Finalmente protege La deja para Paufer Ojo porque A ver que acaba Con este balón A pies de Gerard Noya Gerard Noya Que va a tirar la diagonal Sigue Noya Sigue Noya Sigue Noya Se la quería llevar Gerard Noya No lo consigue Finalmente Monta otra vez la contra Gigantes Pero finalmente Sergi Cabré Que dice Calma Chicha Aplaude Romero Calma Kunde Se coloca Frutos También Juste Y Cabré Al costado derecho Y Nando Quesada A la izquierda Sí, sí Juste y Frutos De cierre Y ahí vemos Nando Frutos Jugando de espaldas Y lo hace bastante bien Ahí Lo intentaba Pero Perdió el balón Se la quiere llevar Sergi Cabré Ojo por banda Sigue Cabré Vacas El balón Le va a quedar a Paufer Paufer que intenta Muntar la contra Lo hace fenomenal La deja para Gilles Gilles Para Oriol Mugada ¡Ojo a la estrella! ¡Ojo a la estrella! ¡Qué bien! Ha peleado ahí ese balón Y buena recuperación De Paufer ahora Nando Quesada Y Paufer que Tiene estos minutos De mucha importancia En los que Es un jugador vital Para mantener el control Del balón Noña Atrás Gabri Vidal con Marc Valiente Marc Valiente entre líneas Para Paufer No la pierde Sigue el balón Para Gabri Vidal Valiente Valiente Busca Buada ¡Otra de Segovia! ¡Ay! La estrella La estrella La parada Que ha vuelto a hacer José Segovia ¡Vaya día de José Segovia! ¡Vaya día de José Segovia! ¡Qué parador otra vez! Después de que se hubiera quedado Solo Oriol Mugada Sí Y no, no Esta parada vale por dos Efectivamente Porque la ha tenido Oriol Mugada Para ese gol doble Gilles Cómo le buscan A Mugada Cómo le buscan Sabiendo que Un gol suyo vale doble Noña Lo busca En el centro Quiere recuperar el mismo El balón Ojo Se van a molestar Entre Vidal y Noña Sigue Noña Sigue Noña ¡Otra vez! Madre mía Segovia Madre mía ¡Don José Segovia! Ojo Otra vez el centro Boada de cabeza Ahora sí sin problemas ¡Porterazo Segovia! Creo que es minuto 35 Creo que lo podemos decir ya Enhorabuena José Segovia Por el EP del día de hoy Enhorabuena Porque es una barbaridad Lo que está haciendo hoy José Segovia Es una locura Tremendo Tremendo Porque es que realmente Ha evitado Dos goles cantados Y uno valía doble O sea que Locura Locura la de José Segovia Buen partido de Paufer Por cierto Está teniendo Es verdad que pocos minutos Pero lo que está jugando Está cumpliendo muy bien Lo intenta Juste Ahora cierra un poco más El barrio Quesada Nando para Juste 11 para 12 Contreras La pared con Juste Lo va a intentar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El remate toca en Marc Valiente Y el balón Sigue vivo A pies de José Segovia Con paciencia Juste Juste a la izquierda Adri Frutos Otra vez Juste Frutos También necesitaba un zurgo Ahí, eh Gigantes Nando Buscando un balón largo Despejó Gabri Vidal Otro que también está Imperial en defensa Claro, en general Todos los jugadores Están haciendo un partido Extraordinario Partido muy serio De ambos equipos Muy serio Dos a dos Y esto Otro que se podría ir A gol doble Incluso A penalti Shootouts Pero Ahí está la estrategia En el córner de Gigantes Dos manos arriba Va a intentar la jugada En corto Para Contreras Ahí lo ha leído Perfectamente Ojo porque casi se molestan Creo que va a ser Falta sobre Paufer Y amarilla Falta sobre Paufer Y amarilla Es clarísima Es muy clara No, no, es muy clara De Frutos Es por abajo Es por abajo Es por abajo Está bien Sí, está bien Llega tarde Llega tarde Hay frutos Espera, espera Espera que pite Espera que sale Espera, espera Debe salir Tranquilo Uy Ojo Que extraña Casi se lían ahí Ojo El remate desde lejos Va a ser córner Pues no solo es jodido Sino porque Un minuto y medio Casi, casi De gol de oro Lo viviría Gijantes Con uno menos Correcto Paufer Se resbaló otra vez Noya ¿Qué pasa en esa banda? Esa zona de ahí Es difícil Es difícil Quedan 10 El balón De Gilles Desde la izquierda Gilles Uy, uy, uy Que intentaba tirar una elástica Recuperaba ahí Contreras Que quería también acabar rápido Se va a acabar esto No va más Toma Y control con el pecho De Segovia Mala foto Aquí vemos la elástica O el gesto técnico De Gilles Vidal Es una elástica Con el interior ahí Pues nos vamos al Al gol de oro Gol de oro Y un minuto 22 segundos Gijantes Con uno menos Y eso es lo Lo duro, eh Lo duro para este equipo Que tendrá que intentar O sea, que creo que ahora firmarían Ir a la dama de penaltis Me gustaría haber escuchado Un poquito de la charla Del entrenador de Gijantes En ese caso Tampoco ha habido Mucho tiempo, eh Ya Semáforo Toca de corneta Balón que gana Arche Qué luciría, eh Ha ido Arche a correr Y se la ha llevado Y se la ha llevado Está rápido No ya A su paso Ahora, Sergio Cabrera Por cierto, ya se ha agotado El jugador estrella Claro, claro En caso de que marque boada Bueno, aparte que es gol de oro Si marca boada es gol de oro Y punto, pero claro Ahora puede marcar cualquiera Que vale por mucho Todos los jugadores son estrella A partir de ahora Tanto de un equipo como de otro Balón de Vidal Para Gilles Desde la derecha Se la quiere llevar Se hizo un lío ahí Gilles Balón que recupera Gijantes Ojo a Contreras Que va a intentarlo el solo Porque está con uno menos Gijantes Se la quiere llevar Se le escapó por banda Otra vez Balón para el barrio 40 segundos Para que vuelva Adri Frutos Gilles Venía a recibir Noya Iker a la izquierda Para Álvaro Arche Arche busca la pared Se la quiere llevar Desde la línea de fondo La saca Nando Que sale Que sale Rapidísimo Fuera de juego De Álvaro Arche Dice Salva Cuando ya podéis votar el MVP Bueno Y creo que Y creo que está bastante claro De lo que va a pasar Recordad que ahora En el MVP tenéis que Escribir la palabra Los nombres Correcto La palabra que os sale Es decir Si queréis que el MVP sea Noya Tenéis que escribir Noya 95% Si escribís Pelaz Será Pelaz Si escribís Segovia Será Segovia Uy se ha caído Arche otra vez Pero si escribís Nando No saldrá Tiene que ser Quesada Exacto Tiene que ser Quesada Qué buena es esta Las Quesadillas Correr para Gijantes Y además con 7 contra 7 ya Marc Pelaz No ha estado mal El debut de Marc Pelaz Con Gijantes Buscará el centro La saca Le vuelve el balón A Marc Pelaz De nuevo El balón al centro Que le va a quedar El balón a Sergio Juste Atrás Adri Frutos Le quedó el balón a la derecha Y es todo Le estaba pidiendo frutos A Sergi Cabreo Que se la tocara un poquito Que se la dejara para la izquierda Cuidado Despeja Nando Nando está Imperial en defensa también Ojo Pelaz Ahora sí que lo puede hacer él Pelaz La deja a la izquierda Este es Gol 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 Nidia Jax Nidia Jax Nidia Jax Gool De Nidia Jax Para Gijantes Gol de oro Hay que decirlo Después de la victoria en shutouts De Ultimate Hosteles Gijantes ahora mismo Es líder De la Kings League Y habrá que hablar con Adri Contreras Porque vaya mazazo Se han llevado en el barrio Un partido En el que Creo que la derrota No la han merecido No sé si la victoria Pero creo que la derrota No la han merecido Y hay que ver La opinión de Adri Contreras ¿Cómo lo has visto? Pues A ver Estoy bastante jodido La verdad Porque Creo que hemos hecho Muy buen partido Creo que Cuando el portero Es el mejor Del equipo rival Con mucha diferencia Es que algo hemos hecho bien Yo contento por esa parte Y bueno Es la primera vez Que sufro una derrota En gol de oro Es bastante jodido No se lo recomiendo a nadie Y nada No puedo decir otra cosa Hemos hecho buen partido Enhorabuena a Gijantes Enhorabuena a Romero Y nada A por la siguiente jornada No sé qué más decir Suerte y ánimo Adri Gracias Perder en gol de oro Una estrella Y vaya inicio Gerard ¿Qué tal? Felices 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 Creo que Que el equipo se lo merecía Sobre todo Por el partidazo Que ha hecho José Segovia nos ha tenido Dentro del partido Han creído Allá Lo habéis dicho Venía de una kingdom muy buena La ha podido tener ahí A última hora Y feliz Porque por primera vez Hemos podido derrotar al barrio Y nos cae Este Esta mala suerte Que teníamos con el equipo de Adri Que le deseo mucha suerte a él Han competido como siempre Son unos animales Y a seguir Se empieza con una victoria Que esto no lo habíamos tenido Prácticamente nunca Así que a seguir Un abrazo y gracias a todos Un pie en el mundial ¿Eh Gerard? Sí Un pie y medio Un pie y medio Va Adiós No quiere mal No quiere mal Paciencia Sosiego Pero para quien no hay sosiego Es para el que se ha pegado Un partido Excelente Un partido Espectacular Ahora veremos Si están preparados o no Pero yo creo que ya Podemos hablar con el MVP Del partido Vaya partidazo Segovia Sí Lo veníamos comentando Con él Que yo creo que es el mejor partido Que te has marcado Desde que estás en la Kings Sí Estamos trabajando duro Ha venido un chico Un entrenador de porteros A ayudarnos a mí y a Mario Que lo necesitábamos Creo que se está notando El trabajo de todo el equipo El compromiso que tenemos Y Muy alegre Muy contento de empezar así Creo que nos merecemos Empezar con buen pie Y seguir confiando en el equipo Que es un equipazo Y que vamos a sacarlo adelante seguro Además de la victoria Creo que quieres dedicarle El MVP a una persona importante ¿No? Sí Se lo quiero dedicar a mi mujer Que está pasando un mal momento Y nada Eso Que va para ella Que de todo se sale Y nada Eso Pues enhorabuena y mucho ánimo Segovia ¡Suscríbete! 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 Me están gustando mucho Me he hecho ahí un pequeño recorrido, un tour por el estadio Y pasillos de luces, a mí me encanta Sobre todo le puedes cambiar el color, el césped Lo he tocado, he tocado el césped ¿Lo has tocado? ¿Y qué tal? Es que no te he avisado Me ha gustado el tacto Yo pensaba que era diferente incluso el color gris al color negro Es igual Y yo, o sea, como jugador Yo creo que ayuda muchísimo esa diferencia de colores Pues venga, vamos a hacer un juego con el chat Me gustaría que participaseis todos en comentarios ahí en el chat Diciendo vuestra opinión En que te voy a decir tres novedades de este nuevo formato de la King Click Y tú me lo tienes que definir con una palabra, ¿vale? Es simple, es fácil, ¿no, chat? Yo voy a decir, por ejemplo, el césped nuevo, ¿cómo lo defines? Innovación Innovación, me gusta Me gusta, por ejemplo, el debut de Marc Pelaz y Uriol Boada Necesario Cambio de aires Bien, me gusta, me gusta Y por último, las nuevas equipaciones, ¿qué te parecen? En fin, pensando Me gusta, pero me gusta más de un equipo A ver, ¿cuál? Te tengo que decir, me gusta más la de X Buyer Bueno Sí El Pedrito más pelota, ¿eh? No, para nada No, pero me gusta, es verdad Yo creo que le queda muy bien Y últimamente a Javi le queda muy bien la camiseta de X Buyer No, parece un nuevo romance aquí Una nueva historia de amor entre Pedrito y Javi Pero te entiendo Hay que arreglar cosillas Hombre, es que Javi está yendo al gimnasio Y el tío da miedo verle Vaya bíceps está sacando Yo tampoco le diría nada Yo levanto más que Javi Sí, tú levantas más En el gimnasio yo le gano, seguro Javi Un día nos tenemos que picar Bueno, otras nuevas armas del X Buyer Team Son Juan Ma en la delantera Y Víctor Torres en defensa Y por parte de Kunisports Fichan a Iván Pérez de Gijantes Y la vuelta de Torrenbó De Iniesta Vuelve Iniesta El hijo pródigo Sí Tengo muchas ganas de verle, ¿eh? A ver qué hace Yo creo que tiene ganas de volver Y demostrar a los suyos, ¿no? Lo que ha sido en este equipo, ¿no? Bueno, si tú hablas mucho de demostrar Pero a ver Demuéstrame el bíceps que tienes tú A ver si es más grande que el de Javi Tengo que seguir con la obra Zambra, luego te veo Te vas, pues mira, familia Pedro no ha enseñado el bíceps Pues aquí estamos Con los presidentes De ambos equipos Porque esto ya va a arrancar Entre Kunisports y... Son estos dos pachasos Pachasos No, no empieces, Kurt Que mira, que vengo son de paz Mira lo que he traído Mira lo que he traído Muy bien Muy bien Siempre alentando a Argentina Mira ahí Pa, pa, mira esto, pa Mira esto, pa Bien equipado, eh Con el 10 Del Diego Del Diego Ah, del Diego Ahora le voy a decir a Benjamín Que está acá Está acá conmigo Le voy a decir que venga a ver eso Benjamín es del Buller Team seguro Vengo preparado Benjamín Benjamín es el tío que sabe Nah, que va a ser del Buller Team Ahora le vamos a preguntar Ahora a Benja De que Esta es la mejor amiga ¿De qué equipo de ser aquí? Para, boludo ¿Qué? Eh, bueno Kun, una pregunta ¿Ahora se escucha o qué? Kun, una pregunta ¿Dónde estás? Y no es mi culpa, joder Está en el puto paraíso Está en el puto paraíso ese tío Está en el puto paraíso Están en un reservado En el paraíso, eh ¿Pero ahora escuchan bien o no? Sí, sí Tú nos escuchas bien o no Es que no se ha puesto los cacos No se ha puesto los cacos Sí, sí, yo lo escucho bien Pero me dicen que se escucha como robot Se escucha bien Todo está bien Todo está bien, Kun ¿Dónde estás? Ven, Nil Nil No mientas, Nil Que se escucha bien Bueno Eh Está discutiendo Aquí, aquí Los X-Basher Y Me están diciendo Se escucha bien Está todo bien Está todo bien Kun, ¿dónde estás? Kun, ¿dónde estás? Que parece el paraíso, tío ¿Dónde estás? No, no, nada No hay Se la apela No hay No, no Ahora sí Ahora sí se escucha bien Perfecto, Kun Ahora que ya se escucha bien En Uruguay En Punta del Este Ahora bien Perfecto En Punta del Este En la otra cabina En la otra cabina Tenemos a Javi Buyer Y a Eminem Bueno Nueva temporada ¿Cómo estáis? ¿Qué le hiciste en el pelo, boludo? Mira lo que sos Perder una apuesta Te crees que sos lindo, boludo Perder una apuesta Y mira, cayó No, Kun Es que yo Yo entiendo que ya a tu edad Esas cosas no te las puedes hacer Pero tú también te has hecho virguerías en la cabeza Sí, cuando eras más joven Ahora ya Sí, es verdad Es verdad Es verdad En su edad En su edad he hecho cosas muy extrañas Tienen razón Bueno Suerte, ¿eh, Precís? Nada, mucha suerte Que Kun la va a necesitar Y nada, que disfruten mis jugadores Que hoy es un partido para pasárselo bien Bueno Tremendo análisis Dale, la gente No sea mala leche Pongan que voten a Kunis por ahí Manca de botones La gente sabe La gente sabe La gente sabe ¡Vamos, Sars! ¡Vamos! Bueno, veremos A ver qué tal estas nuevas plantillas Un abrazo y suerte Venga, suerte, suerte Tremendo análisis previo Sí, ha sido increíble Es que además Parecía que había dos programas ¿Sabes? Paralelamente Sugeriendo El del Kun y el de los demás Pero bueno Terrible Terrible La incomunicación Sonríe ¿Pero se le oye bien o no? ¿Eh? Bueno Ahí saltan los jugadores Del X-Bayern TV De Kunisports De cara Equibasher, dilo bien Equibasher Equibasher Leverkusen Que saltan aquí Al terreno de juego Para Esta primera jornada De la Kingsley King for Jobs En este tercer split De la historia de la competición Ambos equipos estrenando Camisetas La verdad Bastante diferentes A las que llevaban antes Porque Kunisports Recordábamos esa camiseta Totalmente negra Con los detalles De las líneas de Adidas De color rosa Y bueno Y el X-Bayern TV Lleva la camiseta Toda amarilla También con Esas Esas tres rayas Características De la marca De color azul Pero en cambio Ahora El azul es el que monopoliza La nueva camiseta Del X-Bayern TV Están muy guapas las dos Sí, sí A mí la La de X-Bayern me gusta La verdad Y la de Kuni También es una locura Con ese degradado Blanco-neuro La de Kuni Mira, ahí está Por cierto Las Almas Secretas Una de las estadísticas Nuevas que aparecen Este año Vemos que a los dos Lo que más les ha salido Ha sido esos Bueno, anteriormente Dos minutos Ahora cuatro De gol doble Con un 31 Y un 30% Respectivamente Veamos la piña De los dos equipos Y esto que nada Va a arrancar Los dos conjuntos Que han hecho cambios En sus plantillas En el X-Bayern TV Seguramente lo más Significativo Pues el fichaje De Juanma González ¿Quién es? La llegada Del antiguo jugador De Pío De Ultimate Móstoles Y bueno Pues en Kunisports También Nuevas llegadas Se mencionaba En el bar de Mau ¿No? Esa presencia De nuevo De Carlos Torrenbó Ahí la vuelta Y también Adrias Ivano de Pío Sí, sí Ahí hay Hay buen caldo De cultivo Iván Pérez De Fijantes Búscher Básher 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 Hablemos Hablemos con propiedad Bueno Pues se va a pagar Ese conjunto De cinco semáforos Arranca el partido Y quien va a buscar Primero esa pelota Es Jordi Gómez Y Pablo Beguer Madre mía Beguer Vaya sombrerito Para empezar el partido Balón que tiene Pablo Beguer Beguer llega a la frontal Beguer busca el primero ¡Venga! ¡Vale! ¡La primera! ¡La primera se la venció! ¡La primera se la venció! ¡Se la venció! Con sutileza Con delicadeza Con precisión Con calidad Con samba Empieza marcando Pablo Beguer Antes de los diez segundos de partido No, es que Ya sabemos de lo que es capaz Es un excelente jugador Y espérate Ahí estaba La acción de Jordi Gómez La buena intervención Por parte del guardameta Del X Buyer Team Pelota que tiene Jordi Gómez nuevamente Por banda derecha Está persiguiendo Pablo Beguer Que le intenta Robar la pelota Continúa Jordi Gómez La pisa El jugador que en su día Ganó la copa inglesa Con el Wigan Continúa ahí Jordi Gómez Le pegaba con la puntera Ganaba este balón Y ahora le da toda la ventaja A Beguer Para marcar El segundo gol Beguer totalmente solo ¡Beguer! ¡Beguer! ¡No! La quiso picar Y no consiguió sorprender A Sergio Aguilar Mira una década Ha hecho Beguer Sí, sí La más difícil Es la que ha acabado convirtiendo Y al final una que tenía tiempo Para pensar Intentó levantarla Y no le salió bien Y ahora que ya hay Tres jugadores por equipo En el terreno del juego Kunisports que aprovecha Para realizar La superioridad numérica La apertura ahí Hacia Joan Inés Tocando la pelota Para Sergio Aguilar Que está muy solo Vamos a ver si le pega Decide no hacerlo Sergio Aguilar Que juega sobre la parte izquierda El envío de Jordi Gómez Puede ser buena la plata Para Sergio Aguilar Que le pega ¡Saca ese balón! Ahí Finalmente el guardameta Del X-Wear Team Buena la acción De Alex Romero Balón que tiene Kunisports Toque de Sergio Aguilar Jordi Gómez Y entran dos jugadores Muy míticos ya de cada equipo Nico Pareja Y Fernando Belillas ¡Ojo al tiro! ¡Gol! ¡Gol! De Kunisports Marcas Jordi Gómez Con ese remate de zurda En el cual el balón Entra cerca del palo derecho De la portería De Alex Romero Y no llega Al guardameta del X-Wear Team No sé si podría haber hecho Un poquito más Empate a uno Le pilla un poco a contrapié Y ahí es donde Espera, espera Que Belillas se la juega No, pero Belillas con ese disparo Que pega en Nico Pareja Lo que decíamos Un inicio un poco parecido Incluso al Barrio Fijantes Dos goles Uno para cada equipo Muy rápido Demostraciones de lo que es capaz Cada uno Palón que tiene en la banda derecha ¡Ojo ahora! Que está fuera de la portería Sergi Aguilar Puede marcar Beguer Beguer, Beguer, Beguer Toca esa mano para Belillas ¡Gol! ¡Gol! De los Macarras Gol del X-Wear Team La recuperación de Beguer Con Sergi Aguilar Fuera del arco Y ahí le ofreció En bandeja Calgó la Belillas Cuando Nico Pareja Era el único que guardaba la meta Dos uno Nuevamente para el X-Wear Team Palón que tiene ahora Kunisports La pierde Nico Pareja Le va a quedar la pelota Torrenbó Que juega nuevamente Los primeros instantes de partido Nuevamente con la camiseta De Kunisports Es que además El X-Wear Team Es un equipo que ya nos conocemos Desde marzo Casi te diría De 2023 Sí Ha habido muy pocos cambios Desde entonces Y de hecho Los tres que han entrado primero Beguer, Belillas y Roger Carbó Es que ¿Qué más quieres? Sí, sí Los que ya conocemos Los jugadores Decisivos Que tiran del carro en este equipo La pelota larga Para Torrenbó El centro de Torrenbó Muy al límite Pues fíjate Que la mantuvo dentro del terreno de juego Y puso un balón interesante No era nada malo Aunque ahí ya venía un poquito pasado Jordi Gómez Va a ser ahora Saque de banda favorable Al X-Wear Team Ahí está Roger Carbó Sirviendo ese balón en corto Y a Pablo Beguer Ya solo le falta Que la camiseta sea Más colores de Brasil Digamos Como para que siga llamándose Sampa Balón que juega Belillas Belillas tocando ese balón Sobre la izquierda para Carbó Carbó con la pisa Continúa Roger Carbó Buen giro Sigue Carbó No es fácil marcharse Nico Pareja Sigue con la pelota Roger Carbó Toca hacia adentro Vamos a ver ahí Adri Jimeno Arriba Lo ha tenido para hacer El tercero del X-Wear Team A los cuatro minutos de partido Pero ese remate Se ha acabado yendo alto Con el Carbó ahí Con esos pies rapidísimos Casi más de jugador de fútbol Sala que otra cosa O sea Juanma con ese dorsal 22 Que ya ha entrado al terreno del juego Una de las incorporaciones Del X-Wear Team Vamos a ver el pase Belillas Sí la pelota que le puede llegar a peguer Pero finalmente va a haber córner Es además es que En el X-Wear Team Siempre se dice Que faltan centrales Que falta defensa Que han fichado Un delantero Y le ponen a jugar junto al resto Es que es increíble Vamos a ir un poco arriba Vamos venga ¿Cuántos jugadores de ataque quieres? Sí Totalmente Totalmente El balón que lo tiene ahora Kunisports Ahí está La pelota Llorines Nico Pareja Ahí está La entrada de jugadores Con Dani Pérez Y ahora que ya llegamos Al 7 contra 7 Entra un central Sí Ahora 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 sí Nico Pareja Círculo central Ampliado Lo explicamos en la previa Que es más grande De lo que lo era antes También el área Sí Efectivamente El área Vemos ahí De hecho Que la distancia Entre la media luna Y el centro del campo Ahora ya es mínima De hecho El área antes estaba Donde ahora está El punto de penalti Y ahora todos estos metros Que veis Desde el punto de penalti Hasta donde se acaba el área Son nuevos Digamos Que hay más espacio Para que Bueno Un portero como Sergio Aguilar Pueda salir Con un poco más de seguridad También Pelota que Está jugando Kunisports Balón para Joan Inés Se la ofrece a Nico Pareja Colocando el argentino Le dio la pelota Nuevamente a Joan Inés Joan Inés En el círculo central La mete nuevamente A la derecha Para Nico Pareja Intenta Kunisports Atraer la presión Del X Buyer Team Balón que juega Nuevamente el 8 Joan Inés Buscando el pase por delante Juega la pérdida Recuperó la pelota Adri Jimeno Buen recorte Continúa Adri Jimeno Adri Jimeno Hacia la banda derecha Para Roger Carbó Desde el perfil que le gusta Se había dejado la pelota atrás Nuevamente para Adri Jimeno Tocando el X Buyer Team Carbó Pegadito Pegadito A la línea de Cal Carbó delante de Torrenbó Soltó la pelota para Juanma Juanma ahora que perdió Algunos metros Dio Esa bola desde el centro del campo Ani Pérez Abriendo ahí Para la acción de Pablo Beguer Beguer que la juega Para Juanma Juanma buscaba el taconácero Una acción preciosa Pero Finalmente la cortó Y se va al suelo ahora Nico Pareja Que fuerte la falta Sí, sí Falta táctica Por decirlo así De Fernando Belillas Veía que Igual estaban un poco En inferioridad De jugadores Y ha preferido Hacer la falta Me parece lógico Pero igualmente Vemos también A un Kunisports Que ha encontrado Con Nico Pareja Y Joan Inés Un buen cierre Ha encontrado Que Jordi Gómez Es un tremendo Once Un jugador digamos Extra Para complementarse De momento es el que ha conseguido Marcar ese gol Con lo cual Bueno y además Si le sumas a un Iñaki Villalba Que yo creo que ahora Va a jugar un poco más arriba Sí Nos lo vamos a pasar bien También en este equipo Nico Pareja Trataba de levantar ese balón Y bueno Ahí Dani Pérez Que casi se va al suelo Encontró la valla Como límite Balón que tiene Ahí cerca De la línea de fondo El futbolista de Kunisports La pedía Jordi Martínez La mano dentro del área Van a lavar Van a mirar el bar Para mi posición natural ¿Lo pueden revisar? ¿Lo pueden revisar? Para mi posición natural Sí, sí Están mirando Pues escuchamos Que se decía Cuidado con la mano Clarísimamente Pero para mi posición natural No como un espacio extra Pero lo están revisando Lo están revisando Para mi posición natural En directo Un segundo Es que hay estado revisando Están revisando en el bar Recordamos Que ya no se pide el bar Ahora el bar Vamos a mirar Vamos a mirar De donde viene el balón Pero para mi Una posición natural Oscar Viene el balón de Kunis Y le dan un rebote A la mano Para mi puede seguir Perfecto Estamos de acuerdo Pues No va a ser penalti Bien, bien, bien Bien Que está en el bar Ahí está El Kun desde punta del este Aprobando la decisión El balón que lo recupera Kunisports El despeje Falta Pero ha habido falta Sobre Nico Pareja Que además Ahora que tiene A Iñaki Villalba Y Joan Inés Es un jugador Que se está atreviendo Muchísimo con conducciones Y va a ser bastante interesante Ver al nuevo Nico Pareja Bueno, pues ahí está El parcero Al lado del balón Otro que le pega Bastante bien Vamos a ver Ese golpeo que puede venir De Iñaki Villalba Está colocando La barrera Al X Buyer Team Con su jugador más alto Con Juanma Que es una torre Y Ahí se escuchaba ya El silbato Le va a pegar Iñaki Villalba El disparo ¡Gol! 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 ¡A punto de marcar un golazo Iñaki Villalba El balón que se fue A la madera Balón ahora que quiere jugar El X Buyer Team No me falta La tiene Juanma Juanma conduce Sigue Juanma ¡Chuta! ¡Juanma! ¡Bajo Sergi Aguilar! El rechace Que va a quedar Para Roger Carbó Que eso sí Lo único que quería Era asegurarse De que el balón se iba a córner Le botaba ahí el balón A Sergi Aguilar Era con mucha mala intención Ese remate de Juanma Cuando vemos también El balón al larguero de Iñaki Sí, sí Partido interesantísimo De momento A golpear esa pelota Desde el córner derecho Rosier Carbó Balón por abajo de Carbó ¡Oh, oh, oh, oh! Lo intentó de escuela Y finalmente hubo una falta En ataque efectivamente Sobre Joan Inés Falta sobre Joan Inés En una especie de bloqueo Que creo que Era Antoni Que sacaba demasiado el brazo Se juega nuevamente Sobre el césped del Cupra Arena Aquí en el Porto de Barcelona Primera jornada De la Kings League en 2024 ¡Qué ganas teníamos De que esto volviera! Balón que mueve Kunisports Balón que tiene Jordi Gómez Jordi Gómez Paránico Pareja Pues que ya está aquí La Kings League Infojobs De nuevo, tío Ya está aquí Ya está aquí Ha costado, ¿eh? Pero ya está aquí Sí, sí Dos mesecitos de parón prácticamente Porque a finales de noviembre Fue cuando Cerramos el año 2023 En el Palau San Jordi Y aquí estamos de nuevo Para este primer split El año 2024 Donde Terminaremos En el Within Center De Madrid Un lugar espectacular Donde se jugarán Unas nuevas finales De esta Kings League Infojobs Balón que tiene ahora Belillas Belillas hacia el lado Derecho para Adri Jimena Vamos a ver esta acción De Roger Carbone Conduce hacia dentro Le pega a Roger Y ahhh Abajo Cersei Aguilar Punteó la pelota Con la yema de los dedos Será córner Es que Cómo lleva ese balón Qué mano Qué mano de Cersei Aguilar Que ha hecho La del buen portero Que es hacer el paradón Y levantarse Y quejarse Es la clásica Del portero Vamos a ver El tiro de esquina Desde la izquierda Balón muy atrás Recibe Adri Jimeno Que le puede pegar Dispara Adri Pelota que ha pegado En torre en Bo Aplicado Ojo eh El jugador ex del barrio Pelota arriba La pelota que se va a marchar fuera Va a ser Servicio lateral Para el X Buyer Team Que está ganando Por un gol a dos En estos primeros Once minutos de encuentro Y de momento Un partido disputadísimo Está 2 a 1 Como podría estar 1 a 2 Como podría estar 3 a 1 Con lo cual Carbone se lleva el rebote Chuta Carbone No le pega de lleno al balón La pelota acaba En los dominios de Cersei Aguilar Partido abierto Con muchas ocasiones Además estamos viendo Ya te digo Un único pareja Que Que cuando tiene el balón Conduce Busca romper por dentro Joan Inés Iñaki Villalba Mucha pegada desde lejos Ha vuelto Torrembo A Kuni Es Un partido muy interesante De verdad Nico Pareja Vemos la defensa 4-2 Clara del X Buyer Team Metidos dentro de su Mitad de terreno Balón para Joan Inés Que cedía en corto La pelota que la está Moviendo Kunisports Que quiere jugar La pelota con paciencia Estando por detrás En el marcador Y sabiendo que este X Buyer Team Ataca realmente bien Pero que luego cuando Le toca defender También es un equipo fiable Toque atrás Balón para Jordi Martínez La puede perder Y así termina siendo Va a ser saque de banda Para el X Buyer Team Tocó el último Precisamente Jordi Cuando trataba de cambiar Y cuando trataba de cambiar De ritmo Roger Carbo Ola que va a recibir En la banda izquierda Ahí está Con esa pelota Antonio Hernández Antonio partiendo Del costado zurdo Pierde la pelota Se la regala Torrembo Torrembo en corto Con ese pase de pisada Que tenía riesgo Por la zona del campo En la que estaba Ahora como recupera Ese balón Beguer Pelota que va a luchar Juanma La pelota que va a quedar Finalmente en la zona Defensiva del X Buyer Team Y el pase atrás Va hacia los pies De Alex Romero Y sí Es que además Dos equipos que quieren Tener el balón Que presionan arriba Mucho ritmo además También Un partido bastante loco Que aunque solo vaya Uno o dos Ya te digo Podría tener un par De goles más Casi por equipo Sirve Roger Carbo La pelota puesta En movimiento atrás Para Dani Pérez La tiene Adri Jimeno A ver que le puede buscar Ese pase largo La puede controlar Beguer Pero ahí está El despeje de De karateka prácticamente O de taekwondista De Nico Pareja Y dos equipos Que mantienen a sus entrenadores Desde el primer día Martín Pose Dando órdenes Desde el banquillo de Kunispos Víctor González Desde el banquillo de X Buyer Saque de banda Desde la derecha Va a mover la pelota El X Buyer Team Servicio potente Balón buscando la cabeza De Roger Carbo Que ahora venía Desde la izquierda Y Carbo Que se le quejaba A Óscar De que le estaban agarrando Sí Aunque finalmente Como el remate de Roger Carbo Se fue arriba Saque de banda Banda, banda Mal sacado Mal sacado Mal sacado Con lo cual todo lo queda invalidado Balón que tiene ahora Kunisports El control de Jordi Gómez Chuta Jordi Gómez El balón ha pegado En Dani Pérez Estilo de esquina Balón que va a tener Kunisports Nos acercamos Al primer cuarto de hora De partido De momento ya Con tres goles Que hemos podido acantar Dos del X Buyer Team Uno de Kunisports Busca el segundo El equipo de Sergio Alcunagüero La pelota jugada en corto Recibe Joan Inés Están pidiendo fuera de juego No se señala Balón abierto nuevamente A la parte izquierda Joan Inés Con un pase que No pretendía Conectar con Escribano Otro que viene de Pío Ahora estaba Debutando Los primeros minutos Con Kunisports También se prepara Carlitos Val Por parte De Kunis Roger Carbo para Juanma Juanma tocaba atrás Para Pablo Beguer Beguer Para esa acción De Roger Carbo Carbo nuevamente para Juanma Juanma es de la derecha Revienta ese balón Contra las pantallas de atrás Que hoy Hoy por lo menos Están demostrando buena resistencia Yo he dicho que mi apuesta Será Víctor Monjil El que se las cargue Será Víctor Monjil No sé si hoy No sé si dentro de Siete semanas Va a ser Víctor Monjil Es mi apuesta Claro Monjil Le pega muy bien desde lejos Y además Lo intenta con frecuencia O sea que alguna Que se le vaya arriba Es que además Le pega muy muy potente al balón Recupera la pelota ahora Lleva ese balón Roger Carbo por la derecha Puede venir el centro El envío Desde esa banda derecha Va a terminar En saque de banda El envío que realizaba Iker Alcarazo Bola lateral Para el X-Buyertin Presión atrás Para que Toque Adri Jimeno Pase que deja Marchar Belillas Hacia los pies De Dani Pérez Zeguer Zeguer nuevamente atrás Para Fernando Belillas Abriendo para Adri Jimeno Que ve como el control Se le escapa Será saque de banda Para Kunisports Ahí mueve el balón El conjunto del Kun Agüero Dirigido por Martín Pose Desde el banquillo Nico Pareja En corto Para esa acción De Carlitos Val Pareja Adelantaba ese balón Nuevamente la recibe El argentino Sigue Nico Pareja Que ahora pisa Bien la pelota Estaba ese balón abierto Sobre Banda Zurda Nuevamente Carlitos Val Conduce con la diagonal Saca Esa punta de la bota Adri Jimeno Para mandar el balón fuera Hay servicio lateral Para Kunisports Atacando el equipo del Kun Por la izquierda Viene el golpeo Y esa pelota Que la ha tenido que desviar Sin llegar a echarla afuera Alex Romero No ha sido córner Y tiene la posesión Nuevamente Kunisports Desde su mitad de campo Ahora el envío cruzado Que va a terminar Con recuperación De Roger Carbó Y la bola Que va a ser Para el X Buyer Team Creo que por falta La vemos Sí Iba, eh La acción anterior Sí Bueno, por debajo Parecía tonta Pero iba, eh Más que claro Con el efecto que llevaba Difícil que se pudiera meter dentro Pero al menos Obligaba a la intervención De Romero Dani Pérez Belillas Pablo Beguer Beguer nuevamente Para Belillas Cerillas con un balón Que va a llegar a los pies De Adri Jimeno Adri Jimeno Que la juega atrás Dani Pérez Dani Pérez Hacia su guardameta Recibe Romero Ahí estaba ese toque Bueno Balón que lleva Adri Jimeno Han encontrado el hueco Los hermanos Beguer Pelota en la parte izquierda Iker Alcalazo Que dispara Vaya pie ahí De Nico Pareja El balón tocado Para ese golpeo Desde el suelo Era complicado para Iker Y ahora Scarlet Osval El que juega atrás Para Sergi Aguilar También el X Buyer Team Que tenía una baja De un jugador Que estaba Digamos En banquillo Que no jugaba mucho Y acabó causando baja Tuvieron que elegir A un reserva del draft Al número 9 También Otro que juega arriba Iker Alcalazo Imagínate El balón que lo tiene Kunisports Vamos a ver Esa conducción de Escribano La puede perder Finalmente Abrió sobre la izquierda Recibe ahora Nico Pareja El pase de Pareja Es bueno Ojo El balón dentro del área La tenía Iván Pérez Viene el golpeo Segundo palo Aparece Juanma Para defender Pelota ahora que tiene El X Buyer Team Se está acabando Este momento Hasta el minuto 18 El disparo desde lejos El desvío de Romero Y vamos a llegar al 18 Se acaban Los primeros 18 minutos Y va a ser el momento Del dado Sí, sí Un dado además Que va a tirar Espe Hombre Pues eh Espe ¿Qué quieres que salga? Pues ahora sí puedo decir Un 1 Es que lo decía Cuando no se podía Vale, vale A ver, a ver A ver, a ver Mira, ya pues que Interesante A ver ¿Se atrae el 1 Lo que quiere Espe o no? A Kunis le sale el 3 Que es uno de los que más Le han aparecido nunca Con lo cual Se cumplen las estadísticas Por lo que respecta A Kunisport Efectivamente Bueno, pues Espequería el 1 Pero no pudo ser Así que 3 para 3 Que tampoco está mal Tampoco está mal Es una reducción importante Del número de jugadores Así que Espacios como para que haya Ocasiones y goles Vale Van a existir Y claro, obviamente Uno de los 3 Es el portero Que cuando le toque defender Se va a quedar atrás O sea que La superioridad numérica Del equipo de ataque Va a suceder siempre Es un dado muy interesante También Exige cierta valentía Exige que se ha ganado El portero Con lo cual No vamos a pasar bien Estos dos más añadidos Bueno pues Esto que se va A retomar En cuanto se apaguen Los semáforos El balón que Ahora lo van a pelear Los jugadores de Curious Sports Y de El X Buyer Team Y Carlitos que gana la carrera Y le deja al puesto Joan Inés Se va Sergi Aguilar Y entra también En su sitio Jordi Gómez Pues balón que Tiene Nico Pareja Que juega ahí Para Jordi Gómez Jordi Gómez atrás Nuevamente para Nico Le puede pegar Nico Pareja Se lo piensa Nico Pareja Abriendo para Joan Inés Un poquito largo el pase Joan Inés que no tiene ventaja La da atrás para Nico Pareja Ahora sí Recibe bastante solo Jordi Gómez Que le puede pegar Dispala Saca ese balón Romero Cada pelota para Nico Fuera El disparo de Nico Pareja Que no encuentra portería Y ahora hay que hacer El cambio rápido Para que Unisports tenga portero Y entra Parece que es la tripleta La que ya los conocemos Beger Carbo Bellillas Los tres mosqueteros El balón que lo está jugando El X Buyer Team Pareja Carlitos defendiendo Para Unisports Recibiendo la pelota En la banda derecha Pablo Beger Vamos a ver que inventa El dorsal 10 Del X Buyer Team Bellillas Van a Carbo El control de Carbo Carbo Desde el suelo Nico Pareja Acaba sacando esa pelota Corner Pelota en corto Que bien la levanta Bellillas Buen recurso por parte Del 17 Continúa Bellillas Bellillas sobre Nico Pareja Aguanta bien también El jugador argentino A ver que hace Roger Carbo Que se va al suelo Ojo que la primera Dentro del área En esta siempre hay que tener cuidado Ahora el área es muy grande Ahora el área es muy grande Sí, sí Bellillas chuta Y ese remate se le va Alto y desviado La pelota que va a ser ahora Para Unisports Ha parado el juego Sí Venga, seguimos Perfecto Ah, estaban mirando a VAR Estaban mirando la opción Del penalti Claro Para Unisports Le ha jugado un pelín La mala pasada Sí, a ver Yo creo que Es que le he dado Un codazo a Bermos Sin querer No te preocupes No hay VAR No, aquí no lo hay Pero yo aseguro Que era sin querer No había intencionalidad Pero bueno Ahí juega la pelota Kunisports Vamos a ver Torrenbó Torrenbó para Es acción de Joan Inés Y Jordi Gómez Juega el 16 El paso atrás de Jordi Gómez Joan Inés Que puede golpear Finalmente juega para Torrenbó Torrenbó ¡Qué mano! Se encuentra con Romero Que se queda con la pelota Y sirve rápidamente Para Adri Gimeno Ojo, porque no hay guardameta Vamos a ver si acaban la acción Esperando O aprovechando esa situación Adri Gimeno que sigue en el campo Con Pablo Beguer Que no es exactamente la idea Que tiene el X-Buyertín Para las posesiones de ataque Entró finalmente Belli Y ya se estaban esperando A que Alex Romero se cambiara Que ha dudado en ese momento De qué hago ¿Me voy o me voy? Beguer Cede la pelota atrás Está con el balón Adri Gimeno A ver el 6 Tocando la plata para Bellillas 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 se marcha Hacia Superfiliz Que consigue Bellillas en pie Finalmente la toca Jordi Gómez Es córner Amenazaba ya Oscar El árbitro con el pasivo Últimos instantes De la primera parte Últimos instantes Del tiempo de descuento Balón que tiene Pablo Beguer La lleva al 10 Beguer Frontal del área Beguer A ver qué decide Toca Beguer La pelota ahí para Adri Gimeno Que está solo Chuta Gimeno Vaya cañón Y vaya parada De Sergi Aguilar Ojo que no hay portero Pero el reymate A la media vuelta No va a coger portería Se acaba la primera parte No ha habido goles En el 3 para 3 Pero ha sido realmente intenso Tenía que intentarlo Ahora la noche esperada Jordi Gómez Pero es verdad Que el 3 para 3 Siempre es algo Que da mucho de sí Cuando vemos que calienta Capi Con lo cual es posible Que en la segunda parte Haya cambio de portero Mientras tanto podemos hablar Con los Prezis Para ver qué les ha parecido Esta primera parte O creo que no Todavía no Lo que tenemos aquí Son estadísticas Ojo eh Expected Dolls 2,55 para Kunisports Sí, más posesión Ha chutado más veces Lo que pasa es que es verdad Que la ratio de tiros A puerta del X Bujardim Según sus tiros Es mayor Pero la verdad es que Kunisports En algunos apartados estadísticos Se está demostrando Superioridad Contra un X Bujardim Que no Que ahora mismo es el que gana A ver A ver qué nos pueden decir Dime, dime Kun No, no, no Le pregunté a Marito Si ya Cómo salió Y me dijo Ya jugó Ganó en shot out Y ganó en penaltis Efectivamente Pero bueno Kun Como siempre Tiene un orto Más goles esperados En vuestro equipo Que en el X Bujardim Pero igualmente Una primera parte Muy igualada Imagino No Estamos bien Pasa que Es raro Hay que acostumbrarnos A ver el césped así Pero digo Siento que Estaba hablando Con la gente Acá en el chat Como que no pueden Pararse bien Como que Sienten como que Se van a caer Todo el tiempo Pero bueno Yo creo que Como el césped Está nuevo Es normal Que al principio Haya mucho rebalón Es nuevo Es nuevo Es un tema De acostumbrarse También Por lo que respecta Juego Buyers Como lo habéis visto Va bien Bien La verdad Que han chutado Bastante Sí que es verdad Que han chutado Mucho de lejos Por mí Que sigan Intentándolo De esa manera Bien Estamos jugando bien Cuando tenemos El balón Nosotros creo que Generamos bastante Nos movemos bastante bien Lástima Ahora no haber aprovechado ¿Qué vas a generar? Tomatela No sea mentira Tomatela Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Porque lo estamos haciendo peor ¿Qué posición de balón? ¿Qué posición de balón? Si no tuvieron el balón Pero escucha Posición de balón Nico pareja dentro de tu área Con el balón pisado Vale, gracias Gracias Nico Por pisar el balón En tu campo Muy bien Tomatela Si están ahí abajo Lo único que hacen es la rechaza Le pegan para arriba nomás Muy bien Nico la pisa muy bien Ahí en tu campo Aquí El tener la bola Me parece muy bien Pero sin generar No generáis Todos por Carbó Serán a Carbó No generáis Z, 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 Z Claro Ustedes sí generáis Bueno, Carbó Vale Pero que Carbó juega mi equipo Que un jugador mío Sea mejor que el tuyo Eso ya es un problema tuyo Eh, chicos Que hay una segunda parte Es lo único que tienen Es lo único que tienen Sí, sí Yuna Kidley Que tú no Bueno Y con este hot take Con este hot take Al final Al final los bugger Casi siempre tienen la carta ganadora Sí Es el comodio Sí En cualquier debate De cualquier cosa Sí Pero nosotros La King Click ¿Eh? Abre También lo haría yo Con supuesto Y yo Bueno, pues Va a comenzar la segunda parte Cae la pelota desde la jaula Y se la queda Aunque sigue en disputa Ese balón La pelota que ahora la va a manejar Kunisports Bueno, recordemos que el último split De liga todos contra todos Lo ganó el X-Bullertín No es la última competición Que se ha disputado Es hoy Está revalidando O sea, está defendiendo el título Sí El X-Bullertín Eso es Bueno, pues ese balón Que va a los pies de Capi Confirmamos que la segunda parte Es para él Así que Vigentes campeones De la Kings League Infojobs Uy, qué error Ahora de Capi Recuperó la pelota Kunisports El disparo La saca del Jimeno Porque el tiro De Jordi Martínez No ha sido bueno Sí, pero había Había una intención ahí Sí, hombre Por supuesto La intención existía Pero El golpeo No fue académico Tiene la pelota ahora Kunisports Joan Inés Un pase ahora Para Jordi Martínez Se la podía dejar atrás Abrió el balón sobre la derecha El pase para Unos futbolistas Que yo creo que Podía estar adelantado Carlitos Pero Finalmente No salió bien la acción Para el equipo de Martín Posse Con lo cual Es saque de puerta Para el X Buller Team Vamos a poner en movimiento Capi Capi ahora para Rouge Carbó La de opciones que tiene Y la de Escenarios para salir Con el balón controlado Que tiene el X Buller Team Es una pasada Sí, sí Ahora Fíjate los Los recursos De Anthony Vamos a ver Torrenbó El remate Que se va afuera La controló Y mientras estaba en el aire Le pegó de volea Es que está frenando Muy arriba Con el Sport Está frenando Muy, muy arriba Se fue por poco Ahora hemos visto De nuevo la repetición Fíjate como casi Llegan otra vez a robar Se la pueden robar Ahí efectivamente Jordi Martínez Que no ha podido Golpear de manera clara Y le va a quedar la pelota A Iñaki Villalba Buen pase La tiene Carlos Torrenbó Torrenbó se mete en el área Sigue Torrenbó 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 la pone atrás Pero no llegaba nadie Desde la segunda línea Pues lo había hecho muy bien Torrenbó Y espérate Roger Carbó Roger Carbó Tocando el balón A la izquierda Después de la combinación Con Juanma La tiene nuevamente Carbó Que le pega con la derecha El corona de oro Recordemos Efectivamente Eso es Balón que nos sale Bien Roger Carbó Sensacional Esfuerzo defensivo Ha dejado el balón Dentro del terreno de juego Luego buscaba el pase Al espacio Para Juanma Sigue luchando Roger Carbó Increíble la implicación Aquí Tienen que correr todos Y si ven Que Roger Carbó Que al final es el líder En cuanto a goles Asistencias del equipo Corre de esta manera Los demás también tienen que correr Proclamado mejor jugador De todo el año pasado Con lo cual También por un tema de implicación Al final hay jugadores Que son muy brillantes Pero es que Roger Carbó No solo es eso Sino que también es muy trabajador Con lo cual Todo suma Empieza con ganas El 2024 Roger Carbó Tiene la pelota ahora Kunisport Viene el centro Pues fíjate que Está metiendo buenos balones Kunisport Para gente que llega De segunda línea El problema es que no llega nadie El problema es que no hay quien Entre segunda línea De hecho Tanto Jordi Martínez Como Torrenbó Habían Hostia Que saque de banda De Antony Hernández Le ha puesto Direct a los pies De Beguer Será córner Ese saque No, no Qué estilo de juego Plus Tremendo Porque lo ha puesto Casi ya En la frontal Del área rival Un saludo a Perchita Lo tenemos ahí detrás A Violeta también A Violeta también Con la nueva camiseta de troncos Efectivamente Bonita esa también A los troncos me gustan Va a tener el balón Kunisports Recibe la pelota Carlos Torrenbó También en una posición Un pelín nueva Digamos Torrenbó Como que Está más intermedio Digamos Cuando estaba jugando En Kunisports Era una de las dos puntas Claro, claro, claro Y ahora no Ahora es un jugador Que Bueno Se mueve libremente Apertura de Sergi Aguilar Torrenbó Decide saltar la pelota Para Iñaki Villalba Iñaki Villalba La banda derecha Ojo Que puede cometer El error ahí Kunisports en salida El error de Carlitos Val Y finalmente Hay falta Va a mover el cuero El equipo de los Macarras La va a tener el X-Wayer Team Que solo gana por un gol Belillas A la izquierda Es Pablo Beguer Beguer se mete en el área Sigue Beguer Se marcha Beguer Se marcha Beguer Al suelo Beguer Pues en directo No se ha indicado nada Balón que tiene Juanma Que salió del área Con el esférico controlado Atrás la pelota para Belillas Y eso es falta Finalmente sobre el 17 Es a la mano La rodilla Parece que le han podido hacer No sé si un bocadillo en el muslo Directamente Choque rodilla con rodilla No sé si es choque rodilla con rodilla Ambas duelen mucho Sí Vente Juanma Vente Juanma ¿Dónde está Belillas? ¿Dónde está Belillas? Chicos Si es choque rodilla con rodilla Sí Se duele Belillas Es de las que duelen Pero de las que no suponen una lesión Fíjate que Belillas ya está bien Con lo cual Está como un toro el chaval Belillas que en el fútbol Las ha visto de todos los Colores Y de estas se habrá llevado A centenares Se levantó en un momento Fernando Belillas El toque de Dani Pérez Nuevamente para Belillas Belillas que ha metido un buen paso Ahí para Antonio Hernández Nuevamente la tiene Belillas La pisa dentro del área Juanma que quiere chutar Pero no puede Torrenbó Ahora dejando una pelota Que se podía quedar un poquito corta Jordi Martínez se va al suelo Y finalmente hay falta La falta anterior de Juanma Sobre Jordi Martínez Ha quitado Del 22 al 22 Y Jordi sale del campo Para que entre al césped Jordi Gómez El mercado de fichajes Está hecho A putear a los casters Ya te lo digo yo Los Jordis Los Jordis Que se han quedado En Kunisports Ahora Empillo Tienes a Coca y a Coquita Está precioso Está precioso Palón que tiene Ahora Kunisports Pase atrás para Sergi Aguilar Recordemos El mejor portero Del segundo split La Kings League Esa es Ese split que ganaron Los Buller El menos goleado Ese split que ganaron Los Buller Pues fue el split También en el que Sergi Aguilar Se llevó ese premio individual Cuando vestía La camiseta del barrio Palón que sirve El propio Sergi Aguilar La dama para la conducción De Joan Inés Joan Inés en corto Recibe nuevamente el 8 Joan Inés que La pone para Nico Pareja Nuevamente Joan Ahí está Juan Atento a lo que pueda suceder Se dio la pelota Para Iñaki Villalba Nuevamente Joan Inés El propio Iñaki Villalba Buen recorte de Iñaki Se marcha de uno Ese pase luego Se le quedó un poquito corto La intención era buena Porque venía Torrenbó Lanzado desde la izquierda Y su intención era Coger En parado Al jugador del XB13 Para ganarle en velocidad Con la aceleración Pero No pudo Entró Iván Pérez También otro debut En el vestuario De Kunisports Sí Iván Pérez Que venía de Gijantes Con lo cual Su segundo equipo En competiciones Kings Balón cruzado Jordi Gómez Vaya control ¡Bolaco! ¡Gol! Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego De Jordi Gómez Falsa alarma Veremos ahora en el VAR Veremos ahora Confirmaremos Oscar, has pitado Fuera de juego Correcto Vale, aguantamos Vale Yo creo que en mano no es Exacto No, no Mis cojones Mis cojones No es mano Mis cojones No es mano Mis cojones No, es verdad No es mano Porque tampoco era penalti Para el Rayo de Barcelona Venga, hambre Sí, bueno Tómatela ¿Qué estás hablando del pasado? Ahora la boda es tomate Jugando con las manos Ahora la boda es tomate Oscar, aguanta, ¿vale? Estamos ahí Toma tampoco, eh Tranquilos Si hay que tirar líneas Tiramos VAR 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 Si es mano Si es mano El VAR Da igual si es mano El VAR Yo creo que es mano ¿Qué mano? ¿Qué es? La paró con el pecho Mi pecho Mi pecho Mi pecho Pero poné la repetición, Tele Mi pecho Mira mi pecho Repetición Mi pecho Repetición A ver Tensión, eh El árbitro dijo offside Mira, offside no es Offside no es No es offside Lo digo para el descuento Están tirando líneas Están tirando líneas Tirando líneas Offside es Eso es el punto número uno Lo que es segundo, eh, mano Claro, yo quiero ¡Pero para! Mira, ahí ¡Holo, holo, holo! Mano, 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 mano Óscar, es muy injusta, eh ¿Tenemos líneas salvadas? No, no, no ¿Qué es mano? ¿Qué es mano? Vamos a... Vete al banco ¿Vale? ¿Vale? ¿Vas a ver al bar? Sí, vamos a ver al bar Según... Según las líneas ¿Vale? No es fuera de juego Según las líneas No es fuera de juego Oye, oye, oye Por favor, que en manos, chavales En serio, paremos un poco Paremos un momento Paremos un momento O sea, que la ha controlado con la mano La línea azul es la del atacante Y la línea roja es la del defensor Vale, que me haigüe Vale, es el de Kuni Está tirado al hombro, ¿vale? Que es lo más adelantado Y el pie del defensor de Kikguyer ¡Que la ha controlado con la mano! ¡Que la ha controlado con la mano! ¡Vale, un segundo, Óscar! Aquí no hay fuera de juego, ¿vale? Pero vamos a avanzar hacia delante Como la mano de Dios Justo, trajiste la camiseta Mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, hermano! ¡Mano! ¡Mano clara! ¡Que no, que no! ¡Mano, hermano! ¡No, no, no! ¡Manito! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Por favor! ¡Hermanito! ¡Es! Vale, para ¡Hermanito, por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo no? Es acá ¿Lo tienes claro? Pero necesito fotos, ¿eh? Sí Páramelo, porfa Si lo estás viendo, tío Tira un poco para atrás Si lo estás viendo, ¿qué quieres, tío? Que no se quiere robar ¡Ya, ya no quieres robar la primera jornada! ¡Ya! ¡Ya no quieres robar la puta primera jornada! O sea Si tenés una kill lead Y la robaste Por favor ¡Mano clarísima! No, 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 chicos No porque lo empuja No es malo ¡Si no es penal! ¡Gol! ¡Gol de Conisports! ¡Pues! ¡Sí! ¡Conisports! Mira que queríamos que esto mejorara ¡Gol de Jordi Gómez! Yo tengo que decir que desde nuestra posición Sí En directo No me había parecido mano Pero ahora tenía más dudas Sí, claro ¡Como chavales! En la repetición tenía más dudas Y yo en directo no me pareció mano Sí, sí Es que en la repetición Según la toma que veas Parece bíceps Y según Otras tomas que veas Parece más ¿No? Que... No sé, no Es muy difícil Es realmente dudosa Sí, sí Lo que si las líneas dicen que no es fuera de juego Pues fuera de mano es Bueno, claro Yo creo que el debate es más en si es mano o no es mano Porque es esa zona en la que nunca sabes Y así como te diría que yo en el partido del Rayo Me ha parecido mano Realmente me ha parecido mano Sí, sí Aquí es muy dudoso Es muy difícil Bueno, pues el partido se retoma Con este Dos gols después del gol de Jordi Gómez Y ha pedido Kunisports arma secreta Ya hemos visto en el anterior partido La del jugador estrella Ha intentado aprovechar la Oriol Buada con Chilenón Que si le llega a colar dentro Era historia de la Kings League Se cae Se nos cae el Cupra Y mira que lo acabamos de reformar El balón ahí Levantado Pelota que quería tocar De tacón Jordi Gómez Y antes de que se continúe con el juego Mandado córner Hay que conocer el arma secreta de Kunis Muy bien Gol doble para Kunisports Bueno Pues cuatro minutos de gol doble para Kunisports Del 31 y medio Estamos ahora hasta el 35 y medio Vale, Teresa te la dejo aquí, vale Va a poder Va a poder aprovechar Y pide también el X-Woyer Team Con lo cual imagino que será Una réplica muy parecida Sí Sanción seguramente Sería Sería lo normal Vamos a ver el córner Pelota que va a poner Villalba por abajo La tapa a Rosé Carbó Le queda Torrenbó Torrenbó que se la lleva Después del rechace El centro de Torrenbó Y la pelota fácil A manos de Capi Capi que puede poner ese balón en corto ya Sirve para Dani Pérez Dani Pérez atrás Van Adri Jimeno Para Pablo Beguer Beguer que se marcha bien Se ha dado bien la vuelta Tiene espacio Continúa Beguer Vamos a ver qué hace Que viene a metido el pie Ha robado muy bien la pelota Joan Inés Continúa Joan Inés Pero se equivoca en la entrega Y eso que había avanzado Con libertad Por ese carril central También destacar el papel De un jugador Del que se habla muy poco Como es Adri Jimeno Y me gustaría destacar Lo importante que es este jugador Sin duda Para un equipo como el X Buyer Team Que a veces todos hablamos de Carbó Beguer Bellillas y compañía Lo importante que es Adri Jimeno En un equipo como este Precisamente la toca el 6 Del X Buyer Team Entregando para Dani Pérez Dani Pérez jugando Para la acción de Beguer El envío de Beguer Vaya paz El control El remate La caída Por parte de Roger Carbó Que se caiga Que pica No te cagues Por decimotama vez En el punto partido No te cagues Joder Pita algo de siente Que se cae solo Que se cae solo Que se cae solo Que se cae solo Tomatela Mira Vamos con la carta Sí Pero al tiempo Corréis Con Nico Parejo Sanción 4 minutos Bueno Pues Vamos a Nico Parejo Cuatro minutos Donde X Buyer Team Podrá jugar Contra un equipo de Kunisports Sin Nico Pareja Nico Sancionado Oscar ¿Me escuchas? Para mí el contacto No es suficiente Pero si quieres la ponemos Para mí tampoco es suficiente Ok Pues seguimos Seguimos Vale Pero ya está La mano sí La mano nada Es muy leve Es muy leve Vale Seguí 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 La grandeza De mis cojones El leve Va Seguí 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 Dale Dale No me pinchéis Más al Kun Porque al final Nos vamos a acabar Machacando Y eso no es bueno Sí, sí Después vamos Si queréis Y nos agarramos la piña Venga Nos agarramos Bueno Continúa el riff y raf Entre presidentes El balón que lo tiene Kunisports Cosas así Se nota Buena bola La King's Link Vaya control Sí, sí Vaya control De Jordi Martínez Luego el remate De Jordi Gómez Ha pegado En su propio compañero Va a ser esto Pelota desde la banda Va a poder jugar La Kunisports Servicio desde la parte izquierda De Adrián Escribano Pelota en la banda izquierda La tiene Jordi Martínez Se topó con Adri Jimeno Y esto va a ser Corner Para Kunisports Vamos a ver Colocando capi A sus jugadores En el momento de defender Vamos a ver ese envío Pelota al primer palo Bien tapada Por Dani Pérez Pase atrás Ojo ahora que la roba Beguer Puede Coger ahí Al contragolpe A Kunisports Continúa Beguer Beguer que la mete ahí Para ese golpeo Que intentaba realizar Dani Pérez Pero muy bien La acción de Escribano Tapando y mandando la bola A corner Acción límite Porque desde luego El X Buyer Team Había encontrado Una situación de espacios Feliz Para Roger Carbo Que la tiene a la izquierda Nuevamente Fernando Belillas Alza la vista Toca el balón Para Adri Jimeno Balón de Pablo Beguer Beguer que la juega rasa Pierde el balón Contragolpe que tiene ahora Kunisports Que pase Era un pase espectacular Un pase con una intención increíble Para Jordi Gómez Pero no llegó Belillas Flota del área Belillas Abajo Sergio Aguilar Juanma fuera El remate de Juanma González Que se marcha afuera Después de pegarle con la zurda Sí, porque le quedó la zurda Por eso Por eso no tiene tiempo De darse suficientemente la vuelta Si le llega a quedar a la diestra Que es la buena Creo que hubiera sido otra historia Otro gallo hubiese cantado Minuto 36 De partido Golpeo arriba Saltaba por ese balón Antonio Hernández Que ganó el duelo Pelota para Leike Spuyardim Dani Pérez Jugando para Adri Jimeno ¿Se nos vendrán unos shootouts o no? Los abremos en poco tiempo Ojo Estamos a menos de dos minutos del 38 Partidos muy igualados hasta el momento Sí, sí, sí Un partido que se ha resuelto en shootouts El otro en gol de oro Y este Centro desde la izquierda Que ponía Carvolo Tapa la defensa A falta de minuto y medio Para el gol de oro Estaríamos hablando De Otro gol de oro Pelota para Adri Jimeno Juega a la derecha para Antonio Hernández Vamos a ver qué hace el 20 La pone Antonio Hernández El despeje dentro del área Contragolpe ahora que tiene Jordi Gómez No le acompañaba a nadie No le acompañaba a Carlitos Val Que era el jugador que podía Subir por la banda derecha Balón que ahora va a tener El X Buyer Team Balón para los de Víctor González Adri Jimeno Círculo central Soltando la plata para Belillas Belillas para Juanma Juanma desde la izquierda Nuevamente para Belillas Tiene buen perfil A ver si se atreve a tirar No, juega en corto para Adri Jimeno Jimeno que se puede acercar A la media luna del área Toca la banda derecha Para Antonio Hernández Antonio en el 1 para 1 Quiere marcharse de escribano Vamos a ver El golpeo de Anthony Será saque de banda La pone en movimiento Saque de banda potente La toca Rusia Carbó se va arriba Yo no sé qué bíceps tiene Anthony Pero Madre mía Qué fuerza de saque de banda Es que ha sacado normal O sea, sin Sin dar Ninguna sensación de esfuerzo Y balón al segundo palo Sí Bueno, pues va a poner en movimiento La plata Sergio Aguilar Estamos a 20 segundos Del 38 Nada Si la cosa no se mueve Arrancará el periodo De Gol de oro Porque estamos empatados Balón que juega Belillas Ahí está Belillas Conduce Belillas La lleva al 17 Se va al suelo No ha habido falta de Jordi Gómez Últimos segundos Le quedan 5 acunismos Para acabar con la acción El disparo Lo tapa Dani Pérez Roger Carbó desde muy lejos Se resbaló en el momento de impactar Se acaban los 38 minutos Y toca Gol de oro Era un remate de Roger Carbó Un poco a la desesperada también Pero Igualmente Otra vez Nos vamos al gol de oro Otra vez nos vamos a Sí, sí A esos minutos fatídicos Tal y como sucedió En el primer partido Y en el segundo Sí, es verdad En el segundo también Lo que pasa que En el gol de oro En ambos goles de oro Hubo finales distintos Eso es Sí, porque en el primer partido No marcó nadie Así que se fue a shootouts Y en el segundo Marcó Quijantes Y se llevó El gato Con los 3 puntos De Nilayat Golazo Absolutamente precioso Por cierto Una cuestión Si marca Roger Carbó Llegará a los 50 goles En competiciones kings Que no está mal No está mal Eso significa que Mató 49 goles en un año Sí, sí No está mal Nivel Haaland prácticamente Nivel Haaland Sí, sí El Haaland de los Fugger Bueno, pues esto Se va a retomar En cuanto se apaguen Los semáforos Se juega ya el periodo De gol de oro Quien marque Se lleva el partido Este balón Dorado por cierto Que se lo puede llevar Pues alguno De nuestros espectadores Sí, sí O sea El jugador que marque Es un balón dorado De Adidas Que por cierto Si hay gol de oro Este Por ejemplo El gol del Nilayat Ya lo podéis tener Lo podéis tener vosotros Podéis ser el propietario De este balón Del gol de Nilayat Lo va a firmar El mismo Y estar atentos A Twitter de la Kings Porque Vais a ser parte Del juego Be part of the game Ahí está Claro que sí Bueno pues Estamos en los dos minutos finales Veremos cuánto más se añade Pero Estamos en este periodo De gol de oro Momento Ya de vida o muerte Saque de banda De Antonio Hernández Es que sirve Sin ningún tipo de De esfuerzo De esfuerzo O sea es que no Como si no costara Las pone En el segundo palo El dorsal 20 Del X Buyer Team Jugador de De esos que No suele ser titular Pero que te suma mucho Saliendo desde el banquillo Muchísimo La pone en movimiento Roger Carbó El toque de Dani Pérez Nuevamente Roger Carbó Vamos a ver Qué prueba del once Sigue Carbó Carbó Le puede pegar Chuta Carbó Pues intentaba hacer Una jugada que a él Le gusta mucho Pero la tapó bien Con esports Buen toque ahora De Fernando Belillas Quiere irse Belillas Se le lleva el rebote Belillas Arriba Ahí pudo estar La victoria Del X Buyer Team Pero el remate De Belillas se va alto Y ahí tenemos por cierto La votación Que os proponemos En el chat La del MVP Con los cuatro candidatos Y ya sabéis que A partir de ahora Tenéis que escribirlo Vosotros Tal y como parece Exactamente Es decir Si escribís pareja El MVP va a ser pareja Pero tenéis que escribir En el chat Pareja O Beguer O Jordi Gómez O Belillas Con lo cual Ahora mismo en directo El MVP se lo llevaría a Beguer Pero Quién sabe si un gol De otro jugador Puede reorientar ¿No? El gol A los diez segundos de Beguer Ha sido bastante espectacular Balón para Fernando Belillas Uno de los candidatos a MVP Ahí está Belillas Cediendo para Dani Pérez La tiene Adri Jimeno Adri para Roger Carbó Carbó desde el pico derecho del área Que podrá inventar El corona de oro La dio atrás Para Dani Pérez Este es Belillas Belillas que se iba de uno Y aguantaba a un segundo Marcador Tocaba la pelota Juanma La tiene en la parte izquierda Anthony Vamos a ver Anthony Que pone el balón para Roger Carbó Carbó ahora en la banda izquierda Pierna natural Sigue Roger Carbó Vamos a ver si puede superar a su marcador Sigue Roger Carbó No a ver nada Recuperación de Kunisports Ojo ahora porque puede tener Una de sus primeras alternativas Qué bien Dani Pérez Qué bien ahora Ahí la ruleta Sigue Dani Pérez Dani Pérez que la toca para Juanma Qué bien también La acción defensiva de Escribano Muy atento Brutal Dani Pérez Yendo al suelo para recuperar Y además haciendo Este detallazo De esta ruleta A los Puyol Ruleta de defensa Cerca del área de rival Balón que tiene Carbó Pelota que queda para el golpeo Mano bajo de Sergi Aguilar Evitando el gol Que hubiera sido ganador De Adri Jimeno Está apretando ahora Buyer La pone Ahí estaba el saque de esquina Tuvo que desviar el guardameta Nueva posibilidad para Pablo Beguer Que toca atrás Juanma Y ese balón Que lo vuelve a tocar Sergi Aguilar Es córner otra vez Para el X Buyer Sufriendo el culo Ahora mismo Sufriendo Aprieta fuertemente Los macarras Veremos si llega el tercero Se va la pelota afuera Pidiendo la hora Falta de minuto y medio Ahí está El toque de Juanma Además como Improvisado Ha tenido que poner el pie Muy rápido Es un jugador de recursos Al final ha hecho Lo que buenamente podía Y esto a punto de colarse Dos grandes intervenciones De Sergi Aguilar Nos queda un minuto veinte Para el final Del tiempo reglamentario Salvando de momento Por lo menos un punto Para Kunisport Al suelo escribano En ese duelo con Carbó Se lo protestaba el árbitro Pero no pasó nada Sergi Aguilar Aunque al porteno De Kunisport Se la dio A Nico Pareja La tiene en la banda derecha Y la quería soltar Iván Pérez Nuevamente Nico Atrás El que fue en su día Jugador del Sevilla O del Español Pelota adelantada La tapa de Rijimeno Cuidado que esta puede ser buena Para Melilla Se le escapó Un poco bien el bote Aunque eso sí Chocó Con un defensor Pero no fue falta Ahora como ha ido Dani Pérez No, no Con una contundencia increíble A nivel defensivo Está imperial Sobre todo en este final de partido Balón que tiene Joan Inés Últimos 40 segundos Del partido Antes de que nos podamos ir a shootouts Qué bueno el recorte Vamos a ver Esa acción en banda derecha La acción de Jordi Martínez Continúa Jordi Se le va largo ese cuero A las manos de Capi Se le escapó Se le escapó Y ojo porque Últimos coletazos del partido 20 segundos Buen pase La tiene ahora Pablo Beguer Beguer chute ¡Gol! 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 ¡Esto no es el Cupra Arena! ¡Esto es el sapódromo Pablo Beguer! Marca el X Buyer Team El gol que le da la victoria Sobre el límite De los 43 minutos De ese tiempo de descuento largo Que se había marcado Gana el X Buyer Team Provoca la explosión de júbilo De los hermanos Ruiz Y se lleva la victoria El equipo de los Macarras En su primer partido Todavía dentro Del tiempo reglamentario Con lo cual no hay penaltis El botín es completo Tres puntos Ninguno para Kunisports ¡Qué golazo de Pablo Beguer Por el primer palo! Veremos, veremos A ver Un Kunisports que pierde El primer partido Pero también dando Muy buenas sensaciones Las mismas también Que da un X Buyer Team Que ya nos conocemos Un equipo Ofensivo Valiente Ha sido un partido precioso Segundo de tres Que se define En el gol de oro Una pasada Sí, sí La verdad es que Emociona hasta el final Y además Una emoción que desemboca En un gol Absolutamente decisivo En un gol Que acaba con el partido El gol que Lo ha anotado prácticamente Sobre la bocina Si fuera un partido de baloncesto Seguramente se hubiera encendido La luz roja de fondo Del tablero Y hubiera sonado la bocina Mientras el balón Entraba en la portería De Kunisports De hecho No sé si podemos ya hablar Con el Kun Mientras Los Buyer lo celebran Pero bueno Estamos bien Tranquilos Así que Hay que ir para adelante Bueno eso Lo que te iba a preguntar Sensaciones de De esta nueva plantilla No, muy bien La verdad que bien Es el primer partido Así que Nada Nada a seguir Creo que ahí Bueno Es que Ibai Los últimos 3-4 minutos Nos acorraló un poco Pero Pero bueno Nada La verdad que Que me hicieron Me hicieron ganar A pesar de todo En los últimos minutos Buyer Diego Armando Hola 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 Te escuchamos Si, si Se escucha Se escucha Bueno Lo dicho Ah vale Nada Kun Agradecer tus palabras La verdad que ha sido un partidazo Es la primera vez que estábamos en un gol de oro Por nuestra parte Ganar así la verdad que mola un montón Espero y deseo que Ah no lo ha ganado Beguer el MVP Bueno No pasa nada Eh Nada Nada que decir Malo de Kun Yo creo que Ha sido un partidazo Eh Y nada Nada Mucha suerte en Liga Lo que queda Creo que tiene el equipo para competir Y nosotros pues A pensar en ganar Demostrando porque somos los mejores Aún en el tambal Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la segunda Quiero ser campeón mundial Bueno Este año es posible Ser campeón mundial De la King's League Veremos si también lo consiguen Los hermanos Buller Bueno Estamos ya Con el momento De entrevistar al MVP Adelante Laura Sí Nos pensábamos todos Que nos íbamos a penaltis Y al final ha llegado Beguer Y os ha robado la victoria Sí Teníamos los penaltis Faltaban 5 o 10 segundos Y bueno Al final Nos han metido el gol de oro Pero bueno Creo que el equipo ha Ha hecho un buen partido Y bueno Hay que seguir Hay que seguir Eres el protagonista del partido Tengo que preguntarte ¿Era mano o no? Yo creo que no Y luego el árbitro ha ido a verlo Y tampoco ha dicho que era mano Así que evidentemente no No era mano y nada Como he dicho Hay que seguir Y esperemos conseguir victorias En los próximos partidos Bueno Pues lo veremos Enhorabuena por el MVP ¡Gracias! 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 ¡Gracias familia! Ya estamos por aquí Por el Bar de Maho Menudo jornadón Estamos viviendo Pedro Está gustando mucho El último partido Ahí Bueno y ahora se viene La victoria en los últimos minutos Ahora se viene Salseante Picantón El próximo partido Que es Aniquiladores Tronco Sobre todo Después del Culebrón Que se vivió González Ismael Tú ya sé que eres fan De Aniquiladores Pedro ¿Qué te pareció Todo lo que ocurrió? Bueno Yo soy fan Pero tengo que ser objetivo A ver Al final Yo creo que vivimos Momentos muy tensos Pero yo creo que todos Tenemos que jugar Con las mismas reglas Y punto a favor de la liga De que actuó de forma inmediata Y muy efectiva Así es totalmente Bueno Troncos No solo vivió ese Culebrón Durante el mercado Sino que también Se fue Marc Pelaz Ah no me había enterado No no te habías enterado En Twitter te vi enterado No yo es que Twitter no lo uso ¿No? Bueno pues Fue Marc Pelaz De Troncos Y es una baja sensible Para el equipo de Perchita Sí al final Un gran jugador Como Marc Pelaz Para mí Uno de mis favoritos Del draft Yo creo que todo equipo Lo quiere tener Pero bueno Yo como siempre digo El equipo siempre está por encima De cualquier jugador Y al final Troncos Se va a recomponer Después Aunque sea esta baja Tiene equipo de sobra Venga va rápido ¿Sí o no? ¿Fue una buena operación La de Marc Pelaz ¿Sí o no? Para Gigante sí ¿Y para Perchita Y Troncos? Pues entiendo que también Yo creo que es un win to win Todos salen ganando Pues dejadme vuestra opinión En el chat familia Y nos vemos en el próximo parón En la próxima previa Aquí en el bar de Mau Chao Chao ¿Qué tal? Saludos amigos Ya estamos por aquí De vuelta Hombre Feliz año A día 20 de enero 21 ¿Qué tal Juan? Perchita ¿Cómo estáis? Feliz año Muy bien ¿Ustedes? Por aquí todo muy bien Pero bueno Os preguntamos a vosotros Año nuevo Vida nueva Competición nueva La de Kings ¿Cómo la afrontais? Chicos Os veo muy ilusionados Dale tú Por favor Perchas adelante Por favor Perchas tú Pues yo con mucha ilusión La verdad Me hace ilusión Que este sea el primer partido Después de también Los últimos Los últimos enfrentamientos Que hemos tenido Que siempre han sido Grandes partidazos Y con muchas ganas Es que con muchas ganas No sé Lo he echado de menos ya La polémica Las locuras Los goles Dados Lo he echado de menos Sí Definitivamente Yo igual Yo esperando La verdad Tenía muchas ganas Me gusta que el primer partido Sea con troncos Sé que tal vez Hubiera estado padre Más adelante Pero también para iniciar Es un partido Que no es fácil Para ninguno Y creo que va a estar muy divertido Juan En un momento En el que varios equipos Han hecho cambios En su plantilla Vosotros seguís fieles A lo que ya montasteis Hace unos meses Os funciona bien Y ahí seguís ¿No? Confiamos Si algo está bien No le movemos Por el momento Queremos seguir como estamos Vosotros Perchita Si que tenéis algún cambio Sobre todo el más reciente La portería Después de la lesión de Manu También la salida de Pelaz ¿Cómo ves al equipo? Muy bien Muy bien La verdad Llevan entrando Con muchas ganas Muchas semanas Y con ganas de verles ya jugar La verdad es que Ya os digo Que confío en este equipo En la Kings Cup Llegamos a una final En la Kingdom Pues no nos fue del todo bien Pero si que se analizaba La parte de los chicos Muy bien también Bueno no existió Pero que muy bien De verdad Creo que va a ser un auténtico partidazo Y veo a Verdú Muy enchufado Lo veo Pues dicho que da Suerte Juan, Perchita y hablamos Un abrazo Muchas gracias Igualmente amigos Abrazos Pues ahí teníamos las declaraciones De Juan y Perchita Y ya tenemos amigos Imagen en directo Desde el Cupra Arena Partidazo entre el Celta De Vigo y el Real Betis Balompié y Auma Tremendo La verdad es que la equipación Las equipaciones son un poco Son un poco así Aniquiladores hoy Que va con el segundo uniforme Es verdad que por colores No se confunde con la camiseta Y con el resto del uniforme de troncos Pero sí que las rayas Pueden provocar Algún cortocircuito Y bueno Pues troncos que se viste Con estos dos tonos de azul Ahí vamos Por cierto La votación en el chat Igualada Sí, sí Ha habido un momento Que troncos estaba por delante Pero Aniquiladores Ha hecho un combat catedralicio Y ese pelo Qué maravilla Edgar Álvaro A lo de Dennis Rothman Un poco Hostia El peluquero de Edgar Álvaro Factura Medio millón al año Solo por cortar el pelo a él Qué locura Vaya Vaya declaración de IVA Tiene que pagar Se gastan medio sueldo Edgar Álvaro en peluquería Madre de Dios Bueno Era como una llama ¿No? O raíces Sí, sí Parecía más una llama verdosa No sé Bueno A ver Tiene más sentido Con una raíz Bueno Tienes en cuenta Lo que son El roble verde Como se llaman Bueno Ahí está Por cierto El porcentaje de armas secretas 49% De sanción Vaya mala suerte Que tiene el pobre Perchita con las cartas 30% Para Juan Guarnizo En la sanción Sí, sí Con un 21 De penaltis Y un 19% De shootouts Que fíjate Bueno Ahí superaban Sumando las dos Claro 40% Y troncos 30% Sí, sí Eso es A veces que en redes Dicen que Anicladores Chuta demasiados penaltis A raíz de las cartas Pues Ahí veíamos lo estadístico Que por lo menos En comparación con los troncos Sí que había una cierta diferencia A su favor Tengo que decirte Que no sé cómo puedes ir en camisa Yo tengo un frío hoy De verdad No sé Estoy aquí con el plumas Madre mía Yo ya me he metido en calor Venga Vamos allá Porque tú siempre estás muy caliente Yaoma Ahí está Ahora paso que voy ardiendo Venga Ahora paso a este partidazo De la Kings League Infojobs Aniquiladores Contra Los troncos Inicia la carrera Ortega También Carlas Planas Y el balón Va a ser para El capitán De los troncos Va a ser para Planas Por cierto Para nuestros Amigos colombianos Que estén viendo Hoy la Kings League Esta camiseta de los troncos Es muy Atlético Nacional Yo creo que Estará de acuerdo con nosotros En que esta camiseta Realmente se parece mucho A la del equipo Verdolaga Campeón de la Libertadores En 2016 ¿Cómo es? Verdolaga Verdolaga Sí, sí Va Ortega Alejandro Ortega Encarando a Carlas Planas Allá que va Se perfila la pierna derecha Va a llegar el golpeo Muy escorado El remate de Ortega Pues el remate Que se marchaba En esa primera intentona De Alejandro Ortega Jugador Porque la gente En el chat Empezó a escribir golazo No sé la verdad ¿Qué dicen, tío? Pero Ya la gente No escribe descuido Ya pasó de moda Sí, no Ya ha pasado Aquí esto avanza muy rápido Ya lo sabes Rápido A el que avanza Ahora es Ortega No mete ese perfil La pierna ¡Diestro! ¡Arriba! Alejandro Ortega Es un jugador Grácil Rápido Que desde luego En esas acciones De uno para uno Tiene mucha facilidad Y que ha salido Para este comienzo De partido Vemos por cierto La entrada de Aitor Vives Y de Mario Reyes Por El pelirrojo Troncos Y por aniquiladores Respectivamente Mario Reyes 22 Mueve la pelota Sef Corderas Para Carlas Planas Carlas Planas Que le pega Va a ser saque de banda ¡Golazo! No, es broma Saque de banda Saque de banda Se le escapó Ahí el remate A Carlas Planas Aún le da Un infarto A alguien de aniquiladores Hombre Con lo apasionados Que son La deja pasar Mario Reyes 22 Ortega Ortega Tocando para Mario Reyes Mario Reyes Para Ortega Ortega Hacia Paul Zapata De primeras Para Ortega Nuevamente Ortega Para Mario Mario Reyes La pisa Aguanta Protege Le encima Carlas Planas Más de Mario Para Paul Zapata Controla con la pierna izquierda Nos puede rematar El pase es tremendo ¡Qué golazo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Anulado Pero el pase de Paul Zapata Vamos Te lo firma Javi Espinosa Sí, sí Estamos mirando El pase de Paul Zapata Te lo firma Javi Espinosa Para, para Planta y jugamos Es fuera de juego Fuera de juego Seguimos El pase era Una pura hembrosía Fíjate que los dos Tanto el pasador Como el rematador Se resbala Uno antes de golpear la pelota Y el otro Prácticamente que también Yo creo que eso Les ha trastocado un poco La posición Y ha podido también Dar lugar a este Pone de juego Es verdad que Aitor Vives También viene con el pelo Multicolor Sí, le gusta también Pues le va a pegar No, no le pega de primera Así que lo va a hacer de segundas Muy desviado el remate De Aitor Vives Tipo divertido Aitor Vives Fíjate Oh, mira Mira, mira Bien peinado Psicodélico Sí, sí, sí Psicotrópico, eh Sí, sí Parece que tiene el pelo Como el comuflaje de un arma Del Call of Duty Black Ops 2 Paul Zapata Yo creo que sí Si Denny Rothman Se pone este partido en su casa A llorar de la emoción Mon Gil Casi como el primer día Que pisó Corea del Norte Juega Paul Zapata Ante Javi Espinosa Ha entrado, por cierto El terreno de juego Joan Verdú también Carlos Ferres Lotus Paul Zapata Para Víctor Monjil Mario Reyes 22 Para Víctor Nuevamente con Paul Zapata Paciente los troncos Que de momento no quieren saltar en la presión Este es Ortega Ortega para Paul Zapata Paul Zapata para Mario Reyes Espinosa Le quiere doblar Mario Espinosa Que encara Toque de taco Se equivoca Javi Espinosa Error de entendimiento Entre Mario y Javi Y balón para los troncos Ha entrado Edgar Álvaro Y también David Alba Estamos ya en 6 para 6 Es increíble No ha pasado ni un segundo Desde que Edgar Álvaro ha entrado al partido Y ya ha dado el primer empujón A David Alba Hay cosas que no Hay costumbres que no Que no cambia Esto es tremendo John Verdu Para Carlos Ferres tocando hacia Aitor Vives La pide Edgar Álvaro El espacio Edgar Sale Paul Zapata Muy rápido Para Chikar Será saque lateral Para los troncos Verdu que ha perdido ese balón Por cierto Que Pedri Le dijo a Ibai En aquella entrevista Que dio en el canal Del presidente de Porcinos Que su equipo favorito Era los troncos Por Joan Verdu Es verdad Si no fuese Porque ahora juega el Barça Dentro de 10 minutos Pues seguramente Pedri Estaría enganchado al ordenador O al móvil Aitor Vives Quería tratar de combinar Con Joan Verdu Pero la pelota que le cae A Carlos Blana Se envió para Edgar Álvaro Edgar Álvaro Que le pega arriba El remate de Edgar Álvaro Las pantallas siguen aguantando Sí La cuestión es ver hasta cuándo Jugará Paul Zapata Ha entrado Casi Ruiz Al terreno del juego Cinco minutos Y ya tenemos el 7 para 7 Ahí estaba el golpeo largo Ex del Tarazona Me parece Casi Ruiz Bueno pues el Tarazona Ahora que está peleando Por no descender Ahí se ve En primera red Chef Corderas Que combinaba con Con Ian Bambú Sí la verdad es que Sí se ha cambiado el pelo también Ian Sí pero bueno Ian lleva una cosa más convencional Sí Menos colorido Es verdad que antes Llevaba colorido Y ahora ha vuelto a lo convencional Sí sí Pero bueno Realmente Tratándose de él En cualquier momento Para Aitor Vives Nuevamente para Carlas Planas El envío va para Joan Verdú Joan Verdú Buscando el centro Llega La pelota Hacia el posicionamiento De Lotus Aparecía Guillem ZZ También Aitor Vives Llegaba Carlas Planas Para combinar Con Joan Verdú Verdú tocando Hacia la izquierda Con Aitor Vives Aitor Vives Que encara Se quiere zafar De la presión De Guillem ZZ Envío atrás Para Carlas Planas Carlas Planas Posición de disparo Le pega Planas Arriba el remate De Carlas Planas Bueno Y con Aniquiladores Siempre sabes Que es difícil Atacar esta defensa Un equipo Que defensivamente Es muy sólido Y por ahora Lo están intentando Los Troncos Con remates Desde una cierta distancia Ante el equipo Del pibe Verdirame El pibe Vemos ahí Que Aniquiladores Ahora en esta última Por ejemplo Balón largo Que no consiguieron ganar Troncos vuelve a tener La pelota O sea que de momento Dominando Dominando más el partido El equipo De Eric Bartra De hecho Veamos la estadística De remates Ya cuatro Por parte Del cuadro Vertiblanco Carlas Planas El envío Para Verdú Presionado Por David Zalba Toca atrás Con Ser Corderas La piedía Ian El que recibe Finalmente va a ser Carlas Planas Se desmarca Aitor Vives La pelota para Verdú De primera Se equivoca Verdú en la entrega Eso no es noticia También se equivoca El golpeo ¡Fuera! Fuera el golpeo De primeras De Joan Verdu Que estuvo cerquita De tocar el poste Fíjate Era precioso Era precioso El remate de Joan Verdu Que rosca Coge el balón Y ha caído fuera Por centímetros Bueno Y no sé si Hablar en plural Porque realmente Se ha ido por muy poco Maravilloso golpeo La pondrá en movimiento Maka Con Paul Zapata Paul Zapata Fíjate por el largo Con Casi Ruiz Buen control De escuela De Casi Espinosa Ojo la afición De troncos hoy Que se escucha muchísimo Sí, sí Están donde estaban Antes los truenos Y la verdad es que Parece que se les ha Contagiado el tema Están debajo Encima del banquillo De troncos Eso es Y al lado De la cabina De Perchita Correcto El pase para Casi Ruiz Que no va a poder controlar Atrapa a Seb Corderas Casi tiró bien El desmarco Lo que pasa es que Seguramente Como iba corriendo Hacia la portería No acaba de ver Por donde le venía el balón Y luego cuando Ya bajaba Cerca de su pie No consiguió controlar Y ahora es nuevamente Posesión para troncos Joan Verdu Tocando hacia la derecha Con Ian Aitor Vives Verdu La pide Carlas Planas Va a recibir Carlas Planas La levanta Busca el centro Despejaba Maka Llega David Zalba Que se durmió un poco En los laureles Pero sí que es cierto Que consigue despejar La pelota que Pasó el nivel de las vigas Y es balón Para troncos Sí, porque tocar no tocó Bueno, el balón Que de nuevo es para Los troncos Y ojo aquí lo intenta Edgar Edgar Álvaro Ante Víctor Monjil Le persigue Le presiona Le hace falta Víctor Monjil Y se da balón para troncos Le está Atosigando Víctor Monjil Edgar Álvaro Durante todo el partido No le cede ni un espacio Hombre, es que Dejar a Edgar Álvaro Que se pueda girar Eso desde luego Siempre es sinónimo de peligro Así que tiene claro Que no Lo puede permitir O que lo tiene que permitir En las menos ocasiones posibles Ha entrado Ha entrado Marc Sorroche Precisamente hacia el balón La pelota Acción ensayada La repele Víctor Monjil Está el 7 De los troncos Que no ha empezado como titular Pero que durante Todo el año 2023 Después de incorporarse al equipo Se convirtió en una pieza importante Verdu Hacía mago de golpeo Decidió tocar hacia la derecha Con Sergio Sánchez Retrasa con Ian Y anlace de Paracar Las planas Planas Buscando el cambio de orientación Le pedía el balón Un poquito más Al interior del área Sergio Sánchez En este caso Sí Además también yo creo Que nos acabaron de ajustar En cuanto al momento del pase Y al momento del desmarque Sergio Sánchez estaba ya Prácticamente parado Era difícil que Pudiera alcanzar el balón Y Ahí hubo una cierta falta De entendimiento Y por eso mueve la pelota Aniquiladores Javi Espino Oh, el matemático Dios Lo echaba de menos Madre mía Reapareció Como echábamos de menos A Bernat Rubira Ahí a que va Guillem ZZ Es rapidísimo Se anticipa Ian que también Ha hecho de manera formidable Sus deberes En labores defensivas Quería llegar casi Ruiz Aparecía Marcio Roche Buena anticipación De Víctor Monjil Que se lleva la pelota Consegue combinar con Javi Espinoza Espinoza que encara Se va del primero También del segundo El golpeo de Espinoza Se rehace muy bien Ian que va al suelo El rebote le favorece a Verdú Verdú para Edgar Álvaro Que va a tirar este mano a mano Ante Maca A ver que va a hacer Edgar Álvaro Le pega a Paul Zapata ¡Adiós! ¡Gol! ¡Viva! ¡Gol! ¡Viva! 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 Edgar Álvaro Que se estrena en este año 2024 Abre la lata Troncos Aniquiladores 0 Los Troncos 1 Pues Paul Zapata sabemos que para mucho Pero aquí yo creo que poco ha podido hacer Ese balón que ha venido rebotado Le ha cogido a él ya en el suelo Porque al final Él ha calculado la acción de otra manera Cuidado Sorroche Cuidado Sorroche Le pega Sorroche La tocaba Víctor Monji La atrapa a Paul Zapata Paul Zapata ya tenía alguna dificultad Para ponerse de nuevo en pie Tras haberse vencido No sé si se había resbalado Pero bueno 0-1 para los Troncos En un gol Bueno Que ha sido En cierto modo Producto de De la casualidad O en una jugada aislada Pero fíjate que No es casualidad Que lo que ha sucedido Casi por primera vez en el partido Es que Edgar Álvaro Ha podido jugar de cara A la portería Pues fíjate Precisamente es Edgar Álvaro El que quiere avanzar Quiere llegar por la espalda Casi Ruiz Muy bien Edgar Le pega Edgar Se hinchó de balón Edgar Álvaro Y la mandó fuera Pero está muy proactivo Edgar Álvaro Sí, sí Cuando el balón llega cerca de su zona Él intenta siempre Imponerse Ser el jugador de Troncos Un poco que Incluso organice el juego A lo mejor si no se puede girar Pues mira Jugarla de espaldas Y tratar de dársela A alguno de sus compañeros Que llegue desde atrás Y también pues Bueno Sabiendo que hoy a los Troncos Le toca atacar con bastante paciencia Aunque es verdad que ahora Que Aniquiladores ha recibido Ese primer gol Le toca estirarse un poco más De lo que ha hecho desde el inicio Espinosa Javi Envío para Casi Ruiz De primeras para Espinosa Quiere hacer la croqueta De momento no le va a salir Salta en la presión Alex Cubedo Mario Reyes 22 Para Víctor Monjil Espinosa ¿Qué hará Javi? Le tira el desmarque Ortega Le quiere pasar esa plata de cucharita La tocó Alex Y será saque de esquina La pondrá en movimiento Aniquiladores El centro ¡Oh! ¡Qué parada! ¡Qué paradón de Seb Corderas Que salva el empate en la línea Bernat Va a llegar ese remate Va a ser otro saque de esquina Para Aniquiladores Que están asediando a los Troncos El remate ha sido desde muy cerca ¿Qué paradón de Seb? Ha reaccionado muy bien Seb Corderas Ha sacado las manos Vamos a ver ahí Saque de esquina Que terminaba en nada La bola que iba más bien Al segundo palo Donde Alejandro Ortega Estaba tapado No por uno Sino por dos defensores Cuando parecía que no llegaba Seb Llegó Parecía que no Pero Seb Casi Quería alcanzar esa pelota No puede llegar a prolongar La pelota La peleaba Verdú La tocaba Víctor Monjín Y va a ser balón para los Troncos Dicen en el chat Es verdad Jornada de porterazo Está teniendo grandes intervenciones Sí Hombre Segovia ha hecho un partido increíble Por ejemplo Víctor Vidal También ha salvado mucho En el encuentro inaugural De esta jornada Ojo Quería llegar Alejandro Ortega Lo hace Sorroche La salvaba un giro Otra vez Sorroche Que la quería pisar Aparece Alex Juvedo Al suelo que va Casi Ruiz Que se duele De un pisotón Avanzando Ortega Balón para Espinosa 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 ¡Bernad! La salva Bernad ¡El matemático! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡De Mister Ecuaciones Del señor Excel Del matemático del gol Anota el hijo de Pitágoras Anota Bernad Rovira Empate a uno Bueno Qué bueno que es Javi Espinosa No comento ninguna novedad La verdad Yo creo que todos los que estamos Aquí en el Cupra Y los que ven la jornada Lo saben Ojo nada Al tiro es de lejos Nada Muy malo Le pegó mal ahora a Ian Pero Qué gran acción Y Espinosa Que cuando parece Que puede finalizar Ahí da el pase Sin mirar Luego es verdad Que la plata se queda Parece un poquito frenada Y Bernad En la primera No puede Porque llega muy bien Vicenzo Romir Rápido A tapar el disparo Pero Ya en la última posibilidad Era difícil Le quedó Un segundo remate Cuidado Cuidado Sale por Zapata Balón para Berrú Sorroche Balón al punto de penalti La salva casi Ruiz La salva casi Ruiz Este partido Está siendo una locura Rega del césped Claro Las patas se tienen que regar Dice Perchita Qué sabe de esto Cuidado Que está bregando En este caso Vicente Romir La pelota Que le cae a Sorroche Le pega a Marc Le pega a Marc Al suelo Mario Reyes 22 Bernad Rovira Por cierto Es uno de los 10 One Club Men De la Kings Que nunca han cambiado De equipo Y que empezaron a jugar En el Split 1 Por cierto Que en la nueva web De la Kings League Hay un artículo Sobre estos 10 One Club Men De la historia De la competición Y aprovecho Para decirlo de siempre Ya lo dijimos hace unos meses Para mí Bernad Rovira El jugador más infravalorado De esta competición De lejos Pues seguramente Pero de lejos Seguramente Lo decimos siempre Está completamente Solo Marzo Roche En el segundo palo Lo han visto Llega al centro Era un centro El otro chut La tocó Alejandro Ortega Valor para Troncos Pues ahí el propio Marzo Roche Va a ser el que saque Y la verdad es que El partido está Muy bonito Yo creo que el hecho De que haya empezado Marcando Troncos Frente a Aniquiladores Sabiendo como Prefiere jugar Aniquiladores Ha hecho bastante Por el partido Verdú en el control Pisar Ya le defiende Bernad Esperando Verdú Aguantando Bernad Verdú se escora Busca la línea de fondo Tiene que girarse Se activa en la presión David Alba Envío para Hector Vives En la pisada Quiere llegar David Alba Despejaba Jordi Ross Combinando con Bernad Rovira Bernad Rovira Tuvo muy buena idea Aparece Verdú Joan Fuera Muy desviado Está por el juego Ah, Verdú No será Fuera de adentro Pero Verdú pide falta En una jugada anterior Falta penalti, ¿no? No sé Sí No será falta A Verdú que estaba pidiendo Pero bueno Va, va Sigue, sigue Ahora como no hay bar Que entra todo el rato Esta es la que pide Sí Pero bueno Cuidado pónganse de pie Acaba de llegar Adrian Zaytor Al Cooper Arena Acaba de llegar Muchas imprecisiones Sí, sí Está habiendo Bastantes situaciones De este tipo Ahora de hecho Pues se produce otra Una mala entrega Que permite a los troncos Recuperar Ojo Cuidado Madre de Dios La pelota que se frena Va a salir finalmente Por la línea lateral Y cuidado Porque a ver si algún jugador Va a tener la última No va más No va más Le quedó la pelota atrás Encima a Marc Sorroche Vamos a ver el dado Sí, el dado que Lo va a lanzar Out Consumer Out Consumer Rock Massagué Leyenda Leyenda total Bueno Rock, ¿qué nos quieres lanzar? ¿Qué quieres que salga? Un 4 Que es mi número favorito Muy bien Pues venga Pues esperemos que nos salga Ahí está, dale Rock Adelante Habiendo uno para uno Con portero Pues bueno Pues un 5 Pues bueno Pues ahí lo tenemos Ese 5 Muchas gracias Rock Es un buen homenaje a Rock El que es un gran amante Del baloncesto Ahí juegan 5 para 5 Pues mira Un 5 nos ha tirado Ahí lo tenemos Bueno Ya sabemos Rock Massagué Periodista Creador de contenido Youtuber especializado en videojuegos Tiene un montón de seguidores Tiene como 800.000 Es una locura Unos cuantos Y bueno Y leyenda Es una leyenda Es una leyenda viva Streams cada tarde desde tuits Desde 2019 Y bueno Pues eh Ahí está Una carrera Realmente prolífica la suya Pues 5 para 5 Partido de Fútbol Sala En un campo de Fútbol 7 Ilusión 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 Claro que sí En la vida hay que tener ilusión Amigos Es muy importante Iniciando la carrera Guillem ZZ Y como no Para variar La velocidad de Guillem ZZ No ha cambiado en estas navidades No, no La verdad es que No hay turrones Que terminen con la velocidad De Del bueno de Guillem Ortega Tocando para Víctor Mongil Víctor para Mario Reyes 22 Jugando en la parte derecha Cuidado Guillem ZZ Ortega Pisaria Recorte El golpeo Lo paró Muy muy bien Aitor Vives Es complicado 5 para 5 Pero desde luego Te permite Hombre No defender con una línea de 4 Pero sí con una de 3 Pero lo está haciendo el hombre Troncos Sí Ahí es verdad que Lo está haciendo de esta manera Pero vamos Que al final Puedes acumular Mucha gente En la frontal del área Y eso pues Te complica La posibilidad de hacer gol Víctor Mongil Para Guillem Este consigue girarse Lo quiere volver a intentar Gira como si fuera una peonza Decide tocar atrás Para Víctor Mongil La recuperación es de Troncos La recuperación es de Joan Verdú Que inicia la carrera Verdú le pega Muy desviado El remate de Joan Verdú Es verdad que hoy El tema de hacer Estas transiciones Estas conducciones rápidas Se les está complicando Un poco a los jugadores Sí No les está Funcionando Demasiado bien Vamos a ver ahora Ese ataque a aniquiladores Espinosa La cede para Víctor Mongil Mongil Para Espi Se duele de un manotazo Carlas Planas Tendido en el terreno de juego Y Mario Reyes Que con Fairplay La va a tirar fuera Para que puedan Echarle un vistazo a Carlas Planas No lo he visto No lo he visto Sí Ahí lo vemos Bien No es Espi Un jugador Marrullero Ni mucho menos Ahí al final Es una acción Para mí Mira La que suelta el brazo atrás Y le golpea Pero bueno Yo estoy seguro Que no era su intención Aquí ha reconocido el árbitro Que no lo ha visto Pero yo estoy teniendo La sensación De que los árbitros Están dejando jugar bastante Has dicho que No es un jugador marrullero Porque en la Kings Hay algunos que lo son O eso piensas Jaume Bueno a ver No Tampoco me des la vuelta A la afirmación Javi Espinosa Pero alguno hay Sí Alguno Allá que va Espinosa Ya un año aquí Ya nos conocemos todos Jaume Esto ya Esto ya Esto ya El señor Chocolate Por ejemplo Es el más agresivo De toda la Kings Baneando a 10.000 usuarios De media por día En el chat Es un sanguinario El señor Chocolate Sí señor Allá que va el centro El segundo palo Para Hector Vives La dejada de primeras Para Edgar Álvaro Se anticipa Mario Reyes 22 Combinando atrás Con Paul Zapata Paul Zapata Para Javi Espinosa Carlos Le quiere encimar Decide combinar Espinosa Ahora con Ortega Ortega Que encara Hector Vives Más de Ortega Aparecía Carlos Mario Reyes No No le salió ese remate A Mario Reyes Termina La primera mitad Con empate a uno Entre Aniquiladores Y Los Troncos Bueno pues termina Con este empate Y la verdad es que Es lo que decíamos antes Ha tenido muchas alternativas Este primer periodo De 20 minutos Con llegadas de ambos Y lo que decíamos Sobre todo yo creo Que lo que le ha venido bien Al partido Para que hubiese más acción Es el hecho de que Aniquiladores Comenzase perdiendo Porque Aniquiladores Empieza ganando Y ahí como es un equipo sólido No deja que pasen demasiadas cosas Vamos a ver si escuchamos A los entrenadores Ha habido Falta uno más Y ponerme a David Alba Y estas son las estadísticas Fíjate Expected goals Como en el MFC Es posesión de Aniquiladores Realmente Igualado el partido Sí que es verdad Que tiene más posesión Aniquiladores 60-40 Sí, sí Bueno Y no sé Como habéis visto Juan Perchita Esta primera parte Pues muy igualada Igualada Sí que es verdad Que noto que todos los jugadores Ambos equipos Se resbalan mucho O el balón Hace cosas extrañas Pero bueno Que están los dos equipos En igualdad de condiciones Y esperemos que eso mejore Pero digo Muy igualada Es que partido muy igualado ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo lo has visto tú, Juan? Muy igualado No sé Por el momento Muy igualado Sí Hay que ver cómo Cómo avanza todo Pero Pues creo que los dos equipos Estamos en una situación muy similar La verdad Bueno Pues vamos a ver Qué sucede En estos últimos 20 minutos Suerte Juan Tengo carta de River La vendo ¿Cómo fue? La vendo La vendo Al mejor postor Yo vendo Yo también Ah, no Perdí mis Rivers Pero vendo un gigantes, eh Bueno El que quiera Cinco euros Ahí está Ahí está El mercado negro Del fantasy De la Kings League Tremendo A ver A ver qué dicen los místers No importa Él no puede jugar acá Él no puede jugar acá Usted Sí, bueno La banda es lo mismo A ver No es la banda Vos vas y rompes Con el que yo te dije Vos te quedás Y Víctor es el que rompe Es la única diferencia Va No los confunda El central Juntin vosaltres Que no puguis rebre ahí Per dins I ya está Els altres Ja jugaran directe Sí, sí, sí Una contra Una contra Ey Hem tingut Hem tingut Opcions de tir Desde junio Bueno y Sergio Déjame que explique una cosa De parte de nuestros Amigos de Infojobs ¿El qué? ¿Te gustaría ser la primera persona En conocer la fábrica Y producir la camiseta De tu equipo favorito De la Kings League Infojobs? Me encantaría Quiere hacer tu sueño Y por eso ha publicado Una oferta de trabajo Para buscar a un fan De la Kings League Infojobs te pagará Mil euros netos Por un día de trabajo Viaje desde tu casa Estés donde estés Camiseta de la Kings League Y más sorpresas ¿Y dónde me puedo inscribir? Pues en Infojobs.net No, .net No, .net Infojobs.net Y escribe en el buscador Kings League Infojobs Y te aparecerá la oferta de trabajo Y para los que nos estéis viendo Esto es tremendo Por Twitch El enlace Pues se va a compartir Desde ya en el chat Así que oye Si la de trabajar Te la sabes Tienes que entrar en Infojobs Estás hablando de mil euros netos Es lo que hace El señor Chocolate En media jornada Baneando a gilipollas Ahí está Va a ser saque de banda Y balón para los trocos Cuidado porque ha habido trifulca Ha habido trifulca Algo ha pasado en el área ¿Qué ha pasado en el área? Ha empezado a caer jugadores Unos encima de otros Se han chocado ¿Estás bien, Víctor? Se han chocado Tranqui, tranqui ¿Puedes seguir o no? ¿No quieres que entren? ¿Sí? Vale, Joan Joan Ya está Se acabó, ¿eh? Ya está, chicos Los coches de choque Sí Bolos Ojo, caída Caída, caída Y grito catedralicio Sí Hay grito catedralicio Lo hemos escuchado desde aquí Cuidado, se duele Edgar Álvaro Se duele Edgar Álvaro Un segundo La verdad es que mira que estamos lejos de la posición de Edgar Álvaro Y el grito lo hemos oído bien Sí, sí No lo necesito porque tú me lo digas, Edgar, ¿eh? Lo están mirando Voy a seguir, ¿no? Edgar que se duele Vale, chicos Lo que me digáis Está dolorido Edgar Álvaro Hace que no con la cabeza Fíjate la coger un poco de Edgar Álvaro Parece que ya puede trotar De acuerdo Iba a ser saque de meta para Aniquiladores Envío en largo En profundidad Para Casi Ruiz Saltaba Bambú Caída también de Bambú sobre Casi Ruiz Cuidado con la recuperación de Carlos Planas Balón para Verdú Quería tocar la derecha Para Edgar Álvaro Pero aparece Javi Espinosa Le tira el desmarque Guillem Zeta Zeta Sigue Espinosa Combina con Guillem Pisa área en el pico de la misma Buscando el centro Aparecía La pierna de Sef Corderas Protege David Alba Y balón para Paul Zapata Y seguía Edgar Álvaro, ¿eh? Quejándose de esa acción anterior Pero los árbitros no han señalado nada Y el que la tiene ahora es Maca Maca, Maca, Maca Que buscaba el centro Llegaba rapidísimo Carlos Ferres Y ya viene abajo Espinosa A recibir el jugador que Vamos, casi que él solo Podría realizar una jugada peligrosa Una jugada de gol La gran estrella de este equipo de aniquiladores El centro de David Alba Atrapa Sef Corderas Joan Verdú Le persigue Maca Atrás con Sef De primeras corderas para Edgar Álvaro Que trataba de bajarla Y el que va a aparecer también es Aitor Vives Sigue Edgar Álvaro Le pega a Edgar Atrapa Paul Zapata Mira resignado Edgar Álvaro Sí, se quedaba mirando ahí al césped de Edgar Álvaro Que no lo ha pegado bien Y la posesión que es de nuevo para aniquiladores Hemos visto que ha terminado la primera parte con más balón 60-40 Eso es Guillem en profundidad No va a llegar Casi Ruiz Y va a ser balón Para los troncos La pone en movimiento Aitor Vives Para Edgar Álvaro Se anticipa Maca El pase para Casi Ruiz Que quiere tratar de llegar Quiere tratar de llegar Casi Pero no La pone en movimiento Lotus Carlos Aparecía Casi Ahora sí La roba Casi Sepp en dos tiempos No le ha cogido la potencia La potencia que quería el tiro ahí a Casi Ruiz La verdad es que tenía buen perfil Pero no se levantó la pelota del césped Y pudo detenerse mayores problemas El guardameta de los troncos Que va a competir A partir de ahora Mientras dura la lesión de Manu Martín Con Iván Fajaro Sí Ha sido el portero que ha incorporado El equipo de Perchita Pues para suplir esa baja Paul Zapata Baja de más Importante Sí Bueno, Manu Martín Últimamente lo estaba jugando Lo estaba jugando todo Sí, pero Sepp Corderas de momento Ya con esa parada que ha hecho en la línea Ojo que este momento Está cuajando una gran actuación Sepp Corderas Casi Ruiz Tratando de pivotar Combina con Javi De primeras para David Alba Pasó entre las piernas de Bambú Y atrapó Sepp Corderas La deja en cortito para Joan Verdú Aitor Vives Atrás con Verdú Verdú que levanta la cabeza Combina con Sepp Corderas Se podían meter en un follón Se la tiene que quitar de encima Sepp y le sale un pase morrocotudo Para Aitor Vives Aguantando la pelota Le persigue Mario Reyes 22 La pelota que le va a caer en este caso A Joan Verdú Combinando con Carlas Planas Oportunidad de golpeo Quiere buscar el centro El segundo palo la tocó Entre Mario Reyes Y Joan Verdú Iba a ser Saque de meta para Aniquiladores Como buscaba Carlas Planas El envío era bueno Lo que pasa es que Mario Reyes estaba Bien ubicado Le pedía a Joan Verdú Que el envío Viniese con un poquito Más de potencia Porque claro Ahí cuando viene ese Balón Un poquito templado Al final es el rematador El que tiene que imprimir La potencia Al balón Y eso era lo que le decía Verdú A su compañero Bambú Ian Sorteado a la divisoria Ian avanzando Se equivoca en la entrega Quiere recuperarse El pelota Espinosa Muy bien Ian Barriendo al suelo Que va Ortega También Ian Espinosa Pase filtrado Monjil al segundo palo Ahí tal vez la acción Lo que pedía Jaume Era una finalización Se pasó de generoso Sí Ahí Víctor Monjil Porque además El pase que buscó Iba hacia un jugador Que estaba lejos Estaba más allá del segundo palo Había un defensor entre medio Bueno evidentemente Ahí hay que decidir rápido Y Monjil Que metió una pelota Que pudo tapar Con cierta facilidad Carlas Planas Oye de verdad Qué igualdad está habiendo En esta primera jornada Ian Entre todos los equipos Sí, sí No hay nadie que se despegue No hay Ningún equipo Que esté monopolizando Los partidos Estamos viendo alternativas Liderazgos Pues cortos en el marcador Yo creo que Pocas veces O quizá en ningún momento Dentro de la jornada Hemos visto a nadie Que fuese ganando Por más de un gol Con lo cual eso es indicativo Lo que estamos viendo Edgar aguantando Como a él le gusta Va al suelo Se levanta Edgar la parada Por Zapata Hitor Vives En la línea La salva Víctor Monjil Protesta Edgar al ver Un posible penalti Vaya toque De escuela de Ortega Marca de la casa Espinosa para Guillem Al suelo Que iba Ian La pelota para Hitor Vives Que la levanta ligeramente Le cae la pelota Marcio Roche Le persigue Alejandro Ortega Balón para Joan Verdú En el círculo central del Cupra Le pega a Verdú ¡Arriba! La que ha buscado Joan Verdú Ahí tiene Una técnica Y una calidad Este futbolista Realmente increíble Fíjate como coloca El interior Y como busca El remate Colocado a la escuadra Pero se le acaba marchando Es saque de portería Para Aniquiladores Seb Corderas Que pide un poquito De calma Realmente se la saque De banda para los troncos Veíamos por cierto Ya que empezaba a llegar La gente de 1K A su cabina Para debutar contra Pío Sí En el siguiente partido De esta jornada Espinosa Tocando con Ortega La descarga para Mario Reyes 22 Este para el matemático Bernat que le pega Atrapa Seb Corderas Un toque del defensor Que permitió a Seb Corderas Atrapar Ya recibe Joan Verdú Con tiempo Para levantar el periscopio Y buscar una buena opción Sorroche para Joan Verdú Verdú Hacia la derecha Con Sergio Sorroche Nuevamente para Sergio Qué buena triangulación Quería llegar Sorroche La anticipación de Ortega Es tremenda Le mete en un follón A Paul Zapata Que se duele De un costalazo Pásame Paul Sí Es puerta Es puerta Ahí fue a la presión Vicenzo Rumi Es el que golpea A Paul Zapata Pero ya está de pie Nuevamente el guardameta De aniquiladores Llega la pelota Para Sergio Sánchez Buena croqueta Buena maniobra Aparece Sorroche Al suelo que va a Mario Reyes La tocaba con la cabeza La pelea nuevamente Sergio El golpeo Lo ha parado el propio Sergio Con la espalda Y le pita el mano A Sergio Sánchez No os cae ni uno Ahí teníamos Las declaraciones de Perchita Perchita Vaya balonazo Se ha llevado Javi Espinosa Se ha llevado un buen pelotazo Sí, caminando ahí Como si nada Sigue avanzando muchos metros Los troncos Se le quedó la pelota atrás A Oromi Ortega Pase entre debajo De las piernas De Bambú Aparecía rapidísimo Sergio Sánchez Y será Balón para aniquiladores Pues nos acercamos Al jugador De esta segunda parte Hay algunos minutos Que no tenemos ninguna Ocasión clara En el partido Encuentro que Alguien como está No sé si El que marque el segundo Lo puede orientar De una manera decisiva Ortega Hacia Javi Espinosa Las cartas Que papel tan importante Van a jugar en el día de hoy En este partido Amigos Efectivamente Mario Reyes 22 Para Víctor Monjil Monjil Hacia Javi Espinosa De primeras Con Mario Reyes 22 Mario Reyes No No le va a salir Ese pase filtrado Hacia Ortega Y sabiendo que ahora El límite máximo Para sacarlas Es el minuto 34 Sí Había dado cuenta De que hay sanciones Hay goles dobles Y demás Que duran 4 minutos El doble de lo que Era antes Eso es Por si alguien no está Familiarizado con las nuevas cartas Pues Aquí se lo contamos Ahora en vez de 2 minutos Duran 4 Se marcha Ian Entra Alex Cúbedo Sergio Para Joan Nuevamente Sánchez De primeras La pelota que le cae a Sorroche Prueba esa maniobra Para golpear Víctor Monjil Cominando con Mario Consigue puntear La pelota que le cae a Espinosa De exterior para Ortega Ortega que se frena Reclama en mano Yo estoy con la sensación De que posiblemente ha sido mano Pero En la acción sigue Oportunidad para Tronco Sí le escapa el control En este caso a Sergio Sánchez Que no pudo pisar la pelota Bernat Llegaba Sorroche Que peleaba por esa pelota Iba a ser balón para Troncos Terminó la acción Sin consecuencias Pero creo que si Hubiera habido gol La revisión Hubiera sucedido seguro Luego ya Carlas Planas Por eso es decisión Del árbitro principal De los catedráticos Del silbato Sergio Sánchez La pisada La levanta ligeramente La tocaba En este caso Oromí Iba a ser balón Para los troncos Hacia Mario Reyes Que tenía que ser saque de banda Y no córner El balón se marchaba cerca De esa línea de fondo Un minuto casi 31 Y se lo toma con calma Ahora Sergio Sánchez Para poner ese balón En movimiento Aquí Aniquiladores Yo creo que tiene La suficiente altura Como para defender Un saque de banda Que pudiese ir al área Pero veremos que prueba Los troncos Pues colgado el balón Directamente al área Verdú ¡Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡En el balón! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Joan Verdú Que la puso Prácticamente en la escuadra La media vuelta ¡Golazo de Joan Verdú! ¡Golazo de Joan Verdú! ¡Aniquiladores 1! ¡Golazo de Joan Verdú! ¡Qué barbaridad! Mira que es difícil en la Kings League generar ocasiones claras de centros o de saques de banda. Porque el área siempre suele estar muy ocupada con jugadores de físicos imponentes, pero el balón lo han buscado un poquito más abajo. Para Verdú, que se ha despegado de su defensa y ha conseguido controlar, darse la vuelta. Espinosa arriba y sacar un golpeo precioso. La verdad es que espectacular lo de esta Verdú. Arma secreta del pibe. Que le cuente alguien a Pedri. Gol doble, cuatro minutos. Gol doble, cuatro minutos. Pues hasta el 36 con gol doble, aniquiladores. Y... yo estoy pensando una cosa. Al no haber pulsador en los troncos, están cocinando algo por ahí. Veremos. Lo que antes decíamos es que hasta el 34 tienes tiempo de sacar alguna de estas. Pero... Yo creo que están... Pero igual... ...cocinando cosas. Let him cook también, ¿no? Sí, algo parece. Let them cook. Cuidado el pase de Espinosa. Nada más le caía con ese efecto tan característico en este tipo de golpeos. Se marchó fuera y se la saca lateral. They are cooking... Carlos Blanas. Le perseguía Víctor Monjil. Quiere hacerse con esa pelota Oromino. Va a llegar y será pelota para aniquiladores. Vamos ahí en fondo a Perchita braceando, ¿eh? Viviendo el partido con muchísima intensidad. ¿Qué llevaba en la mano Perchita? ¿Ha roto lo de la silla? ¿Es lo de la silla? Ahí está, sí. Ha roto el reposabrazos. Es como un hacha de guerra, es tremendo. Sí, sí, sí. Juega la pelota Espinosa. Mario Reyes. Mario Reyes, 22, que le pega. Fuera el remate de Mario Reyes. Bueno, pues vuela alto o reposabrazos. Sí. Fíjate, Mario Reyes. Primer día del año y ya tenemos bajas. Bueno, ojo a la arma secreta. Viendo el minuto, me da a mí que no hay... Sucumbió la gastronomía, ¿eh? Creo que el let them cook no va a ser tan cook como esperábamos. Vamos a ver. Al pedirla en el 34 me da la sensación de que esto es un gol doble, una sanción, ¿eh? Pero ya veremos. La dejaba pasar Sergio Sánchez y vamos a echarle un check. Si llegan a esperar un poquito más... Sí, daba más el margen de la duda, ¿no? Pero al ser el 34... Sí. Esto huele a un gol doble. Que tira para atrás, ¿eh? Ok. Penalti y shota para truncas. ¡Oh! Pues sí que estaban cocinando. Claro que sí. Pues sí que hubo cocina, amigos. Sí que cocinaron. Sonríen los fogones. Sonríe Alberto Chicote. Sonríe Carlos Arguiñano. Sonríe Paco Roncero y el mejor bocadillo del mundo. Y el bocadillo de aceite, ¿sí? Pues va Edgar Álvaro, que podría anotar un doblete. Perchita preparado para romper el único reposabrazos que le quedaría ahora mismo a la silla. Edgar Álvaro, brazos en jarra. Ojo, los Bueller no han roto nada y Perchita sí, ¿eh? Estamos ante un año nuevo en muchas cosas. Arroz y desgracias preparado para hacer coestream del partido de los troncos. Cinco segundos de cuenta atrás. Va a tener Edgar Álvaro antes del lanzamiento. En portería, Paul Zapata. Allá que va Edgar Álvaro. Quiere tercero en los troncos. Edgar, Edgar, Edgar. ¡Fuera! ¡Fuera el remate de Edgar Álvaro! Se le pasó el arroz. Se le fue de punto. Apurado mucho. Sí, qué desgracia. Cuando se toma de punto el arroz… Se le quemó la pizza al cocinero. El arroz, cuando lo tienes ahí al dente, te pasas un poco y luego ya es una cosa terrible. Murió la gastronomía. Bueno, hablando sobre el penalti shootout estrictamente, ha aguantado bien, Paul Zapata de pie, y luego ha apurado mucho. Se ha acercado quizá demasiado Edgar Álvaro a la posición del portero y no sé si él mismo se ha podido tapar un poco de recorrido que le podía dar al balón. Ha abierto mucho el interior y se le ha ido fuera por poca. Quiso ajustarlo demasiado y finalmente no pudo, pero cuidado con la contra. ¿A dónde iba Mario Reyes? Que se había caído, se había tirado como si fuera un salmonete. Pero sale muy bien Víctor Mojil ahora que quiere correr, sorteando la divisoria. Combina con el matemático, aguantando a Bernat. Le pega a Bernat, o no. Combina con Mojil. Aparecía Marcio Robson, la toca Víctor Mojil en última instancia. Va a ser balón para los troncos. Bueno, pues ahí estaba esa acción. Salmonete 22. Islandés, ¿eh? De repente el vuelo de Mario Reyes. La quiso sacar con la cabeza. Mirad a Edgar Álvaro, que cuerpea. Madre, madre, madre. El espagat que acaba de hacer Edgar Álvaro, que a punto estuvo de dejarse ahí los innombrables al suelo. Que también va en la caída Sergio Sánchez, que se queja muchísimo de ese choque con Ortega. Bien, ya está, es falta. Bien, Sergio. Podemos llamarle a Mario Reyes a partir de ahora Mario Reyes, da razón. ¿Te ayudas, Sergio? Vamos. A ver, a ver, a ver. Ahí vemos el choque y la caída. Planta ahí, amplanta. Como si fueran nacido en Reykjavik. Sí, vemos el choque y la caída. No me sé ninguna ciudad más de Islandia, por eso decimos siempre Reykjavik. La suficiente como para probar el examen de geografía en la ESO, ¿no? Eh, Kilikwa. Aitor Vives, girando sobre sí mismo, combinado con Max Oroche. Se le escapaba el control. Aparecía Mario Reyes, 22. Balón para Ortega, que es rapidísimo. Le tira el desmarque casi ruiz. La pelota para Spinoza de primeras. ¡Bambú! ¡Bambú! Ian, que salió y consigue repeler el golpeo de Spinoza. La pone en movimiento Mario Paracas y Ruiz. La dejada con el pecho se resbala una vez más. Un futbolista de aniquiladores. Balón para Edgar Álvaro de primeras. Buena oportunidad para Troncos. El centro, el segundo palo, atrapa Paul Zapata. La pone rápido en movimiento, combinando con Ortega. Quiere encarar a Ortega. Recuperación de Aitor Vives. Es una condición de dos para dos. Aitor Vives que le puede pegar. De momento paciente. Yo creo que tardó demasiado Aitor Vives. Es que espera un compañero de viaje que finalmente no llegó. Espinosa. Caracolea, Espinosa, Pisaria, Espinosa. Quería buscar el centro. Ataja muy bien. Sepp Corderas. Pues últimos segundos de... El minuto 38. O hasta el minuto 38. Y últimos segundos también de gol doble para aniquiladores. Que eso sí, ahora los volverá a tener, juntamente con... Eh... ¡Carlas Planas, Sorroche! ¡Uh! ¡Fuera! En el último segundo, la pelota que tocó en la acera al de la red. Qué balón de Carlas Planas, eh. Balón buenísimo. Y luego la engancha con el interior. Remate muy difícil, eh. De Marc Sorroche, que casi marca un golazo. Y que lo hubiera complicado mucho la vida a Aniquiladores. Lo hubiera puesto ya a un gol doble de diferencia. Y te diría que por primera vez en la tarde no hay gol de oro, hay gol doble. Efectivamente. Ahí ya nos vamos. Sí. Sorro. Sorro, descanses entre Joan. Tú vas a la banda, ¿vale? Dios, ¿qué tal? Se han de acabar los dos contra uno, tres contra uno. Por lo menos que se acaben. No, una cosa, una cosa. Amb cap, Litus, aquesta última transició que estábamos Aitor amb el dos contra dos. Ya no vagis, tío. Anem a ser intel·ligents. Ahora ya, sí, hay un gol doble tal. Que la cabineix. Y tú aguardas que no estigui transición, transición. Ahí está, el balón Adidas. Ese balón creado para la Eurocopa de este verano. Bueno, balón de invierno. Yo creo que la Eurocopa no lo van a usar mucho, pero sí que tiene el mismo diseño que el balón de la Eurocopa y que aquí lo tenemos, ¿eh? Como ese balón naranja para el gol doble en los partidos de la Kings League. Y con este nuevo césped, un balón de este estilo fosforito, mola mucho, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ahí están los hemóforos, ¿ya? Las zonas que se esperan como si fuera nieve. ¿Sabes? Típico balón para la nieve y está chulo. Sí, sí. Vamos allá. Y Guillem Zeta Zeta que gana. ¡Oibó! ¡Oibó! Cuidado, 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 cuidado. Que el choque ha sido morrojo todo y va a ser amarillo. Cabreo tremendo de Edgar Álvaro y de Aitor Vives, ¿eh? ¡No puedes, no puedes, no puedes, tío! ¡No puedes, no puedes, no puedes! Le pisas ahí, no, 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 le pisas ahí, le pisas ahí abajo, le pisas ahí abajo. ¡No puedes, no puedes, no puedes! ¡Aitor, relájate, Ekar, Ekar, le pisa abajo! ¡Ekar, relájate, relájate, Ekar! Es amarilla clarísima, tío. Sí, le das. Le das abajo, le das abajo clarísima. Dos minutos. ¡Aitor, vale ya, por favor! ¡Aitor, igual que tú, igual que tú me estás soldando, Aitor! Cuenta ahí, vamos. ¡Vamos, Joan, vamos, Joan! Pues con un hombre menos va a estar troncos prácticamente lo que quede de partido. Eso es. ¡David Alba! Combinado con Espinosa. Espinosa aguantando, encuentra a David Alba. ¡Espinosa! ¡Arriba! Madre mía. Pues, aniquiladores, que busca el gol doble que le dé la victoria. Ahora mismo está perdiendo, pero con ese tanto remontaría el partido. Por cierto, votación para el MVP con estos candidatos. Lo podéis votar en el chat de la transmisión oficial de tweets de la Kings League. Robina, Verdú, Edgar Álvaro o Planas. Tenéis que escribirlo tal y así, tal y como sale en el grafismo, para que fuente el voto para cada jugador. Ahora mismo en directo veíamos que Verdú por un 80% se está llevando el MVP, pero veremos qué decide la gente. Sí, ha caído Aitor Vives encima del balón. Se puede incorporar. A ver qué hace Carlos Planas. No creo que le pegue. Decide jugar con Sorroche en el control. De espaldas a la portería aguantando la pelota Marc. Llegaba Espinosa, aparece y han cuidado porque perseguía esa pelota Mario Reyes. Aparece Espinosa, el suelo que va Aitor Vives. Expeditivo y rapidísimo la entrada. Aitor. La cede para Joan Verdú. Tocando atrás para Planas. Verdú. Estos dos se entienden muy bien. Hay mucha calidad en las botas de estos dos tipos. Carlos Planas con Sorroche. Aparece David Zalba. Llega finalmente Aitor Vives. ¿Le puede pegar Aitor o no? Decide tocar atrás. Recuperación de Espinosa. Balón para David Zalba. De primeras para Casir Ruiz. La dejaba pasar Ortega en el slalom, en la croqueta. Quiere girarse, quiere buscar la línea de fondo. Llega a Planas. También Ian al suelo que va a Bambú. Se queja de una falta Ian. Y es balón para Troncos. Pues ahí estaba la falta sobre Ian González. Y le viene bien ahora los troncos. Reciben esa falta. Al final es tiempo que se va consumiendo. Vemos que la votación para LPP se va recortando poco a poco. Ya está Bernal con un 30%. Es que la fanbase de Aniquiladores siempre hace algo de presencia. Hay dos minutos más de descuento. Y ya estamos otra vez más en el 7 para 7. Ha conseguido solventar muy bien troncos esta papeleta. Sí, sí. Espinosa para Mario Reyes. Mario Reyes que trataba de buscar el centro. Iba a ser saque de esquina. Lo han sacado en corto y lo han perdido. Está protestando la distancia. Al suelo que va David Zalba. Fue con todo y tocó la pelota David. Se queja de un empujón. Lo señaliza Oscar. ¡Hermano! ¡Me ha jugado estos cuatro putos minutos! A lo mejor se ha jugado un minuto y medio. ¡Vamos! Oportunidad de balón parado para los troncos Fútbol Club. ¡Y ahora metemos! ¡Llega, mete Edgar! Pues 30 segundos, ¿eh? Carlas Planas, el centro. ¡Edgar! Aparece por Zapata. ¡No la pelota que le cae a Edgar! Cuidado que sale con la pelota controla. Rapidísimo Ortega. ¡Va para Casi Ruiz! ¡La pelota para Guilleb! ¡No! ¡La pidió Ortega! ¡La pidió Ortega! Pero no le llegó la pelota a Alejandro Ortega. No le ha visto o no le ha escuchado. Seguramente. Llegar. David Alba, buena defensa por parte de Edgar Álvaro. David Alba buscando la jugada directa. Casi Ruiz la va a dejar votar Sef Corderas. ¡Se termina el partido! ¡Victoria para los trocos! ¡Qué veinte de aniquiladores en el primer partido del año! ¡Vámonos! Bueno, pues ahí estaba, ¿eh? El botín de Perchita. Tres puntos y un remos abrazos. No sé cuál le sabrá mejor, pero bueno. Ha ganado 2-1 y mira que ganarle a aniquiladores. Es un partido siempre muy complicado. Es un gran equipo, muy sólido, que concede poco. Y supongo, Perchita, por estos motivos y por muchos más, que te sabrá, Gloria, esta primera victoria del Splits. Sí, bueno. Echan falta más goles en la segunda parte. Creo que podemos haber matado el partido, ¿eh? Antes del gol doble. Pero bueno, esto es tronco. Sufrir hasta el final. Y empezar con una victoria siempre es importante. Por vuestra parte, Juan, de momento inicio un tanto a Gagli Dulce en esta primera jornada. No, a ver, tronco subió mejor y ya está. Creo que igual fue un partido muy complejo para ambos. Y nada, toca el siguiente ya enfocarnos en el rayo. Bueno, Perchita, este partido ya lo habíais jugado previamente en instancias importantes. Os ha tocado al principio. Son tres puntos muy valiosos y seguramente esto os da confianza de cara a lo que viene, ¿no? Porque ya lo habéis ganado a uno de los más difíciles. Aquí hay cosas que cambian, ¿no? Cambia el césped, cambian las pantallas, cambian las equipaciones, pero hay una cosa que no cambia y es que Verdú sigue siendo el mejor jugador de la liga, tío. Así que un placer disfrutarlo en troncos y vamos a estos 24 con todo. ¡Vamos! Pues enhorabuena a Perchita y mucho ánimo, Juan. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme para los dos. ¡Ay! Ojo, no os cojan el Hananran. Os mato a los dos ahí rápido esta semana. Ahí está. Un abrazo a los dos, chicos. Aquí vemos las celebraciones del conjunto de los troncos con su afición. Y estas son las estadísticas. Sí. Mejor en expected goals troncos. Algún disparo más, tanto a puerta como en total. Menos posesión. Y bueno, pues ahí vemos también la comparación de armas secretas. Era más suculenta la de troncos. No la pudieron aprovechar. Palló Edgar Álvaro. Y bueno, pues ahí está la victoria. La celebra Perchita con Violeta y con sus jugadores. Y ya es momento de escuchar al MVP. Sí, Joan Verdú, que has marcado el gol de la victoria. Importante para empezar con buen pie el nuevo split. Sí, además controla un muy buen equipo. La verdad que empezar bien siempre suma. Hemos hecho un grupo espectacular. Solo hace falta ver la cantidad de tronquitos que han venido hoy a animar. Y nada, muy contento. ¿Volveréis a una Final Four o todavía es muy pronto? Ojalá, ojalá. Esa es la intención. La verdad que nosotros creo que tenemos muy buen equipo para conseguirlo. Y al menos lo lucharemos para intentar llegar lo más lejos posible. La última. ¿Pagará Perchita la cena, como oigo decir a la afición o no? Sí, creo que hay una pendiente de aquí poquito. Yo creo que si vamos ganando le pediremos alguna cosita más. Perfecto. Enhorabuena. Y Perchas, paga. Y Perchas, paga. ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy estamos en el bar de MAU, gente. Y hoy estamos aquí con medio equipo de XPUJERTIN, con Bellillas, con Anthony, con Becker, con Dorado. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis vivido el partido? Pues muy bien, la verdad. No lo habéis visto. Nada más, ¿no? La verdad es que la primera victoria es importante, porque los primeros partidos ya sabéis que son bastante difíciles, pero muy contentos por la victoria. Dame esa ambita, Becker. Bueno, buen partido, buena victoria y vamos a por más. Ya lo sabes, que los XPUJER vamos fuertes. Discurso de jugador de élite. Sí, este tío ha metido el gol de oro y está aquí como si nada, le da igual. Bueno, ahora viene un partidazo y un partido muy infravalorado, porque todo el mundo dice, va, 1K, PIO, me da igual, no sé qué. Porque, bueno, son dos rivales que han dado mucho juego en el mercado. Uno, porque no ha dejado salir a nadie, que es 1K. Y el otro, PIO, porque ha cambiado el equipo al completo. ¿Cómo lo veis? Vosotros que tenéis un par de compañeros ahí, Ruggeri y yo, Mavego. Pues yo veo que es un partido, como dices tú, un partido trampa, ¿no? PIO, yo creo que ha hecho muy buenos cambios y 1K sigue con toda la base. Yo creo que va a ser un partido muy bonito y muy entretenido de ver. Cuéntame cosa, Torado. No sé, yo veo a los Mavego bien, veo a Ruggeri también bien, que están con nosotros y yo creo que han hecho muchos cambios, pero yo en este caso voy con PIO, la verdad. Venga va, una porrita, ahora que estamos todos aquí. Venga va, yo en este caso yo confío en los cambios. Creo que siempre los cambios vienen bien. Voy con PIO. ¿PIO, Pelillas? PIO. ¿PIO? PIO. PIO, PIO, PIO. Puro pinche PIO. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero pinche PIO! ¡Vamos, PIO! ¡Casi ya te queremos! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos vemos en la próxima previa. Ahí está. Como algunos lo habían bautizado, uno cárcel contra puro pinche prisión. Barrabasada de época esta, ¿eh? Bueno, vamos por este partido entre 1K y PIO, en el que, por ejemplo, una de las caras nuevas, entre comillas, es Joan Canet, que está también calentando con portería. Bueno, vemos a Maiichi ya como presidenta de 1K. También del masculino, vemos. Bueno, yo, en principio, cuento con que Iker entrara en cualquier momento, pero yo voy a estar aquí apoyando fuerte a los chicos y a las chicas y voy a darlo todo por 1K. Driver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año a día 21 de enero. ¡Feliz año, feliz año! Estoy emocionada. ¿Qué tal? ¿Cómo veis este arranque de temporada? ¿Qué tal el equipo? Bien, bien. Lo hemos entregado bien. Hay mucha gente nueva. Hay buena sensación. Espero que no se me quite. Y nada, emocionada. Espero que empiece. De cara a cambios… Me extrañaron, me extrañaron. Ha habido bastantes cambios en tu equipo. Me extrañaron. Te hemos extrañado. Lo que extrañamos también es que enchufes bien el micrófono. Pero por el resto… Te hemos extrañado. Eso hay que decirlo. ¿Me escuchas mal? Se escucha como si estuvieras lejos. Como si estuvieras lejos. Pero bueno, es igual. Se entiende. No, pues aquí estoy. No, no, no. Pues aquí estoy en México. No, no. Es el problema. Se escucha porque estás en México, obviamente. Sí, sí. Pero igualmente, sí. Se te ha echado de menos. Pero lo que te quería preguntar… La de cambios que ha tenido esta plantilla. Sí, sí. Tuvimos muchos cambios. Creo que eran necesarios. Creo que siempre vienen bien. Y se han adaptado muy bien los nuevos chicos. Y han hecho muy buen equipo. Se llevan muy bien. Entonces eso es lo que me deja tranquila. Por el otro lado, Mayichi. No sé si estás muy también al corriente de los cambios que habéis tenido en vuestra plantilla. Sí, por supuesto. Hemos hecho muchos cambios con Pío. Y es lo que me hace gracia, ¿no? Que vamos a enfrentarnos a jugadores que hemos tenido nosotros en plantilla. Y además somos dos equipos que no nos han votado mucho por este split. Y espero que callemos muchas bocas, sinceramente. Eso es lo que esperas, ¿eh? Una callada de bocas importante. De hecho, lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, John de la Cruz. Un jugador que ha pasado de 1K… De Pío a 1K. Por el otro lado… Sí, probablemente era usted de cinco. Probablemente. Hoy es el día de John de la Cruz, ¿no? Sí, ya, ya. O sea, ya sé que ese carro va a entrar y va a meter cinco goles. Ya está. Siguiente pregunta. No, mira. Pues otra pregunta para ti. Vuelve ahora una dupla espectacular. Torrendiós con Lopo. Tremendo. Seguramente… Lo quiero ver, eh. Seguramente es la dupla del gimnasio. Probablemente. Probablemente. Yo creo que va a estar bueno. Estoy emocionada. Por el resto, ya te digo. Mejores sensaciones, ¿no? Imagino que respecto a… A la Copa o a la Kingdom. Hombre, esperemos que sí. Esperemos que vaya bien. Sí, esperemos que vaya bien. Entonces, por tanto… Este… Ojalá no estén mufando, pero yo creo que sí. Yo creo que va a estar mejor. El Realizador es un equipo casi, casi nuevo en su mayoría. Y vienen motivados, vienen felices de estar aquí. Y eso es lo que importa y es lo que queremos en el equipo. Eh… Maijichi, os han llamado uno cárcel. Ya. ¿Tú te crees? Es posible. Pues no, no. Lo vamos… Que no, que no. Eso hay que quitarlo de estima. Bueno, imagina también que al final una cosa es el mercado y la otra una vez se acaba. Por ejemplo, ahora vemos a Malgranero. El Realizador… Ahí lo hemos visto atento. Sí, ha estado listo. Muy atento el Realizador. Pero lo que he dicho, que al final una cosa es el mercado. Y es que, bueno, me gustaría quizá irme, no sé cuántos. Pero otra cosa es competir en una competición en la que supongo que van a dar absolutamente todo. Efectivamente. Así que yo confío mucho en ellos. Y he venido aquí, me he comido cinco horas de caravana para estar aquí apoyándoles a full. Hostia. Y vamos con todo. Hay que quererlo, eh. ¿Qué os han parecido los cambios del campo, Rivers Maijichi? ¿Qué te ha parecido, Rivers? Primero tú, los cambios. Yo mejor, mira. No, está… Está bien. Pego palo, pego palo. Está bien. Es diferente. Voy a dejarlo ahí. Es transparente, vale. Mira que he leído muchos comentarios en el chat. Pero si es de los colores de tu equipo, Rivers. Sí, pues yo sé, pero… No, está bien, está bonito. Solo falta que cambiemos el… Está bonito, está bien padre. Solo falta que cambiemos el logo por tu… Por Pío, ya. Es… Así me gustaría más. Así me gustaría más. Bueno, voy a verlo. La verdad. ¿Has dicho hola, Prezi, Maijichi? ¿Está por ahí ya Iker o no? Sí, sí. ¿Está Iker ya por aquí? No sé si lo pueden pinchar. ¡Mira, hombre! ¡Hombre! ¡Hola, Iker! Oye, na, Prezi… No, creo que no. Eh, imagen congelada… Ay, bueno… Manda una foto. Está… Está expectante. ¿Lo veis que está ahí rígido? Sí. Porque está expectante por el pedazo de partido que se viene. Mi tío entrará en la cena de Nocheviaja. Mi tío entrará en la cena de Nocheviaja. Mi tío entrará en la cena de Nocheviaja. No tiene emoción. Tanta emoción. Bueno, ahí está la foto de perfil de Iker Casillas. Casillas es el típico que se le rompe un plato y dice… Tiene un agujero. 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 Hostia, ¿en qué hemos roto? ¿Cuántas hay, eh? ¿Cuántas hay? Casillas es el típico que va a un restaurante y le dice el camarero. ¡Paga el niño! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, todo listo. Ya os digo, para ver muchas caras que ya conocíamos, pero en equipos que no nos esperábamos. Porque, claro, Pío vuelve a Alberto Lopo, pero también tienes a Alejandro Mejía. Tienes a Jan Koka, Oma Bego. Tienes a Lasha. Tienes a Daniel Ruiz Minibarco. ¡Lasha Makachasvili! ¡Dios! El nuevo trabalenguas de gol. Antes he visto a Teiburás y Corcotasvillo. ¡Estaba ahí, eh! Hostia, te hemos nominado a streamer promesa en los Esland, eh. Lo tiene que ganar, eh. El trabalenguas del gol tiene que ganar ese Esland, eh. Serie histórico. Por el resto, lo he dicho. Y 1K, en el que vuelve Joan Canet. Sí. En el que aparece John de la Cruz. En el que está Abraham González, que habíamos visto en Aniquiladores. Donde está también… creo que… no, creo que… Diego Fernández. Por cierto. La nueva cara de este 1K. Y otro dato que nos aportan las nuevas estadísticas que estamos utilizando en la Kings League, es que la pareja de centrales del conjunto de Pío es la que suma mayor cantidad de años entre ellos. Aproximadamente unos 350 años de edad entre Alberto Lopo y Torrejón. Y 700 kilos de press banca levantados entre los dos. Bueno, es que… imagínate, eh. Pasas así. Te levantan a ti. O me levantan a ti. Pam, 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 pam. Es que es más difícil. Pam, pam. Empieza la Kings League Inforjobs. O vuelve la Kings League Inforjobs. Para Pío y para 1K. Han empezado… mira, John de la Cruz, eh. No, no, no. Es Mini Bartu. ¿Qué es de John de la Cruz, tío? Pero es que tiene el pelo de John de la Cruz, tío. Es Mini Bartu y Margranero. Mini Bartu contra Margranero. Margranero que se quiere hacia afuera con la zurda, evidentemente. Esa zurda que tanto peligro lleva. Y vemos a San Jorge Ibáñez. Sí. Ahora no tienen a Alex García. Con lo cual, Jorge Ibáñez, portero único en Pío. Arnalot como portero de 1K. Mini Bartu. Que intenta conducir. Que también con la zurda se quiere ir hacia afuera. ¡El remar! ¡Al palo! Bueno, pues ¿cómo empieza eso? Empieza fuerte. Mini Bartu contra su exequipo. Y con el 90 se quería ir hacia banda. La tocó ligeramente. Margranero que se quita afuera. Muy bien. Llega Mini Bartu. El balón va a salir de más por su bando. Con lo cual, el balón para el puro pinche Pío. Mini Bartu que está más fuerte que un bocadillo de Wasabi, eh. Hostia, Ben. Sí, sí, eh. Está fuerte Mini Bartu, sí. Está fuerte. Está tocho. El balón a la banda izquierda. Ha entrado otra cara nueva. Flavio Ruggeri. Para Mini Bartu. Mini Bartu que se quiere ir hacia afuera. La pisa. La deja de nuevo para Ruggeri. Zurdos. Balón de Ruggeri. Diestro. Jugando para el zurdo. Se resbaló Mini Bartu, pero es córner. Sí, porque la tocó Arnalot. Ahí está. También entró por parte de 1K. Abraham. Abraham González. Abraham González, ex de 1K. Perdón, ex de Pío, que ahora está en 1K. Ex de Aniquiladores, también. Balón de Ruggeri. Ruggeri, a la derecha. Toca Ibáñez. Otra vez Ruggeri. Va a entrar el cuarto jugador. Mini Bartu con la diestra. Se trastabillea y ojo a Arnalot. Calentada. Calentada de Arnalot, que va en balón más directo a las ligas. Calentada. Y entra Óscar Rivero por parte de Pío. Es quien saca. A ver, estas calentadas molan. Porque es show. Pero claro, cuando fallas... Es héroe villano. Ya está. La vida. Marcó un gol así, Víctor Vidal. Ya. En la Rosaleda, pues claro, quedas como un campeón. Es verdad que Vivi es mucho Vivi, eh. Don Vivi. Siempre se va un Vivi y vuelve otro. Tiene que estar así. Lo estaba pensando. Balón de Ruggeri. El 55. Parella de Asings. Balón a la izquierda. Rivero. Rivero se quiere ir hacia afuera. Ruggeri que apunta que va a tener más protagonismo en Pío que en el X Buyer Team. Sí. O en el X Buyer Team, como dice Pablo Berger. Sí. Me hace mucha gracia que diga X Buyer. Cuando fichó, ¿no dijo los Bayer? Los Bayer… Aquí en los Bayer Leverkusen. Pero es que X Buyer es un nombre… X Buyer. Es polisémico. Muy bien entre líneas. Corta Ruggeri. Lo que sí que imagino que Ruggeri va a jugar mucho en estos minutos, pero luego, evidentemente, quien va a cerrar van a ser los dos… Los dos monstruos. Buah. Está preparado… Torre en Dios preparándose. Preparado Arnold Schwarzenegger. Le falta más carril. La quiere llevar… 1K. Es más fácil saltar que rodear a Torrejón. ¡Ojo al remate! ¡Alarguero Guerrero! ¡Dios! ¡Alarguero Guerrero! ¡Qué diestra, eh! Buscando la escuadra. Vaya zambombazo. Por cierto, ha habido jugadores de 1K que se han cambiado el dorsal, eh. Sí, sí, hay cambios en los dorsales de 1K, eh. Granero ahora con el 23. Luis Alcina sí que mantiene el 25. Guerrero con el 22. Abraham con el 10. Este es Granero. Granero para Abraham. ¡Ojo porque la pide en el segundo palo! ¡El remate va arriba! ¡Toca! El techo. Ese remate de Albert Ruiz. Ya está en el campo Albert Ruiz. Y Dani Ruiz. El Jimbro. Es banda, sí. Marco Rejón. Y el otro que va a entrar, va a entrar en 40 segundos. Albert Lopo. Ha entrado aquí en Fegua. La pareja de centrales made in español. Sí. Jorge Ibáñez. Si algún perigo está un poco indispuesto con su equipo, cosa que me parecería lógica. Siempre puede pasarse a ver la pareja de centrales de moda. Bueno, ayer ganaron al Villarreal. 2-1. Doblete de Martin Bridgewood. Efectivamente. Rivero. Quería cuerpear. La protege. Va a ser balón para Pío. Y ahora sí. Se juntan. Lopo y Torrendiós. Marc Torrejón. Y Albert Lopo. Como pareja de centrales. Y ahí hasta el minuto 95, si ya se van a dar. Entre líneas. Controló Dalmau. La devolvió atrás. Intenta construir. Luis Alsina. Otra vez la devuelve. Atrás. Ojo que la ha perdido Guerrero. Minibartu. Minibartu. Salió Arnalot. Portero también de garantías. Alberto Arnalot. Luis Alsina que conduce. Equipos bastante renovados. Sobre todo Pío. Granero. La deja en corto. El remate. De Albert Ruiz. Se fue. También imagino que con la pareja de centrales que tienen, a Pío sobre todo, hay que amenazarle con disparos desde fuera. Lopo. En largo. Tiene el tríceps más grande que el cuadriceps de Luis Alsina. Es increíble. No tiene ningún tipo de sentido. El tríceps. Es literalmente Dwayne Johnson. Tiene músculos que yo desconozco que existen. Y él los tiene desarrollados. El balón largo de Jorge Ibáñez llega a manos de Arnalot. Que ya juega en corto por banda derecha. Intenta progresar, pero prefiere cambiar para Guerrero. Guerrero. Jugando con Alsina. La deja de cara. Este es Dalmau. Dalmau a la derecha. Lo intenta y lo intenta 1K. Viene a recibir a Albert Ruiz. Albert Ruiz desde la banda. Se lo piensa dos veces. Otra vez balón atrás. Intentando aguantar bien la posesión ahí. El conjunto de Ortega. El conjunto de 1K. El conjunto de Carcasillas. El conjunto de Mayichi. De momento congelando el partido como está congelada la imagen de Iker. Lopo. Lopo con Torrendiós. Torrejón. Los nombres son más pequeñitos, ¿eh? Sí. Son como más... Ariel 12. Ariel 12. Times New Roman. Times New Roman. Bueno, son como las dos típicas. Luego estaba Calibri, ¿no? Calibri es la que te sale por defecto. Sí, son las tres más típicas. Es la que usamos porque está. Estaba la Trebuchet. Durante una época se puso muy de moda la Trebuchet. Anda. Durante una época. Tú eres pequeño todavía. Ojo, que robó Torrejón. La deja para Minibarto. Intenta montar la contra. Ojo a Minibarto. Buscaba un pase entre líneas. Falta. Falta. Ahí lo que le dice Minibarto a Torrejón es que le siguiera la acción. Pero Torrejón ya sabemos que es más posicional. Es posición. Sí, sí. Es de hacer jugar. ¿Le va a pegar un zambombazo a Lopo desde su casa? Evidentemente. Con el zambombazo que tienen estos dos… Conmigo, conmigo. Asegúntas. Bien, bien. Un poco más, un poco más. Cuando pite… Allá va Lopo. Vale. ¿Le va a pegar? Es como Bebé el otro día en el partido de Cabo Verde de la Copa África. Pues espérate. Allá va Lopo. ¡Goooo! ¡Dios! ¡La Virgen Santa! ¡Dios! ¡Dios! ¡Iba con toda la pala leche del mundo al disparo de Bebé! ¡Dios! ¡Explosiones! ¡Qué locura, Lopo! ¡Dios! Estirada de Arnalot. Muy buena parada. Tremenda de Arnalot. Ruggeri saca el córner. La sacó finalmente uno acá. Y reconstruye Pío. El centro de Ruggeri. La pedía Lasha, pero recuperó finalmente Arnalot. Lasha Masharashvili. Georgiano. La sacó, de hecho, la historia es que lleva el dorsal 77 porque es muy fan de Vegetta. ¿Ah, sí? No, me lo acabo de inventar. Ah, vale. Efectivamente. Perfecto. Despejó Ruggeri. Saca de banda. Va a sacar Luis Alcina sin perder el tiempo. Lopo. Atrás. Balón para Guerrero. Guerrero a la derecha. Intenta construir de nuevo para Granero. Granero lo prueba desde su casa. No con la misma suerte que lo intentó Lopo. Pero el ataque no molaría que llevara el 77 por Vegetta. Sí, histórico. Estaríamos a favor. En este caso estaríamos a favor. Balón largo. Lasha. La descarga. La descarga. Es buena. La quería llevar Coquita. Pío, por cierto, que tiene la pareja de Cocas. Coca y Coquita. ¿Qué? 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 Están los dos en Pío. Par de Cocas. Par de Cocas. Ahí está. Tremendo. Coca, Coquita, Coca. Sí, sí. Parece que intentes vender y lo que estás es anunciando un contraataque. La comida, ¿no? Dices. La comida. La comida de San Juan. San Juan. La coca de comer. Vale, vale, vale. Está la grande, la familiar, que es Coca, Jean Coca. Sí. Y está la individual, que es Coquita. Ahí está. Construye. 1K por banda derecha. La viene a pedir de espaldas de Albert Ruiz. Y, finalmente, no va a llegar el balón a él. Así que va a llegar a Granero. Granero busca el centro. La intenta sacar Lopo. Solo la peina. La intentará salvar sin suerte. Así que, balón para Pío. A Coquita ya lo tenemos encima del terreno de juego. No pierdes, eh. No pierdes. Granero. Granero le pega desde su casa. La saca Lopo. Balón de Ruggeri atrás para San Jorge Ibáñez. ¡Ay! Jorge, ojo que se le puede escapar el balón. El balón despejado. Lo recupera Granero en corto. Dalmau atrás. Guerrero. Guerrero busca un pase entre líneas. Buenísimo para Lluís Alzina. Lluís Alzina que viene a encarar. La toca Ruggeri. Kórner. Yo lo que estoy pensando es, si está Coca y Coquita, ¿dónde está Cocón? Falta el Cocón. Claro, falta el Cocón. Había fuera de juego. Iba a ser balón para Pío. Para puro pinche Pío. Era fuera de juego. Previo de Lluís Alzina. Con lo cual, balón que saca Pío. Torrejón. Torre en Dios. Busca en largo a Lasha, que viene a cuerpear y a proteger. Se ha desolado. Ojo, porque ha recuperado 1K. Lluís Alzina lo intenta desde su casa. Balón repelido por Coquita. Recuperó Dalmau, que es quien ahora recibe. La deja atrás. Guerrero. Ahí está, J. Dalmau. Haciendo reviews. ¿Sabes quién es? No. No tengo el placer. Conozco a Albert Dalmau. Ex del Lugo. Anda. Por cierto. Del Lugo. Jugador de Girona. Ex del Lugo. El remate desde su casa. El ancho carro. Marc Granero. Tremendo centrocampista, os lo juro. Sí. Albert Dalmau. Jugó muchos años en segunda. Balón de Lasha. De espaldas. Ahora sí tiene un poco espacio para gigarse. Omavego. La deja banda izquierda. Omavego. Otro nuevo. Omavego. Ex-X Buyer. Ex-X Buyer. Hicieron ese doble cambio de Víctor Torres y Juanma González por Ruggeri y Omavego. Y ahí están. Tanto Ruggeri como Omavego, que ya han disputado sus primeros minutos. También está Ropero. Otro de los One Club Men. Acabo de entrar. Otro de los One Club Men. Efectivamente. Tenéis ahí en la web kingkick.po. Aparte de las camisetas que puedes comprar de tu propio equipo, también tenéis un tremendo reportaje sobre los diez One Club Men. Ahí está. Centro demasiado pasado. No llega a Raúl Ledo. Así que va a sacar puro pinche pío. Ropero. Ropero en largo. Tiene que despejar. Tocadrón en Lasha. Bola para uno acá. Ledo. Atrás. Y otra vez Guerrero en corto. Viene a recibir Albert Ruiz, que controla entre los dos gyms. Albert. Protege. Ruiz. Sigue Ruiz. El balón lo intentaba hacer tocar en Torrejón, que la saca para Omavego. Omavego busca el pase en largo. No va a llegar Ropero. Sí que lo hace Raúl Ledo. ¡Ojo! Porque Ropero se la puede robar. El pase. Se resbaló Ropero. Hay que cambiar los tacos. Ledo que se ha puesto el dorsal 33. Tremendo. ¿Cómo? ¿A dónde? Dalmau. Atrás para Ledo. Otro One Man Club. O One Club Man. One Club Man. One Club Man. Es un club que solo tiene una persona. Iba a decir una barra basada, no la diré. Juega la pelota 1K. A saber. A saber. Balón para Pío. Recuperó Omavego. En corto. Atrás. Lopo. Paciencia, paciencia. De portero a portero. Balón arriba. Recupera Arnalot. Partido de momento. No vamos a engañar a nadie, Albert. Tranquilo. Partido de momento. Sosegado, apaciguado, calmado. De reconstrucción. Partido de dos equipos que quieren reagerse. ¡Ojo! Torrejón que robó. La deja a la izquierda. Omavego. ¿Qué hace Omavego? Arnalot. Se la tiró el muñeco. Ojo porque ahora es Albert Ruiz quien quiere recuperarla. La manda larga. Va a llegar Lopo. Lopo que protege. Fuerza. La falta de… Sí, sí, le da. Sí, sí, sí. Oye, no os quiero no ir, eh. Le da clarísimo, eh. Llega tarde. Sí, sí, es falta. Y ahí veis a Omavego. Con ese disparo al muñeco. ¡Ojo! 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 Al suelo. Al suelo Lasha. Makachasvili. El hispano georgiano. Sí, te excedes en la fuerza. Te excedes. Te excedes en la fuerza. Te excedes en la fuerza. Y ahora le va a seguir pegando. Pues mira siete. Se carga uno. Pues uno menos. Esto es como en Oliver y Benji que le pegaba un pelotazo en el pecho y el tío retrocedía y se metía en la portería. Pues es igual. Eso es lo que quiere intentar hacer Lopo. Lopo, dos en la barrera esta vez. ¡El remate! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y hasta que no vaya dentro, así va a seguir. El primero iba a la escuadra. El segundo ya se fue un pelín más. Guerrero jugando a la derecha. La quiere jugar entre líneas. Vamos a ver si hay falta o no. ¡Ojo! Porque el balón sigue vivo. La quiere llevar Torrejón que pone seguridad y se la da Omavego. Omavego en corto para Lopo. Lopo, Torrejón, Torrejón entre líneas. Buscando la descarga. Buenísima de Coquita. Coquita la dejaba en banda pero la perdió Omavego. ¡Ojo a la contra! Vamos a ver si hay falta o no. Dice... La árbitra que no. Así que... Balón por banda. Favorable a 1K. Aquí vemos la acción repetida. La segada de Coquita. Hay gente en el chat que está preguntando por Guillem y por Pau. No, chicos. Los ZZ ya han jugado. ¿Taló? Barrio y aniquiladores. No sé por qué lo pone tanta gente si ya han jugado. No entiendo. No entiendo. ¡Ay, qué control! Control de Minibartu. Que se la quiere llevar por abrasión. Finalmente lo consigue. La deja para Coquita. Coquita. El balón repelido a Minibartu. Ojo que se le podría haber escapado a Arnalot. Pero es buena la cesión. De Guerrero atrás. Balón en corto. Otra vez construyendo Guerrero. Ledo. Ledo a la izquierda. El pase entre líneas. Intentando siempre aparecer alguien por el medio. Es balón bueno para Ledo. ¡Gol! ¡Ledo el 33! ¡Gol! 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 Llego antes el gol del 33 que la 33. No. Me acabas de joder mucho. Y primer del fin de la temporada. Primer del fin de la temporada. Así que lo celebra Mayichi. El gol de Raúl Ledo Balón que quedó. Una buena asistencia. Hostia, Albert. Ese comentario me ha jodido mucho. Llego antes el gol del 33 que la 33. Me ha jodido mucho. ¿Te he jodido la vida? Me ha jodido mucho, sí. Pero… ¡Son factos! Ya, son factos. En cualquier caso. Lopo. Correjón. Correjón que intentó destrozar el tobillo de Flubins. Ay, de Flubins. Sí, de Flubins. De Albert Dalmao. Ahí está. Se acabó. ¡Ay, qué pareja! ¡Ay, qué pareja! ¡Ay, qué pareja! Mellardo Karchez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, eh. Muy contento. ¿A por qué número vais? Da igual. ¿Por qué? 100% el número que salga va a tener más victorias que Carmen Corpé. Así que… ¡Bien! ¡Gracias, Mellardo! Sí, señor. Ah, y un dos contra dos, eh. Venga, va, me cunde. Tres, dos… Pues, pues, pues… ¡Sí! ¡Pues no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno contra uno con portero! ¡Bien! Pues ya veis que… ¡Bien! En uno contra uno normal era el… Dado que más le había salido a Pío. Dado que también va a abrir seguramente este marcador en el que juegan Granero y Arnalot. Un saludo a la gente de Carmine Corpé, que seguro que está viendo la Kings League. Contra Ruggeri y… Pablo Ibáñez, lo que ha dicho es de los marcianitos vuestros, ¿no? Sí, es como el máximo rival de la comunidad española y no han ganado ningún partido porque son bastante desastre. Vale. Son bastante malos, sí. ¡Franceses! ¡Franceses, sí señor! Pues, ¡on y va! Le Flavio Rugger… Le Petit… Flavio Rugger contra… Mac Raner… 3… 2… 1… ¡Le semáfor! ¡Vamos, Rafa! Bueno, 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 Ruggieri tenía prisa. Salió ante Ruggieri. Ruggieri que tenía prisa. Ruggieri tenía prisa y va a ser… Se ha adelantado Pío. Vale, sacáis de meta, chicos. Salió mucho antes ahí. Y bueno, ese gol de Raúl Ledo, que puede haber desbloqueado un poco el partido de cara a abrirlo un poco. Granero… Acá ahora sucedan sucesos. Granero… ¡Oh! Para… Jorge Ibáñez. Y balón para Pío. Que ya sabéis que aquí no hay córner en el uno contra uno con Portero. Sono, Mavego y Guerrero, creo, ¿no? Con Mavego para el ataque. Guerrero para la defensa. Ahí va a Mavego, conduciendo. Se le escapa un belín el balón. Se quiere ir hacia afuera. Para la izquierda. Ahí va a Mavego. ¡El remate! ¡Con la cara! ¡Granero! Y espérate a la contra. Allá va. La tira afuera. Calma, chicha. Sí. Ahí ha dicho Guerrero. Mavego es un poquito más rápido que yo, tal vez. Así que prefiero echarla afuera y que juegue Granero. Muy buena decisión, en el fondo. Sí. Estrategias. Y vuelve Ruggeri. Y vuelve Marc Granero, que es quien tiene el balón. Granero. Intentará irse otra vez hacia la zurda. Sí, sí. Ya nos lo conocemos, pero es que lo hace igual de bien. Allá va Granero. Y se le escapó el balón. Se le fue. Le hizo un extraño a la pelota a Granero. Se va a ir Ruggeri, que intentó amagar a ver si… No. Entra Jan. Y ojo. Ojo ahora. No intenta… Fíjate, ahora sí. Finalmente… Entra Jan. El remate lo va a intentar tapar. Y muy bien, Guerrero. Defensa de la hostia, eh. Sí, Guerrero. También uno de los grandes infravalorados de esta Kingsley. Vuelve a entrar Ruggeri. Y vuelve a entrar Granero. Granero. Esta pareja ya no la conocemos. De momento sigue el 0-0 dentro de este dado. 1-0. Vale el gol de Raúl Ledo. Y va Marc Granero. Granero. Se quiere ir hacia afuera. Ojo a Ruggeri, que podría haber robado. Finalmente cuerpea bien Granero. Se la quiere volver a llevar hacia afuera. Sigue Granero. Granero, Granero, Granero. La toca Granero. Y ojo. ¡Ojo! Para el largo. Ruggeri. A ver, Ruggeri. Sigue Ruggeri, Ruggeri, Ruggeri. ¡Fuera! ¡Qué parada! ¡Arnalot! Vaya paradón de Alberto Arnalot. ¡Ole, de verdad! ¡Ole! Sufriendo River. Sí. Que falta… Le falta a Pio ese punto de suerte. Y no es Arnalot. Es que es el propio Granero desde atrás. Sí, sí. Entre los dos la paran. Tremendo. Granero. Me ve cansado ya un poco, eh. Sigue hacia afuera. Sigue Granero. ¡Vamos! Se le ve cansado, Vigi. Se le ve cansado. Sí, sí. Gol de 1K. Se rompen los decibelios el Cupra Arena. Y ahí está. Tres cristales menos. Es marca de la casa, eh. El gol de Granero. Sí, sí. Igual que el grito de Mainzi. Me encanta. Segundo del fin de la temporada. O Mavegos se quiere ir hacia afuera. Finalmente se le va a tirar demasiado larga. Pues va a tener otra oportunidad más. ¿Cómo? Ah, sí, que había un minuto más. Pensaba que eran dos, ¿no? Nadie. Dos a cero. Un partido que parecía muy igualado. De repente lo ha desequilibrado 1K. Con un golazo de Raúl Ledo y otro de Marc Granero. Esperamos a ver las reacciones de las dos presidentas. Sobre todo querría saber… Mira, por nosotros… Expected Goals, fíjate. En Expected Goals gana Pío. Sí, en Expected Goals gana Pío, pero fíjate. Pero 2-0 es lo que pasa ahora mismo. Que es una de las cosas que tiene 1K y lo ha tenido siempre. Efectividad. Es efectividad. Sí, señor. Y eso se le llama efectividad ante… Os digo, Pío sí que ha tenido unas cuantas, pero… Rivers… No acaban de salir algunas cosas. No sé cómo estás viendo el partido. No, lo que estaba… Estaba justo comentando eso con mi chat. Realmente estamos jugando bien. No se nos ha dado el gol, pero siento que cuando caiga… Vamos a destapar ahí algo… Algo importante. Solo falta meterla. Es importante. Y por otra parte, Mayichi… Ahí veíamos a Granero, eh. Haciendo de las suyas, eh. La… La clásica. Sí, la verdad es que han hecho un muy buen dado y… Y la verdad es que muy, muy, muy bien. Sí que es verdad que la primera parte no se estaba dando el gol. Pero… Pero bien contenta, la verdad. Que sigan así. Y a ver qué tal la segunda parte. Pues mucha suerte, Rivers, Mayichi y ánimo. Que esta segunda mitad va a ser intensa. Gracias. Va a ser intensa. A ver la charla. Vaya. Vaya. Buscan a que haya. Los retornos. Los retornos en el juego directo de ellos. Los retornos. Las vueltas, eh. La vueltas. Los retornos. Bueno, las transiciones defensivas, si lo quieres decir bien, o… Los retornos si quieres que te entiendan. El retroceso. Seguirá evidentemente Arnalo en portería en esta segunda parte. Ya le vemos acabando de recalentar. Pregunta en el chat con el Presi Casillas. Pues ha habido un momento que hemos conectado con él. Con su imagen congelada. Hemos conectado con su imagen, que ha podido estar hecha por una IA, por un robot. Y no ha vuelto a aparecer. Está Mayichi ahí a tope, jolín. Yo creo que si hubiera estado hecho por inteligencia artificial, hubiera estado mejor Rayman. Bueno, esto arranca, eh, Albert. 10 segundos. Todo por decidir aún, eh. Y ahora ya… Todo enfocado a armas secretas y quizá goles dobles o de oro. El primer balón lo saca Albert Ruiz atrás. Y ojo, porque puede robar Minibartu. ¡Ahí va! Minibartu la quería llevar, pero hay que decir el sacrificio defensivo. Los retornos de 1K… Sí. Son muy buenos. Otra vez Minibartu cuerpeando. Se quiere ir hacia afuera. Cayó al suelo. Sin los brazos. Sin los brazos. Sin los brazos. Lo derribas. Sin los brazos. Una falta que se pide Torrejón en esta vez. Los dos lados. Voy a pitar igual los dos lados. Ahí está. Vale, planta la plantada. Aquí, aquí. Te lo marco yo. Ahora. Le pisa, le pisa. Es verdad que le pisa. Cuando pite. Lo bueno va a ser. No, no. Torrejón… Es uno. Y Alejandro Mejía es el otro. Pues cuidado, eh. El ex de Kuni. Yo creo que para un zurdo no está mal, eh. No está nada mal. Pero Arnaldota hay que decir que en disparos lejanos… Sí. Es muy efectivo. Muy resolutivo. Pues va a ser Mejía. Mejía a la barrera. A los pies. De Albert Ruiz. Controla Torrejón. Atrás. San Jorge. Jorge Ibáñez. Buscando ese balón largo que llega otra vez. A Minibartu. Mucho trabajo está teniendo Minibartu en este partido. La deja para Alejandro. La pierde. Recuperó Raúl Ledo. La deja de nuevo en largo. ¡Ay, Abayón! ¡Ay, Abayón! ¡Ahí va! ¡Madre! ¡Golazo de John de la Cruz! No dijo River. Va a ser su partido. Lo dijo River. Pues ahí la tienes. John de la Cruz. Marcando y cumpliendo la ley del ex. La manda al fondo de la red. Golazo de John de la Cruz. Pues sí. Tú lo has dicho muy bien, eh. La ley del ex de John de la Cruz. Un gol tremendo. En el cambio de ritmo. La potencia. La colocación. Cruzando el balón. Tremendo el gol de John de la Cruz, amigos. Y esto es un 1K3. Pío cero. Es la mayor ventaja que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, es que de hecho no sé si hemos pasado de ventajas de uno en este partido. Sí, es bueno. Con lo cual… Primer partido que se abre muchísimo hacia un equipo. Se decanta demasiado, quizá. Porque yo creo que es un partido bastante parejo en el que 1K está sabiendo definir muy bien. Pero siempre le hemos hablado de que 1K es un equipo con muchísima efectividad, eh. Y ahí sigue. ¡Ojo! 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 ¡Ahí va! Veremos, veremos esa caída de Alejandro Mejía. Imagino que el VAR se lo va a mirar. Se la quería llevar de donde la Cruz. Se le escapó el balón por banda. Y veremos. Cuidado, 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 cuidado. A ver. Yo creo que le da, pero veremos si es suficiente. Yo… vamos a ver. Teresa, es una jugada bastante polémica. Yo creo que tienes que ir a verla, eh. ¡Hoy va! ¡Ya van al VAR! ¡Ya van al VAR! Teresa, te vamos a poner la jugada, ¿de acuerdo? Habrá que echarle una ojeada. Chicos, fuera de los carriles de cambio. Fuera de los carriles de cambio. Fuera de los carriles de cambio. A ver, a ver, a ver. Es obvio. Era Jan Koka el que se metía dentro del área. No. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vuélvemela a poner. A ver, a ver, el pie derecho, ¿no? Es lo que hay que ver. Vale, a ver, vuélvemela a poner, vuélvemela a poner. Teresa, como puedes ver, la pregunta es ¿es suficiente? Vale. Otro ángulo, otro ángulo. Y de Jan Koka la pierna. Vale. A ver, otra vez. Pero es clarísimo. Vale, chicos. Vale, vale. Ya está, ya está. Para mí no es penalti. No es penalti. Contacto no es suficiente. El jugador no le da ni con intención. ¿Vale? Anulamos VAR. No, mames, güey. No existe intención. Yo creo que la pregunta es esta. Es decir, contacto hay, pero es suficiente para que sea penalti. ¡Vale a ser penalti! ¡Si vas corriendo! ¡Cualquier pinche contacto va a hacer que te caigas! Hoy va. Ha pedido el arma secreta 1K, eh. Pues vaya, vaya. Pues vaya, vaya. Yo lo que sé que voy a decir es, haya intención o no haya intención, si hay falta, pues se pita. Me refiero. Sobre todo eso. No, yo creo que no es un tema de intención. Es decir, si es suficiente, digamos, para que sea penalti o para desequilibrarlo. Escursito en el chat diciendo, WTF, es penaltón, ¿no? O sea, a mí me parece, pero creo que el dilema es ahí. La pregunta que hay que hacerse es esta. El remate lo despeja Rivero. ¡Corner! ¿Qué dice la gente del chat? ¿Para la gente del chat es penalti o no? También os digo, sin embargo, aunque estén perdiendo 3-0, que son tres mazazos, creo que Pío está jugando mejor de lo que ha jugado últimamente. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ok. Sanción 4 minutos. ¿A quién queréis sacar? Sanción 4 minutos A. Vale, vale. Vale, sacan a Loco, ¿vale? A Loco. Loco, 4 minutos de sanción. En el chat hay dudas. Hay gente que dice que sí y gente que dice que no, eh. Bueno, por eso digo, es que… Hay gente que habla de penalti, hay gente que habla de piscina. Disparidad de opiniones en el chat de la Kings League Infojobs de Twitch. Una encuesta molaría, eh. Pero yo, una encuesta tradicional. Es o no, ¿no? Sí, sí, es. ¿Os parece? Para ver qué opina la audiencia. Soberana. Siempre. Pues sanción para Loco. ¡Mira, mira, mira! Han hecho la encuesta. Qué grande los modeladores. A ver, a ver, a ver. La gente que vota. Yo voy a votar también. Eso sí, no voy a decir algo. El saque. Atrás. La pedía… Y en paciencia, finalmente, fíjate, un torneo que acaba a pies del portero. La audiencia dice que el 66% de los votantes dicen que a ellos sí que les ha parecido penalti. La polémica servida. Polémica. Polémica. Ahí está, polémica. Tenemos toda la polémica. Granero. Jugando a la derecha. ¡El remate! Lo ha dado en las posaderas. Tocó en las posaderas. Donde la espalda pierde su honroso nombre. Sí. Comentario de tío en Nochevieja. Efectivamente. El balón que atraviesa casi un foco, pero finalmente no tocó en nada. Con lo cual, el balón lo despeja Ruggeri. Atrás. Sigue controlando Torrejón. Ibáñez a la izquierda. Lo intenta llevar Mejía. Alejandro Mejía. Atrás de nuevo para Jorge Ibáñez. Presión arriba, arriba, arriba de 1K. La intenta despejar Ruggeri. Finalmente la manda a banda. Abraham González. Ex de Pío. El saque de Mejía. Para Mellado. Esclavado. Sí. Óscar Rivero y Mellado. Creo que son la misma persona. Despeje de 1K. Rápido. Y que tranquilo toca. Abraham González. Finalmente. Obligan a cerrar a Pío. Porque claro, ahora mismo son cuatro minutos en los que Lopo está sancionado. Quedan todavía 2-20. El centro es bueno. Finalmente. Pues a punto estuvo de envenenarse. No llegó a tocar. Así que va a ser saque de puerta para Jorge Ibáñez. Para Pío. Y la posesión 58-42 ahora mismo. Favorable al conjunto de 1K. Hay que decir que están jugando muy bien. Están llegando pocas veces, pero las veces que llegan son muy claras. Y han marcado tres goles, que al final es lo más importante. Es que ahora mismo está Rogeri de 9. Sí, sí, sí. Yo creo que al final lo que estamos viendo en Pío es un equipo totalmente… O parcialmente nuevo. Con lo cual también yo creo que hay que darles unas semanas de margen. Sí. Para que el equipo se sienta cómodo, para que todos los jugadores… Porque al final tienes a 1, ex x Buyer. 1, 2, ex 1K. Para que se empiecen a crear sinergias. Claro, claro. Para que empiece a haber entendimiento, automatismos… Ligila esa, ¿vale? Llegas tarde. Palo tremendo de Fabio Ruiz. Ligila esa, llegas tarde. Sin querer, pero llegas tarde. Cuando quieras, cuando quieras. Dale, dale. Cambio de banda. Le intentaba llegar a controlar Abraham. Ojo, porque recuperó Rogeri. Lo va a intentar desde su casa. El remate se envenena. Bueno, a fuerza de un córner. Está bien. Finalmente sí, fuerza de un córner. El balón tocó en Guerrero. Así que… Córner desde la izquierda. Lo pide Rogeri también. Es verdad que acostumbrándose a Rogeri de central y todos los equipos en los que había jugado, tanto en Kunisport como en los Buyer, aquí verlo de 9 lanzando faltas, córners y demás, nos parece raro. Es fuerte, fuerte. Además, asumiendo muchas responsabilidades. Es el centro. En corto. Buscando un pase demasiado fuerte solamente para Alejandro Mejía. La quería sacar Torrendiós, pero… Va a ser banda. Granero. En corto. Para Guerrero. Cambio de banda. Abraham. Abraham otra vez al centro. Y en Porcinos también jugó de central, correcto. Que me había dejado que había estado en Porcinos. Cierto, Chato. Merci. Muchas gracias. Y poco a poco intenta construir otra vez 1K. Le va a quedar solo 10 segundos a Lopo de sanción. Con lo cual volverá la igualdad en el césped. No en el marcador. 3 a 0. Sigue ganando 1K. Conduce. Intentaba el pase que repelió bien Torrejón. Arma secreta de Pío, importante. Arma secreta de Pío. Y ahora seguramente va a ser, pues eso, una sanción en el otro lado. O un gol doble. O claro, es que no puedes sacar un gol doble mientras están sancionando a ti. O igual… O igual… Hay algo diferente. Jugador estrella lo dudo. Porque imagino que ese tiene que sacar al principio. O… No creo que haya un penalti normal. A ver si se lo ha dado antes. Lo veremos. Sí, hay que sacar carta. Vale, voy para ahí. Vale, tenemos aquí penalti shot-out para Pío. Uy, pues casi la clavo, eh. Pío. Shot-out. Shot-out. Cuidado, porque sí que estaban cocinando, eh. Sí que estaban cocinando. Y va a ser penalti shot-out para recortar diferencias. Hombre, pues del 3 a 0 con un jugador más. Al 3 a 1. A un potencial 3 a 1 en igualdad de condiciones. A tiro de gol doble. Y es eso. Sobre todo, lo importante para un equipo es estar… Pío. A un gol doble del rival cuando llegamos al 38. Y vemos ahí el porcentaje de acierto que puede tener cuando va Óscar, Rivero ante Arnalos. Sí. Arranca Rivero. Conduciendo. La quiere llevar… Pues mira, le salió bien. Le salió un remate mordido a lo field. Y le acabó saliendo buen. No se lo cree Arnalos, que había tapado muy bien. Pero el varón, fíjate cómo toca en el suelo. Se levanta. Tremendo. Y de la forma más tonta se acaba metiendo adentro. Estaba todo calculado al milímetro. ¿Es Rivero o es Bernal Rubira? Bernal Rivero. Cuando ha visto a Arnalos que la pelota ha entrado, le ha salido como una risa. No me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Ay, Ruggeri! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo que estaba intentando Flavio Ruggeri! ¡Lo que estaba intentando! ¡Lo que estaba intentando! El jugador que estamos descubriendo… Dios mío. … es totalmente diferente al que conocíamos. Oye, la faceta de que Ruggeri sea como Uriol Boada, yo no me la esperaba ver en el día de hoy. No, no. Totalmente inesperado. Y en el fondo, claro, es que… Ojo, Pío, eh. Que ha dado un pasado adelante. Tú estás acostumbrado a jugar de central… Pero de repente, te fichan a Torrejón, te fichan a Lopo… Pues tú, Ruggeri, te tienes que reinventar. Y lo está haciendo Flavio Ruggeri, que es quien descargaba el balón. Cuando vemos que… Por cierto, el… Porcentaje está calculado en base al histórico de la posición. Donde… Hasta ahora, ha metido y fallado los penaltis shootouts de cada jugador. Y el porcentaje total de aciertos de cada jugador. Ahí está. Hay más o menos porcentaje también en función a un historia. Tenemos una database extraordinaria. Que nos lo vamos a pasar bien. Que nos lo vamos a pasar bien aquí en la Kings League Infojobs. Balón de Abraham. Ojo, porque quería cuerpear por ahí. Albert Ruiz. Suerte de pases, de paredes. Bien descargado a banda izquierda. Granero. La quiere llevar al cambio de banda. Ojo, esta jugada está muy bien cocinada. Finalmente, el remate acaba a manos de Jorge Ibáñez. Era una muy buena jugada de 1K. Ojo, que Miguel Layun acaba de regalar… Ojo, que Miguel Layun acaba de regalar 50 suscripciones. ¿Layun? Miguel Layun, sí, sí. El presi de la… Ha donado 50 sus. 50 sus. Fíjate. Se nota que ya funciona. Sí, sí. Se nota que los cuatro… Takata. Hay activaciones. Takata. Activaciones. Abram. Bueno, habrá que hacer una jaca o algo, ¿no? Todo tuyo, Albert. Balón de 1K. Me acuerdo que yo Layun lo entrevisté una vez cuando… Bueno, porque tenía un equipo de esports que se llamaba 19 Esports. No sé si lo sigue teniendo, ¿no? Ajá. Una vez que lo entrevisté en la LVP. Hace años ya. Buen chaval. Sí, buen tipo. Buena gente. Torrejón. Torrejón. La deja a la derecha. Intenta salir ante la presión de 1K. Finalmente lo consiguen. Y ojo, porque es un buen balón que va a llevar por banda derecha. Este es Coquita. Coquita buscaba el remate. Ojo, porque también ha robado 1K. La quiere llevar Albert Ruiz a la contra. Albert Ruiz tiene que proteger. Saca un saque de banda favorable a 1K. 3 a 1. Se prepara para entrar Minibarto. Hay que decir que ha hecho un muy buen trabajo. Lasha y Minibarto que se van turnando. Y veremos si ahora entra por Lasha o entra por otro jugador. Con lo cual jugarían con dos puntas. Lo que sería ir ya a ir valiente. Granero. Puede probar el remate. Ya sabemos que nos lo conocemos. El centro lo saca Torrejón. Banda para Pío. Sí. Se va a ir Lasha. No, banda para 1K. Se va a ir Lasha con lo cual punta por punta. Granero. Saca buscando un cuerpeo ahí de Albert Ruiz. Finalmente la saca Coquita. Torrejón cambiando de banda. O Mavego. O Mavego puede intentar encarar. Se quiere ir O Mavego. ¡El pase! ¡Oh! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Coquita, Coquita, Coquita, Coquita! ¡Coquita lo entiendes, cabrón! Que marca un gol en el que es importante. Vamos, eh. Tanto la construcción de Torrejón como el pase entre líneas, la vista de O Mavego, la protección de Albert, de Dani Ruiz, Minibarto y la definición de Coquita. Veremos ahí fuera de juego. ¿O qué? ¿Qué se está revisando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? ¿Lo veis justo o no? Reanuda, Teresa, reanuda. Sí, reanuda. Reanuda, todo ok. José Luis Sigan. Todo ok. José Luis Sigan. Recorta diferencias. Pío. Y como tú bien dices, el primer pase de Torrejón es tremendo y luego la visión del juego de Carlos O Mavego es... Muy bueno, muy bueno. Extraordinaria. Qué bien entra también Coquita. ¡Ojo, eh! 3 a 2. Que este partido parecía decantado. Lluis Alsina. Amaga. Sigue Lluis Alsina. El remate demasiado cruzado. ¡Ojo! Porque ahora Pío está cerca. Y quedan todavía 4 minutos más descuento. Potencial gol doble. Quedan muchas cosas porque pasen en este encuentro. Lopo arriba. Minibartu el cuerpeo. ¡Ojo a Minibartu! ¡Ojo a Minibartu! La saca finalmente Dalmau. Banda para Pío. Y el campo empieza a hacer un poco de bajada, eh. Sí. Es verdad que UNOCA es un equipo muy fiable, pero también es verdad que UNOCA es un equipo al que le remontan mucho, eh. Ropero, el centro. Segundo paro. La quiere rematar Torrejón, pero la despeja. La defensa de UNOCA. Ropero. Ropero. Ojo a la lucha. A veremos si hay falta o no. Es saque de banda para Pío. Sacaron ya. Y remate… Pues se había dormido Guerrero en las protestas, eh. Pues Guerrero que se había dormido y Minibartu que tenía todo el tiempo del mundo. Y Minibartu que yo creo que remató sin mucha convicción, sin saber si era valor. ¿A dónde va? Remate de Granero. Ya sabemos que un par siempre tiene que intentar y siempre trae peligro. Pero, lo dicho, me quedo con ese remate de Minibartu en el que… Tenía todo el tiempo. Tenía todo el tiempo del mundo. Yo creo que no acabó de creerse ese remate. La descarga es buenísima. Hay que decir que Minibartu baja unos balones que… Las está peleando todas, Minibartu. Es una pasada. Ojo a Lopo, que se le podía haber dormido. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Luis Alzina! ¡Luis Alzina! ¡Gol! Se durmió Lopo. Recuperó 1K. Pase para Lluís Alzina. Y pilla a Jorge Ibáñez a contrapié. ¡Vamos! La recuperó John de la Cruz. Pero el remate de Lluís Alzina. Pilla al guardameta contrapié. Gol de 1K. 4-2. La mala noticia para el conjunto de Píos que antes con un gol doble ganaban, ahora es cierto que empatan. Empatan. Yo creo que tampoco cambia mucho el asunto porque al final necesitabas marcar sí o sí un gol doble. El tema es cuántos puntos llegas a ganar. El equipo. El centro. Lo quería rematar Coquita. ¡Ojo! Torren Dios. La descarga para Granero. El balón de Omavego. Remate de Minibartu arriba. Yo creo que además estaban fuera de juego. Minibartu, un golpe en la cara. Ahora nos vamos a ir a ese gol doble. En cualquier caso… Un gol de 1K. Lo sentencia. Un gol de Pío. Manda esto a los… Efectivamente. Los shoutouts. Efectivamente. 4-2. Pero no hay nada vendido. Porque en la Liga del Piquetas siempre pasan cosas. En la Kings de King for Job siempre hay cosas. Siempre suceden sucesos. Siempre se suceden muchos sucesos. Escuchadme. 3-1-2. omos, chomos, ¿vale? Descansas. Dalmau, 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 Dalmau. Punta. J, Dalmau, he puesto a la Ch börjar. Veigint�. Feigint�. 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 Semáforo, carrera importante, cambio de color del balón, balón de gol doble, este balón de golpitas. Cuando ya también podéis votar a los MVP, recordad que escribir, o bien Arnalot, o bien De la Cruz, o bien Coquita, o bien Granero. Vamos a ver ahí cómo cambian los porcentajes. A ver, a ver, a ver. Ojo, John De la Cruz, eh. Sí. ¡Cuidado! ¡Epa! Pedían alguna acción quizá punible, pero finalmente despejó la defensa de 1K, que ahora va a tener que sacar agua de la barca. Ibañez, en corto para Marc Torrejón. Torrejón, Lopo, que descansa el remate de Torrejón, a las pantallas. Uy, han vibrado, eh. Han vibrado. Vibraron las pantallas. Sí. Han vibrado. Y va a sacar 1K. Llegamos al 39. ¡Guau! Madre mía, pobre Rivers. Temblaron los ACPS. ¡Ahí va! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Veremos si es amarilla. Pues parece que sí. Cuidado ahí. Pues mazazo para Pío, eh. ¡Tarjeta amarilla al 22! Mazazo para Pío. Lo barro entero. Porque Ropero… Se excede clarísimo. Deja a su equipo. La planta, la aquí. Con 1 menos. Vale, tarjeta al 22, eh. Con las necesidades que tiene el equipo. ¡Oh! Caerá aparatosa. Sí, tengo que poner distancia con tarjeta. Sí. ¡No mames! Venga, va. Chicos, chicos, conmigo aquí. Perfecto. Era roja. Bien, bien. Era roja clara. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Vale, la tarjeta al 22, eh. Joder. Cherry de River. Venga, va. Pues lo va a intentar Granero. Ojo a Granero. ¡El remate! ¡Oh, Ibañez! ¡Qué parada! ¡Vaya parada de Jorge Ibañez! De foto, eh. ¡Vaya rosca! Vaya tiro de calidad. De Granero. ¡Wow! ¡Qué paradón de Jorge Ibañez, San Jorge! Que mantiene vivas las esperanzas de un Pío que ahora, con uno menos, tiene que atacar. El remate de John, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué lojura! ¡Qué lojura! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de John de la Cruz! ¡Pero qué golazo de John de la Cruz! ¡Vaya zapatazo! ¡6 a 2! También os digo, tremendo castigo para Pío a nivel de resultado. Sí. Bueno, John de la Cruz el partido. Pero qué partido de John de la Cruz ante su ex-equipo. La ley del ex. ¡Fuera, fuera del semicírculo! Sí, espera, espera. Vale. Ah, están mirando algo. Vale, ok. Llamo al VAR, eh. ¿Cómo? Voy al VAR, voy al VAR. ¡Ay, algo ha pasado! La voy a ver en el VAR. ¡Algo ha pasado! Sí, la voy a ver en el VAR. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? Sí. Sabores de Jumanji. A ver. ¿Qué pasa ahora? Hola, Teresa. Vale, la veo, la veo. Estamos en el momento del pase del jugador 1K33 hacia la banda, ¿de acuerdo? Vale. Como podrás ver, el número 5 está un pelín como más avanzado que el jugador que va a recibir el VAR. Sí, no. Vale, vale. Caray. Es una cosa acojonante. Igual la anula, eh. Es que si recibes, fuera rojo. Pónmela en vivo, pónmela en vivo. ¿Por el lugar? En vivo. ¿Por el lugar? Ya está, porque lo ves tanto. Si tienes velocidad lenta, por favor. No tenemos otra perspectiva, ¿no? No. A ver, espera, espera. Y... aquí. Espera, espera. Ostras. Vale. Vale, volvérmela a poner, volvérmela a poner. Aquí es cuando toca. Vale, este es el momento de impacto, ¿no? Sí, este es el momento de impacto. Vale, para mí será gol, ¿vale? Porque el 5 tiene el pie de atrás, la bota naranja. La veo más atrasada que el jugador de 1K, ¿vale? Voy a dar gol, ¿eh? Para mí es gol, ¿eh? Para mí es gol, ¿eh? Lo veo claro. Está la bota, ¿eh? Pues gol de 1K. Para mí la bota. Pensaba que teníamos las líneas. Bueno. Pues sacó ya Pío, así que... Sentenciado. Jorge Ibáñez, que va a intentar a la desesperada, manda a Ramón Rugger y la peina. Espérate, que iba Rivero a buscarla. Despejó Raúl Ledo, el autor del primer gol del partido. No está tan claro. El balón al centro, la despejó la defensa. Bueno, claro, esto ahora mismo pone a John de la Cruz arriba. Sí. El centro toca en… En la cabeza de Ledo, tú. En la cabeza de Ledo, que la manda otra vez a corner. Ruggeri, ahí atrás. Busca Minibartu, 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 que la quiere despejar. La deja para Rivero, el remate. Minibartu no llega, no llega tampoco. O sí que llega, pero demasiado forzado. Marc Torrejón. Sí, está bien. Fuera de juego, además. Vale, plantala, plantala. Sí, sí, sí. Pinche Martavarón, Rindu. Vale, espera, espera. Plántala de aquí, de aquí. Bien, bien. Vale, ¿cuánto he perdido con el VAR? ¿Cuánto he perdido en el VAR? Va a sacar a Arnalot. Se quejan de pérdida de tiempo. Ledo la devuelve a Arnalot. A Arnalot, que viene a buscar ese pase para John de la Cruz. Va a encarar a Torrejón. Todo el pase es bueno al centro. El remate cruzado. Se acabó ahora sí. Gol de 1K. Dos goles dobles. El gol de Abraham González. Espérate, gana, fuera de juego. Espérate, gana, pita el juego. Fuera de juego, fuera de juego. Sí, sí, calma, calma. Portero, portero, portero. Cuando pite. Sí, cuando pite. Tienes que ir a verla. ¿Otra vez? Sí, es gol. Sí, sí, es gol, pero tienes que verla. Es gol legal, tienes que decirlo tú. Pero se supone que debería terminar. Ya está. Vale, ponérmelo. Veremos ahora si es fuera de juego. Sea lo que sea, mucho castigo para Pío. A ver, chicos, tenemos el plano. Vale, por favor, ponérmelo. Te pongo el momento del impacto, ¿de acuerdo? Sí. Y de hecho… ¿Cómo lo aguante? ¿Dónde dices, papá? Pues… No va a ser. Buena de juego, va a ser gol. Este es el momento del impacto. Teresa. Ahora lo monesto. Sí, sí, está monestado. Ahora voy. Vale, chicos, este es el momento del impacto. Correcto. Vale, a ver, dale para atrás. Dale para… Vale, vale, dale para adelante. Pero… Vale, sí, sí. No, no, está en línea. Está en línea, doy gol, doy gol. Es gol, es gol. ¿Y a Amarilla quién? Y a Samper también. ¿A Amarilla Samper? Sí, tú también. A Samper. Por protestas, imagino. Venga, va. ¿Y a Amarilla o Mavego? Tiempo acabado ya, eh. Doble amarilla para gente que está en el banquillo de Pío. Yo he oído, esto es un escándalo. ¿Quién lo ha dicho? Mavego, Mavego. Ah, lo ha dicho él. Vale, vale, perdona, perdona. Vale, vale, que te viese aquí da Pío. Vale, pues sí, sí, es solo Mavego. Vale, la tarjeta. Pues Amarilla, Carlos Mavego. Final muy complicado para esta primera jornada de Pío. Y el tiempo ya está cumplido, con lo cual creo que es demasiado castigo a nivel de resultado. Creo que en Pío se pueden sacar muchas conclusiones positivas. Se acabó el partido. Equipo en construcción. En este caso tiene que decir que creo que Pío es un equipo que está en construcción, se tiene que acabar de afinar todas las piezas y yo realmente veo brotes verdes pese a un resultado que yo creo que es un golpe duro. Un castigo seguramente excesivo. En cualquier caso, Rivers. No sé cómo has visto el partido, no sé qué conclusiones sacas. Si sacas alguna conclusión positiva, bueno, ¿cómo lo has visto? ¿Abre el chat? ¿Yo? ¿Hola? Bien, la verdad es que creo que el resultado no merecemos. No merecemos ese resultado. La verdad se ve un equipo diferente, un equipo nuevo. Me gustó lo que vi. Muchas cosas del árbitro que no entendí, la verdad. Muchas, muchas decisiones extrañas. El penal, era penal clarísimo, pero clarísimo. Y decisiones cuestionables, pero fuera de eso, a ver, al final del día, uno que ha, pues ganó, merecido el resultado, pero me quedo con un sentimiento bueno del equipo y de que lo he hecho muy bien. Rivers, suerte de cara a próximas jornadas. Gracias. Por el otro lado, Mayichi, enhorabuena. Muchísimas gracias. Estoy súper orgullosa y al presi seguro que también está contentísimo y súper contenta de este primer partido. También decirle que Pío es un buen equipo, que creo que se iba a dar mucha guerra. Yo lo he pasado mal. Hasta el último momento decía, no está asegurado. Y la verdad es que muy, 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 muy bien. Enhorabuena, Mayichi. Muchísimas gracias. Pues ahí veíamos las palabras tanto de una presidenta como de otra. Yo creo que en Pío, lo he dicho, se pueden sacar conclusiones muy positivas, aunque quien tiene que sacar conclusiones muy positivas es John Delacruz. Tremendo partidazo. Sí, debutaba en este split contra su ex-equipo y dos goles les has metido, ¿eh? Joder, yo desde pequeño nunca he creído en la suerte y creo que es trabajo, esfuerzo de todo el equipo y, nada, muy contento por mi equipo y desearle la suerte a Pío, que se lo merecen los chicos. Se lo merecen, pero me has dicho que lo has celebrado y con muchas ganas, ¿eh? Sí, lo he celebrado porque sería una falta de respeto para mí no celebrarlo, porque creo que respeto a mis compañeros, respeto todo lo que conlleva todo esto y, nada, a seguir trabajando a por más. Bueno, enhorabuena y la semana que viene te pondré en el Fantasy. Sí, sí, sí. Para todos los que estéis ahí, el Fantasy sumo punto gente. Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Vámonos! 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 Hoy estamos por aquí, por el bar de Mau y hoy estamos con Tay Murassi Corcotasvili, que viene a pegar la rascada del día, ¿no? Buenas noches, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estás, mi niñito? ¡Opa! Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es? Así. Bailen todos aquellos que crean que Sian va a quedar último. Los últimos. Los últimos. Bailen, bailen. Buah, ese clip es impresionante, Dani Romo. Es mi streamer favorito ahora. Y el mejor entrenador que hay en la liga también. Tú has estado en los dos equipos, tanto en Portinos como en Sianz. ¿Cómo ves este partido? Corazón muy dividido. La verdad es que estos partidos siempre han sido muy rendidos. De hecho, creo que el balance se lo lleva a día de hoy Sianz. Creo que van 2-1. Creo que va a ser un partido muy, muy igualado y se va a decidir por pequeños detalles. Has dejado de ser futbolista, pero sigues respondiendo como un futbolista, Temo. Impresionante. ¿Qué quieres que responda? ¿Quieres que me moje? Claro. Mojate, hombre. Mojate. A ver, yo tengo el corazón dividido. Me encantaría que ganasen los dos equipos. Pero bueno, si me tengo que mojar por la primera experiencia y tal, al final me han dado la oportunidad de haber estado en esta gran competición, pues me declino por un 51% Sianz. El primer amor nunca se olvida, ¿no? Espero que me perdonen todos los porcinos, que exactamente tengo el corazón muy porcino. Sí, sí, pero que has dicho Sianz, máquina. Bueno, ahora sí, pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué te pareció el mercado de Sianz? Que el cambio es entre Justy y Boada. ¿Crees que Justy lo puede hacer bien? La verdad es que fui a entrenar el otro día con ellos y este equipo tiene cosas. La verdad es que tanto Hero como Justy yo creo que son dos incorporaciones que van a dar mucho que hablar. Me gustan mucho. ¿Y porcinos como vigente campeón, qué pronóstico le das? Yo creo que porcinos va a ser campeón de esta liga. Creo, porque para mí son el mejor equipo que tienen a nivel plantilla, a nivel todo, así que creo que son los máximos favoritos a todos. ¿Me ha recordado a porcinos que está peligrosamente preparado para ganar esta liga? ¿Puede ser? ¿Cómo te gusta esa liga? ¿Has querido decir eso? No, lo digo por la plantilla que tienen, más que nada, porque son la mejor plantilla que hay, al menos a mi punto de ver a día de hoy. Lo que sí que te puedo confirmar es que eres invitado, nominado a Streamer Promesa en los Sianz. ¡Felicidades, Temo! ¡Vamos ahí! ¡Aplausos a Temo! Chad, felicitad a Temo por ese Streamer Promesa. Ojalá que lo consigas y lo ganes. ¿Un mensaje para tu gente? Nada, el mensaje es que darle las gracias a todo el mundo, que para mí el hecho de estar nominado, la verdad es que es un sueño. Y bueno, nada, gracias a todos a ellos, así que nada, os quiero mucho, familia. ¡Qué grande, qué grande, Temo! ¡Ti murals y corcotas, fili! ¡La, la, 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 corcotas, fili! ¡Nos vemos en el Bar de Mão, familia! ¡Chao, chao, 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 chao! Pues aquí estamos, en el Cupra Arena para el último partido del día, en esta primera jornada del 2024, en la Kings League Info Shops. Y vamos a hablar ya con uno de los entrenadores. Está en la banda de este Cupra Arena, muy cerca del banquillo de Porcinos, Laura Vizcaíno, con su entrenador, con Juvenale Jogo. Sí, Juvenale Jogo, me comentabas que tenías muchas ganas de que volviese a empezar el split y qué manera de hacerlo, ¿no?, contra Sainz. Sí, bueno, partido duro y además, teniendo en cuenta que hemos estado unas cuantas semanas todos fuera, que ha habido algún movimiento también por parte de algunos equipos, yo creo que es un poco incógnita todavía lo que va a pasar, pero bueno, es importante confiar en nuestros jugadores. Creo que se lo han ganado y bueno, vamos a ver si hacemos un buen partido, porque solamente haciendo un buen partido tenemos posibilidades de ganar, ¿no? Sabéis que sois el rival a batir y ya jugáis con esa presión añadida, imagino. Bueno, yo eso lo escucho desde la jornada uno del primer split, o sea que no me viene de nuevo. Nosotros vamos a intentar hacer lo que solemos hacer siempre, intentar competir bien, intentar que el equipo juegue como queremos jugar y tener el acierto que necesitas, ¿no? Yo creo que todos los equipos tienen potencial más que suficiente para ganar a cualquier rival y nosotros vamos a intentar seguir con este buen sabor de boca que nos dejó la Kingdom. Bueno, pues lo veremos en un ratito. Mucha suerte, Juvenal. Gracias a ti. Bueno, pues ahí escuchábamos a Juvenal Ejogo, bueno, al entrenador de Porcinos, que, bueno, pues tiene la memoria reciente, ¿no?, de haber ganado esa Kingdom Cup. Vamos a hablar con los presidentes, vamos a hablar con Ibai y con Grefg. En un día ha señalado y es que regresa la Kings League. ¿Qué tal? Ibai, Grefg, ¿cómo estáis? Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Bueno… ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Ibai, comienzo por ti. Primer partido de Porcinos después de haber salido campeones en el Palau San Jordi. ¿Cómo lo vivís? Pues bueno, veo el césped que es lento, es un césped que hay que trabajar mucho y veo además que la liga está muy, muy, muy igualada. Así que me ha sorprendido, ¿eh? Lo igualada que está la liga, exceptuando Pío, que, bueno, ha roto a yo un poquito lo que sería la igualdad. Joder. Pero, hostia, está muy igualada la liga y tengo más miedo del que tenía hace unos días porque creo que la Kings League va a estar muy, muy apretada. Grefg, un año después de ese gol de Capdebilla, ¿eh? Sí, la verdad, no sé por qué el chat 70-30, no lo entiendo, la verdad, si Capdebilla está preparado de 13, chicos. Tranquilos, calma, confíen. No jodas. Bueno, hay todavía recuerdos de Vietnam con ese gol, ¿no, Ibai? Sí, bueno, además yo tuve ahí un rifirrafe con él para calentar la Kings League, me mandó callar. Fue el día 1 de enero, empecé así el año, 2023, pero bueno, luego, de hecho, ese mismo día salí con él y me saqué una foto. Es un absoluto crack, pero está para otras cosas ahora mismo. Él ya tuvo aquí su participación, metió un par de goles y se fue. Bueno, Grefg... El nivel está raro como para jugar contra porcinos, la verdad. Así que... Grefg, te quería preguntar también por la plantilla, ¿no? Habéis hecho algunos cambios, algún jugador importante se ha marchado, como es el caso de Uriol Boada. ¿Cuál es la sensación que tienes tú a pocos minutos de debutar? La sensación te la diré después de los 40 minutos que tenemos por delante. Tengo muchas ganas de ver jugar a IST, a Jero, a Gio, los nuevos, a ver qué tal, cómo ha estado trabajando el equipo. Y nada, yo he escuchado cosas muy buenas de cómo estamos entrenando, pero ahora es cuando hay que demostrarlo. Así que nada, lo único que el césped lo veo como apagado. No sé si es un bug o es así. Bueno, Ibai, hoy habéis salido hasta en las portadas de los diarios y encima se ha catalogado como el clásico. ¿Cómo lo vives tú este partido? Bueno, ha sido un gesto muy bonito para toda la gente que nos sigue, también familiares de jugadores y demás. Y bueno, hombre, Grefg y yo al final nos conocemos desde hace muchos años y hemos competido en muchas cosas. Ya no nosotros, sino nuestros equipos, porque es verdad que yo no soy especialmente bueno a nada. Entonces, bueno, aquí la Kings League también fue el primer partido de nuestra historia y un año después, pues aquí estamos. Compitiendo. No habéis tocado nada vosotros, ¿eh? No, no, no. Nosotros seguimos con el mismo equipo, a pesar del mercado que se hizo largo. Y me mola, tío, me mola seguir con el mismo equipo, porque en la Kings League no es fácil. No cambiar nada y la gente a veces se queja de que hay muchos cambios. Pues toma, yo no hago ninguno. Así te lo sabes todos. Bueno, pues con Porcinos no tendremos problema. No hay caras nuevas. Están los que salieron campeones en el San Jordi. Un auténtico equipazo, como también quiere demostrar Sainz que lo es, después de los fichajes que ha hecho. Bueno, suerte Ibai, suerte Grefg. En unos minutos hablamos. Gracias. A ver qué tal. Un abrazo hasta ahora. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Bueno, y hemos hablado antes con Juvenal Echogoguono y también tenemos ya lista Laura Vizcaíno para hablar con el entrenador de Sainz. Con el niñito. Adelante, Laura. Sí, estamos aquí con mi niñito. Ya lo ha dicho todo tu presidente. Dice que confía en el equipo. Imagino que tú también y con ganas de ganar este partido y en el debut de este nuevo split. Bueno, como siempre, cuando se inicia algo en la vida, ¿no? Estás cargado de ilusión, de motivación, de un montón de valores que siempre intentamos transmitir como Sainz. Y nada, vamos a empezar. Vamos a empezar con un gran partido contra Porcino. Yo creo que todo el mundo lo cree, ¿no? Que es uno de los favoritos. Ahí veo, no sé si un 70-30 o algo así. Pues vamos a demostrar que mis chicos valen mucho más que un 30% o lo que pueda llegar a pensar la gente. Así que vamos a ello. Bueno, muchísima suerte, Dani. Gracias. Pues ahí teníamos también a Dani Romo. Hemos hablado con los dos entrenadores antes de este último partido de la jornada. Y ahora se bajan las voces del Cupra Arena porque saltan al terreno del juego los futbolistas de Porcinos y de Sainz. Dos clubes que desde luego arrastran mucho. Dos clubes con grandes comunidades, con grandes aficiones. Y bueno, la verdad es que los dos equipos con un cambio de piel muy visible, ¿eh? Porcinos con ese rosa mucho más clarito, ¿eh? Incluso con el blanco también apareciendo en la equipación, en esa camiseta. Y Sainz, ¿qué ha pasado de esa vestimenta? Más parecida a la selección argentina que otra cosa. Pues a este uniforme con mucho naranja. Sainz. Este sí que es Sainz. Este sí que es Sainz, de verdad. Y bueno, pues se saludan los jugadores de ambos equipos. Veremos qué tal rinde Sainz, ¿no? Alberto, no tenemos dudas con que Sainz es un equipo que tiene una defensa sólida, con jugadores atrás que… Bueno, Augusto Mantovani, vaya pareja. Vaya pareja de jugadores extra. Y otra cosa a destacar, el retorno de Gioferino a Sainz, el punta que seguramente más funcionó para Dalí Romo. Vuelve a casa, por decirlo así. Además, ya se ha puesto el mismo pelo que Luka. Con lo cual, dos pelos Sainz, Luka Riveiro y Gioferino. Y fíjate qué porcentajes, ¿eh? Veíamos de los dos equipos. Porcinos que más de un 50% era, si no lo he visto mal, el gol doble. Y tenía también más de un 50% combinado, eso sí, entre penaltis y shootouts Sainz, ¿eh? En el histórico. Así que veremos qué sucede hoy. Bueno, pues, la renga por parte de los jugadores de Sainz. Destacar que en porcinos empieza Guti con Eloy Amoedo en portería. Y es que Marc Liones todavía no está al 100%. Está un pelín tocado, con lo cual, le hemos podido preguntar antes y me ha dicho que todavía estaba un pelín tocado, con lo cual hoy jugaba Eloy Amoedo. Y en Sainz, con la portería, no hay duda, porque solo hay un guardameta en plantilla, que es Dani Pérez. Y qué guardameta, la verdad. Y qué tremendo guardameta. Uno de los mejores de esta Kings League, sin ninguna duda. Y esto, que está a punto de arrancar, cuenta atrás. Y ahora eso sí, lo que tenemos son los semáforos. Y cuando todos se apaguen, se correrá por el primer balón. Dani Linares, Guti. ¿Quién llega a por ese primer balón? Cae la pelota de la jaula y es Guti el que la toca primero, la tira afuera y será balón para porcinos. Bueno, Guti, que ya nos lo conocemos, seguramente uno de los jugadores que mejor rendimiento ha dado a este equipo. Qué decir, qué decir de Guti. Aunque ahí está uno de los mejores jugadores, también contra el autor del mejor gol de todo el año pasado, Dani Linares. Vaya chilena, metido. Qué suerte tuvimos de narrarla. Qué bien Guti, ahora cómo se marcha por velocidad. Continúa Guti, que intenta superar a Linares. Ahí está Guti en la lateral izquierda del área. Balón que juega porcinos. Está con esa pelota Guti. Le está agarrando de manera clara a Linares. Eso sí, sin hacer caer a su rival. La tiene el jugador que lleva la número 16 de porcinos. Guti. La pisa, banda izquierda. Continúa Guti. Golpea Guti. Que termina la posesión con ese remate alto. Y se le quedó el balón ahí atrás. A Guti. Y ahí, en esa primera carrera en la que había ganado, se le frenó un pelín el balón. Bueno, pues ahí estaba ese primer remate por parte de Porcinos. Ahora será el momento de Sayans. Cuando ya entran los segundos jugadores por cada equipo. Creo que es Gero. Gero y Pablo Hernández. Ahí está. Pues esos son los jugadores que acaban de entrar al césped. Balón que tiene Dani Linares. Linares que puede jugar para Dani Pérez. Aprovecha ahí para realizar la superioridad numérica el equipo de Grefg. Balón ahora que controla. Es buena el remate. ¡Fuera! ¡Qué ocasión acaba de tener Sayans! Oportunidad muy, pero que muy clara. Muy clara, muy clara. La verdad es que se quedaron ahí entre medias. Pero finalmente el remate estuvo a punto de batir a un Eloy Amoedo que ya salta con el balón. Evidentemente a generar la superioridad de este 3 para 3. Balón que tiene Porcinos. Recibe la bola Eloy Amoedo. Eloy Amoedo que mete un buen balón. Pelota a la banda derecha. Ahí está Pablo Hernández. El golpeo. Lo tapa Dani Pérez. Y sale a la pelota a córner. Será tiro de esquina favorable a Porcinos. Cuando se va a producir la entrada de los cuartos jugadores. Le veo a Nadir y a Mantovani. Sí, sí. Vaya tremendos centrales. Ahí está ese balón servido desde la derecha. La controla Eloy Amoedo. La tiene el guardameta de Porcinos. Amoedo. Vamos a ver ahora porque Porcinos no puede equivocarse en esta posesión. Con el portero tan arriba. El golpeo. ¡Qué marido! ¡Qué marido! Y ahí estaban pidiendo presión. Pedían presión. Y yo creo… No, es rebote. Es rebote. No hay ningún tipo de intención. Nadir, no hay ningún tipo de intención. Es clarísima. Es clarísima. Es un rebote total de despeje de defensa. Yo creo que se la da, ¿eh? Claro, dirás que rebote. Venga, va. Esto va a intención. Lo veo como tú, tío. Sí, sí. Si ves intención, excesión. Si no ves intención, hay que seguir. Aunque intentó ese saque Dani Pérez que no le salió muy bien. El balón que lo tiene Porcinos. Está jugando Eloy Amoedo. Abriendo para Goti. Goti es la lateral del área. El centro lo corta. Finalmente Dani Liñárez. Pelota que ahora intenta recuperar Porcinos. Bien arriba, como suele hacer el golpeo. ¡Fuera! Remate de Pablo Hernández cruzado. Que se va por poco. Esa presión arriba que tanto conocemos en Porcinos. Una presión que intenta sobre todo buscar el error del rival. Forzarlo. Incomodar al máximo. Mantovani. Juega ese balón en horizontal para Augusto Fernández. Está Augusto. Augusto que lo ha dejado atrás. Vamos a ver. Mantovani le metió un pase. Que ahora no era nada malo para Blani Liñárez. Lo que pasa es que trazó la carrera hacia otra dirección. Se va el balón fuera. Y será córner para Sáyans. Ahí está Liñárez preparándose para sacar. La pelota golpeada atrás. Está jugando Augusto Fernández. Intenta proteger el balón. Intenta proteger la posesión Sáyans. Y ya vamos a tener la entrada de los sextos jugadores. Ahí el balón que lo mueve Sáyans. Pelota en la banda derecha por el equipo de Greb. Un partido que le ha costado encontrar. Hemos visto algunos partidos en los que el 0-0 se ha mantenido en ese inicio. Y parece que este va a ser uno de ellos. Vamos a ver esa acción de Guti abajo barriendo. Pelota que toca hacia la derecha Oscar Coll. La tiene en ese costado. Ahí está la acción de Pablo Hernández. Continúa Pablo Hernández. La mete a la izquierda. Guti que controla. Le pega a Guti. La intervención de Dani Pérez. El balón que pega en la espalda de Guti. Guti desde la línea de fondo. Guti que la puede perder. Balón levantado por Jacobo. El control. Toque atrás. Y va a recuperar ahora Sáyans. Ojo al contragolpe. Se podía dejar atrás la pelota Dani Linares. Y así fue. Finalmente va a ser la pelota para Porcinos. Muy bien la recuperación ahí. Creo que fue de Oscar Coll. Cuando vemos el tercer disparo de Guti. ¿Cómo no? No para de intentarlo. Jugador que acostumbra a tener esa presencia y a competir como el que más. Y llegamos al 7-7 con 0-0. Balón abierto precisamente para Guti. Guti que la ha tocado atrás. Ese control de David Soriano. Soriano para la conducción de Oscar Coll. Oscar Coll nuevamente con Soriano. Soriano a la izquierda para Guti. Porcinos que intenta tener paciencia pero recupera la pelota Sáyans. Vamos a ver esa pisada. Balón en la banda derecha. Buena acción de Augusto Fernández. Continúa Augusto. La mete arriba. Ahí la acción para Sáyans con ese paso atrás de Sergi. Y este... La va a recibir Mantovani. Mantovani en la divisoria de ambos terrenos de juego. Linares. Cedió la pelota a la banda derecha. Buen pase. Ahí está Linares. Que pierde ese balón. O que no lo ha podido controlar mejor dicho. Porque ha llegado bien en la cobertura. Oscar Coll. Recibiendo la pelota a Ben Soriano. Poco al cuero. La desacción de Cárdenas. Pablo Hernández. Balón en la banda derecha. Oscar Coll. Oscar Coll cerca de la línea del fuera de juego. Pocaba la pelota a Cárdenas. Conducción desde el lado izquierdo. Levanta Pablo. El balón que lo corta la defensa de Sáyans. Balón de Mantovani. Se le queda corto. Recuperación de Nadir. Nadir que la mete arriba. ¡Ojo a ese golpeo! ¡Madre de Dios! Dani Pérez. ¡Qué malotazo del guardameta de Sáyans! Que sirve ahora potente hacia la izquierda. Recibe ese balón. Cersei Gestí. Continúa Gestí. Gestí que da el balón atrás. Recibe ahora Linares. Linares que la suelta nuevamente para Gestí. Gestí en corto hacia Dani Linares. La pisa al 10. El jugador que más minutos lleva de Sáyans sobre el terreno de juego. Porque empezó el partido él. En esa salida escalada. Balón desde la derecha. Augusto Fernández. Balón plano. Pues era muy interesante. En este caso de que hubiera entrado alguien al segundo palo. Pero no fue la ocasión. Balón ahora para Porcinos. Un partido de poder a poder. De dos equipos que quieren marcar. Que quieren someter al rival. Y en cualquier caso. De momento no hay goles. Pero no porque no se haya intentado. La mueven los de Juvenal. Es algo bueno. La mueven los de Ibai. Balón para Porcinos. Cárdenas. A la parte izquierda. Y Sergi Sestir. Recordamos que fue el primer pick de Kunisport. Eso es. Y que fue uno de los jugadores metidos en ese trueque a tres bandas. Balón que tiene Soriano. Soriano que ahora combinaba con Óscar Coyle. Que levantó ese balón y pegó en el brazo de Linares. Será falta favorable a Porcinos. Cerca de esa línea de cal en el lado derecho. Vamos a ver el impacto por parte del seis de Porcinos. Toca en corto Óscar Coyle. Se la dio ahí a Pablo Hernández. Que la va a recibir de nuevo. Pelota para el 19. Que bola. Balón de Pablo Hernández. Buscaba ahí a Jacobo Liencres. No la pudo tocar. El atacante de Porcinos. Nuevamente Pablo. Pablo adelanta la pelota para Soriano. Soriano. Buena pelota al espacio. Pero un poquito larga. La idea era buena. Pero la ejecución quizá no tanto. Había tirado también un buen desmarque a Jacobo. Es una pasada cómo se desmarca a Jacobo. Cómo genera espacios. Es decir, un jugador que a cada partido que juega te sorprende. Vamos a ver. Ahí la presión por parte de Porcinos. Puede robar la pelota a Nadir. Nadir se la quería cambiar de pie. Pero ese balón lo recupera ahora Sayans. Acción por banda derecha. Se le escapa la pelota. Jero Martín va a ser saque de banda. A nivel de intensidad Porcinos es un equipazo. A nivel de intensidad, de presión, de físicamente apretar al rival. Es un equipo espectacular. Balón que tiene ahora Porcinos. Aunque el partido hubiera empezado más de poder a poder con dos opciones. Fíjate que poco a poco Porcinos va intentando que Sayans tenga que jugar al contraataque sí o sí. Nadir hacia la derecha para Soriano. Colocó para Cárdenas. Juega precisamente Nadir Lua. Abriendo Nadir Lua para esa acción en la banda derecha. Percibe nuevamente Cárdenas. Porcinos que sabe que lo mejor es tener el balón para que no lo tenga el rival. Y bueno, pues amasar estas posesiones. Que si juntas muchos pases ahí atrás, intentas por lo menos incitar a que salga Sayans y que te presione. Y si no lo hace Sayans, pues oye, Porcinos mueve el balón suficientemente bien como para generar incluso ante defensas cerradas. Balón abierto a la derecha. Viene el centro por abajo. Lo corta la zaga de Sayans. Va a quedar la pelota para Cárdenas. Pase atrás ahora hacia Nadir. Gran jugador, mejor speaker. Balón en el costado derecho. Ojo ahí a ese balón que puede venir de Oscar Coll. Tocó una pelota que ha conseguido cortar Xestí. Xestí que la adelantó ahora para Pablo Fernández. Nuevamente Xestí. Xestí que la intenta en primera velocidad. Ahora la jugada de Sayans. Continúa con el balón Xestí. Ahí está Alex de Kunisports. Balón por la banda zurda. Ojo ahí a ese golpeo atrás. Tapa finalmente. Cárdenas será córner para Sayans. Y a mí hay que decir que mucha gente había criticado el mercado que podía haber hecho Sayans. Pero a mí me parece que está muy bien. Es decir, al final has devuelto a uno de los puntas que más te han funcionado. Viene Jero, un jugador que yo creo que puede hacer muchísimo aquí. Y sobre todo Xestí que si se entiende con Pablo puede ser realmente un equipo muy potente. Vamos a ver ahí ese balón a banda izquierda. Recibe a la pelota el propio Xestí. Ahí la tiene el 77. Jugó la pelota atrás. Ahí la mueve Sayans con el balón hacia Alfonso Serra. Es que fíjate, Nadir, que en teoría es central, apretando arriba. Sí, no, no. Es que en porcinos todo el mundo tiene claro que apretar arriba y presionaron con ese balón, que es bueno. ¡El remate fuera! Se le escapó el golpeo con el exterior a Pablo Fernández en un golpeo donde quizá abrió demasiado el remate. No, seguro. Sí, quizá no, seguro. No, no. Era una jugada muy bien trenzada por parte del equipo. Pero, bueno, ahí la definición no fue... no acompañó. No, y además el primer control es bueno también. O sea que él se la deja en una buena posición para finalizar, pero el remate se acaba marchando. Es un remate más de intentar apartar el balón del portero. Yo creo que, claro, se pasa intentando apartarlo, ¿no? Y que además no es una solución fácil, porque ahí al final lo más normal es intentar finalizar de interior, pero metió más bien la cara exterior de la bota y se le fue por poco. No sé, hay el dato de posesión. Porcinos 63% de posesión, que básicamente no nos sorprende viendo cómo está el partido. Bueno, al final de momento, por lo que parece, es un partido que se va a decantar más a un balón para porcinos, pero yo creo que Sainz tiene muchos recursos a la contra y lo estamos viendo. Lo que pasa es que, a ver, porcinos mueve el balón con mucho criterio, luego como presiona bien... Recupera rápido. Recupera rápido y suele estar bien colocado para ese robo. Entonces, bueno, es como un bucle, ¿no? Al final es una situación donde porcinos muchas veces encadena situaciones, donde tiene el balón, donde roba arriba, donde genera ocasiones. Eso es lo que desea el equipo de Juvenal. Vamos a ver el balón colgado. ¡Un remate! Pues saltó a destiempo. Ahí Soriano el golpeo por parte de Jacobo. Tuvo que intervenir ahora Dani Pérez. Será saque de mando favorable a Sayans. Es que está el partido intenso, ¿eh? Sí. Es un 0-0 de los que hacen vibrar en el fondo, porque cualquiera mirando el resultado diría ¡Uy! No está funcionando mucho. No, no, no. Al contrario. No está viendo goles casi de milagro. Veíamos que en ese remate de Jacobo, donde se la tenía que llevar un poco a trompicones, pues primero pegaba en un defensa y después era el propio Dani Pérez el que acababa de despejar el balón. Sale la pelota fuera, va a ser saque de banda. Pelota que va a tener porcinos. Dentro Dorquiz. Efectivamente, Dorquiz que siempre es un jugador que revoluciona los partidos. Un poco cambia los guiones de encuentros que a veces están pelín encorsetados, ¿no? Dorquiz es un jugador que es veloz, que encara, que suele marchar de sus pares. ¡Uy! Nadir ahora puede conceder el córner. Bien, el hoya movido evitándolo. Vamos a ver por qué viene a la presión. Ahora no la ha pegado bien, la toco. Venía a la presión Augusto, pero esa pelota que se marchaba la tiene Augusto Fernández. Pueda atrás, el disparo arriba. Disparo de Pablo Fernández. Hay una pantalla en concreto que es la que está recibiendo. Es decir, habría que tener estadísticas de las pantallas que reciben. ¿Cuál es la que más? Sí, ¿no? La de... No sé si es la del escudo de Science que está a la derecha, ¿no? La de la pantalla grande de ese fondo. Es la que hoy está recibiendo de más. Sí, sí. No es algo personal contra Science. Siete tiros. Ha pegado en más escudos a lo largo de la tarde. Siete tiros por lo que respecta a Porcinos, dos por lo que respecta a Science. Balón que mueve Porcinos. Ahí está David Soriano. David Soriano que entrega hacia Dorquís. Dorquís con David Cárdenas. De los cuales cuatro creo que los intentó Alex Guti. Aunque ahora ya lleva unos cinco o seis minutos sin aparecer. Está descansando. Y sigue calentando en manda junto a Godbles. Recordemos que Guti fue el primero en salir por parte de Porcinos. Así que esos primeros minutos tan exigentes físicamente los tuvo que disputar él. Especialmente exigentes por esos momentos donde hay pocos jugadores sobre el campo y donde tú tienes que abarcar muchos metros y muchos roles. El balón que lo tiene Porcinos. Cambio de orientación. Buena pelota. Dorquís con la cabeza. Balón dividido ahí que se va a llevar Nadir. Bien por el ex de aniquiladores. Continúa con la pelota Nadir. Nadir que la retrasa. Hacia la posición de David Soriano. Cárdenas. Cárdenas a la parte izquierda. Trata de marcharse Pablo Hernández. Le tira el cañito. Ponga de luz. A Sergi y a Stig. Claro que sí. Ponga de luz. Balón en la banda derecha. La tiene Porcinos. Dorquís. La tira larga. Balón de Dorquís. Atrás. Bien cortado ese balón. ¿Por quién? Claro que sí. Atolani. Y otra cosa que tiene muy bien Dorquís es que calcula a la perfección cómo se tiene que tirar el balón antes de que le salga por línea de fondo. Es un jugador que tiene una capacidad espacial, digamos, muy desarrollada. Sí, quizá no solo espacial, sino también de buen toque para luego ejecutar bien. Balón que tiene Porcinos. Pelota en la banda derecha. Estaba el toque de David Soriano. Va a recibir nuevamente el 21. Soriano con una pelota horizontal en la cual recibe Cárdenas. Entró Godbles. Sí. Ahí está. Godbles Herivo. Balón ahora entregado hacia la ubicación de Nadir. Nadir que puede conducir viendo el fútbol de cara. Abrió para Godbles. Godbles en el 1-1. Sigue Godbles. Vamos a ver qué inventa. Ahí Godbles Herivo pone el centro. Pelota muy potente. No había nadie en la frontal. Y al final esa bola que va a ser para Sayans va a servir desde el costado izquierdo Pablo Fernández. Espera ese balón Alfonso Serra. De hecho es el que lo recibe. Alfonso Serra que se va hacia su propia línea del fuera de juego. Y ahora hacia su propia área. Recibe Dani Pérez. Dani Pérez con Augusto Fernández. Buena salida ahí del ex de Atlético de Madrid. Y Real Club Celta de Vigo. Se marchó eso sí la pelota fuera. Es balón de costado para Porcinos. Dijo ahí Teresa que el balón ya se había escapado. Bueno, de hecho creo que lo dijo Ángel. Que ya le había salido el balón antes de que tocara al jugador de Porcinos. Soriano. Guti. Balón de Guti. Controla y se quiere dar la vuelta. Ahí estaba el toque de Nadir. Combinado con Mico Santos. Pelota ahora en la banda izquierda. Finalmente hay infracción a favor de Porcinos. Mano, ¿no? Imagino que pitó ahí esa mano de Galvaña. Recuerdo, mira, aquí en silencio. Mister, la veo de lleno, eh. Estoy en perspectiva total. Chicos, atrás, atrás. Vale, vale. Pero escucha, la misma mano la que fue de Guti. Estoy colocando, estoy colocando. Conmigo, por favor. No fue penalti. Venga, chicos. Corta la trayectoria que lleva la bola. Hostia, le está recordando una que es de la Kingdom. Corta el pase, eh. Buena memoria, eh. Buena memoria ahí el robo, eh. Sí, sí. Vamos a ver ese golpeo de Gobles que viene directo a la barrera. Pelota que va a tener GST. Toque atrás. Recibe nuevo GST. Era muy difícil salir de ahí porque se le echaba encima a Alex Guti. Pero, bueno, ha conseguido el saque de banda Saiyans. Con lo cual, buen botín. Seguramente lo máximo que se podía extraer. Sí, petróleo. Un poco de petróleo ahí que sacó el gofundo de Saiyans. Pues tiene tocas 18 y no se mueve el marcador, eh. Lo cual yo creo que tiene bastante mérito para Saiyans. Habida cuenta del rival que tiene delante. Y vamos a ver ahora porque Saiyans se quiere estirar. El pase no ha sido bueno. Será saque de banda. Pelota que va a mover porcinos. Y estamos a segundos de que se lance el último dado del día. Balón puesto en movimiento por Guti. Ahí salió el balón fuera. Pues 10 segundos para el 18. Pues esto en nada se va a acabar. Últimos 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Yo creo que no tiene tiempo. Efectivamente no tiene tiempo Pablo Fernández. No hubo. De buscar el remate. Y bueno, pues... Y vamos con ese dado. Sí, vamos con ese dado en el minuto 18. Hombre, Senén. Senén. No lo que sé. Va, Senén, tira, va, va. ¿Qué quieres, Senén? Yo quiero que salga un... 3. Vale, si piensas más, te tiene otro. Un poco más de un 7, eh. Ahí estaba. Pues 1-1. Bueno. Y el 3-3, que es, como veis en las estadísticas, lo que más ha jugado el conjunto de porcinos, acaba decantándose por lo que más ha jugado el conjunto de Saiyan. Efectivamente. Nunca ha jugado un 1 contra 1 con portero. Esto me parece fuerte. Fíjate, eh. Pues mira que se han jugado partidos. 0-1 contra 1 con portero. ¿Para qué lo trabajas? Mira que se han disputado partidos y todavía no... No han tenido esa suerte. ¿Para qué lo vas a trabajar? Sí. Bueno, pues minuto 18. Y vamos a tener ese 1 para 1 con zapatazos. Por cierto que uno de los cambios en el terreno de juego afecta a este tipo de damos. Un poquito más rápido, un poquito más rápido, va. Claro. Claro, porque... Te gusta, en este caso, la zona adaptada. Eso es. En la que veis que este, esta franja, esta doble franja gris es franja común. Eso es. O sea, desde ahí también se puede chutar. Efectivamente. Uno para uno. Bueno, conducir, entrar con el balón. Vamos. Esto. Que ya se va a activar y vamos a ver quién gana la primera pelota. Vaya carrera de Dorkis que gana el balón. Lo de Dorkis con cierta, bueno, iba a decir sencillez, con cierta sogradez incluso. Lo de Dorkis es una locura. Lo de Dorkis con Jero Martín, que ha sido el jugador de Saiyans que ha peleado por ese balón. Lo de Dorkis corriendo es una locura. Es que además es la explosividad, el arranque que tiene. Bueno, y es una locura lo de Dorkis corriendo. Y sabemos que lo de Pablo Hernández es una locura chutando. Así que ahora le falta aplicárselo. Contra Dani Linares. Vamos a ver. Ahí está con la pelota. Pablo Hernández. Que se para. Y hace rodar el balón. Le pega Pablo Hernández. Venga, Ale. Ale. Madre mía. ¡Banía defensa! ¡Qué bueno eres, hijo de mí! ¡Qué bueno de la postura! ¡Deportiros, el primero a la marca Pablo Hernández! En este uno para uno. Gran golpeo de Pablo Hernández. Cómo ha colocado ese balón y no pudo reaccionar Dani Linares para intentar obstruir el golpeo. Le pega Linares. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien! Ahí, Pablo Hernández tapándola prácticamente con la escuela. Es que cuenta casi como un gol esto. ¡Madre mía! ¡Vaya acción! Sí, sí, bueno. Estas paradas son prácticamente jugadas de valor. Gol. A ver. Pablo Hernández con la segunda tentativa. Veremos si completa el dos de dos. Pablo Hernández. Matándola con cuidado, con cariño a la caprichosa. ¡Le pega Pablo! ¡Con la cabeza! ¡Bien Dani Linares! Pero va a tener otra oportunidad, Porcinos. Ahí está. Nuevamente Pablo Hernández. Que vuelve a la puntita lo más cerca posible. Intentando abrir cierta brecha, Porcinos. ¡Le pega Pablo! ¡Arriba! ¡Vaya cañón! Es que además con estos pasos. Sí, sí. No es que digas vaya carrerilla. No, no, no. Es que es paso-remate. Es una locura. Lo poco que necesita Pablo Hernández para armar un cañonazo. Sí, sí. Bueno, ahí está Dani Linares. Buscando el tanto del empate. ¡Le pega a Linares! ¡Oh, y va el otro! ¡Dios santo! ¡Vaya misil de Dani Linares! ¡Bien Dani! ¡Golazo de Sainz! ¡Bien Dani! Y ahora se viene otro intento más para Pablo Hernández. ¿Qué hay? Cuando yo pite hacia adelante, ya está. ¿Vale? No había pitado a la colegiada. Esto es lo que le dice. Vale. Vamos a ver. Pablo Hernández. Vuelve a prepararse. Le pega a Pablo sin demasiado impulso. Ha atapado bien Linares. Ahora tiene una segunda oportunidad. Linares que ha decidido no apresurarse. Ha levantado la mirada en plan que... Sí, sí. ¿Me caliento o no me caliento? A lo Luis Suárez. Se calentaba muy habitualmente con tiros desde lejos. Sí, sí. Y con el Barça no lo ha metido nunca. Decía Greve. Calma, calma, por favor. Ahí está. Va a golpear Linares. Busca el liderato en el partido de Linares. Va a chutar arriba. Y ya había la amenaza de pasivo. Tardó bastante. Ojo, que le pega a Pablo desde lejos. Y esa pelota que la consigue controlar Linares sin demasiados problemas. Última oportunidad. Pues tendrá la última. Última oportunidad en este uno contra uno. Se precipitó ahí Pablo Hernández. Dani Linares. Marcará el 1-2 o no le pega Linares. Bien. Habla Linares con el 10. ¿Vuelve o no vuelve? No vuelve, pero no hay tiempo para más. Se acaba la primera parte. Descanso en este por Ciro Science con el 1-1. Los goles nos los dieron. Los que se han encargado de este uno para uno. Pablo Hernández y Dani Linares. 1-1 en el tiempo de descanso. Y no sé si, mientras tanto, podemos conocer alguna impresión de los presis. Tanto de Ibai como de Grefg después de los primeros 20 minutos. Ibai, ¿qué tal has visto la primera parte? Bueno, muy igualado. La verdad que ver a Linares y a Pablo el 1-1 es un gusto y a la vez da miedo. Grefg, ¿cómo lo has visto tú? Nada. Sabemos contra el equipo que estamos jugando, que son bestias físicamente, técnicamente, todos son jugadores increíbles. Pero estoy muy contento con la cara que estamos dando en el día de hoy, después de la primera parte 1-1. Estoy muy, muy contento. Hemos tenido dos muy claras en la primera parte. Es verdad que Porcinos también ha tenido varias porque son increíblemente increíbles. Pero bueno, contento. Contento con la cara que estamos dando del equipo y a ver cómo se resuelve esto. Ahí está. Bueno, pues... Increíblemente increíbles. Sí, ha estado bien la fórmula. Bueno, Ibai Grefg, suerte para lo que queda y vamos a ver si podemos escuchar a entrenadores. Mientras tanto, vemos estadísticas. Están los expected goals superando claramente Porcinos a Saiyan, según esta estadística avanzada. Vemos ahí también los tiros, que han sido bastantes más de Porcinos, tanto en los remates a puerta como en los tiros totales. Y el dato de la posición es tremendo. Saiyan se ha tenido pocas, pero bastante claras. Y Porcinos te diría que ha basado bastante. Es decir, ha intentado mucho disparar desde lejos. Vamos a pasar a mi niño. Esta es la situación que necesitamos. Cuando ellos progresen en el pase atrás, aquí tenemos que ganar nosotros en esa transición, una que ha intentado Dani allí. Ir hasta el final, hasta el final, hasta que os hagan falta, hasta que os aprieten, hasta todo lo que sea. Tenemos que mejorar en esa situación de ahí. Luego ya en ofensivo está muy difícil la pelota, tú. Está muy difícil. En ofensivo lo gusta que os están regalando gol, cabrón. Ellos os vienen mano a mano. Me equivoco, no. A todo el puro campo. Si acáis de aquí, me tienen uno aquí, uno aquí y os persiguen. De aquí... Pues escuchábamos esas instrucciones, esa charla. Bueno, aún sigue esa charla de Saiyans. Vamos a ver si podemos acabar de vista. ¡Qué tiene para la espalda y una pura puta caja! ¡Vale! Bueno, la verdad que... Bueno, quedan 13 segundos y la jaula tiene que ir para arriba ya, ¿eh? Sí. Vámonos, 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 ¿eh? Aquí todo el mundo apurando al máximo, ¿eh? Los jugadores de Saiyans, la jaula. Y bueno, poquitos segundos para que esto se retome. Bueno, pues... Bueno, el balón ha caído de una altura ostensiblemente más baja de lo que es habitual. Sí, sí. Estaba todavía subiendo. Y me parece que tendremos o jugador estrella o algo por el estilo, ¿eh? Sí, porque... Porque ya pidió Porcinos el arma secreta. Sí, sí. Con lo cual, ahora lo conoceremos. La han pedido muy pronto. Vamos a ver. Vale, vamos a revisar la carta de Porcinos. ¿Qué tenemos aquí, mister? Vale, jugador estrella. Porcinos tiene jugador estrella. ¿Cuál será? Pablo. ¿Será jugador estrella, vale? Pablo Hernández. Le damos el brazalete, por favor. Brazalete de jugador estrella para Pablo Hernández, que como marca un gol, valdrá doble. Si marca el primero, valdrá doble. Me gusta esta carta a mí, ¿eh? Vamos a ver... Evidentemente no cuenta el que ya marcó. No, no. Si no, sería un poco la trampilla. Claro. O sea, aquí cartas con carácter retroactivo ya... No hay. Ya sería complicado. No hay los. Bueno, pues se va el balón fuera. Segundos iniciales de esta segunda parte, con el Porcinos 1-Science 1. El partido está bonito. Hemos visto que Porcinos, al menos de lo estadístico, y seguramente en algunos momentos de la primera parte, también por sensaciones, ha parecido que dominaba más el partido. Pero Science está aguantando muy bien. Está muy seguro el equipo. La verdad es que yo coincido con Grefen que la primera parte es como para estar satisfechos. Sí, sí, sí. Porque, claro, venía Science como, ¿no? Hay que decir... De esas críticas con respecto al mercado y yo al equipo lo estoy viendo bien. Hay que decir que todos los equipos, yo creo, que han intercambiado jugadores, les veo mejor. Todos, ¿eh? Todos los que han cambiado jugadores les veo mejor. Incluso un Pío que, aunque haya perdido 8-2, yo creo que es un resultado demasiado abultado. Ostras, les ves cosas. Les ves muchas cosas mejor de cómo estaban hace un par de meses. Bueno, y lo que hablabais en el final de la transmisión del partido de Pío, ¿no? Hay que aclimatarse. Vamos a ver ese centro. Ha pegado a la pelota el de Dani Linares. Hay que aclimatarse porque es que Pío ha cambiado a 7 jugadores de 12. Claro, por eso, por eso. Es una cifra muy importante. Balón que toca a Guti. Guti abría ahí para Soriano. Recibe el balón en banda derecha Dorquiz, que decide retroceder y tocarla atrás para el olla Moedo. Hoy, bueno, pues siendo titular ante esas cuestiones físicas que ahora mismo acucian un poquito a Marc Briones. Balón en el costado izquierdo. Adelanta Guti. Cesión de cara. Ola que ahí ha movido muy bien porcinos. Mantiene Pablo Hernández. Vamos a ver el jugador estrella que entrega para Dorquiz. Dorquiz se quiere ir. Dorquiz que no ha podido superar a Siesti. Le va a quedar la pelota nuevamente para intentarlo. Aunque hay falta de Dorquiz. Dorquiz lo agarra, Dorquiz lo agarra y lo deriva. Tú no lo ves. Muy correoso Sainz, ¿eh? Ay, además. Vale, plantala. Tú no lo ves, Ángel. Vale, lo veo yo con mi ángulo. Cuando Pablo Hernández ha empezado a tirar la diagonal, han salido cuatro. Para que no… Si ya es peligroso Pablo, imagínate ahora. Ahora es literalmente el doble de peligroso. Balón que tiene Sainz. Augusto Fernández. Perdiendo metros. Ojo, ahí la presión de Jacobo, que es insistente como siempre. Jacobo se lo deja todo siempre que está sobre el terreno del juego. Balón ahora que lleva Augusto, que bien conduce Augusto. Eso sí, efectivamente. Ojo que la pierde. La tiene ahora Pablo Hernández. La tiene la estrella. ¡Chuta a Pablo Hernández! El balón que sale fuera será el saque de portería para Sainz. Sí, tenía el pase. Sí, yo también. Espero que ahora Pablo no se obsesione. Con la fiesta de Pablo seguro que no. Tenía el pase aquí. Claro, es que esto es lo que dice Ibai. Es un poco arma de doble filo, ¿eh? De igual te obsesionas con quien tienes que marcar tú. Y al final, incluso te diré. Ojo. Vamos a ver ahí ese balón de Dani Liñárez. Buena entrada abajo. Limpia el gol. ¡Qué feo! ¡Se da torne! ¡Madre mía! ¡Qué oportunidad para Jero, que casi marca el segundo! Y qué bien en esa intervención Eloy Amoedo, que desde el suelo evita el gol. ¡Qué parado, Eloy! Minuto 24, se va a cumplir. Pelota al segundo, palo al remate. De cabeza le va a volver al hombre que sacó el corner. Será nuevamente el tiro de esquina. Puerta, puerta. Ah, no. Puerta, puerta. Tocó otra vez en Niñárez. Bueno, pues la pelota que la va a poder mover por finos. Ahí juega el equipo de Juvenal Etogoguano. Lo que decía que incluso el hecho de poner a Pablo Hernández puede servir ya no para que marque Pablo, sino para distraer la atención de la defensa rival para que marque otro. Al final, un gol que vale por Root también es importante. También, también. Y decía Iván antes, conociéndole, no creo que se obsesione. La verdad es que yo tampoco lo creo porque Pablo Hernández es uno de esos jugadores que te da la sensación de dominar el contexto y que a la vez le van las pulsaciones a 40 pulsaciones. Y Durain. Total. Sí, sí. Que desde la calma, ¿no? Sí, sí, sí. Absoluta tranquilidad. Un jugador que se le ve frío. Sí, sí. Mira, la ves con un talento que ya conocemos todos. Palón en banda derecha. Juega Dorquiz. Dorquiz atrás. Uy, cuidado ahí que tenía algún problema Soriano. Puede recomponerse, eso sí. La tiene el propio Dorquiz. Ojo que la puede perder. Le venían dos a presionar, pero soltó bien para Óscar Coll. Óscar Coll atrás. La tiene por la banda izquierda Guti. Levanta la vista Guti. La deja encortido para Pablo Hernández. Pablo Hernández, ahora que va hacia el carril central, da la pelota para Soriano. Soriano mete una buena pelota. Ojo al centro. Finalmente fue más centro-chotico de la cosa. Pero se la quedó ahí Dani Pérez. Recuperando y tirando el túnel. Y encima, póngale luz. Vamos a ver ese centro de Pablo Hernández. La tapa finalmente, Alfons Serra. Desde el suelo trataba de mantener la acción viva Soriano, pero se va el cuero por la línea de Cali. Será para Sayans. Cerquita de esos nuevos banquillos, ¿eh? Como decíamos. Sí, sí, sí. Rollo chill out, ¿eh? Es el beat. Vamos a ver ese balón filtrado. Cuidado la llegada peligrosa. Balón para Galván. Galván toca atrás. Bien tapado por Nadir. Atento. El jugador de Porcinos. Pelota arriba. Jacobo la toca bien con la cabeza. Trata de bajarla a Gotles. No puede. Llega antes a por ese balón Galván. Falta una cubitera. Sí, sí. Totalmente. Y dentro, pues una botellita de vino, ¿eh? Venga, venga. Entra sola. El balón ahora jugado hacia la media luna del área. Es Pablo Hernández. Pablo Hernández tratando de marcharse de Dani Lignan. Es falla 2. Pelota para Gotles. Está Gotles jugando en esa banda derecha. A pie natural. Pongo atrás. El equipo de Porcinos la tiene Soriano. Soriano. Esa ubicación de Nadir. Pelota en la banda derecha. Cofiendo, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Soriano. Nuevamente para Nadir Lua. Nadir retrasando. La pelota para Soriano. Con calma Porcinos. Bola atrás hacia Loya Moedo. Bola a recibir el portero de Porcinos. Loya Moedo. Cuidado ahí, que no se puede entretener. Jacobo la toca de cara. Y se desequilibró. Soriano cuando iba a recibir el pase. Pero pudo, eso sí, reequilibrarse. Balón para Porcinos. Pelota en la banda derecha. La levanta muy bien. Pablo Hernández. La tiene Gotles. Dentro de Gotles. Muy potente. El remate. Qué gola. Qué gola. Qué gola. ¡Mini Pekka cabeza ¡Gol! 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 De la porcineta, gol de Uki. ¡Vaya balón que ha puesto Aé! ¡Gol! ¡Gol! Venía tan fuerte el balón que Aé solamente era meter la cesta para anotar el segundo gol. No hace falta imprimirle ninguna potencia al balón. No, no, no. Llega el segundo de Porcinos. No marcó el que tiene el clasolete de estrella, pero marcó Guti, que muchas veces parece la estrella de Porcinos. No sé qué están mirando y… Sí. Algo se revisa. No sé si pueden mirar… Sí. Vale, venga. Posible. Todo correcto. Yo creo que por si acaso han comprobado que no hubiera fuera de juego al principio de la acción, aunque a mí en directo no me daba la sensación de serlo, la verdad. O The Godless… No sé. En algún caso, pero igualmente… Por eso digo, The Godless es el momento de recibir en la banda. En cualquier caso… ¡Uy! Guti con la cabeza hundida, eh. Con el cráneo hundido ha celebrado Guti ese gol, eh. El balón… Le imprimió mucha potencia dentro. Ahí está. Se golpeó. La pelota ahora que… Va a terminar… Con… La pelota en las manos del Laya Moedo. Le había quedado el balón muerto a Alfonso Serra, pero cómo ha corrido Nadir hacia atrás para mandar el balón a donde fuera. La verdad que… Es un jugador que… Sobre todo lo que se destaca es el sacrificio del chaval, eh. El sacrificio de Nadir es una cosa que… Es de otro planeta. No hay algún meme de estos de… De un muñeco con la cabeza… Sí, sí. Sí, sí. Con la cabeza abollada. Y como diciendo estoy bien… Pues Guti es un poco lo mismo. Vamos a ver… Conduce Guti. Caga al suelo Guti. Ahora suelta la pelota Mantovani. No hay nada. Así lo dice la colegiada. Suelta la pelota Mantovani y la mete a la izquierda para ese control de Galvaño. Se quejaba… Ibai. Sí, Ibai lo tiene claro. Yo también… A mí en directo me ha parecido falta. A mí en directo me ha parecido. Ani Pérez. Levanta esa pelota. Que viene ahora que atento Nadir para robar ese balón. El centro atrás de Nadir. Buen pase. Ojo al toque. Nico Santos. No sé si está adelantado. Pues… No se había indicado. No era fuera de juego. No, no se había indicado. Alphonse Serra todavía estaba saliendo y no era fuera de juego. Y yo creo que Nico Santos se sintió incluso un poco abrumado… Sí, sí, sí. Por encontrarse un balón tan cerca. Es que yo creo que el mismo dudaba. El mismo dudaba de si estaba o no en posición legal. Ya, pero es lo que te dicen. Mete el ice y eso ya tendrás que protestar luego. ¡Qué bien! ¡Gobles cómo se ha ido! ¡Gobles la pone atrás, Nadir! El remate que se va fuera. Ahora está pidiendo… Está pidiendo córner, pero… Portería. No se concede. Es portería para Sayans. Pues esta puerta… Sí. Pensaba que había… 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 Estupendo impulsado. Igual el propio pé de… de golbles. ¡Ahí está tocando esa pelota Nadir, que levantó la pierna bien arriba, cesión atrás. El balón que va a parar a la posición de Eloy Amoedo. Minuto 30 de partido. Porcinos gana solo por uno. Frente a Sayans. El partido está… Emocionante. El partido está… Incierto. Sayans a solamente un gol de igualar. Frente a uno de los… Grandes favoritos. En este tercer split Me gusta lo del jugador estrella Porque es un poco jugártela Es un poco tirar un dado Un poco apostar Palón que tiene Amoedo Todo al Pablo Pase, ahora toque Que no es bueno, va a ser saque de banda Sí, lo dio, es decir Y creo que todavía no estaba perfilado Pablo Hernández Y por eso se quejaba Le había recriminado Pablo a Eloy De espérate, dámela cuando yo esté Perfilado Tiene la pelota Guti Guti jugando nuevamente en horizontal Para Eloy Amoedo Palón para el guardameta De Porcinos Amoedo que toca la pelota A la parte izquierda Guti adelanta La pelota ahora para Pablo Hernández Pablo que la cambia a la derecha Vemos ahí la estadística de remate Es casi el doble de Porcinos con respecto a Sayans 18 a 10 18 a 10 efectivamente Balón tocado a la derecha Conducción de Nadir Nadir que la mete para Godless Godless asistente en ese segundo gol Vamos a ver ahora que puede realizar Decide pararse, decide tocarla atrás Y no arriesgar Es un poco el mismo guión que hemos visto en la primera parte Es decir, Porcinos quiere el balón Porcinos quiere tener el dominio del partido Ahora lleva un gol más Pero sobre todo Sayans ha tenido un par a la contra Que son muy peligrosas Aunque de momento no han conseguido marcar ese gol del empate Balón que tiene Porcinos Buen pase por dentro Ahí está Nadir Fuera El remate que no encuentra Portemía Le había metido una muy buena pelota a Nico Santos Pero de momento que va a haber advertencias a banquillos de Porcinos Sí Oficiales solo uno ¿Vale? Por favor Vale, espera, he parado el juego Creo que estaba hablando de quién puede estar y quién no puede estar en el banquillo Tío, joder, que era para exagerarlo ¿Qué? El barro que lo tiene Sayans Ahí estaba el toque atrás, recibe la pelota Augusto Augusto que la mete arriba Vaya pase Pero aparece muy bien Goples Por cierto, que no lo hemos dicho mucho Pero ya que la gente sepa que durante las jornadas de la Kings League en TikTok Se puede ver el stream de los árbitros non-stop Entero, entero El point of view de los colegiados De cara Ahí está ese balón que mueve Sayans La tiene en la parte izquierda Ojo al golpeo Y la bola desde la frontal Que la tapa la zaga de Porcinos Lo he dicho, las que tienen Sayans llevan peligro Es decir, ahora Linares ha probado ese remate que iba a puerta del fondo Y suerte de, creo que fue Nadir que se interpuso Porque siempre es Nadir Que se interpuso en la trayectoria del balón Vamos a ver ahí ese pase Puede recibir la pelota Pablo Hernández Decide tocarla atrás Porcinos gestionando la pelota Vamos a poco más de 4 minutos De ese minuto 38 Donde sabremos si hay o gol de oro o gol doble Ahí está el pase, centro de God bless Era buenísimo, eh Era un muy buen centro Se lamenta Mico Santos por haber arrancado un poquito después de lo que debería Bueno, pero God bless desde la derecha Me gusta mucho más que desde la izquierda Yo creo que empezó a pierna cambiada en la Kingdom Ojo al disparo Pero se va por poco Que vale doble Le pegaba a Pablo Hernández Y sí, lleva el brazolete de estrella Pero creo que Pablo se marca Padría por dos God bless entiende el fútbol 7 mucho mejor Ahora desde la banda derecha Que desde la izquierda cuando estaba en la Kingdom Yo creo que en la Kingdom Se la jugaba mucho solo Sí Porque encontraba siempre que podía ir al balón cruzado Digamos, no tirar la diagonal Sí, sí Y ahora realmente creo que abre muy bien el campo Y es de muy buen uso De hecho, el centro del gol es suyo Mete... Sí, sí Es eso O sea, pone unos centros por delante De la defensa Rival muy bueno Muy difícil es Sí, sí La verdad es que God bless Entre lo fuerte que está ahí Que está en esa banda derecha Un poco Un poco Dama Traorén estudia en el Barça Sí, sí O cuando estaba volver conto Ojo ahora porque Fuera de juego Fuera de juego Espera, voy a ver a Dani Vale Espera, espera Voy a ver a Dani Vale Me quedó tocado Linares Dani ¿Cómo estás? Dani ¿Quieres que entren o qué? ¿Estás bien? ¿Seguro? Vale, será fuera de juego ¿Vale? Será fuera de juego Pues se vuelve a jugar En el césped de este Cooper Arena Este nuevo césped Unas tonalidades grises Y negras Ahí tiene la pelota Porcinos La banda derecha Jugando en el equipo De Juvenal Y ahora Sí, llega tarde Llega tarde Dani, calma De Gioferino ¿Qué pasa? Con el 99 ¿Qué os pasa? Vale Calma Calma Eh, tú no entres Tú no entres Calma Tengo que pitar ¿Vale? Chicos, calma ¿Estás bien? Calma, ¿vale? Para mí llega tarde Y se lo lleva por delante ¿Vale? Gio, Gio Atrás, atrás Conmigo Tengo que pitar ¿Vale? Venga, un poco más Perfecto Aquí estás bien ¿Vale, Alfons? Bueno, y Gioferino Volviendo A donde fue feliz ¿No? A donde fue feliz Efectivamente Porque Desde luego En Sainz Tuvo un protagonismo Y un número de goles En los comienzos De la King Click Bueno Mucho Bueno, sí Muy superior al que Luego tuvo En Mostoles O en Chío Eso es Veremos Veremos qué tal La vuelta De El jugador que Lleva la Noventa y nueve De Sainz Bueno El Además es que El nueve No está Pillado No, no Pero mira Ha tomado la decisión De pillar el Noventa y nueve El nueve Era de Oriol Boada ¿No? El nueve Era el que tenía Oriol Boada Era el split Por área Vamos a ver ahí Ese balón tocado atrás Por Guti Estamos a un minuto Del treinta y ocho Cuidado ahí Porque Pablo Siempre gestiona bien Este tipo de situaciones Es increíble Es increíble No pierde una Estaba el recorte Buen pase atrás Balón nuevamente Para Pablo Hernández O sí O pierde una Buena agafada Le hemos pegado A Pablo Hernández A los cinco segundos De destacarle Ha metido Una buena piedra Una buena piedra Además de estas Que van a media altura Que no puedes hacer nada Con ellas Balón que juega Sainz Toca atrás Ni si no metes el estómago No sabes qué hacer Sí Uy cuidado A punto Nico Santos A punto Nico Santos De inquietar la portería De Sainz Porque se entretuvo Primos de la cuenta Y ojo porque llegaremos Al gol doble Calienta Joan Capdevila Ahí tiene la plata En el costado de izquierdo Sainz Vamos a ver la arrancada A Pablo Fernández Ojo Ojo Ahí el arma secreta De Sainz Que sale en el último instante Y eso significa Que es un arma De las importantes Penalti o shootout ¿Qué tenemos como carta? ¿Comodín? Vale Sainz tiene comodín ¿Cómo lo gastaréis? ¿Qué queréis? Penalti Vale Pues penalti para Sainz Que tiene la carta del comodín Gol doble Si te parece Mira Oye Mira Tengo un comodín Voy a gastármelo En una sanción De cuatro minutos Pues Del que iba a ser Un posible gol doble A un posible gol de oro Si marca El gol Dani Linares Dani Linares Para Sainz Ojo Dani Linares épico Mira Ahí a Eloy Amoedo Hablando con Linares De bueno ¿Por dónde? Sí, sí ¿Por dónde? Intentando A ver si Consigue un poco Amedrentarlo Bueno pues Ya tiene la carta Onda Claro que sí Dani Linares épico Vamos Lo va a hacer Bueno pues hoy Desde Los shootouts No ha habido mucha precisión Sí desde el punto de penalti Por ejemplo Ubole ha metido el sueño Es como la tanda penalti Shota En el partido de Móstoles Dani cuando pite ¿Vale? Portero en la línea Vamos a ver Se prepara para el golpeo Dani Linares Que puede Convertir los últimos Dos minutos del partido Más lo que se añada En un gol de oro Ahí está Linares Pierna derecha Gol 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 De Sallans Marca Dani Linares Que firma el doblete Anotó El primero en ese Uno contra uno A pepinazos Desde el centro del campo Sí, sí, sí Y luego Marca Desde el punto de penalti Gracias a la carta del comodín Seguro Y escuchemos las charlas Antes de segundo de oro Eh, eh Pero espérate Espérate La clave ahora Eh La clave ahora Es estar tranquilo No cometer locuras ¿Vale? Golpeame en largo Dani En largo Y sin ningún tipo de problema Porque es Cuando tenemos Cuando están Escúchame Cuando están teniendo Escucha Cuando están teniendo problemas Es precisamente en esa Dejara de cara Hemos tenido las dos ocasiones Y entonces provocas movimiento ¿Vale? Venga Bueno, pues ahí A intentar Aprovecharse de los errores no forzados Esto no lo llevamos Vamos Mientras que creo que Yo me ha dicho un poco En el sentido de Yo creo que Estamos haciendo bien el trabajo A seguir Al final Eh Sin cartas Y sin dado Esto ha quedado 1-0 Fable a porfenos Sí, sí Eh Partido de resultado Corto Y Bueno, pues ahí está El gol de oro Que va a arrancar En 13 segundos Más semáforo Cuarto gol de oro De esta tarde Sí No está mal, eh 4 de 6 4 de 6 Buen porcentaje Dos Han acabado con gol Uno Se ha ido a los penaltis Veremos en el cuarto Pues de nuevo Las luces del Cupra Encendidas a full Claro que sí Que se noten los billetes Ahí está Los semáforos Que se entienden Y que se van a pagar Para pelear por ese primer balón Del gol de oro Quien marque Que se lleva La victoria Uf Vaya ahí Porque ha caído Se queja de una banda ¿Eh? Dorquís Y se queja de haberse llevado Un golpe De hecho En una acción De este tipo Ha habido antes Una tarjeta amarilla Dorquís ¿Estás bien o qué? Fíjate como en 20 segundos Está bien Vale, calma Calma ¿Podéis votar por cierto Al MVP Creo que llega tarde Yo no he visto falta Voy a dar banda Y bueno Señores En el chat Podéis votar Al MVP Escribiendo Escribiendo Los nombres Tal y como aparecen En pantalla Porque si no No os lo va a coger Pablo Hedef Pablo Hedef Euguti Nadir Y Linares Tenéis que escribir eso Cualquiera de esas cuatro opciones Para decidir vuestro MVP Pablo Hernández no gana Porque es difícil de escribir Claro Pablo Hedef Al final bueno Por eso Ahí está Linares Ahora mismo Con el 67% En directo Este es el conteo de votos A tiempo real Y han salido dos cartas De jugador estrella Esta tarde Pero Ninguno ha conseguido Marcar ese gol doble No no Bueno pues el balón Que lo tiene Porcinos Vamos a ver Si alguien gana En este periodo De gol de oro Balón para Augusto Fernández Presionado por Guti Saque de banda favorable A Sallans Ahí la pelota Que la va a mover Desde la derecha El equipo de Dani Romo Bola puesta en movimiento Desde el costado Golpeo arriba Y esa pelota De Nadir Que pega En el techo Con lo cual Saque de banda Para Sallans Balón que va a tener Desde el costado De derecho El conjunto Que vista de naranja Servicio de Augusto Fernández Balón que va al interior Del área de Porcinos Agarra la bola Eloy Amoedo Vamos a llegar en al 40 Veremos cuánto se añade Pelota para Guti Guti que no se la voy a llevar Pero sí que hubo el rebote Para Pablo Que le pegó al balón Y se le fue Ese recurso eh Sí Se cruzó un pelín demasiado Esa pelota Lo probó Pablo Hernández Y será Saque de oportunidad Para Sallans Sacó ahí la puntera A Pablo Hernández Aunque el balón Un pelín demasiado cruzado Tres minutos de añadido Para acabar esta primera jornada Bueno pues los 180 segundos De añadido Son el tiempo Que va a tener Sallans O Porcinos Para buscar el gol de la victoria Ahora ¿Retención? Pues eh Parece que se puede señalar esto Sí Retención de Dani Linares Desde el suelo Balón que tiene ahora Pablo Hernández Ojo para Guti Ojo Ojo porque se la quiere llevar Jacobo La toca bien de cara La tiene Oscar Coll Oscar Coll para Jacobo Bien Augusto Fernández En esa acción al límite Saque de banda para Porcinos Va a ir Pablo Hernández El control de Guti Le pega Guti a la media vuelta Pero el remate no es bueno Se fue por la banda de hecho Vemos que la votación de la MVP Está entre Guti y Linares Un poco de momento gana Linares Que es el que ha conseguido meter Dos goles Pero ahí está Guti también Saque de banda favorable A Sallans Ola buscando ahí El control de espaldas A la portería Y finalmente hubo falta Vamos a ver ahí La pelota Que ahora quiere jugar Porcinos No han conseguido alzarla No han conseguido Que llegase ese balón Para Jacobo La pelea de Jacobo Jacobo dentro De ese área O de esa banda derecha Mejor dicho Nadir Levanta Nadir Buen pase De cabeza Augusto Muy atento Balón nuevamente Para Porcinos Toca atrás de Dorkis Guti desde lejos Chuta a Guti Madre mía Como ha reventado ese balón Contra el cuerpo de Xistí Vistiendo de mar granero A Guti Sí, sí, sí Total Pelota que tiene Porcinos Un minuto Vamos a ver Porque solo queda Y veinte segundos Un minuto y veinte segundos Efectivamente Si no nos iremos a shootouts Recibe Nadir Nadir conduce Nadir que toca La pelota para Pablo Hernández Ahí está Uy Vaya pelota Pelotazos ahí va Xistí Saque de banda Desde perfil izquierdo Sirve Pablo Hernández Balón dentro del área Difícil para Jacobo Balón ahora Que no puede dominar Guti Pelotazo para ese control En el que intentaba Marcharse Pablo Fernández Intervención defensiva Venga va Venga va Vas al despeje y ya está La cual escuchábamos Como la coleccionera decía Que no había falta Y en Science Claro que el tiempo premia El tiempo es oro Y van a intentar tener la última Pero igualmente creo que Porcinos Está intentando llevarse Sobre todo este final de partida Últimos 35 segundos El saque de banda Puesto en movimiento por Guti La tiene Pablo Hernández Vamos a ver si Porcinos Consigue tener La última oportunidad del partido Por el tiempo que queda Parece que va a ser así Pero Sian se defiende Realmente bien Con muchos hombres Cerca de su área Que se ha girado Nadir Nadir que la puede perder Finalmente la bola Que va a quedar ahora Para esa conducción De Pablo Hernández Pablo está escorado Ojo la dejada de Nadir Pelota que va a tener Jacobo Chuta Jacobo Media vuelta Remate Muy desviado Será saque de portería Y a punto ya de acabar Este encuentro Y para irnos Al shootout Y torna el fuera de juego De Jacobo Con lo cual Nada va a ser ya Si no la última Quizá ya no da el tiempo Para esto Pues que importante Fue esa carta De Comodín Para Sian Porque consiguió Rascar el empate Y bueno Aquí los dos Van a sacar puntos Con lo cual Eso ya es motivo De satisfacción Yo creo que sobre todo Para Sian Que era el que llegaba Como menos favorito Al partido Y bueno Pues se va a decidir Por los penalty shootout Ya vimos Por ejemplo Ese penalty shootout En el que Bueno En el primer partido No se marcaron muchos goles Vamos a hablar con los precios Antes de que esto arranque ¿Qué tenemos? En concreto Que han sido Ahí va Y a Gref Y bueno Gref Al final Sianz Pues tenía un partido Y tenía un rival muy difícil delante Y habéis llegado a shootouts Con lo cual Mínimo un punto No nos caeis Si no Yo lo estaba comentando Estoy muy contento Estoy muy contento Yo creo que la gente No tenía la expectativa Del partido que íbamos a hacer Es lo que estaba diciendo Creo que Porcinos Han tenido ocasiones Progresivamente Y han jugado muy bien Nosotros también Creo que hemos tenido En concreto Tres Que han sido Podrían haber sido goles Así que un partido Muy igualado Muy disputado Estoy súper contento Por la cara que han dado Los chavales Y pienso que no lo vamos Que no lo vamos a llevar En shootouts Ibai Rival durísimo El que habéis tenido delante Sabéis que un punto os lo lleváis Y ahora a buscar el segundo En los shootouts Bueno Por lo menos mejoramos El resultado del año pasado Perdimos 4-2 Ahora como mínimo Nos llevamos un empate Bueno Ese comodín al final Ha sido una putada Para nosotros Porque obviamente Un penalti normal Con el partido acabado Pues les ha hecho empatar Luego al jugador estrella No le hemos sacado provecho Y nos ha faltado Un poquito de punch arriba Al final Pero bueno Hemos dominado Creo que hemos estado bien Sainz ha hecho un gran partido 2-2 Y oye Sumamos los dos puntos Algo es algo Por si no Si shootouts Pinta radillo No tienes el mejor historial En shootouts No tengo el mejor historial Vamos allá Vamos allá con esos shootouts Suerte Suerte Chao Vamos chicos Bueno Pues vamos a ver Va a sacar dos o tres Va a parar dos o tres Eh chicos Venid aquí todos Todos Dani Ese es el momento Venid aquí Venid aquí Guido Ese es el momento Venid aquí Venid aquí Tío Tío Eh Eh Tío Tío Eh Una demostración Grata y excelente Tú de lo que es Que la gente te diga Que eres inferior Y tú demuestres Que no es así Así que ahora Como tenemos al puto mejor portero En esta puta disciplina Id hacia la portería Que le vais a meter al balón Y al portero para adentro Vamos Me cago en Dios Otra cosa Es el puto mejor Es el rey de esto El rey de las arecas Es el rey del ánimo Sí, sí Verde Rojo porcinos ¿Vale? Venga Suerte Moneda de color Sí, sí Verde Primero Segundo tiro Primero Vale Chutáis primero Vosotros segundos ¿Vale? Chicos A disfrutarlo ¿Vale? Que vaya genial Muchísima suerte Venga Ahí están Mantobar y Jacobo Que se conocen No hace tiempo ya De su época De barrio Se han pegado un buen abrazo Justo antes de empezar el partido Y es que claro Estos dos son campeones Efectivamente Tienen una Kings League Así es Bueno Pues eh Y Jacobo además una Kingdom O sea Campeón Jacobo Fernández de Liencres Pues No va a ser porcinos El clan de primero Sino Sainz Y Ahí está A white team name El primer golpeo Que va a ser de Alfonserra Alfonserra De cien abajo Eloy Amoedo Gran pie El que ha sacado El portero de porcinos Ay, ay, Eloy Amoedo Qué bueno eres Buen pie de Eloy Amoedo El portero de a white team name Fíjate Eloy Amoedo Que es Es pequeñito Pero Pero la verdad Es que es un portero muy ágil Y ahí el pie que ha sacado Ha sido sensacional Vamos con Nadir Bueno Pues ahí está Nadir Buscando El primer gol de la tanda Salía el primero para porcinos Ahí está Nadir Lua Conduce Nadir Lua Busca el primero ¡Detiene Dani Pérez! ¡Detiene! De momento Nadie saca Mientras tanto Otro portero Que es el mejor en esto En penalti shootouts Dani Pérez Tiene Tremenda calidad Y ahora sí Ya lo veíamos ahí 0-0 Después del 2-2 Entre porcinos y Sainz Bueno pues Ahí está El segundo penalti shootout Para Sainz Se prepara para golpear Cersei Y esti Ahí está Alex de Kunisports Y esti Y esti Se marcha Y esti Y esti Y esti ¡Voy! ¡Sensacional! ¡Sersi y esti! ¡Sersi y esti! ¡Qué maravilla de resolución! ¡Cómo Salva la salida De Eloy Amoedo Le recorta con la pierna derecha Se va hacia su perfil izquierdo Y con la zurda Precisamente resuelve Para hacer este 0-1 Para Sainz Jacobo Es el turno efectivamente De Jacobo Liengres Vamos a ver El día de porcinos ¡Jacobo! Otra vez ¡Bajo el pie de Dani Pérez! Lo de porcinos Y los penalti shootouts Sí A ver que es un El tema El tema es un drama Es de hace tiempo Para el equipo de Ibai No, no, no Bien está, eh Qué buen pie Qué buen pie de Dani Pérez Tercer penalti Se prepara para ello Dani Linares Linares conduce Linares buscando el 2-0 Se marcha Linares con el recorte Le puede pegar No, se le acabó el tiempo Se le acabó el tiempo Había marcado Linares Pero fuera de tiempo Porque se le quedó la plata Un poquito atrás Yo creo que también Porque la toca mínimamente Él lo haya movido Le molesta Así que 0-1 No se sacan Grandes ventajas Y de hecho Ahora porcinos La puede diluir Si marca Este tercer penalti Shootout Se prepara Oscar Coll Ahí está Ya puede correr Oscar Coll Vamos a ver qué hace el 6 Oscar Coll ¡Dani Pérez! Increíble Tenemos una obsesión Con el palo corto Que lo para todo Es que ni siquiera Están siendo grandes paladas Y ahí estaba Lo decía Lo decía Ibai precisamente Ese lanzamiento al palo corto Que no está surtiendo resultado No sé O sea Y Dani Pérez Que en todos los penaltis Nos encimamos un huevo Y se lo entendamos cruzar Y yo paro En todos los penaltis Dani Pérez Además se está aguantando De pie muy bien No se vence Vamos a ver ahora Este penalti para Sainz Ahí el golpeo ¡Otro de juego! El remate De Pablo Fernández Hostia Va Pablito Por Dios Va Pablito Joder Que ha parado tres penaltis Este tío No vale doble Si marca Pablo Fernández Lo aclaramos Aclaramos Que este no vale doble A pesar de que le haya salido De la carta de jugador estrella Bueno Pablo Hernández Puede empatar La tanda Bajo palos Dani Pérez Que ha manado Todos los penaltis Que le han lanzado Vamos a ver Pablo Hernández ¡Pablo Hernández! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Va Martín Mantovani! ¡Mantovani sí! Pues vamos a ver que hace el argentino La leyenda del club deportivo Leganes Vamos a ver... Mantovani a arrancar desde el centro del campo Un gol suyo... ¡Decide el partido para Sainz! ¡Mantovani! ¡Despiera el gol! ¡Pero que viene el gol! ¡Despiera el gol! Eloy, desde aquí, eres Dios, enhorabuena, felicidades y guárdate esta tanda para toda la vida, teniendo 20 años y sustituyendo a Marguliones, eres Dios. Pues ahí está el mensaje de Ibai para su guardameta, Eloy Amuedo, que no es el habitual, que no es el titular, pero que está haciendo una tanda espectacular, ha parado 3 de 4. Ahí está Nico Santos, si marca, se alarga la tanda de penalti y shootout, si falla, gana Sainz, Nico Santos en marcha, Nico Santos, gol. Muy bien, Nico, tío. Gracias. Marca Porcinos, que lo empata en el quinto penalti. Sainz deseaba el fallo de Nico Santos, pero el delantero de Porcinos consigue el 1-1 y nos vamos a la muerte súbita. Bueno, pues ahí está ese lanzamiento que va a tener Augusto Fernández. Bajo los palos Eloy Amuedo. Es el momento de Augusto Fernández, que arranca con ese balón, Augusto. ¡Oh, fuérisima! No fuera, fuérisima ese balón. Si metemos, ganamos. De Augusto Fernández. Si marca Porcinos, se lleva la victoria el equipo rosado. Vamos a ver el que puede decir el partido es David Soriano. Va ahí en el 21 de Porcinos. Si marca la victoria es para el equipo de Ibai y de Juvenal en todo bueno. Vamos a ver ahí, Soriano, Soriano. ¡Fuera! ¡No hay manera! ¡No hay manera! Nos vamos a mañana, ¿eh? Supuestamente acabamos más pronto porque empezábamos una hora antes, pero ojo porque este shootout se está alargando un poquito. ¡Vamos a ver! ¡Ahí! Penalti para... Penalti para Sajan. Vamos a ver. Va a lanzar. Se prepara para golpear Jero Martín. Ahí está Jero Martín. Busca el recorte Jero Martín. ¡Gol! ¡Marca Sajan! ¡Qué bien ha resuelto Jero Martín! El recorte con pierna derecha, la finalización potente de zurda y el gol de Sajan para ahora mismo ponerse en ventaja ante Porcinos. Si falla Godless, la victoria es para TheGrefg. Vamos a ver. Godless. ¿Será o no será el último penalti de la tanda? Godless desde lejos falla. Y se lleva la victoria a Sajan. ¡GANTA! ¡GANTA! Por completo Godless el hilo. ¡GANTA! 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 El fuerte que a Porcinos, históricamente, no se ha dado bien. Y empieza el 2024 y sigue sin darse de bien. De hecho, yo creo que en el análisis del partido ya lo hemos hecho. Pero quería preguntarle a Ibai, el que se conoce la estadística de su equipo, ¿has ganado alguna tanda de penalti shootout? Eh… Sí, contra el Kuni en la jornada 3, si no me equivoco, de la Kings League. Le doy al Kun al palo, de hecho. Tienen… Eh… ¿De cuántas? Porque… Bueno, no sé, no sé. Es que no… Es que… Yo no quiero quitarle mérito a Dani Pérez, pero hemos tirado cuatro al medio. Es que, por Dios mío, vamos a intentar meterle al palo largo, por lo menos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, Ibai, ya de cara a la siguiente semana, suerte, pero igualmente creo que tienes un proyecto bastante prometedor de cara a esta liga. Si mañana gana Roque, me sirven los shotouts, va. Me firmo. Bueno, suerte mañana, pues. Venga, suerte. Chao, chao, chao. Grefg, nadie decía que ibas a ganar, ¿eh? La verdad que no, tío. No me lo creo. No me lo creo que hayamos ganado de la forma más luchada en shotouts. Es verdad que si llegábamos a shotouts porcinos iba a perder cien por cien, por lo que sea. Pero bueno, mandar ánimo a Ibai porque hoy el que perdiera tenía un día de mierda. Perdíamos en el LOL. También era perder aquí, pero creo que ha salido MVP y Liñárez. Pero el partido de Dani Pérez me ha parecido una auténtica fumada. Creo que ha sido histórico. Y comenzamos la primera jornada como el año pasado, ganando a porcinos. Así que gracias a todos por el apoyo. Creo que tenemos equipo y hay que seguir demostrándolo. Así que gracias, chicos. Enhorabuena, Grefg. Y efectivamente, el MVP es Don Dani Linares. Dos goles de los dos de su equipo. Cuando veíamos ahí esa estadística, 5,65 expected goals de porcinos contra los 3,7 de los Sainz. Partido que seguramente prometía mucho más. Dani Linares, MVP del partido de hoy. Sí, Dani y Linares, empezabais perdiendo, no habéis bajado los brazos y al final os habéis llevado los dos puntos. Sí, hemos visto que aquí con las cartas, con todo lo que hay, siempre tienes posibilidad de más. Entonces, respetábamos mucho a porcinos porque creemos que son un rival superior, pero la verdad que nos ha salido bien. Es verdad que dicen que desde que te has fichado en el Fantasy jugas mejor. Sí, salió el Fantasy y digo, me voy a fichar así, así estoy motivado, así estoy motivado. Enhorabuena, Dani. Muchas gracias. Pues de momento una primera jornada que han prometido muchísimo, con lo cual hay que repasar un poco todo lo que ha sido mientras vemos ahí la foto de campeones. De este partido, de campeones, de ganadores de este partido de los Saiyans. Y ya podemos repasar un poco los resultados de lo que ha dado de sí esta tarde. De hecho, todo empezaba con una victoria, digamos, en penaltis de Ultimate Móstoles sobre el Rayo de Barcelona. Sí, 2-0 después del 1-1, le ha ganado Gijantes 2-3 al Barrio. También ha ganado 2-3, X Buyer, con gol de oro también, es decir, igual que Gijantes, ganó X Buyer 2-3 a Kunisports. 1-2, ha ganado los troncos frente a Aniquiladores y Perchita se ha llevado su primera victoria del split. 8-2, el único resultado agultado de la tarde ha sido de 1-K sobre Pío. Y 2-2 este último partido entre Porcinos y Saiyans. El duelo entre Grefg y Ibai, que ha abierto portadas en el día de hoy y que ha acabado con la tanda de penalty shootouts que ha ganado Saiyans. También podemos repasar otras cosas como, bueno, también tenemos que deciros que mañana hay Kingdom Club y va a ser uno de los guapos, pero también podemos repasar lo que va a dar de sí la semana que viene. Sí, porque, bueno, ahí está primero la clasificación, así queda el tema. Uno casa el primer líder después de la enorme ventaja con la que le ha ganado a Pío. También han conseguido los tres puntos gigantes, Xbuyer y Troncos han ganado por penalty shootout Saiyans y Ultimate Móstoles. Han perdido de esta misma manera por Cinos y Rayo Barcelona y cero puntos para Kuni, para el barrio, para Aniquiladores y para Pío. Ocho equipos han puntuado, ocho equipos que irían al Mundial directamente ahora mismo. Correcto. Con lo cual, esta es la clasificación, pero bueno, jornada 1 queda mucho por delante. Mucho camino. Sí que la semana que viene vienen cosas muy chulas. Ahora es cómo quedaría el versus. Sí, bueno, ahí veíamos de nuevo la clasificación y nada, estaremos viendo los partidos que se van a disputar la próxima semana. Recordemos que también arranca la Queen's League, que eso lo vamos a repasar después, porque ahora estamos con la jornada 2 de la Queen's League. Vamos a tener ese partido entre el barrio y Saiyans. Va a ser el domingo que viene, 28 de enero. Un barrio Saiyans, un Porcinos 1K, un Xbuyer Móstoles. Un Los Troncos contra Gijantes, un Rayo de Barcelona Aniquiladores. Sí, cerraremos. Bueno, no sabemos si cerraremos, los horarios todavía no están puestos, pero el último partido que vemos aquí al ver es un Pío Munisports, que yo creo que de cara a Sudamérica, hombre, sería una buena antesala del partido de abrir la King's League Américas. Pero bueno, también podemos repasar la primera jornada de la Queen's League, que va a ser el sábado, justo un día antes de la segunda de la King's. Va a ser un Porcinas contra Barrio, Rayo de Barcelona contra Troncas, también Ultimate Móstoles contra Gijantas. Sí, y también se va a disputar un 1K contra Saiyans, un Pío frente a Aniquiladoras y un Cunitas contra Xbuyer. Así que esto es lo que vamos a tener en esta jornada de la Queen's, que va a ser la inaugural de este año 2024. Una Queen's que regresa también después de que viésemos en el Palau San Jordi esa Kingdom Cup. Mañana, mañana hay un programazo del Kingdom Club. Ya sabéis que tenemos un nuevo espacio para hacer este programa, con lo cual mañana hay muchas cosas que vais a saber, sobre todo sobre la final. Puede ser un programa histórico, solo decimos eso. Puede ser un programa histórico. Mañana, Kingdom Club, es nuestro momento. Nosotros nos despedimos por hoy y un abrazo a todo el mundo. Hasta aquí la primera jornada de este nuevo Cupra Arena. Sí, la verdad es que nos ha dejado una grandísima jornada. Aquí lo dejamos. Hasta la próxima. ¡Gol! 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 ¡ Gracias por ver el video.